Son cartas que te hablan de que en la distancia el amor se muere. Cartas de amor, mi destino, cartas de amor. Y busca entre tus cartas amarillas y te quiero... Marta Sanz, buenos días. Buenos días, Ángels. Menudo popurrí. Qué bueno, ¿eh? Qué pistolar. Qué bueno. Y seguro que es lo que nos hemos dejado fuera. Que luego lo irán escuchando. Manuel Delgado, buenos días. Buenos días, sí. Porque además hoy tienen los dos cantidad de recomendaciones musicales, de películas, que hablan de cartas. Ahora iremos a ellas. Pero, a ver, ¿cuándo fue la última vez que abristeis un cajón o un libro y asomaron los bordes de un papel amarillo que asomó una carta? Yo no sé si tú, Marta, conservas cartas de amor. Yo conservo todas las cartas de amor que me han mandado. ¿En serio? Te lo juro. Yo voy de amor y de desamor y de familiares y de amigos. Yo tengo dos cajas enteras llenas de cartas y entre ellas valoro muy, muy especialmente las que me escribí durante una temporada larga con un amigo novio de esos de los 15, 17 años. José Luis Carrascosa, pintor que ahora se dedica a tocar la guitarra flamenca y a cantar chirigotas. Pero que me escribía unas cartas maravillosas, yo le escribía unas cartas de esas que solo se pueden escribir a los 15 años y a los 17 con unas reflexiones amoroso-filosóficas tremendas. Pero lo más bonito de esas cartas es que Carrascosa me dibujaba los sobres y me dibujaba unos sobres con unos paisajes de Madrid, él llegando a Madrid, un suelo lleno de cucarachas hiperrealistas, unos desnudos. O sea, una cosa que el cartero de verdad debía, pero flipar en colores, son una belleza, son uno de mis tesoros más preciados y que me dan cuenta de que he sido y soy una mujer muy afortunada. ¿Y tú, Manuel, guardas cartas de amor? Si es que te has carteado alguna vez. Sí, sí. ¿Sí? ¿Y las guardas? Las guardo y hablamos una vez de este tema y las redescubro de vez en cuando y justamente el otro día hacían hablando altillos y esto y aparecieron ahí un puñado de cartas. Un paquetito de cartas, a ver si... Por ejemplo, es que escribía antes mi novia desde la mili, ¿sí? Claro, es verdad, es que antes en la mili se escribían cartas, es verdad. Y que no sean... Y se recibían. Y se recibían cartas, así. Claro, porque tú no habéis hecho la mili vosotras, pero era una cosa muy bonita. Bueno, pero hemos vivido yo al menos la mili de otros. Sí. Claro que yo no... Pero yo no te reunía en correspondencia. Y entonces ahí la gente se amontonaba y entonces había un tipo que iba lanzando las cartas. Estaba bien. Y que no sean de amor, ¿guardas alguna carta, Manuel? Sí, sí. Guardo cartas, las archivo. Digamos, hay las que guardo y las que archivo, que tienen un estatus diferente. No es lo mismo guardar una carta que archivarla. Me deshago de las cartas comprometedoras, que ya tienen un nombre que las califica. Sí. Las demás, no. No. Sí que guardo cartas, sí. Ahora, claro, todos escribimos correos electrónicos. Yo no sé si vosotras un día podríamos hablar del tema. Yo contesto cuatro y recibo veinte. Es una cosa que me preocupa porque no sé exactamente cómo quitarlas. De hecho, ese es lo que ocupo la mayor parte de mi tiempo. El otro día, ya hace bastantes días, con Bob Pop, hace bastante de eso. Miramos cuántos correos teníamos por abrir cada uno en el móvil y por miles se contaban. Tú, que no sean de amor, ¿guardas? Sí, sí. Yo también guardo una cosa que se ve mucho cuando me hacen entrevistas en casa y tal. Son las postales que me manda otro escritor, Óscar Esquibias, que son siempre actrices. Actrices de Hollywood o españolas o italianas. Pero te la sigue enviando. Me la sigue enviando para darme noticias sobre, Marta, voy a presentar este libro. O Marta, te he visto en tal sitio. O sea, lo que me podría decir por correo electrónico, él me escribe una postal en la que busca una actriz que sabe que a mí me encanta. Y esto todo tiene que ver con el horóscopo del que habla Manuel Puig en El beso de la mujer araña. Porque tú, ¿qué signo eres, Ángels? Yo soy virgo. Bueno, pues mentira. Tú no eres virgo. Tú eres, estás bajo la estela de la actriz de Hollywood que ganó el Óscar el año en el que tú naciste. Entonces, yo supuestamente soy escorpio, pero es mentira, yo no soy escorpio. Yo soy de Elizabeth Taylor. Ah, pues bueno, tengo que mirar eso. Tienes que mirarlo. Tengo que mirarlo. A ver de quién soy. Mira, avancemos. No nos olvidamos de ustedes, ¿eh? Conservan cartas y postales en secreto. ¿Por qué si las conservan? Las conservan en secreto. ¿Las releen alguna vez? 900, 100, 800. Buscamos todo tipo de cartas y de postales. No solo las que dejaron las historias de amor, sino cartas de amigos, cartas de la infancia, cartas de familia, cartas de trabajo. Cartas que fueron decisivas en su vida. ¿Las guardan? ¿Las releen? ¿O son ustedes de los que todavía mandan cartas y mandan postales y les gusta recibirlas? 900, 100, 800. Y esta canción que suena, de Sergio Bacaroff, es una petición de Manuel que querías detenerte en ella. Manuel, ¿por qué esta canción? Porque un poco para hacer la arqueología de nuestra problemática de hoy. Porque esta canción, que es de mediados de los años 90, es una canción en que Sergio Bacaroff lo que hace es quejarse de que ya no se escriben cartas. Y dice que, a pesar de que vivimos en tiempos de fax, imagínate, pues él continúa fiel y es un vicioso y escribe muchas cartas. Pero a ver, yo creo que el género epistolar no está de baja. Creo que al contrario, escribimos más cartas, es decir, más correspondencia y cartísimas. Hay correos electrónicos. Pero es verdad que el papel tiene una ventaja, que es que dura más, aunque pueda parecer una... Hay cartas, cosas que me han enviado por correo electrónico que ya no sé dónde están, se han perdido. Y claro, no puedo hacer un paquetito con ellas, por mucho que las archives, las carpetas... Por eso vale la pena esta vindicación de lo que fue. Oye, las postales tampoco están tan en crisis. Lo que ocurre es que tienen un destino distinto, que es básicamente la nevera. Sí, pegarlas en la puerta con los imanes, sí, sí. Tú te carteas con... Ahora te preguntaré, si a través del correo electrónico, pero carta, carta física de las de toda la vida, tú te carteas con alguien. Yo ya no me carteo con nadie con carta física, salvo lo que os he contado de Óscar Esquibias con las postales. Pero por correo electrónico, sí. Pero por correo electrónico sí que mantengo correspondencia, más o menos estable con algunas personas. Pero cada vez menos, porque yo creo que sí que lo digital tiende más a la volatilidad, es menos sagrado, es menos permanente. Yo recuerdo el cuidado de las cartas, yo que sé, gente que metía trozos de pelo y estas cosas. Trozos no, se llaman mechones, perdón. Mechones de pelo. Mechones de pelo, perfumar la hoja, todos. Es verdad que ahora se pueden conseguir efectos parecidos si archivas, vamos, adjuntas un archivo con una canción o metes un emoticón. Pero creo que no es lo mismo. El otro día en la feria del libro, donde por cierto, me da todo el mundo muchos recuerdos para Ángels y para Manuel. Y me dice todo el mundo, joder, ¿cómo os lo pasáis? Y digo, no lo sabes tú bien, una juerga, tenemos ahí todos los miércoles de 10 a 11. Bueno, pues llegó una chica que me entregó una carta, y era una carta donde me hacía una proposición de trabajo y tal. Oye, me la tomé mucho más en serio que si recibo uno de esos miles de correos electrónicos que se te pierden. Es que lo que dice Manuel es verdad, que tienes muchos correos y de los muchos que recibes solo contestas unos cuantos. Absolutamente. Yo te conservo una, no es que conserve una carta especial, que la tengo embarcada. Que es una carta que me escriben en el año 88, Levi-Strauss, felicitándome, y perdonadme por la vanidad, por el prólogo de Tristes Trópicos que publicó en la edición de PAIDOS, en la que explicó que Occidente es esa playa no menos triste a la que llegan a morir los dioses. Y me hizo mucha ilusión porque en el año 88, iba a decir que no era nadie, bueno, era yo, pero claro, que una persona como yo que recibe de rebote porque Alberto Cardín no lo podía escribir, recibe el encargo de escribir nada más y nada menos que el prólogo de Tristes Trópicos. Claro, y de pronto que además de merecerlo, te merezcas la felicitación de un autor que, claro, que es el gran referente de la disciplina, pues... Una carta para enmarcarla. Mira, déjame que haga una pausa. Recordad el teléfono, 900-100-800. Hablamos hoy de correspondencia, cartas postales. A la vuelta, seguimos. Hoy por hoy. Conecta con Hoy por hoy a través de WhatsApp. Escríbenos o mándanos una nota de voz al 638-3134-66 y participa en el programa. Entre lo que sucede y lo que cuentan que sucede, está lo que importa. Hora 14. El sonido de la actualidad con Javier Casal. Cadena Ser. La fuerza de la voz. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Soy leyenda, de Richard Matteson, se publicó en 1954. Es una novela extraordinaria que plantea una de las grandes preguntas de la literatura de ciencia ficción. Y tiene un final absolutamente extraordinario. Es terrorífica, triste, profunda y a ratos hermosa. Un clásico. Enero de 1976. En aquellos días nublados, Robert Neville no sabía con certeza cuándo se pondría el sol. Y a veces ellos ya ocupaban las calles antes de que él regresara. Durante toda su vida, la hora del crepúsculo estaba relacionada con el aspecto del cielo. Y por lo general, prefería no alejarse demasiado. Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser. El humor está en la ser. Hay entrevistados que son un hueso. Una de estas personas es Aureliano Buentío. Solo os voy a decir que la mismísima Mara Torres, Mara Torres, con todo lo que es, le quiso dar de hostias al señor Aureliano. Nunca responde a la pregunta que le hacen, sino a la siguiente que le van a hacer. Esto requiere una demostración, ¿verdad? Sí, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, sí. Venga, vamos allá. ¿Cuál es tu nombre? Pues, 37 años. ¿Qué edad tienes? Mira, de Villanueva de la Serena, provincia de Badajoz. ¿De dónde eres? Simplemente, pues, me llega una intuición al cerebro. ¿Cómo funciona esta habilidad que tienes? Ah, pues sí, pues, me apetece. ¿Te apetece recitar a Pimpinela? Soy yo. ¿Quién es? A ti. ¿Qué vienes a buscar? ¿Por qué? Es tarde. Me parece perfecto. Basta, vamos a dejarlo. Cadena Ser, la radio. Con mejor humor. Hombre, por fin. Ya, perdón. Disculpa, es que había una manifestación y no he podido llegar antes. Si hubieses activado las notificaciones de la app de la cadena Ser, habrías llegado a tiempo. ¿Y qué haces con mi móvil? Instalarte la app y activar las notificaciones. Alá, la próxima vez ya no te pasa. Con la app de la cadena Ser y sus notificaciones, la información te encuentra estés donde estés. App de la cadena Ser. Adaptada a ti. Fernando Pessoa, chiese gli occhiali, si addormentó. Hoy por hoy. E quelli che scrivevano per lui, lo lasciaron su. Angels Barceló. Finalmente su. Cosí la pioggia obliqua di Lisbona lo abbandonó. E finalmente la finí di fingere fogli. Di fare male ai fogli. E la finí di mascherarsi dietro tanti nomi. Dimenticando Ophelia per cercare un senso che non c'è. E alla finí di chiederle scusa se ho lasciato le tue mani. Ma io dovevo solo scrivere, scrivere, scrivere di me. Le lettere d'amore, le lettere d'amore, fanno solo ridere. Le lettere d'amore, non sarei vero d'amore, se non facessero ridere. ¿Acaso cuando hablamos de cartas y de postales estamos mirando un mundo ya desaparecido? ¿Cuántas cartas personales llegan a nuestros buzones entre facturas de la luz, propaganda de pizzas, cartas de hacienda? Una, ninguna. Venga, busque un teléfono, llame 900-100-800. Sigue escribiendo cartas y postales. Conserva algunas. ¿Qué carta le cambió la vida? A lo mejor son o han sido carteros y tienen alguna historia que contar. 900-100-800. Hemos retomado El Rincón y la Esquina con Marta y con Manuel con esta letere d'amore de Roberto Becchioni basada en los versos del poeta portugués Fernando Pessoa. Manuel, tú escribiste La Necesito. Aquí la tienes. Primero porque es una oportunidad de colar una canción hermosísima, bellísima, estremecedora. Es preciosa. Y luego porque ha hablado en este tema y además en un sentido que creo que todos coincidiremos en que es así. Las cartas de amor son ridículas. No son patéticas, son lamentables, son lastimosas. Yo creo que cualquiera que recupere cartas de amor que haya escrito tendrá que reconocer que no se puede hacer una idea de cómo pudo ser tan idiota de escribir cosas tan absolutamente estúpidas y babosas. Pero en cambio sí, digamos, es verdad que todo el mundo ha escrito cartas de amor. Es de lo que habla la canción, que es de lo que hablaba también Pessoa, que en el fondo lo que es ridículo es no haberlas escrito nunca. Y la escucha, escucha. Y la escucha. Bueno, pues ya ha aparecido. Este es precioso. Es una maravilla. Es preciosa. Cállate. Ha aparecido Pessoa, Marta. Hemos entrado de alguna manera en tu territorio. Además, tú has utilizado el género pistolar en Pequeñas Mujeres Rojas que cierra la trilogía del detective Arturo Zarco. Sí, yo usé cartas enviadas por correo postal, por una parte para recrear esa forma así como de anhelo y de lentitud que para mí se relaciona con la lectura de la poesía y de los textos literarios. Una carta tardaba en recibirse, se anhelaba, se leía con una profundidad especial buscando, fundamentalmente si era de amor, buscando leer lo que querías leer con decepción. Entonces, yo eso lo quería trasladar a la lectura de textos literarios. Y también las utilicé porque en Pequeñas Mujeres Rojas se habla de cómo la memoria y ciertas prácticas antiguas forman parte de nuestra identidad presente. Y también porque hay una cosa de los géneros epistolares que a mí me encanta. En Pequeñas Mujeres Rojas solamente aparecían las cartas de Paula y a través de las cartas de Paula tú podías reconstruir todo el discurso de su interlocutora, de luz y la personalidad de luz. Entonces, toda esa parte sumergida que tiene el género epistolar a mí me interesa muchísimo porque obliga a los lectores y a las lectoras a participar activamente para reconstruir personajes, imágenes, acontecimientos. Y por eso la usé. Mira, algunos ejemplos más. Carta de una desconocida basada en un relato de Stefan Zweig. Cuando leas esta carta puede que ya haya muerto. Tengo tanto que contarte. Y tan poco tiempo. El motivo de estas líneas no lo sé. Tengo que escribir ahora antes de que sea demasiado tarde. Quiero dejar claro que lo que nos pasó fue algo que está fuera del alcance de nuestro entendimiento. Si esta carta llega a tus manos, verás cómo fui tuya sin que tú siquiera supieses que existía. Y otra obra, esta española, Pepita Jiménez, del escritor Juan Valera. Aunque Pepita y yo apenas hemos cruzado unas palabras, sus miradas hacen que me sienta otro. El vicario y todos siempre me están hablando bien de él. Y quizás, por eso, tengo miedo de que nos veamos a solas. Henry James escribió algunas obras con las cartas como trasfondo, por ejemplo, un puñado de cartas y los papeles de Aspern. A finales del XIX conoció en Florencia a la condesa Giuccioli, último amor de Lord Byron. Quiso convencerla sin éxito para que le dejara leer las cartas de amor que le había enviado el poeta. Por esa época, Henry James conoció el caso real de un americano que se había alojado en casa de una anciana, amante de Byron, y madre de su hija, alegra, con la intención oculta de hacerse con las cartas de Byron y Shelley. Y de ahí salió su libro, Los papeles de Aspern. He descubierto que Juliana Bordero aún sigue viva. Nunca había conocido a nadie que hubiera estado frente a él. Durante estos años de investigación he encontrado fantasmas, espíritus, y sin embargo desconocía la única fuente de información que ha perdurado hasta hoy. ¿Por qué no le ofreces una suma de dinero? Así obtendrías las cartas sin perder tantas noches de sueño. Jamás aceptaría dinero por algo tan valioso. La mentira es mi única opción. Y escuchamos de fondo un fragmento de la ópera El Abre Cartas del compositor Luis de Pablo, basada en la novela del mismo título, de Vicente Molina Foix. Todo tuyo, Marta. Bueno, tú has explicado maravillosamente bien lo de los papeles de Aspern, así que yo querría rescatar una joyita menos conocida de Henry James, que es una novelita corta que se titula En la jaula. La jaula es una oficina de correos de Mayfair, que sabéis que es un barrio elegantísimo de Londres, perdón, en el que trabaja una muchacha muy humilde, que está muy pendiente de los telegramas que se envían, la gente de la alta aristocracia, la alta aristocracia, los líos que tienen, las relaciones ilícitas. Entonces, a ella no la ve nadie. Ella es como un buzón, pero ella lo sabe todo. Y en un momento determinado, además, es una persona muy empática con que puedan descubrir los amores. Y entonces decide intervenir. Entonces, es un proceso de visibilización de la mujer invisible tremendamente hermoso. Y en cuanto a la brecartas de Vicente Molina Foix, yo creo que es una de las obras mayores de la literatura escrita en lengua castellana en el siglo XX. Se basa así en la correspondencia entre Alberti, Lorca, Aleysandre, María Teresa León. Y a partir de ahí, pues él construye una historia de vencidos, de asesinados, de sexualidades silenciadas. Son 100 años de historia española contadas desde lo íntimo y lo que en un momento determinado fue maldito. Y un pequeño apunte, he escuchado la voz de Jaime Blanc haciendo de los Luis de Vargas en Pepita Jiménez y ahí me he emocionado porque me he acordado de mi abuela, me he acordado de los Estudios Uno, me he acordado de la radio. Esas son voces absolutamente inconfundibles. Manuela, ¿hay algún libro en tu memoria de género epistolar? Hombre, supongo que habrá un montón sin buscar, pero así a bote pronto... Perdona, de entrada me han venido películas que son importantes en ese sentido. Nueve Cartas Abertas de Martín Patino, por ejemplo, que es una película interesante. Y luego La Carta Escondida de Edgar Lampó, El Cuento de Hacer... Y luego yo, que me emplee, fíjate lo que te digo, no es que las haya leído, que la tesis de Nancy, de Ramón J., Sender, porque no lleva acento, no sé, porque la gente le llama Sender, que es una estudiante norteamericana que está haciendo su tesis doctoral en Andalucía y me divierte comentarlo en clase porque habla de justamente lo lamentable es que somos los etnógrafos cuando hacemos trabajo de campo y nos referimos a cosas que hacen en otras culturas dándoles un sentido esencialmente ridículo. Entonces me hace gracia porque, claro, ya interpreta todo de una manera como una antropóloga norteamericana que hace su tesis, es decir, que baja lo loco. Pero, sí, oye, una cosa esto, mira, es que he pensado en el encabezamiento que has hecho del espacio, el muy señor mío, el tema este de la ritualización de la carta. Es decir, que implica, incluso cuando es por el correo electrónico, porque el WhatsApp, aquí te pillo, aquí te mato, pero cuando es una carta a carta, el encabezamiento, claro, digamos, si es una carta de amor, amada mía, amor mío, la despedida no puede ser de cualquier forma, no puedes despedirte de un correo con un portazo, te quiero, y si no, pues, pues, si no hay que calcularlo, querido amigo. Sí, hay que pensarlo, hay que pensarlo, ¿eh? Está tal, muy señor mío, ya no suena, suena extraño, ¿no? Sí, sí, sí. En el Ola se impone un poco, básicamente, por la contaminación con el WhatsApp, pero una carta escrita, Ola, es extraño, pero eso es interesante porque implica que en una conversación como la pistola, que es una conversación en el fondo, por eso se llama correspondencia, hay un ritual, no se puede empezar de cualquier manera, no puede sin comenzar una conversación ni escrita. Esto es cuando llamas a Latinoamérica, que antes dices, tú dirías, póngame con José María, no, no, oye, hola, ¿qué tal?, ¿cómo está?, ¿qué tal?, ¿cómo está?, ¿cómo está? No, hostia, no, yo he querido hablar con José María. Sí. Pero esas cartas es igual, ese primer ángulo me parece, que pensemos que da igual cuando calculamos qué decir para empezar una carta, el encabezamiento. Yo solamente quería añadir una cosa a esto que dice Manuel, porque él ha hablado del análisis de la conversación y las cartas, y cómo todo eso tiene que ver con lo cultural y con la cortesía, y previamente he hablado de la tesis de Nancy, que para mí es una novela que trabaja eso que se llama la interculturalidad, de lo que él sabe muchísimo más que yo, y los efectos del choque cultural, los cómicos, los efectos cómicos, y los que también desencadenan aprendizajes, porque nos hacen sentir incómodas, entonces nos colocan en un sitio que tenemos que pensar de otra manera. Eso ahora, con la gentrificación, es imposible, porque hacen que nos sintamos cómodos aunque estemos en Katmandú, aunque ahora yo veo mucho en Internet, pues gente que dice las diez cosas de los españoles que no puedo soportar. Una estadounidense estuvo en Pernambuco y le llamó la atención que se ha recuperado esa cosa, pero de una manera yo creo que un poquito impostada. Mira, otra petición de Manuel. Me mandaron una carta, por el correo temprano, en esa carta me dicen que cayó preso a mi hermano, sin lástima, con grillo, por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. La carta de Violeta Parra, Manuel, que nos lleva a hablar también de las cartas desde la cárcel. Estas ya están todavía vigentes. Claro, una persona que está en la cárcel no puede escribir correos electrónicos. Entonces te escriben cartas. Y esto no tiene ningún tipo de connotación política, es una cuestión personal, pero yo la última carta que he recibido, carta personal de Esquitamano, fue de Jordi Couchard. Y yo te digo, esto no es la política, es una cuestión personal. Y hombre, esto te emociona porque es una carta que te escribe. Yo sí guardo las cartas de la cárcel, tú, las tengo todavía. Entre ellas, las de una novia que tenía que no sabía que tenía. Me pareció una maravilla, de pronto descubrí que tenía una novia. Y no me importa decir su nombre, no sé si me estaba escuchando, no sé más, no supe nada más de ella después. ¿Y qué te contaban esas cartas? Eran cartas de amor, de verdad, claro. Y no me atreví a decir a quien las leía que no sabía quién era. Pero es verdad que hemos... ¿Y por qué te llegaban a ti? Porque era mi novia. Ah, pero tú no sabías quién lo era. No, porque me la mandaban. Claro, los únicos que pudieran comunicarse contigo eran los padres y alguien que fuera, por ejemplo, tu esposa o tu novia. Entonces, claro, era la comunicación que podía tener. Era muy divertido. La pena es que no había... Digamos, me la enviaba al partido y ya está, así de claro. Y es una pena que no hubiera vis-à-vis porque hubiera querido saber a dónde llegaba su compromiso con la causa. Pero aún no se lo agradezco mucho y tal. Y a mí me ayudaba. Claro, lo que pasa es que teníamos conversaciones raras. Tipo, los almendros florecen por Nochebuena, que era un absurdo. Que no sé, y no sé, Tía Rosa está enferma. No sé qué pensarían quienes os escuchaban, pero tendríamos que éramos unos novios un poco metafóricos. Pero sí, sí, lo agradezco. Déjame que escuche a un oyente que tiene... Va por ese camino más o menos. Nos es Guillermo, desde Madrid. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Guillermo? Tú nos quieres hablar de una carta que encontraste y es una carta de tu tío abuelo, ¿no? Sí, una carta que la verdad no nos hubiera gustado que se escribiese porque es la carta que escribió en capilla el 3 de abril del 43, a los 41 años. Y la escribió antes de ser fusilada en las capillas del cementerio este de Madrid. Y que la verdad nos sobrecogió mucho por el contenido, por lo que dice la carta. Y sobre todo porque son de esas cartas que uno no desea ni encontrar ni recibir. Pero el impacto de la frialdad y el cariño que le pone en las letras, que si no os importa os puedo leer algunos fragmentos. Sí, por favor. Sí. Dice, sabiendo que al día siguiente va a morir, dice, queridos hermanos, quiero que estas letras, que son las últimas que traza mi mano, sean para vosotros un recuerdo eterno. El haber llegado a esta situación no es una fatalidad, sino una consecuencia. El acepto tal y como se me produce. Recordar que él era militar durante el golpe de Estado y se montuvo del lado de la República. Y dice, y se disculpa incluso, si mi conducta ha podido haceros algún daño, perdonadme. Voy a la muerte y voy tranquilo, sereno y con la seguridad de conducta de mi conciencia de no haber hecho mal a alguno. Adiós para siempre, he recibido un fuerte abrazo. Claro. Tremendo, Guillermo. Porque tener esa capacidad de escribir esta carta justo el día antes de la que vas a morir, pero además hacerla para despedirse y disculparse, a pesar de ser una carta de esas que uno no desea recibir, yo creo que era también necesaria una despedida que creo que sirve para hacer memoria también de tantos como él que sufrieron esto. Pues muchísimas gracias, Guillermo, por compartirla con nosotros. Es un documento sobrecogedor, a mí me ha hecho recordar que en casa quedan también las cartas que mi bisabuelo Benedicto mandaba desde el penal de Cuellar a su hija Juanita, mi querida hija Juanita, y mi bisabuelo pues estaba ahí en el penal de Cuellar con los bronquios destrozados, muriendo, ¿no? Qué cartas estas. Venga, una pausa y seguimos. Hoy por hoy. A las tres hacemos deporte juntos en Ser Deportivos con noticias, protagonistas y una barra libre de deportes. Hemos tenido muy mala suerte en el sorteo. ¿Tú crees que alguno lo dice? ¿No lo dice ninguno? Perdón, es que no he podido acabar. Viene a ser lo mismo, eh. Yo creo que... No, si tengo para ti mis dos hoy también. Con José Calderón en la NBA. A ver si somos capaces de cerrar el viaje y hacer un 50%, un 2-2, que no estaría mal, y luego ya volver otra vez a casa y volver a coger energía, ¿no? O con Iturralde y sus cosas. Cuando vas por ahí fuera, pues extraño porque es la cultura, porque es otra historia, igual en Kuwait puede ser. En resumen, informar, entretener y contar todo el deporte es lo nuestro para que lo vuestro sea pasar un buen rato juntos cada día en Ser Deportivos. Francisco José Delgado, Ser Deportivos. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Cadena Ser, número uno en deporte. Los podrás escuchar en muchos sitios. La música siempre ha sido una vía de escape. Para el oyente, para el que la hace, yo creo que en todas las direcciones que la haga. Incluso cuando esta cosa ha sido masoquista que se hace de estar triste o después de una ruptura sentimental y ponerte canciones que aún te hacen estar más triste. Pero claro, es una manera también de escapar, porque una vez que bajes abajo del todo, una vez toques fondo, puedes ya poner un pie e impulsarte y volver a salir para arriba, ¿no? Pero nunca, como los escucharás aquí. A tu rey, desde FEDECA, muchas gracias por haber estado aquí esta noche. Cada noche, un gato pardo se descubre en El Faro, la evolución de la radio de madrugada. Con Mara Torres. Cadena Ser. La diferencia entre la tragedia y la comedia es que en la segunda encuentras una forma de sobreponerte a la primera. Woody Allen. Los fines de semana en A Vivir que son dos días. Tertulia de cómicos. Con Peri Aznar, Quique Peinado, Antonio Castelo, Virginia Riezu, David Navarro. Perdón, señora, que estábamos aquí hablando. Bienvenidos a A Tertulia de cómicos de A Vivir que son dos días. A Vivir que son dos días. Con Javier del Pino. Esto es un escandalazo a nivel internacional. ¿Qué pasión le pone, tío? Podría ser DJ. Pero ponte tú, coge tú. Cadena Ser. Oye, ¿te hace un cine esta tarde? Oye. Hola. Ah, eh. Perdona, no te había oído. Es que estaba... ¿En las nubes? No, estaba en Murcia. ¿Murcia? Con la app de la Cadena Ser puedes escuchar Radio Murcia aunque estés en Algeciras. Y Radio Algeciras estando en Valladolid. La emisora que quieras. Murcia. ¿Dónde quieras? ¿Dónde quieras? App de la Cadena Ser. Adaptada a ti. ¿Qué nos cuentas ahora, Páramo? Pues sobre todo a las familias. Atentas familias. Iberdrola tiene un ahorro para vosotras. Con el nuevo Plan Familias podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Además, podréis conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Bueno, bueno, qué alegría. Bueno, pues como sea vuestra familia, os merecéis el mejor ahorro. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Hoy por hoy. Voy a escribir una carta de amor para mí. Voy a empezar a vivir como siempre sentí. Voy a soltar el timón para no decidir. Voy a cantar la canción que me haga feliz. Seguimos en el rincón y la esquina hablando de cartas, postales, buzones, atención y carteros. La figura del cartero en los pueblos. Los carteros son y han sido figuras capitales. Pero en una gran ciudad uno piensa que no tiene tanta relación o ninguna relación con el cartero. ¿Tú, Marta, tienes relación con tu cartero? Yo tengo muchísima relación con el cartero. El cartero es como ya una persona de mi familia porque me avisa por el telefonillo de los 235 libros que recibo a la semana. A veces me lo sube a un tercero sin ascensor y me dice, Marta, Marta, que te he dejado libros abajo. O sea, que yo lo adoro. Y además yo tengo un primo que trabaja en correos. No sé exactamente lo que hace. No me lo preguntes porque no lo sé, pero sé que trabaja en correos. Pero no sabes si es cartero. Cartero no. Debe ir con una furgonetilla por ahí repartiendo paquetes o algo así. Eso también es el ser paquetero. Paquetero. ¿Y tú tienes alguna relación con tu cartero, Manuel? Bueno, es el que me avisa y me sube un tipo de correspondencia interesante. Son los certificados. Uy, eso siempre da miedo. Sí, sí, siempre. Cuando te llaman al telefonillo y te dicen, cartero, certificado. Y es una, sabes que va a ser una multa. Vamos. O es muy probable. Nunca es bueno, nunca es bueno. Mira, recordamos dos películas de carteros. Es Jacques Tati que tras ver un noticiario en la carpa de unos feriantes en un día de fiesta decide repartir el correo a la americana. Y luego está el cartero y Pablo Neruda. He recibido una postal de América, papá. Es de Gustavo y Alfredo, ¿ves? Esto es América y esto es un coche americano. Dicen que ellos también se van a comprar uno. Lo pone aquí, nos vamos a comprar uno igual. Pero creo que bromean, porque cuesta un montón de dinero. Pero dicen que ese es un país rico, un país donde hay trabajo, un gran país. Y nosotros seguimos aquí. ¿Cuántos sueños han despertado, han removido las postales? ¿Marta tiene una historia que quiere compartir con todos nosotros sobre postales? Sí, lo que pasa es que os la voy a resumir un poquito. Es una historia maravillosa, es un hecho real. Es la historia de Abdel Afarà, el hombre de las postales, también llamado el fotógrafo pirómano, que durante la guerra civil que estalló en Beirut en la primavera de 1976, se dedicó a quemar minuciosamente los fragmentos de las postales que correspondían con los espacios destruidos de la realidad. Es decir, si la fachada del Hotel Fenicia Intercontinental o la del St. George o la vista de Beirut con las montañas se había transformado por efecto de la guerra, él cogía esa postal, esa imagen fotogénica maravillosa de una ciudad que es una belleza y la quemaba por las esquinitas, iba deteriorando sus postales. Solo hacía desaparecer, o sea, no quemaba la postal entera. No, no, no. Una cosa tremenda. Y se encerró, perdona Manuel, solo fotografiaba a sus vecinos. Qué bueno. Una cosa tremenda, sí, sí. Manuel, ¿qué ibas a decir? No, no, bueno, hay un tema que es, bueno, primero una cosa, bueno, segundo una cosa que quería decir, la primera, bueno, primero una cosa, bueno, segundo una cosa que quería decir, la primera es que hay que resolver el enigma de por qué los carteros siempre llaman dos veces. Y luego una cosa importante para mí, antes he hecho un comentario estúpido, lo hago, los hago con una cierta frecuencia, es más, creo que a veces, digamos, creo que, digamos, me insisto en repetir tonterías. El vis-a-vis de antes que he dicho es una tontería, pero especialmente se refiere a una persona por la que, digamos, guardo un respeto y un agradecimiento tremendo que es Moses Urañas, mi falsa novia. Y tiene que ver con el tema este de nuestro oyente que decía de esto de las últimas cartas. Es que, cuando hablamos del franquismo, uno siempre tiene la impresión de que, hablamos de un franquismo que mataba gente hace mucho tiempo. El primo de Monse Subrañes, se llamaba Oriol Subrañes, y lo mató la Guardia Civil en Segovia en 1975. Entonces, pues con más razón, aún más gilipollame, siendo por el comentario estúpido que antes he hecho, por el que pido disculpas. Mira, hablábamos de postales. Una de postales, José desde Pontevedra, buenos días. Hola, José. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días. ¿Tú escribes postales, tú todavía? Yo escribo postales todavía. Mira, os voy a contar. Existe una página en Internet que se llama Post Crossing, y es un intercambio de postales a nivel mundial, de forma anónima. Tú te registras, creas un perfil, y automáticamente tienes la opción de enviar postales. Primero cinco postales, después diez postales. Y cada vez que llega una postal tuya, te aumentan para que puedas enviar otra. Y es siempre de forma anónima. Tú no sabes a quién se la vas a enviar, y la que recibes tampoco sabes de dónde va a venir. O sea, es un desconocido el que te la manda a ti también. Justo, justo. ¿Y qué se cuentan estas postales? Pues mira, es una postal poquita cosa porque, ya ves, cogen diez líneas. No mucho más. Yo le cuento eso, que vive un pequeño pueblo en la provincia de Pontevedra, que me gusta coleccionar sellos, viajar, y poquitas cositas. Es bonito. Es como si fueran en una botella. Sí. Mensajes en la botella, sí. Sí, sí. Pero lo bonito... Dime, dime. Es que es de forma anónima, ¿sabes? Yo, por ejemplo, el viernes recibí una postal de China y otra de Rusia. Ahora voy a escribir, en el caso de hablar con vosotros, voy a pedir dos, y no sé qué peches me van a tocar ni qué gente será. Es como la película postal de una desconocida. José, muchísimas gracias. Es muy bueno. Está muy bien esta historia. Y mira, decía, de postales y de carteros, Miguel, desde Valencia. Muy buenos días. Hola, buenos días, Ángel. Encantado de saludaros. ¿Qué tal? ¿Tú eres cartero, Miguel? Fui cartero. Fuiste cartero. Sí, ya no he trabajado en Corrosa a día de hoy. Entonces, trabajaba en concreto en lo que se llamaba la unidad de servicios especiales, es decir, entrega de producto urgente, carta urgente, burofax, telegramas, que a día de hoy ya todo eso, especialmente telegrama, creo que ya no se utiliza. Y nada, pues en concreto, quería contar una anécdota que siempre, que la cuento, me hace mucha risa. Asunto está en que llevaba, pues no recuerdo exactamente, un telegrama o una carta urgente a un colegio de monjas y a la monja que se la entregue, que me la recibió el recibí, que me firmó el recibí, me echó un ratapogos tremendo porque había llegado tardísimo, según ella. Uy, esto ha llegado tardísimo, es que de qué mal trabajan ustedes, pero esto no es posible, qué mal, qué mal y qué tarde ha llegado esto. Y no se me ocurrió otra cosa que decirle, mire, hermana, ha sido voluntad de Dios, no, no, lo siento mucho. Entonces, la mujer se le tensaron todos los músculos de la cara y no articuló otra palabra más que, ya está todo, yo sí, hermana, todo ya. Qué bueno, ha sido voluntad de Dios. Yo no sabía de todas formas que había este cuerpo de servicios especiales entre los carteros, para las entregas urgentes, que también decía... En su día, sí, a día de hoy no tengo ni idea. Claro, pero es que en su día, antes decíamos, cuando te llaman al telefonillo ahora y te dicen, correo certificado, que te dices, miedo, esto es hacienda, esto es una multa... Claro, entonces cuando llegaba también el cartero con un telegrama, habitualmente también era miedo. Exacto. Miguel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buen día. Dos clásicos del cine, por lo que pudiera sugerir o despertar la carta de William Wyler con Beth Davis, como esposa del propietario de una plantación de caucho en Malasia, que mata a un hombre, según ella, accidentalmente. Debo decirte que hay una carta, escrita por ti y dirigida a Jeff Hammond. Es que a menudo le enviaba notas sobre distintas cosas, o para que me trajera algo si me enteraba que iba a Singapur. En esta carta le pedías que fuera a verte porque Robert estaría ausente. Eso es imposible, te aseguro que jamás hice tal cosa. Será mejor que la leas tú misma. Esta no es mi letra. Lo sé. Es una copia exacta de la que se escribió el día de la muerte de Raúl. ¿A qué viene esto? Eso lo sabrás tú, Leslie. Yo no la he escrito, te juro que no fui yo. Las cartas que siempre han sido elementos nada desdeñables para las películas de misterio, de suspense. Por ejemplo, Charada, de Stanley Donen, con Cary Grant y Audrey Hepburn. La historia empieza a complicarse cuando encuentran a un marido muerto a orillas de las vías París-Burdeos. Su marido salió con mucha prisa. Una cartera con 4.000 francos. Una agenda cuya última anotación se hizo ayer. Un pasaje para Sudamérica. Una carta con sellos, pero sin matasellos. Dirigida a usted. ¿Puedo verla, por favor? Mi querida Regina, espero que estés disfrutando tus vacaciones. La montaña es tan bonita en esta época del año. Los días transcurren muy lentos. Espero verte pronto. Tuyo siempre, Charles. Posdata. Tu dentista llamó ayer. Ha cambiado tu cita. Claro, aquí hay todo un melón, Marta. Posdatas, los sellos, la caligrafía, las cartas anónimas, las falsificaciones. Esto es un melón inmenso. Un melón inmenso. Charada es una peli trepidante y divertidísima. A mí, de todas maneras, todas las películas de Stan Lidonen me encantan. Cantando bajo la lluvia, dos en la carretera. Charada, siete novias para siete hermanos. Es un monstruo del cine. Y el tema de los anónimos a mí me interesa especialmente porque reflejan el lado siniestro y podrido de las pequeñas comunidades. Por ejemplo, esto se ve clarísimamente en las novelas de Agatha Christie que tanto nos gustan. Y por responder cinéfilamente a Manuel a aquello de ¿por qué el cartero siempre llama dos veces? Joder, porque le va a abrir la puerta a Lana Turner en dos piezas blancos, Jack Nicholson con cara de loco, John Garfield con esa expresión de bonomía perpetua o Jessica Lange en Harinada, tío. ¿Cómo lo va a llamar dos veces? Claro, claro. Y tres. Claro, eso sí. Y tres se hace falta. Mira, dime, Manuel. Y yo quería, es que antes de que se acabe quería explicar una cosa muy breve. Mira, está cerca la noche de San Juan. Sabéis perfectamente que es mi noche. Ya me he gastado un dineral en petardos para fastidiar a la gente que es para los que se compran petardos. No tiene ningún sentido. Mira, hacemos una guerra en el barrio y no hay cosa más emocionante. Es que siempre hay gente que se acerca con un paquetito de cartas envueltos en un lazo rojo y las tira al fuego. Me conmueve tanto eso. ¿Qué dirán esas cartas? La tentación que tengo de rescatar las del fuego y leerlas, porque seguro que son cartas de amor, de un amor imposible y perdido, seguramente. ¿Y tú has escrito alguna vez, Marta, tú que digas esto a escribir cartas para otra persona? Sí, yo en un festival literario de Córdoba, durante una jornada que se llamaba Escritores a Sueldo, me tocó escribir una carta de un hombre que necesitaba contarle a su novia que tenía sida. Esto es verídico, su de tinta para escribir la carta y no sé si al final el hombre la utilizó o no, pero me pareció una de las mayores responsabilidades que yo he asumido en mi vida a través de la escritura. Y cuando dicen que la escritura no sirve para nada, digo, hombre, pues no sé qué decirte. Mira, sobre esto que decía Manuel, de la gente que se acerca cuando hacen la hoguera de San Joan con un paquetito, con un lacito para quemar las cartas. Mercedes, desde Salamanca, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, Mercedes. Vamos a ver, yo no las he quemado, pero voy a hacer este mes 53 años de casada y el año pasado pues decidimos mi marido y yo destruir todas las cartas que teníamos de cuando éramos novios. Y una tarde estuvimos ahí repasando algunas de las cartas, leyendo y al final pues nada, todas las rompimos y lo tiramos porque no queríamos que nos pasara algo, que quedara ahí todo, porque bueno, pues a lo mejor ni se entendía o bueno, ya no tiene sentido tampoco. Para que nadie las pueda leer. Exactamente, y eso hicimos el año pasado. ¿Y os removió leerlas juntos? Pues sí, sí, había cosas que ya no, o sea, que no iban con nosotros ya, o sea, es que es diferente completamente de cuando eras joven a ahora ya que somos mayores, pues todo lo que decíamos entonces ahora a lo mejor no tiene sentido, pero sí, sí, nos gustó mucho. Pues Mercedes, muchísimas gracias. Eran ridículas, ¿verdad? Sentíamos un poco ridículos en las cartas, sí, sí, sí. Mercedes, gracias, un beso, hasta luego. Bueno, pues me tocará despedirme, como se despiden las cartas, uno, atentamente vuestra. Te quiero, amiga, te quiero, amigo, ya está, es más bonito. Te quiero, un abrazo, Manuel. Un abrazo, un abrazo. Muchos besos, hasta la próxima. Adiós. 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 Tienes más hoy por hoy en nuestras redes sociales. Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube Cada noche en El Larguero Siente el latido del deporte Con Manu Carreño Hay partidos que son brillantes, otros emocionantes Cadena Ser La fuerza de la voz Yo crecí en las bibliotecas, o al menos esa es la impresión que tengo Vivíamos en un suburbio de Cleveland, a pocas travesías de distancia de la biblioteca Bertrand Booth Prants Con su fachada de obra vista Una de las sucursales de la red de bibliotecas públicas Shaker Hives Acudí allí varias veces a la semana con mi madre Empecé a ir siendo muy pequeña Y no dejé de hacerlo a lo largo de toda mi infancia Cuando íbamos a la biblioteca, mi madre y yo entrábamos juntas Pero nos separábamos en cuanto atravesábamos la puerta Y nos dirigíamos cada una a nuestra sección favorita Al cabo de un rato, volvíamos a juntarnos con nuestros respectivos hallazgos en el mostrador Esperábamos juntas a que la bibliotecaria, al otro lado de su escritorio Extrajese la tarjeta y estampase la fecha correspondiente en la máquina Aquel sonoro chanchang, como si fuese el puño de un gigante el que golpease la tarjeta Imprimiendo una fecha de vencimiento bajo toda una serie de fechas de vencimiento anteriores Relativas a otras personas y a otro tiempo La Biblioteca en Llamas Susan Orlin 2019 Cadena SER El placer de escuchar ¿Qué te impide cumplir tus deseos? Nuestra asistente es capaz de organizar tu tiempo de manera eficiente y segura Banco Santander y Podium Podcast presentan Titania Un thriller sonoro de Manuel Bartual y Juanjo Ramírez Mascaro Ya disponible en podiumpodcast.com y en abierto en todas las plataformas Vas en patínete por el parque mientras bebes un refresco Te lo acabas y guardas la lata para después depositarla en el contenedor amarillo Para que se convierta en la rueda de un patínete de alguien que pasea por el parque mientras se bebe un refresco En la economía circular recicla siempre las latas en el contenedor amarillo Para que el mundo no deje de girar Ecoembes Reduce Reutiliza Recicla A la hora de ser eficientes Todo cuenta Por eso Si te cambias ahora a Endesa Te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año Eso también cuenta Sí cuenta Y todo con precios estables y sin permanencia Elige un mañana mejor Contrata ya en el 876-0909 O en Cámbiate a Endesa.com Y empieza a ahorrar Vuelve el momento más deseado del año Y con él el especial del verano de El Viajero Ya sea por España, en una escapada a Londres o Lisboa O en aventuras por Laos, Hawái y Sudáfrica Los destinos que proponemos para estas vacaciones tienen un objetivo en común Ser infalibles Consíguelo gratis este sábado con El País ¿Es ahorra o nunca? ¿Será ahorra o nunca? No, porque hasta el 30 de junio Por ser parte de IKEA Family Tenemos el envío gratis A casa o a una oficina de correos En los pedidos de accesorios superiores a 30 euros Y si aún no formas parte de IKEA Family Puedes hacerlo gratis en IKEA.es Tócala Sí, jefe Hay películas que siempre llevarás contigo Pero hay otras que no es que no me gusten Es que me ponen de los nervios Y corten Cada miércoles en La Ventana El Cine Sin Filtros En La Ventana del Cine Con Carlos Bollero y Carlas Francino Cadenaser Son las 11 de la mañana Las 10 en Canarias El Papa vuelve al hospital Se va a someter a una intervención quirúrgica Laura Gutiérrez A sus 86 años El Papa va a ser operado esta tarde Por una obstrucción intestinal En la clínica Gemelli Donde ha ingresado a primera hora Pasará esta tarde por el quirófano Y pasará varios días ingresado Según ha confirmado el Vaticano Que precisa que va a necesitar anestesia general La operación se considera de urgencia Tras los resultados del TAC Al que se sometió ayer El Papa ya fue operado de Colón en 2021 En Ucrania sigue saliendo agua Tras el ataque a la presa del río Nieper Al sur del país Las autoridades avisan del riesgo de infecciones Porque hay cementerios que han quedado anegados Y hay además miles de animales muertos Antonio Martín, buenos días Buenos días Y además de los problemas para acceder al agua potable El mayor riesgo ahora mismo Se encuentra en la posibilidad de infecciones Han muerto miles de animales por la riada Según han confirmado las autoridades de Rusia y de Ucrania Y como dices, el agua además ha arrasado algunos cementerios Un agua que según estamos viendo en vídeos en redes sociales Sigue anegando campos y pueblos Este era el sonido de hace apenas unos minutos Sigue saliendo de la presa A un ritmo de 30.000 metros cúbicos por segundo Y en localidades como Gerson Hay zonas en las que la gente se está trasladando De un sitio a otro en botes Ucrania calcula que unas 10.000 hectáreas De tierras de cultivo han quedado ya inundadas Y también dice que hay campos minados por Rusia Que ahora mismo están también bajo el agua La vivienda volvió a subir en el primer trimestre del año Pero menos, según el INE Se encareció un 3,5% respecto a un año antes Aunque hablamos del menor incremento en casi dos años El frenazo afecta especialmente a la vivienda de segunda mano Pablo Anzola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días El INE confirma el enfriamiento del precio de la vivienda Que se encareció un 3,5% anual en el primer trimestre de este año En la que es la menor subida desde mediados de 2021 La vivienda de segunda mano es la que más sufre ese frenazo Se encarece un 3% interanual Son dos puntos menos de la subida que marcaba a cierre de 2022 Y la vivienda nueva es la que aguanta algo mejor Con un encarecimiento del 6% Además, la vivienda se encareció un 0,6% trimestral Es cierto que remonta tras el pinchazo en los precios Que se observaba en el último trimestre del año pasado Pero sigue siendo un incremento mucho menos más abultado De los que experimentaba en 2022 La Diputación Permanente del Congreso se reúne a esta hora Para debatir si convalida el decreto de medidas Para hacer frente a la sequía Y a las consecuencias de la guerra en Ucrania Un decreto que también incluye la promoción del transporte para los jóvenes Y la prevención en el trabajo ante elevadas temperaturas Sobre los debates entre Sánchez y Feijo en esta pre-campaña Y después de que el PP rechazara los seis caracara propuestos por el presidente Acaba de hablar Cuca Gamarra en Televisión Española Pues mire, es que todavía no la hemos definido Yo creo que una campaña electoral Además que se ha convocado hace apenas diez días Y con un adelanto electoral por parte del presidente del gobierno Requiere de sus tiempos Plantearemos, haremos una propuesta más adelante Cuando vayan llegando esos tiempos Deportes Ampe, buenos días Buenos días, Levante y Albacete Se juegan desde las nueve de la noche la vuelta de semifinales Por el ascenso a Primera División Ventaja del Levante tras subir a 1-3 en la ida Mañana se disputará el partido de vuelta en el Alavesa e Ibar Empataron a 1 en la ida A la misma hora en Praga Final de la Conference League Entre el West Ham inglés y los italianos de la Fiorentina Y en baloncesto primer partido De semifinales de la ACB al mejor de 5 Entre Barça y Unicaja En la otra semifinal Anoche victoria de la Peña en Madrid Real Madrid 83, Juventud 93 Mañana segundo encuentro también en Madrid 11 y 3, 10 y 3 en Canarias Cadena Ser Madrid Nos vamos a la audiencia provincial de Madrid Porque estamos a la espera del inicio del juicio Contra el bailador Rafael Amargo Estamos ahora mismo en tiempo de cuestiones previas Y esto puede determinar el futuro de la vista Alfonso Gea La vista oral aún no se ha iniciado Tanto Rafael Amargo como los otros dos acusados Esperan en el interior de la sala de vistas Uno de estos dos acusados Acaba de cambiar de letrado defensor Y los magistrados deben analizar Si ha tenido tiempo suficiente Para examinar el sumario De cara a que no se produzca una posible indefensión En todo caso La fiscalía solicita para el bailador 9 años de cárcel Por un delito contra la salud pública La policía incautó En diciembre de 2020 En la residencia del artista 140 gramos de anfetaminas El boletín de la Comunidad de Madrid Acaba de publicar la subida del precio De los comedores escolares Para el próximo curso Es un incremento superior al 12% Y pasa de 4,88 euros al día A 5,5 Operación de la Policía Nacional Y Municipal de Madrid La que han desmantelado El cultivo de marihuana En una vivienda del distrito De Ciudad Lineal En la casa había 356 plantas Distribuidas en 3 habitaciones de la casa Han sido detenidas 2 personas Los hechos ocurrieron En el curso de un desahucio Llevado a cabo por los agentes locales Que solicitaron la actuación De la Policía Nacional Que realizó la entrada Y registro en el inmueble Además de las plantas La policía se ha incautado De diversos útiles Para su cultivo La elaboración Y su distribución Nos espera una jornada lluviosa En casi toda la comunidad Y con temperaturas Bastante más bajas que ayer Entre 5 y 7 grados menos En las temperaturas máximas Según las previsiones Ha empezado a llover A primera hora de la mañana Y esto ha complicado La hora punta En algunos accesos También en la capital El 112 Recuerda que ante la previsión De precipitaciones Cuando cojamos el coche Tenemos que aumentar La distancia de seguridad Y conducir de forma suave Para evitar accidentes Esto sigue hoy Por hoy con Ángels Barceló Y seguimos en cadenaser.com Cadenaser Servicios informativos Cada noche en el larguero Siente el latido del deporte Con Manu Carreño Hay partidos que son brillantes Otros emocionantes Cadenaser La fuerza de la voz Todo lo que le pides al verano Pídeselo a nuestro asesor Y consigue hasta 500 euros En un cupón regalo Del Corte Inglés Y mucho más Consulta condiciones Viajes El Corte Inglés Nuestra ilusión de cada día Es serles de utilidad Por eso La ONCE Le invita a escuchar La SER y usted Agenda de servicios útiles La oficina de seguridad Del internauta Avisa de que hay delincuentes Que suplantan A la empresa de mensajería FedEx Envían un correo electrónico En el que piden Que se abone un pago Para recibir un paquete Pero se trata de un engaño Si recibe un mail De este tipo Márquelo como spam Y elimínelo De su bandeja de entrada Si ha dado sus datos Contacte con su banco Y haga capturas de pantalla Para aportarlas Como prueba Para cuando le toque denunciar Esperamos que esta información Le sea de utilidad Saludos de la ONCE Y buenos días Ex verano Hoy te digo adiós Un verano nuevo Me ronda el corazón Le digo chao pescado Al rato combinado Tengo una nueva ilusión Esta es la mariposa Que me ronda el corazón Ya está a la venta El extra de verano de la ONCE Un gran premio De 15 millones de euros Y no viene solo Además hay 10 premios De un millón Extra de verano de la ONCE Pon un nuevo verano En tu vida A todos los que jugáis a la ONCE Bien jugado Juega responsablemente Y solo si eres mayor de edad En la cadena SER Hoy por hoy Ángels Barceló Miércoles 11 y 8 minutos De la mañana 18 en Canarias Yo no sé si ustedes Alguna vez se han preguntado Por qué Cuando estamos haciendo Un esfuerzo manual Algo que nos cuesta un poco Por ejemplo Enhebrar una aguja La mayor parte de la gente Saca la lengua Y resulta que hay Razones biológicas Nos las va a explicar ahora Manuel Martín Loeches Catedrático de Psicobiología En la Complutense Manuel ¿Qué tal? Muy buenos días Buenos días A ver ¿Por qué hacemos ese gesto De sacar la lengua Cuando estamos haciendo algo Que nos cuesta un poco más De lo habitual? Pues fíjate En muchísimos mamíferos Y nosotros lo somos Las manos y la lengua Están muy vinculados En el cerebro Fíjate que contra la idea Muy extendida Que se piensa Que la lengua está regulada Por áreas primitivas Del cerebro Como el tronco del encéfalo Resulta que no Tienen una parte En la corteza cerebral Que es la parte más evolucionada Que regula los movimientos De la lengua Junto con los de la mano Están cerca Y de hecho se habla De una zona oromanual Que regula los dos órganos Y de hecho por ejemplo Se ha mostrado como en ratones Se les ha enseñado A usar las manos En vez de la lengua Para coger alimentos Y cuando usan las manos Mueven también la lengua Es muy curioso Y de hecho se ha comprobado Que sacar la lengua Y ponerla de forma oblicua Como mordiéndosela Cuando uno está haciendo Trabajos manuales delicados Aumenta, mejora la precisión De los movimientos de la mano Y bueno Es que la lengua Es todo un mundo De hecho fíjate Expresiones como Lo tengo en la punta de la lengua Lapsus lingua Y morderse la lengua Lo que indican es que la lengua La usamos como un órgano Para explorar el mundo Para entenderlo mejor ¿Ayudarnos a hablar Es la función De todas formas Principal de la lengua? No, no Ni mucho menos La función principal Por la que surgió inicialmente Es para tragar Para ayudarnos a tragar Lo que hacemos Cuando lo usamos para hablar Es una de las tantas Funciones diversas La diversificación de funciones Que ha sufrido la lengua ¿No? Que inicialmente Fue para tragar ¿No? Cuando hablamos Realiza movimientos ágiles Flexibles Muy rápidos Y es que es todo un mundo Esto de la lengua Porque se está conociendo Últimamente Gracias a que se están Haciendo estudios En los que se introducen Sensores Dentro de la boca De distintos animales Y se está viendo En tres dimensiones La dinámica De los movimientos De la lengua Porque no todas las lenguas Son como la nuestra No, no Ni mucho menos A ver La nuestra Tiene una composición Muy típica Es lo que se llama Un hidrostato muscular Es decir Es como un globo lleno de agua Si tú lo aprietas Por un lado Se estira por los otros ¿No? Esto explica Pues por ejemplo Que las jirafas ¿No? Pues puedan tener Una lengua Que es bien estirada Mide como 46 centímetros Y luego sin embargo Pues les pueda caber En la boca ¿No? Y además La lengua de las jirafas Que a mí siempre me llama Muchísimo la atención La lengua de las jirafas Es de color gris Sí, es como un morado Grisáceo Sí, una cosa así El caso es que Las lenguas de los mamíferos Están muy evolucionadas De su inicial función Para tragar Pues resulta Que sirven Para muchas cosas ¿No? Sirven por ejemplo Para la termorregulación Todo el mundo Conoce los perros ¿No? Como sacan la lengua Como no sudan ¿No? Para poder sufrir menos ¿No? También tienen una función gustativa Que parece que es la más típica De la lengua Pero no era la inicial Es decir Tiene sensores Para la química De los alimentos ¿No? Y de los objetos Y además también Es táctil su función Es decir Nos sirve para palpar Aquello que vamos a introducir En el organismo Es muy importante Y de hecho Una de las principales funciones Actuales de la lengua De los mamíferos Es la masticación Nos permite llevar el alimento De un lado a otro De la mandíbula Generar un bolo alimenticio Correspondiente Al tamaño Que tiene que tener ¿No? Para poderlo meter Al organismo Y esto aumenta La eficacia En la extracción De energía De los alimentos Y ha permitido Embarazos más largos Ha permitido Aumentar el metabolismo Ha permitido Cerebros más grandes Todo esto Gracias a la lengua Pues vaya con la lengua Y las lenguas De las demás especies Son muy distintas A las de los mamíferos Sí, sí De hecho Es que hay de todo Todos conocemos Como los camaleones Y las ranas Por ejemplo La utilizan para cazar Y en esto realizan Por ejemplo Los camaleones Es un movimiento Es un movimiento Que se llama balístico Sale disparada Sale disparada Como una bala Exactamente A 5 metros por segundo Y estas lenguas Han generado Unas papilas Bastante abultadas Que producen Una saliva pegajosa Que es con lo que Atrapan a sus víctimas Y además Es tan pegajosa Que puede soportar Hasta el 50% Del peso Del animal ¿No? Que lo engulle ¿No? Y además Algunas De estas lenguas También Le sirven Para protegerse De sus víctimas Al depredador Es decir Hay algunos lagartos Por ejemplo Que utilizan Esta saliva Para envolver A ciertas hormigas Venenosas Que se comen Y así Pues no le hacen Empanarlas Empanarlas Exactamente Hormigas empanadas En su propia baba Sí señor Los pájaros También usan La lengua para cazar Sí, sí Para muchas cosas De hecho Los pájaros Muchos de ellos Tienen unas lenguas Muy curiosas Son como espinas rígidas Que están hechas De queratina Es decir De lo mismo Que las uñas O bien de hueso Con muy poquito músculo Y por ejemplo Los pájaros carpinteros Tienen una parte Que es carnosa Pero en la punta Tienes esta parte Queratinosa Que además La tienen en forma De arpón Que es para Estirándola Sacar los insectos De los troncos De los árboles Pero quizá a mí Una de las que más Me llaman mucho La atención Son las de los colibríes Muchos colibríes Tienen una lengua Que es como un tubito Con el cual Cogen el néctar Por capilaridad Les llega al Como una pajita De un vaso Sí, sí, sí Pero luego hay otros Que tienen Curiosamente En su extremo Otros colibríes Que tienen en su extremo Como una especie De franjas Unas ranuras En las que se mete El néctar Se cierran Y cuando se retrae La lengua Hacia atrás Se abren Y entonces Se introduce El néctar Y esto Lo hacen Hasta 15 veces Por segundo Entonces fíjate Que especializada Está la lengua De estos animales Que las plantas Han evolucionado Y las plantas Y los colibríes Han coevolucionado En los últimos 22 millones de años De manera que Cuanto más especializada Estaba la lengua De un colibrí Para sacar el néctar Más néctar Tenían que Producir Las plantas Qué bueno Y has mencionado La evolución De la lengua Del camaleón La del colibrí La nuestra ¿Cómo ha evolucionado? Bueno la nuestra Y en general La de todos los animales Terrestres Fíjate que cuando Surgimos Los animales Del mar Hace como unos 400 millones de años No teníamos lengua Porque en el mar En el agua No es necesaria la lengua La lengua sirve Para tragar Cuando no hay agua Porque en el agua Lo que se hace Es succionar Es cierto que hay Algunos peces Que tienen algo parecido A una lengua En la parte superior Pero no se sabe Muy bien Para qué sirve Pero la lengua Evolucionó 50 millones de años Después de salir del agua Para poder tragar ¿Por qué? Porque lo que hacían Las especies terrestres En ese momento Era muy curioso Cuando captaban Una víctima Un insecto O un trozo de planta Tenían que volver al agua Para poder Para poder tragárselo Exactamente Hasta que no se evolucionó La lengua A partir de huesos De las branquias Y lo que llaman Protolengua Que es una especie De músculo Minúsculo No se pudo Conquistar el planeta No pudimos salir De la orilla del agua Fue en ese momento Cuando lo pudimos hacer Ah que no sabían Nada de esto La lengua Nos perpindió Conquistar el planeta Y luego Además Contarlo Manuel Gracias A ti Encantado Hasta luego Que no sabe Cuidado Cuidado Que te van Alcanzar Y es Solamente Te pido Una cosa Y es que Siempre Mires bien Saca La lengua Para bailar Hoy por hoy Cuando tu hijo Pincha la rueda De tu coche Suena así Y cuando tu hijo Pincha en el salón De tu casa Así Si juntas tus seguros De coche y hogar Además de un ahorro Garantizado Te incluimos la cobertura De neumáticos Y un manitas Para el hogar Si o si Ven directo a lineadirecta.com O llama 917-700-700 El valor de ser directo Consulta condiciones Concepto evolucionado De internet Donde la experiencia inmersiva Se podrá disfrutar Desde el móvil Metaverso Correcto Correcto Pero no muy profundo Una cosa es lo que sabes Y otra lo que tienes que saber Si necesitas entender En profundidad La realidad que nos rodea Entra en RetinaTendencias.com El lugar donde entender El presente Imaginar el mañana Y diseñar juntos El futuro Conecta con Hoy por Hoy A través de Whatsapp Escríbenos o mándanos Una nota de voz Al 638-3134-66 Y participa en el programa ¿Cómo es eso de que Felipe VI Le dio las gracias Por un artículo Que se titulaba ¿Para qué sirve la república? Javier Cercas Escritor Creer que hoy El dilema en España Es entre república Y monarquía Es absurdo La última vez que ese dilema Fue relevante en España Fue en los años 30 Cuando república Significaba democracia Y monarquía Significaba dictadura Porque Alfonso XIII El abuelo De Felipe VI Se apoyó en un dictador Hoy El dilema auténtico Es el dilema Que separa Mejor o peor democracia Ese es el dilema De verdad Hay voces Con mucho que contar Las entrevistas de Aymar En Hora 25 Con Aymar Bretos Cadena SER La fuerza de la voz Este es un mensaje Para la cafeína Para la teína Y para la amplia familia De sustancias estimulantes Muchas gracias por vuestra ayuda Pero ya no es necesaria Buenas noches Y felices madrugadas de radio Si amanece nos vamos De lunes a viernes A las 4 de la mañana Con Roberto Sánchez Cadena SER La fuerza de la voz Con la app de la cadena SER Y sus notificaciones La información te encuentra Estés donde estés App de la cadena SER Adaptada a ti Cadena SER La fuerza de la voz Venga Páramo Cuéntanos Venga Un vinito Un vinito Algo alegre Venga Que hay que celebrar Que es el cumpleaños De tu amiga El tuyo El del cactus El de la mascota Y esto hay que compartirlo Claro que sí Vinos con denominación De origen rueda Quédate con el nombre Origen rueda Mucho que compartir En la cadena SER Hoy por hoy Ángels Barceló Cuántas son las cosas Que yo aprendí Muchas las que hicimos Muchas más que hacer Pero lo más importante Y serio Fue pasarlo bien A las 11 y 19 minutos De la mañana A las 10 y 19 en Canarias Miramos atrás Volvemos al pasado Para recordar algo Que nos marcó Y que nos hizo ser Como somos Recreamos ese momento Ese objeto O ese personaje Con las personas clave Que lo hicieron posible Así conjugamos Este pretérito Pluscuamperfecto Y lo hacemos Con la ayuda de Ana Usle Ana hola Hola Ángels A ver ¿Qué recordamos hoy? Hoy vamos a echar la vista atrás Para ver ¿Qué había que hacer Para estar a la última En música Cuando no teníamos Spotify, YouTube No existía el MP3 No teníamos internet Pues o grababas Las canciones de la radio Directamente en un casete O te comprabas el single El disco Lo intercambiabas Con los amigos Sí, claro Pero eso cambió Cuando llegaron Los discos recopilatorios Esta, por ejemplo Es la canción De Durán Durán Que abría el primer disco Recopilatorio Boom En 1985 Así que hoy Conjugamos Esos discos Que nos traían Las mejores canciones De los artistas Del momento Primera persona Del plural Nosotros 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 en los años 80 Una entrada de cine Nos costaba 250 pesetas Un libro de bolsillo 400 60 un café O 70 pesetas Un botellín de cerveza Entonces Un vinilo nuevo Rondaba las mil pelas Y un compact disc Las tres mil La juventud No estaba para poder Comprarse Muchos discos Ahí nacen Los grandes recopilatorios Arrasa con todo Boom 9 Con Ero Ramazzotti Manolo Tena Freddy Mercury Viceversa Paul McCartney Boom 9 Boom Lo hace de la mano De la discográfica Emi Odeon Era un doble disco O un doble casete De 30 canciones Con una selección Muy variada Variopinta diría De artistas nacionales E internacionales Pop, rock, rap Villancicos Copla, tecno Y algún que otro experimento Este Boom Fue el primer Gran recopilatorio El precio rondaba Las mil doscientas Dos mil pesetas Dependiendo del formato Era más barato En casete Más caro en CD Y durante 20 años Fue el rey De las gasolineras Nuestra mejor compañía En muchos viajes De carretera Perdona Y esto te anima Todavía a cualquier fiesta Y cualquier viaje Venga Tercera persona Del singular Él Él La figura Del DJ Y esta noche Está sucediendo Algo igualmente Histórico ¿Lo veis? Están aplaudiendo Al DJ No a la música No al músico No al creador Aquí nos vendrían bien Apuntes del podcast Valencia Destroy Que nos lleva A los orígenes De las discotecas En España El virus de las discotecas Se inoculó A través de los pied noirs Los argelinos Que se asentaron En Alicante A partir de 1962 Así veríamos Como discotecas Como Chocolate O Barraca Allí se pasó Del rock al funky Al italo disco Y se fue extendiendo Por todo el país La música dance Saltamos ahora A Barcelona Porque allí se lanzaron Los primeros recopilatorios Mix Félix Bullet Es fundador De Blanco y Negro Music En Blanco y Negro Fue la primera tienda Especializada Para DJ Que abrió en España Atendíamos Todas las discotecas De España Y algunas extranjeras Y es cierto Que no inventamos La música dance Porque traíamos discos Desde Estados Unidos Inglaterra Alemania Italia Pero en España Inventamos El mix El primer tema El primer disco Fue Flower Power Fue un Un auténtico Pelotazo O sea Se vendieron miles Y miles Y miles De copias Y luego El disco mil Y inventamos El mix De hecho El primer álbum Que salió A uno de ellos Por ejemplo El estudio 54 Lo exportábamos A todos los países De Europa Y algunos En Estados Unidos Y otros en Japón Digamos que nosotros Abrimos La veda Al mix Ellos Blanco y negro Crearon entre otros El bolero mix Un recopilatorio Que se publicó Durante 30 años De la mano de DJs Como Raúl Orellana Quique Tejada Tony Peret Otros nombres Del momento Son los de Mike Platinas Y Javier Usia Que mezclaron El primer Max Mix Uno Dos Uno Dos Tres Cuatro 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 Esta mezcla Que además Hacían a mano Totalmente En la cinta El segundo recopilatorio Megamix Entró en el récord Guinness Al vender más de 100.000 copias En apenas dos semanas Fue un fenómeno Creado por el sello Max Music Pionero en este género El mix Pero una cosa Ana ¿Qué diferencia Hay entre un recopilatorio Y un mix? El mix Lo que hacía era Juntar varios éxitos De discoteca En un solo disco Pero sin pausas Vale Una canción iba detrás de la otra Y a eso le sumaban Efectos Como jingles Beats Frases de películas O televisión Era como una especie De collage sonoro Al ser una novedad Los mix Capturaron la atención Del público más joven Porque claro Era una forma De recordar Cómo te lo habías pasado De bien El fin de semana Y de continuar La sesión de discoteca Entonces Tercera persona Del plural Ellos Ellos A quienes estos recopilatorios Dieron a conocer El máquina total Lo más duro Blanco y negro mix Ibiza mix Muchísimos recopilatorios Lo que hacían era Darnos a conocer A los artistas Estoy llorando por ti Estoy llorando por cosas De ayer Y cada día Cada día Me duele más Es que no sabemos X Y a la vez Podías descubrir A otros artistas De simil características O de música bailable Diferente O de lo que fuera Entonces los recopilatorios Creo que fueron Muy buenos para esto Para que la gente Pudiera conocer más Ir conociendo Y si finalmente Te acababa gustando Ese artista Pues poder comprar Su CD completo Y poder seguir Segunda persona Del plural Vosotros Vosotros porque Lo recordáis todos O casi todos Aunque los compraséis O no Porque el gran éxito Del género Hizo que cada vez Se publicasen más A ver si recuerdas este Jesúsín ¿Sabes cuál es el disco Que más se baila En las discotecas? Sí El currupipimix Bueno te lo ha dicho Te lo ha dicho Pero yo no me acordaba El currupipimix El currupipimix Claro Es que Jesúsín Era uno de los personajes Más populares de la televisión En los 90 Como también Existió este otro Coronel Truman Cucurrucu Los míos que vieron Los Charlie Esto es un infierno Rambo total Rambo total El Rambo total Por favor Claro es que la música Y la televisión Era un tándem Que funcionaba como un tiro Los recopilatorios Se anunciaban en televisión O nacían de ella Y aquí va otra curva Así nacieron en 1995 ¿Te acuerdas de los pitufos maquineros? Bueno Lo estoy intentando recordar ahora Pero estoy sobrecogida Los pitufos maquineros Eran un éxito En Holanda Y en parte de Europa A mediados de los 90 Y Amando Cifuentes Que trabajaba En la compañía que los creó Nos cuenta Cómo llegaron a España A mediados de los 90 Toda Europa bailaba Al ritmo de la música dance Que se había convertido En el nuevo pop Pronto Una compañía holandesa Llamada Arcade Detectó una oportunidad De mercado En llevar esa música Al público infantil Que siempre quería Escuchar las canciones Que le gustaban A sus hermanos mayores Para ello Se utilizó Una marca Que era un clásico De los dibujos animados Los pitufos En España Se llamaron Los pitufos maquineros Para darle ese componente De la música máquina Que arrasaba en ese momento El éxito fue Arrollador Y se vendieron Millones de discos ¿Cómo funcionaba esto? Se hacían versiones De las canciones Más conocidas Y bailadas Del año Y se adaptaban Las letras Introduciendo el verbo Pitufar Una especie de palabra Comodín Que valía para todo Gracias a la tecnología Se aceleraba la voz Se pitufaba Pero sin alterar El ritmo de la canción Ojo que vendieron Ocho millones de discos En toda Europa Pero esto es Camela En tres años Claro ellos Pero ellos hacían Canta conmigo Con los pitufos Cambiaban Bueno pitufaron durante Muchísimos años 14 discos sacaron En 11 años Hasta 2006 Pero a ver Meda Y espero que lleguemos Al desenlace Tercera persona Del plural Ellos Sí ellos Ellos los que Supieron ver el hartazgo Porque había muchísimos discos Y al final todo cansa Y generaron el cambio Mirando hacia el horizonte De latino Y otros géneros El sello Draw pasó a integrarse En Warner Y Charlie Sánchez Recuerda sus recopilatorios Hicimos un éxito muy grande Con una colaboración Con el programa De Pepe Navarro Esta noche cruzamos En Mississippi En colaboración con Vendimos medio millón De discos Y a partir de ahí Pues nos empezamos A dedicar en cuerpo y alma Después vino El famoso carácter latino Que fue nuestro top Vendimos medio millón Estuvimos 22 semanas En lista Lanzuájara de palo Después ya hicimos Otra gran serie Con el programa De Javier Sardá Crónicas Marcianas Se llamaba La 101 mejores canciones Empezamos con la del pop español Vendimos medio millón De quíntuples El planeta tierra 300.000 Hicimos como Casi 20 recopilatorios Alrededor de la 101 mejores canciones Y después hicimos Enie Que fue Enie Los éxitos del año Que recopilaba En un momento Donde la música En nuestro idioma Era dominante Pues las 60 70 mejores canciones del año Y eso fue el culmen De nuestra Etapa recopilatoria Y bueno Y hasta ahora Se sigue haciendo Ahora no se llaman Recopilaciones Ahora no se venden En formato físico Ahora se llaman playlist Y te las puedes encontrar En todos los servicios Otro sello Que apostó por Discos recopilatorios Como Caribe Disco Estrella Todo Éxitos O Superventas Y que se convirtió además En la discográfica De los programas Del momento De Gran Hermano Y Operación Triunfo Fue Vale Music Y aquí paro ya Porque hemos llegado A los 2000 Ángeles Ya todo cambió Llegó Ote Arrasó con todo El panorama musical Pero los recopilatorios Muy bien Muy bien Hemos escuchado Rememorado Hemos vuelto al pasado Hemos escuchado Y algunas de las razones Narcís De los tres recopilatorios Por el coste de los discos A finales de los 80 Por el éxito del dance ¿Tú por qué crees Que tuvieron tanto éxito Estos recopilatorios De música De los 80 Y de los 90? A ver Realmente Los recopilatorios Han existido siempre Desde 1902 Que empezaron Los primeros discos De pizarra Ya se hacían Las compañías Sus recopilatorios De las grandes canciones Del momento Lo que pasó En los 80 Realmente Fue con el nacimiento Del CD En el 82 Del compact disc Pues sí que Había una forma De rentabilizar rápido Los catálogos De las compañías Realizando los recopilatorios De éxitos Por géneros Por décadas Y luego Lógicamente Más También La manera De poder Capitalizar El éxito De las canciones Pues tenía más sentido Más que vincularlo A un álbum Que al final De un álbum Pues te pueden gustar Varias canciones O muchas Pero siempre hay una o dos Que son las que te marcan Los singles del momento Entonces era una manera De unificar Las mejores canciones De cada artista Del momento Juntarlo Y era una manera De darle el acceso De todas esas canciones De manera conjunta Que únicamente Lo podías tener A través de la radio De las fórmulas musicales Antes escuchábamos a Minerva Como nos decía Que para los artistas Salir en los recopilatorios Era casi como Salir en las redes sociales Hoy en día Hacía ya este paralelismo ¿Había quienes insistían? O sea ¿Peleaban por entrar? Bueno Ahí había mucho marketing Pues el caso de Minerva Como fue Rebeca Como fueron muchos artistas De esa época Pues eran artistas Que las compañías Digo Minerva Y Rebeca Que son ejemplos Que trabajé directamente En esa época Max Music Que ya lo hacías De ese producto Pensando siempre En los recopilatorios Que al final Era el producto Que más vendía De las compañías En ese momento Ya Y hay canciones Que no salieron nunca Del recopilatorio Es decir Canciones que todos Nos sabemos Que todos recordamos Que todos cantamos Pero no sabemos Ni de quién son Muchísimas O sea Hay muchos One Hit Wonder Que llamamos Que son esas canciones Que realmente nacieron Para crear un éxito De verano Y que luego No hubo la intención De hacer un álbum completo Entonces Sí que había muchas canciones Del momento Incluso lo que en ese momento Se llamaban covers Que era coger adaptaciones De temas pop Y se adaptaban más A la música de baile Del momento Pues para crear éxitos Del verano Para las terrazas Las discotecas Entonces Sí que había mucho artista De canción No de álbum Y Narcís ¿Quedan recopilatorios O internet? Porque también Antes escuchábamos A quien decía Bueno La playlist de ahora El recopilatorio ¿Quedan recopilatorios O internet Y las plataformas Ya han terminado con ellos? Se siguen haciendo Pero realmente La venta es mínima Porque al final Hoy día Desde el nacimiento De las plataformas De éxito Como Spotify O como las de Apple Pues ya cada uno Se genera su propia playlist Y se hace sus recopilatorios Entonces el sentido Que tenía antes Lo ha perdido Totalmente Aunque sí que Sigue habiendo Algún Melómano O algún Friki Coleccionista Que sí que le apetece Seguir teniendo Los recopilatorios En formato físico Pero las ventas Son realmente Irrisorias O sea Es más simbólico Que otra cosa Como negocio Para las compañías ¿Tú guardas alguno De aquellas épocas? Yo guardo Sí, claro Guardo Guardo Toda la época De Max Music Pues todos los Max Mix Sí Fue el primer Mega Mix Que se hizo Max Music Que lo hizo Mike Plattier Y los que fuimos haciendo Durante todos esos años Pues sí que los guardo En mi colección Porque al final Son proyectos Que tengo cariño Que estaba muy involucrado Cuando de Max Music Arrancamos luego Vale Music Sí Vale Music Arrancó Con recopilatorios Es una compañía Que únicamente Estábamos haciendo Recopilatorios Los primeros años Y el primero Que hicimos Lo llamamos Todo Éxitos O sea Así de fácil Y luego Tuvimos mucho éxito Con el primero Vinculado a Televisión Que fue el Crónicas Marcianas Mix Que también fue Un gran éxito Luego hubo Los Ibiza Mix Los Caribe Mix Y todo este tipo De recopilación Que se vendía El que menos Se vendía Doscientas mil copias Perdona Tú pones un Caribe Mix Ahora mismo En la verbena de San Juan Y lo petas Y lo petas seguro Oye Lo sigo escuchando Lo sigo escuchando En bodas Y en terrazas Y se siguen Escuchando Estas canciones Y estos recopilatorios Exacto Ahí sigue Narcis Rebollo Como siempre Muchísimas gracias A vosotros Un beso Un abrazo Adiós Hasta luego Ana Hasta luego If I was young It didn't stop You coming through They took the credit For your second symphony Rewritten by machine And the technology And now I understand The problems you can see Hoy por hoy Ampliamos ofertaza hasta el 30 de junio Fibra y móvil por solo 29,95 Precio final Igual está feo que yo lo diga porque soy el sello de calidad Lowey Pero toda la familia conectadísima a la vez Por este precio es calidad Lowey La cadena SER presenta I más D Agro El evento para hablar de investigación Y desarrollo en el sector agroalimentario El futuro de la producción ¿Está en los métodos ecológicos? ¿Cómo se pueden aplicar los objetivos De desarrollo sostenible en el sector primario? ¿Es el relevo generacional Una amenaza o una oportunidad? Responderemos a estas y a muchas otras Preguntas en el próximo I más D Agro Jueves 8 de junio a partir de las 9.30 Desde Argomaniz, Álava Descarga de invitaciones y emisión online En cadenaser.com Y en agroenlacer.com Tienes más hoy por hoy en nuestras redes sociales Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram y Youtube El asesinato de Julio César Es de los más famosos de la historia La historia siempre es otra historia Cuando te la cuenta Nieves Un año antes de que se lo cargaran Se eligió a sí mismo como dictador perpetuo Esto era subirse a la parra Porque si alguien se instalaba de forma fija en el poder Significaba que lo siguiente podría ser Nombrarse rey, emperador Y en Roma odiaban a los emperadores Rey o emperador era sinónimo de tirano Pero hay teorías que dicen que Julio César No quería ser rey Pero que hubo muchos haciendo creer que sí Para provocar su asesinato Todo Roma sabía que había un complot contra él Y él también Hasta la bruja Lola hubiera visto su futuro muy negro Nieves con costrina En Acontece que no es poco De lunes a jueves a las 7 de la tarde En La Ventana Con Carlas Francino Y siempre que quieras En SER Podcast Cadena SER La Cadena SER presenta El placer de escuchar Según la leyenda familiar El abuelo de Ferguson Salió a pie de Minsk Su ciudad natal Con 100 rublos cosidos en el forro de la chaqueta Y pasando por Varsovia y Berlín Viajó en dirección oeste hasta Hamburgo Donde sacó billete en un buque llamado The Empress of China Que cruzó el Atlántico Entre agitadas tormentas invernales Y entró en el puerto de Nueva York El primer día del siglo XX Mientras esperaba la entrevista Con un agente de inmigración En la isla de Elis Entabló conversación con otro judío ruso Su compatriota le dijo Olvida el apellido Rednikov Aquí no te servirá de mucho Necesitas un nombre americano Para tu nueva vida en América Algo que suene bastante en este país Como en 1900 el inglés Aún era una lengua extraña para él Y Saad Rednikov Pidió una sugerencia a su compatriota mayor Y con más experiencia Diles que te llamas Rockefeller Le contestó aquel hombre Con eso no puedes equivocarte Pasó una hora Luego otra Y cuando el Rednikov de 19 años Se sentó para que lo interrogara El agente de inmigración Había olvidado el nombre Que su compatriota le había sugerido 4, 3, 2, 1 Paul Auster 2017 Cadena Ser El placer de escuchar Cadena Ser La fuerza de la voz Hoy por hoy Se transmitió el mensaje De que el valeroso Leónidas Y sus 300 hombres Entregaron la vida No solo por Esparta Sino por la promesa Que este país representa Las palabras desaparecidas O caídas en el olvido Casi a diario Desaparecen palabras Porque están malditas Por cierto Desde hace dos o tres meses Han desaparecido palabras Que me gustaban mucho ¿Qué palabras? Petir rojo Llorar También ternura Las palabras esperanzadoras Aquellas que hablan de amor Te quiero Y no No como se quiere a un amigo Aunque creo que somos Grandes amigos Te amo Es muy Muy sencillo Y muy sincero Eres el El compendio De todo lo que he buscado Siempre en otro ser humano Y las que suenan A ofensa Y discordia Te voy a meter el dedo En la llaga Y revolverlo Hasta que llores de dolor Vas a padecer Tantas humillaciones Que tu única salida Va a ser subirte Un banquito Y tirarte por el balcón Y ahí sí Cuando tú Muerte No se pare Me voy a quedar con todo O las palabras De nuestro invitado De esta mañana Quien desde los siete años Ha construido su mundo Con palabras Haciendo de la poesía Un modo de comprender La vida Desde la intimidad De su ideario poético Los ojos desnudos Quieren plantar cerezas Sobre la muerte Dijeron Al párpado del sediento Y al que bajo la exactitud De los puentes Bebe el licor De la conciencia La guerra Ha acabado Se ha impuesto La mortaja Del olvido Hasta la necesidad De extender El poder de la palabra Como un bien común Indispensable A lo largo De la geografía española En el programa De la televisión pública Un país para leerlo Rodrigo Cortés Piensa Que universal Es aquello Que surge en el cañiz Pero se medio entiende En China Y nada hay Más universal Que el lenguaje La búsqueda De las palabras Observar los fósiles Durmientes En diccionarios Para convertirlos En materia de duda Fricción Y presente Celebramos Lo extraordinario Y verbal Con el escritor Y cineasta Rodrigo Cortés Mario Obrero Buenos días Buenos días Ángels ¿Qué tal? Muy bien Oye una cosa Mario De todos los impactos Que tiene la poesía En todos nosotros En tu opinión ¿Cuáles son los que más Nos marcan? ¿Los que más nos ayudan A entender lo que somos? ¿O cómo somos Gracias a la lectura? Yo creo que la maravilla Es cuando la poesía Es aquel animal ¿No? Aquella bola La bola de fuego De la que hablaba Lorca Se pasaba de mano en mano Y salía del poema La poesía a lo mejor Impacta más Tiene más trascendencia Y tiene más recorrido Cuando sale del poema Y esto es maravilloso ¿No? Y entonces deviene En actos cotidianos En nuestra forma De mirar el mundo Y la manera En la que vamos por la calle Yo por ejemplo Hoy estoy en Pontevedra En el casco bello Había un cartel Estupendo Un graffiti pintado Muy grande Ponía No pasa nada Pues por ejemplo Que no pase nada En un mundo Donde las noticias Van con manos a la cabeza Más que con manos Al papel Para escribir O con manos A otras manos Para solidarizarse Pues me parece Que de repente Es un poema Fuera del poema Y la poesía Tiene esa capacidad De estar en los libros De estar en los programas De estar en los poetas Pero por suerte Y esta es la maravilla Tiene esa reconversión Hecha bola de fuego Que permite a la poesía Andar descalza Por cualquier sitio Pero ¿No piensas Que nos cuesta entender esto? Es decir Que estamos más acostumbrados A ver a la poesía Como algo bello Algo que nos hace pensar Como más Que como algo útil Sí Nos cuesta mucho Que no le vemos la utilidad Y a mí me parece Muy significativo Y yo me río mucho Cuando tengo que hacer El impuesto de IVA trimestral Digo Entiendo menos Un modelo 037 Que un poema O cuando miro el telediario Entiendo menos Una crisis climática Entiendo menos Que haya desahucios A que en un poema Del siglo XVII Góngora diga Las horas vestidas de números Entonces Es una dificultad Un poco paradójica Creo que hay cosas Mucho más difíciles En esta vida a entender O directamente incomprensibles Y luego sobre la utilidad Pues bueno Yo soy obrero Quiero decir Es mi apellido Entonces Claro que tengo muy inherente Lo de la construcción El hecho de hacer De crear De lo útil Si no Pues uno es apellida Otra cosa Pero sabiendo que No tiene una utilidad Según un tipo de lógica Por supuesto Vamos Yo en mi vida personal Y creo también En la vida cívica La poesía es aquello Que sirve Tanto como para que En las cárceles Que los periodos históricos Más difíciles Que los exilios Que las dictaduras Haya habido poetas Que sigan escribiendo Si Miguel Hernández Escribía en una cárcel Pues entiendo Que tiene una utilidad Absoluta Mira Antonio Machado Empezaba uno de sus poemas Uno de los más conocidos Con estas palabras Mi infancia son recuerdos De un patio De Sevilla La infancia de Mario Obrero Aunque eres muy joven Porque eres jovencísimo Sobre qué recuerdos Sobre qué recuerdos Aunque tus recuerdos Sean de ayer O de antes de ayer Son recuerdos Y además La poesía también Te permite eso Abrir unos recuerdos A algo que no son Solo personal Sino también Algo que es social Mis recuerdos También puede ser Mi abuela A las afueras De su pueblo La guardia Antoledo Recogiendo las lentejas Que dejaban en el camino Los comerciantes O mis recuerdos También pasan por ser Las cabras Que cuidaba Mi abuelo Leuterio A las afueras De Torrecampo Quiero decir Todo esto Te lo permite la poesía Uno puede vivir En los recuerdos De otros Y de forma Completamente lícita O legítima Por los míos Vivenciales Pues son un patio De Getafe Empezó siendo Una casa en Usera Una casa muy pequeña Para una familia numerosa Y luego pues en 2005 El mejor momento Probablemente Para comprarse una casa Pues nos decidimos Comprar La vivienda Que ahora Tenemos familiar En Getafe Que bueno La pagamos Como si fuera un castillo De Loira Pero que no deja De ser una casa humilde Hermosa y estupenda En el sur de Madrid ¿Y desde cuándo Te recuerdas tú A ti mismo Jugando con palabras? No sé si primero Jugaste con un balón Y después con palabras O ya de siempre Jugaste con palabras Mira pues fíjate En la misma línea 12 Yo cuando iba Tercero y primaria O cuarto Estábamos en clase Y hablábamos como De municipios Y era Getafe Leganés Parla Móstole Fue labrada Al corcón Y cuando llegó Fue labrada Más es que este es un recuerdo Que tengo muy vivo Claro yo levanté la mano Y dije Pero fue labrada Vendrá de fuente labrada Y entonces ya Ahí empezó el juego Y es un juego Con la etimología Con el significado De las palabras Con el revés De las palabras ¿No? Con lo que tienen Con lo que cargan en sí Con la conciencia que portan Que uno puede emprender Desde muy niño Al revés Creo que se emprende Desde la niñez Y desde la infancia Me extraña El niño que no es poeta Porque creo que hay Un punto de inocencia En toda la vivencia infantil Que va muy ligada A lo que consiste La inocencia poética Una poeta Como Pac Aguirre Si uno lee sus últimos poemas Sus poemas de vejez Se encuentra con una niña Con una niña que es muy inocente Pero que no es Nada ingenua Y esta es la maravilla ¿No? Y una cosa Cuando tú escuchas Fuente Labrada en clase Y tú dices Esto tiene que venir De Fuente Labrada El profesor o profesora ¿Qué te dice? Pues la profesora De aquella época Claro La pobre pues diría Bueno pues sí Hay algo muy bonito Con la rareza Y con la extrañeza Quiero decir Yo no la he vivido Desde un punto de vista Violento Y todo lo contrario Y además Pues en la escuela pública Es mi experiencia personal Pero éramos 30 personas En clase Había Siempre lo cuento Hay una compañera mía Ana San Juan Que hacía kayakpolo Y era de Getafe Quiero decir A mí eso me parece Mucho más raro Que ponese a hacer Un poema por la tarde Hacer piragua Pues en el pobre Río Manzanares Claro O sea Raros éramos todos Y esa extrañeza Cuando es convivida Es maravillosa O sea Ese sentimiento Que lo resume ¿No? María Merce Marsal En un verso Es porque Es hermana Que pudierta Estranyera Cuando la extranjera Se convierte en hermana Y cuando lo que es próximo Es también algo raro Entonces Hay una extranjería Que nos gusta Que nos interesa Que nos apela Decía García Lorca Y se vuelve la imaginación Como de un país extranjero Pues una escuela pública Un espacio social Donde somos personas Muy diversas Es precisamente eso Países extranjeros De los que venimos Y que ponemos en común Entonces yo lo he vivido Siempre desde Pues bueno La absoluta honra Y además Aprendiendo mucho Aprendiendo de mis diferencias Y por supuesto De las compañeras Con solo 14 años María ganó El premio nacional De poesía joven Félix Grande Por el poemario Carpintería de armónicos Así te definen Dos de los miembros Del jurado Que son los poetas Luis Alberto de Cuenca Y Juan Carlos Maestre Realmente es prodigioso Y yo creo que será Tal vez la última Será muy difícil Que vuelva a repetirse El acontecimiento Que ha tenido lugar este año Una reveladora Una reveladora presencia Intuitiva De lo que todos esperamos De alguna manera Sea la poesía joven ¿No? Aquella voz que se viene A instalar Desde un discurso imaginativo Moderno Desafiante A ver Prodigioso Un acontecimiento Una reveladora presencia Moderna Imaginativa Desafiante Tenías 14 años Insisto ¿Esto cómo se asume A esa edad? Se asume bien Porque ese vídeo Cuenta eso Con dos voces A las que agradezco mucho Pero luego Cuando llegas a casa Pues lo que te dice Susana Que es tu madre Que no ha recogido La habitación Entonces quiero decir Y no te lo dicen poesía Claro, no Y uno contextualiza Y uno contextualiza Y además No hay nada mejor Que el hecho de Bueno De aceptar Lo que venga De ser una persona Que escuche Y que escuche lo bueno Y que escuche lo malo Pero también De ser una persona humilde Porque el humilde De nuevo Ahí la etimología tira Es el que está en el humus El que está en la tierra Y quien está en la tierra Es quien crece Entonces no hay patata Y no hay cebolla Que no crezca Si no tiene un buen Territorio fértil Y bueno Se mezcla Quiero decir Existe esto Que es maravilloso Pero también existen Muchas otras voces Que te ayudan a conjugar De alguna forma Hacías referencia tú antes A los tiempos que vivimos Incluso a lo que aparece En los telediarios Porque es verdad Que las palabras Y yo te hablaba Te preguntaba antes Por la utilidad de la poesía Es verdad que las palabras Sanan Que las palabras reparan Pero también destruyen Y además destruyen Con una crueldad devastadora ¿A ti esto que te parece? Muchísimo Y además Lo decía Walter Benjamin No, el mayor botín De los amos No son las plusvalías Es la cultura Y son las palabras Por ejemplo Estoy aquí en Pontevedra Y desde muy pequeño He aprendido gallego Yo aprendí gallego Porque quise Y soy neofalante Y tengo ahí todavía Mis cosas con los pronombres Un poco como Feijó Lo aprendí Gracias a los diccionarios Vox Claro Esto en 2015 Era maravilloso Tú te ibas a Malpica Te comprabas un diccionario Vox Y aprendías Como se dice Toqueira O Papoula O aprendías a decir Calquiera cosa en esta lengua Hoy en día Decir que un aprendido gallego Gracias a Vox Demuestra En primer lugar La rapidísima contaminación De las palabras Y en segundo lugar Quién tiene el poder sobre ellas Y claro que la poesía Con todo lo maravillosa que sea Con todo lo inocente Que quiera ser Y desde un punto de vista Digamos muy cívico También está en la pugna Por saber De quién son las palabras Por saber De quién son las palabras Y qué portan esas palabras Y eso por supuesto Es un ejercicio de época Que frente a contaminaciones Cada vez más intensivas Pues tenemos que Volver al poema Y ver De dónde viene De rogar Que por ejemplo Es rogar Es pedir Pedir por favor No pedir con taxatividad Y con alevosía Te has hablado por ejemplo De lo del diccionario Pero yo quiero que Los oyentes escuchen Definir hace unas semanas En un acto político Y por tanto cívico Palabras como seguridad Y yo también quiero seguridad La seguridad De ir a mi centro de día Y que está abierto Y que haya personal Y que esté pagado de calidad Y la seguridad De que mi madre Da clase en un colegio público A Getafe Y no lo hace a 40 grados En junio Con una ratio de 33 alumnos Y la seguridad De que mis vecinas Del Buenavista No están en barracones Prefabricados La seguridad Queridas vecinas Que tengo una caries Y voy a un dentista municipal Claro es que Se han pervertido Palabras como seguridad Como patria Como libertad Palabras que pensábamos Que entendíamos El significado Que tenían Pero que se han pervertido Exactamente Y además Creo que la poesía Nunca está del lado De la pureza No estamos pidiendo Que un diccionario Sea un convento De monjas Donde las palabras Sean castas Y no varíen Y no cambien Todo lo contrario Estamos hablando De deformaciones Y de deformaciones Necesarias Menos mal Que un vago Y un maleante No es hoy Lo que era 1968 Pero por otra parte Sí que hay que tener Esa conciencia histórica De la palabra Entonces no se pide A la palabra Que esté pulcra Como si fuera El mantel De un cocinero Sino que se está pidiendo A la palabra Que sepa de dónde viene Y sobre todo Al hablante Porque además Así también Se ensancha Los significados Y se ensancha El pensamiento Cuantas más palabras tengamos Cuanto más sepamos De dónde vienen Más podremos pensar Decíamos En Pontevedra Estás grabando Un nuevo capítulo De Un país para leerlo Que es una apuesta De la televisión Pública nacional Que pretende destacar Descubrir A valores consagrados Y nuevos De la literatura De nuestro país Oye ¿Cómo está siendo La experiencia? Pues está siendo Una experiencia Mucho trabajo Pero bueno Ahí de nuevo Lo mismo El obrero Pues es obrero Para esto Claro Yo estoy En guión Porque hacemos Bueno Yo me encargo De hacer las entrevistas Y los ofes Y luego pues Cada semana Hay que grabar Entonces Yo lo siento Como una gran campaña electoral En la que tú eres Un partido muy chiquitito Muy extendido de izquierdas Que vas por ahí Por los pueblos Un poco entre Medio barraca Y medio Coalición electoral Pues llegando a nuevos sitios Eso sí Para vivir experiencias Estupendas Entonces hay una parte laboral Ahí Pero luego hay otra Que tú la apuntabas ¿No? De importancia Y quiero decir En este país En este país No son muchos Los programas de literatura Ni siquiera Por desgracia Dentro de la televisión pública Donde deberían ser servicio Entonces Entender que estás formando Parte de uno de ellos Que puede llegar A la 2 Un viernes Un poema en euskera O su ambello Hablando asturiano O puede llegar Las palabras en galego De Berta Dávila Pues es algo que también En el foro interno Sí que produce mucha emoción Pues Mario Obrero Autor de poemarios Como Ese ruido Ya pájaro Conductor los viernes En la 2 De Televisión Española Del programa de libros Un país para leerlo Muchísimas gracias Y muchísima suerte Gracias a vos Un beso Tenemos memoria Tenemos amigos Tenemos los trenes La reis A los pares Tenemos la duda Y la fe Somo y sigo Tenemos moteles Caritos, altares Tenemos urgencias Amores que matan Tenemos silencio Tabaco, razones Tenemos Venecia Tenemos Manhattan Tenemos cenizas De revoluciones Tenemos zapatos Orgullo presente Tenemos costumbres Tudores, jaleos Tenemos la boca La lengua Los dientes Salivatinismo Tu locura Deseo Hoy por hoy Hace cinco décadas Miles de libros censurados Se vendían clandestinamente En la icónica cuesta De Moyano de Madrid ING los trae de vuelta Y presenta Libros liberados Una exposición Que reflexiona Sobre la libertad De creación Y que recuerda Títulos clásicos Que a lo largo De la historia Han sido prohibidos Como La Celestina El de Camerón O Madame Bovary Una reivindicación absoluta De la libertad Para que nunca permitamos Que nos alejen de ella Libros liberados Visita la apertura Hoy mismo O la exposición completa Del 7 al 11 Encuesta de Moyano 22 Madre Elegir Grana Padano Es abrazar Los valores italianos Que lo hacen único Porque en el sabor De Grana Padano Se encuentra El sabor de Italia La emoción De compartir Un sabor Que enamora Al mundo entero Grana Padano Un sentimiento italiano Ya somos 300.000 suscriptores Gracias por elegirnos Gracias por compartir Con nosotros Una mirada comprometida Y apasionada Sobre la realidad Gracias por ayudarnos A hacer el periodismo Que necesitamos Gracias por formar Parte del país Conecta con Hoy por Hoy A través de WhatsApp Escríbenos o mándanos Una nota de voz Al 638-3134-66 Y participa en el programa Los podrás escuchar En muchos sitios La gente me pregunta ¿Cómo te has llevado tan bien Con un ex marido? Eso es tan complicado Y yo digo Porque yo me quedé Con lo bueno Lo malo Es olvidarlo rápido En todas las relaciones Cuando tú te separas Es porque ha habido Algo que no ha funcionado ¿No? Pero yo siempre me acuerdo Pero yo siempre me acuerdo De lo bueno Yo quiero mucho a Manuel Pero quiero mucho a Virginia Y a sus hijos Y me duelen sus cosas ¿Sabes? Mi vida ha sido mucho mejor Sabiendo que Manuel era feliz Pero nunca Como los escucharás aquí Vicky y Martín Barrocal En este faro Ha sido un placer de conversación Gracias Cada noche Un gato pardo Se descubre En el faro La evolución De la radio De madrugada Con Mara Torres Cabe nacer Ser historia Con Nacho Ares Jesús Callejo Hay que tener cuidado Con ese tipo de pinturas Que se utilizaban En el 16 Porque muchas de ellas Tenían plomo Y eran muy peligrosas Más de uno Tuvo consecuencias Fisiológicas Gracias al plomo Excesivo De sus pinturas De hecho Beethoven se comenta Que gran parte De su sordera Provenía de ahí ¿No? Pero ojo No solo era Del plomo de las pinturas Sino también De los vasos De plomo Y las escudillas De plomo Que se utilizaban En aquella época Pensando Que era lo más Tentológico Y lo más avanzado De la época Luego se demostró Que efectivamente Tenía una serie De toxinas Muy peligrosas Para el organismo Las curiosidades Misterios Y enigmas De la historia En Ser Historia Con Nacho Ares Siempre que quieras En Ser Podcast Vayas donde vayas Cadena Ser Cadena Ser La fuerza de la voz Son las 12 de la mañana Las 11 en Canarias Las elecciones municipales Del 28M Se van a repetir En un pueblo de Salamanca Por una importante irregularidad Laura Gutiérrez La Junta Electoral Va a repetir Las elecciones municipales En Puerto Seguro Después de que El alcalde En funciones del PP Ganador de los comicios Se llevara La urna Del colegio electoral Durante un rato Con la excusa De que se le iba a llevar A unos mayores Para que pudieran votar Salamanca Jesús Martín Inés La Junta Electoral De Zona Ha aceptado La reclamación Del PSOE Por lo que Los vecinos De Puerto Seguro Tendrán que volver A votar El pasado 28M Según denuncia El Partido Socialista Y recoge el atestado De la Guardia Civil El presidente De la mesa Y el alcalde De Puerto Seguro Cerraron el colegio Durante un tiempo Indeterminado Y se llevaron La urna Fernando Rubio Es portavoz Socialista En la diputación De Salamanca Estamos hablando De un presidente Que se lleva Con el alcalde La urna Y por cierto Es que siempre Son los mismos Con el alcalde Del Partido Popular Es una situación Absolutamente De la España Profunda Más oscura Y más Más francia Sacar la urna Del colegio Según la legislación Constituye Una irregularidad Muy grave Ya que no se garantiza La fiabilidad De la votación El Banco de España Asegura que la reforma De las pensiones Recaudará menos De lo que calcula El gobierno El regulador Corrige a la baja La reforma Del ministro Escrivá En su análisis Estima que las nuevas Cotizaciones Aumentarán los ingresos De la seguridad social Un 0,9% Del PIB Para 2050 Por debajo Del 1,1% Que estima el gobierno Jordi Fábrega Buenos días Buenos días Los cálculos Del Banco de España Coinciden con los publicados Por AIREF Y por FEDEA Y son menos optimistas Incluso Que los presentados Por el ministerio Apuntan que se recaudará Como mucho Un 0,9% Adicional del PIB En el año 2050 Con la subida De las cotizaciones Sin tener en cuenta Además Que estas medidas Pueden reducir Dice El empleo Y por tanto Subir Incluso algo menos La recaudación De estos ingresos Adicionales Prácticamente A la mitad Los aportarán Los salarios Más altos Por el destope De las bases De cotización El ministro El ministro de agricultura Luis Planas Acusa a Vox De inocular En el PP Prácticas contrarias A la seguridad animal Por intentar Flexibilizar El movimiento De las vacas Con tuberculosis En Castilla y León Una medida Que la justicia Anulado No podemos jugar Estamos viendo Como Vox Está inoculando En el partido popular En el conjunto De las comunidades Autónomas Prácticas Que son contrarias En este caso A la seguridad Y a la sanidad animal Y eso No lo podemos permitir El pasado lunes Un grupo de ganaderos Intentó asaltar a la fuerza La sede de la junta En Salamanca Por la orden de sanidad Que les impedía Sacar las vacas De la comunidad En Torremolinos En Málaga Se guarda hasta ahora Un minuto de silencio Por el asesinato machista De una mujer Cuyos restos Se han encontrado Dentro de una pared En su vivienda Se sospecha Que pertenece A una mujer Que desapareció en 2014 Porque el piso Donde los han encontrado Es el ático Que compartía Con su entonces pareja El mismo hombre Que fue detenido Hace tres semanas Tras matar a su última exnovia Este hombre Confesó después Que había matado A otra mujer La chica Cuyos restos Se han encontrado ahora Y que desapareció en 2014 Se acaba de fallar El premio princesa De Asturias De investigación científica Y técnica Oviedo Alejandra Martínez Cuéntanos Buenos días En esta ocasión El premio reconoce Investigaciones científicas Aplicadas a la salud Los galardonados Han sido los biólogos Estadounidenses Jeffrey Gordon Peter Greenberg Y la bioquímica Estadounidense Bonnie Basler Gordon Ha sido pionero En el descubrimiento Y comprensión del microbioma humano Es decir La inmensa cantidad Y diversidad De microorganismos Que viven en el cuerpo Con un papel esencial En la salud Por su parte Greenberg y Basler Han desvelado Mecanismos inéditos De comunicación Entre bacterias Ambos descubrimientos Están permitiendo Están permitiendo aplicaciones Terapéuticas Innovadoras Y la búsqueda De nuevos tratamientos Efectivos Contra bacterias Resistentes a antibióticos Deportes Pacojo ¿Qué tal? Hola Laura El protagonista De lo que llevamos de mañana Es José Luis Mendilibar El Sevilla Confirma su renovación Y lo acaba de escenificar En una rueda de prensa En la que el técnico vasco Ha hablado De lo que va a sentir Al sentarse en el banquillo De un equipo Champions La próxima temporada Hombre En cuanto al primer partido De la Supercopa Oigamos el himno ya De la Champions Me imagino que Algo entrará En fútbol de competición En España se juega hoy El partido de vuelta Del playoff Por el ascenso a primera Entre Levante y Albacete Con 3-1 Para los levantinos Del choque de ida Y además se disputa En Praga La final de la Conference League Que mide a Fiorentina Y a Huescan Y fuera del fútbol Cita con el baloncesto Primer partido De las semifinales ACB En el Palau Se enfrentan a las nueve Barça y Unicaja Después de que el Juventud Diera la sorpresa En el primer encuentro De la otra serie Y derrotar al Real Madrid Por 83-93 Y en Roland Garros Configurada la semifinal Entre Alcaraz Y Djokovic Para el viernes Hoy se juegan Los otros dos partidos De cuartos masculinos Que miden a Esvered Con Martín Echeverry Y a Rune con Ruth Esto todo sigue hoy Por Hoy con Ángels Barceló Y seguimos en cadenaser.com Cadenaser Servicios informativos Casal, buenos días ¿Qué tal? Buenos días, Ángel Estamos solitos Que Francino está En el pase de una película Que para algo de trabajo Está trabajando Está trabajando Que sí, que sí Eso es lo que nos ha dicho Eso es lo que dice él Exacto Las excusas de Francino Venga, cuéntame Bueno, pues nosotros Estaremos pendientes En hora 14 De la salud del Papa De la situación en Ucrania Y naturalmente De la crónica electoral De lo que nos queda Hasta el 23J Tenía esta mañana Un acto de Madrid Yone Belarra Naturalmente los periodistas Le han querido preguntar Por las negociaciones Entre Podemos Y Sumar Pero... Ministra, ¿cómo van las negociaciones? Por aquí, por aquí Existe presión Para que no vayan Algunos nombres en las listas Y ahí nos hemos quedado Silencio Silencio y ni una palabra Estoy pidiendo estos días Para que venga Hoy por hoy Todas las mañanas Pero no... No hay suerte Bueno, las negociaciones Se siguen Pero como venimos contando Lo hacen entre nubarrones Que amenazan tormenta Pero déjame, Ángeles Que te anuncie Otras cosas que estamos preparando Te voy a poner Dos sonidos Que vas a reconocer muy rápido ¿Batman? ¿Es Batman? Bueno ¿Sí? ¿No? Vale, bueno Es Batman Me lo ha chivado Marcos Es Batman La idea era que no me conocieras Pero bueno No pasa nada A ver, pruebas con el segundo El segundo yo creo que es más fácil Claro Pero porque lo dicen ellos No, pero este sí, este sí Yo no soy mucho de superhéroes Los famosos conguitos A las dos y media Vamos a contar Una doble decisión Adoptada por la justicia europea Que ha determinado Que el famoso Logo del murciélago De Batman Es del editor De DC Comics Había una demanda De una marca italiana Que decía Que era un logo descriptivo Que no se podía asociar Solo a un producto Pues no Es del editor Y lo de conguitos Te lo cuento Resulta que la casa Que era la empresa Que hace los famosos conguitos Denunció la utilización De esa marca En otros productos Distintos a sus cacahuetes Con chocolate Un particular Lo registró Para hacer perfumes Jabones y demás Bueno, Europa le dice A este particular Que tiene razón Que los conguitos Son conguitos como snack Pero que la marca Se puede utilizar Para otras cosas Para otro producto Por parte de otra persona Que no sea la casa Me encantan los conguitos Pero mucho Bueno Yo haré un esfuerzo Para que te guste Batman también Pues eso es No, no Eso no lo vas a conseguir Venga, hasta luego Hoy por hoy Familias Os merecéis el mejor ahorro Sea como sea vuestra familia Con el nuevo plan Familias de Iberdrola Podréis ahorrar más Durante las horas del desayuno La comida La cena Y los fines de semana Y conseguir hasta un 30% De descuento En el término de potencia Y un 5% extra Si sois familia numerosa Infórmate en iberdrola.es Iberdrola Empresa colaboradora Con el programa Universo Mujer Imagina poder compensar El 100% De los excedentes De las placas solares Con la mejor batería virtual Descubre cómo ahorrar En solideo.es Solideo El poder de tu energía Entre lo que sucede Y lo que cuentan que sucede Está lo que importa Hora 14 El sonido de la actualidad Con Javier Casal Cadena Ser La fuerza de la voz Tienes más hoy por hoy En nuestras redes sociales Búscanos en Twitter Facebook Instagram Y Youtube Hola Soy Paco Jó Todos los días a las 3 Hacemos deporte juntos En Ser Deportivos Con noticias Quiere repetir hoy por tanto Esos números Frente al Valencia Esperan varios cambios En el 11 del Atlético de Madrid Después de dos partidos A todos los partidos Imperial Una barra libre deportiva Hemos tenido muy mala suerte En el sorteo ¿Tú crees que alguno lo dice? No lo dice ninguno Perdón, es que no he podido acabar Si viene a ser lo mismo Yo creo que José Calderón y la NBA A ver si somos capaces De cerrar el viaje Y hacer un 50% Un 2-2 Que no estaría mal Y luego ya volver otra vez a casa Y volver a coger energía En resumen Informar, entretener Y contar todo el deporte Es lo nuestro Para que lo vuestro Sea pasar un buen rato juntos Cada día en Ser Deportivos Francisco José Delgado Ser Deportivos De lunes a viernes A las 3 de la tarde Cadena Ser Número 1 En Deporte Dicen que la radio desaparece Y esto lleva pasando Desde que se inventó la televisión Luego llegó el vídeo Internet Los podcasts Las redes sociales Los contenedores de entretenimiento Y ahí la tienes Con más de un siglo de vida Por más que inventemos Nuevas formas de comunicarnos La radio fue Es Y será Insustituible Porque por mucho que cambie el mundo Siempre necesitaremos una voz En la que confiar Cadena Ser Cadena Ser La fuerza de la voz En la cadena Ser Hoy por hoy Con Ángels Barceló Oye, muy bien esta música para terminar el programa Para que sí Mucho Hoy con la música estamos de 10 Hoy estamos Hemos empezado con el tiburón a primera hora de la mañana Estamos a tope hoy O sea que Eh ¿Por qué? ¿Por qué la música? ¿Qué me queréis contar? No sé Es que ha habido un momento en la mañana En nuestra mañana Que Pascual ha preguntado ¿Y si Os vienen a llevar un paquete? ¿Cómo le recibís? ¿Con qué ropa le recibís? Es un bola de casa, ¿no? La La ropa que llevas para estar por casa Claro Y un poco eso No Pascual, explícate Vamos a ver Todo viene porque yo el otro día El señor de correos Que me trajo Las Las cartas para votar La carta para votar Le recibí sin darme cuenta Con una camiseta de tirantes Que yo nunca me pongo en la calle Jamás Una camiseta ¿Una camiseta imperio? Eh ¿Y en casa por qué te la pones? Bueno, no sé lo que es imperio Pero sí Digamos que es una camiseta de estas verdes Que llevan los que tienen musculitos Que pueden lucir Pero claro, en mi caso Yo parezco como No sé, como Putin a caballo Después de comerse un cocido Y entonces Una vez que le entre Una vez que me entregó la carta para votar Me di cuenta que La había recibido así Dije Ay, qué vergüenza Que pasé Y es una camiseta que yo guardo De hecho, cuando mi hermano va a casa No me la pongo Me la quito inmediatamente La pongo solamente para mí mismo Es lo único que mantiene aquí Un poco el decoro Un poco el decoro eres tú Y así a la cosa Y yo les he preguntado ¿Vosotros cómo recibís a No sé Al cartero Al que os lleva la comida Hay prendas que no son para salir de casa Por un lado Es decir, que las tienes siempre en casa Yo tengo una camiseta Carrefour Que pone Carrefour Solidario La tengo solo para casa Cling, cling, cling Cling, cling Sigue Es la promoción Y después Están las que tienen una segunda vida Yo, por ejemplo También tengo muchos pantalones Mucha segunda vida de pantalones Porque a mí no sé por qué Se me rompen siempre los bolsillos Y entonces como con bolsillos No puedes salir roto a la calle Porque se te cae el móvil Se te cae todo Los tengo para casa Para estar por casa Y hay una cosa muy curiosa Que coincido con Sergio Y es la segunda vida De los calzoncillos Que no de las bragas Para limpiar ¿Y tú qué sabrás? Para limpiar No, las bragas Ah, para limpiar Limpiar cristales Son maravillosos Pero yo he apuntado Pero yo he apuntado una cosa De las bragas La ropa interior Yo he dicho que tengo ropa interior Solo de casa Claro, esa que no te aprieta Por ningún sitio Y ahí ha empezado La explicación De la clasificación compleja De la ropa interior De las mujeres Porque nosotras tenemos La ropa interior de actuar Correcto La ropa interior menstrual Que linda un poco Con la de estar por casa Totalmente Por ejemplo, yo Las bragas de premamá Y estas cosas Que son así como Una carpa de circo Para casa Claro Porque son súper cómodas Es que son muy cómodas No tiene costura Ni nada eso, ¿no? Muy pocas Y además son muy altas ¿Dónde se compran? Y vosotros tenéis Una ropa interior Vosotros tenéis Una ropa interior Ambiciosa, digamos Que los chicos no No catalogamos Un día especial Eso tú No, pero No, no Pero no estoy de acuerdo Habla por ti, Sergio Habla por ti Hay los gallumbos de bien ¿Ah, sí? Hombre, Sergio No, yo esto no No le tenía importancia Y he recordado Recordarás, Ángeles Que en pandemia Ningún twist Se hizo más viral Que en medio De la más cruda pandemia Cuando una chica dijo Quiero pedir perdón Porque esta mañana Me he puesto las bragas bonitas Que en pandemia No tenía sentido Es verdad Pero si hay ropa interior De hombre Para ocasiones especiales Ah, yo no, yo no ¿Ese tema lo has trabajado? Poco serio Yo ahí no Si alguien viene Esperando una fiesta Testil A mí no me va a ver Este es el marido De la que llamó Para decir Quiero decirle No, pero es que No, pero me ha llamado la atención Porque esa mujer Lo que contó Es que ella utiliza Los calzoncillos De su marido Para limpiar los cristales Yo no sabía De la utilidad De los calzoncillos En este sentido Yo soy una tela más consistente Y la verdad que ayudan bastante Hablamos del calzoncillo Tipo boxer Entiendo Sí, claro Sí, sí, sí Porque el tal No te da Para las juntas si quieres Hay calzoncillos que son de la misma tela Que las bragas Entonces Hay más que boxer y tanga Sí, bragas Pero tú lo habías oído alguna vez esto En mi casa usamos camisetas viejas Eso es Papel de periódico Para los cristales Además siendo periodistas El periódico del día anterior Pero si ya nadie compra el papel Pero lo tenemos aquí Que yo lo cojo Es más fácil encontrar un calzoncillo Que un periódico En mi casa no, Ángels Bueno También lo has trabajado poco Es más fácil Es más fácil encontrar un calzoncillo Que un periódico Ángels Barceló Que titular Hoy por hoy Dos cositas La primera Ahora que necesito ahorrar Más que nunca me has vuelto a subir El precio del seguro La segunda Yo me voy a la mutua Vende a la mutua Con cualquiera de tus seguros Si te bajamos su precio Sea cual sea Llama al Por esta y muchas cosas más Vente a la mutua Condiciones en mutua.es Ampliamos ofertas hasta el 30 de junio Fibra y móvil por solo 29,95 Precio final Igual está feo que yo lo diga Porque soy el sello de calidad Lowey Pero toda la familia conectadísima a la vez Por este precio Es calidad Lowey Corre a Lowey.es O llámalo 1456 En Carglass Somos líderes en recalibración de vehículos Con tecnologías hadas Por eso Cuando sustituimos un parabrisas Recalibramos la cámara frontal Para que los sistemas de ayuda a la conducción Funcionen correctamente Pide tu cita ahora En Carglass.es Carglass cambia Carglass repara Para las lavadoras conectadas Hire Todas tus prendas son extraordinarias Consiguen unos resultados profesionales de lavado Y sus funciones de inteligencia artificial Te ayudan a ahorrar energía Y ahora te regalamos hasta 100 euros Al comprar tu nueva lavadora Hire Consulta condiciones en HireEurope.com Hire Conéctate a lo extraordinario ¿Por qué utilizamos tomate? Tomate pelado en conserva Mira, el tomate natural Yo lo he probado Y a mí no me queda igual O sea, no se me cuece a partes iguales Entonces eso para mí es un problema A no ser que sea el cherry Este chiquitito Sí Que también funciona bien Si yo he visto alguna tatén de cherry Sí Sí, lo que pasa es que hay que pelarlos Ojo ahí, ¿eh? Atención al dato Las pieles no suelen ser muy agradables Y entonces Ponerte a pelar 50 cherries Pues bueno, oye Cada uno con su tiempo Que haga lo que quiera Yo prefiero comprar Un buen tomate en conserva Que esté pelado Que esté entero Tiene que ser un tomate Que tenga cierta estructura Que no se deshaga O que no se rompa con facilidad Jueves en Hoy por Hoy Con Ángels Barceló Cadena Ser Último compás, Ana Nos vamos rompiendo cartas Además de calzoncillos Para limpiar los cristales Porque de cartas y de postales Hemos hablado en el rincón Y la esquina Los oyentes nos han llamado Nos han contado historias emotivas Y muy divertidas Y nos vamos a ir con una Con la de Mercedes Y con la introducción De Manuel Delgado Está cerca la noche de San Juan Sabéis perfectamente Que es mi noche Mira, hacemos una hoguera En el barrio Y no hay cosa más emocionante Siempre hay gente que se acerca Con un paquetito de cartas Envueltos en un lazo rojo Y las tira al fuego La tentación que tengo De rescatarlas del fuego Y leerlas Porque seguro Que son cartas de amor Yo no las he quemado Pero voy a hacer este mes 53 años de casada Y el año pasado Pues decidimos Mi marido y yo Destruir todas las cartas Que teníamos De cuando éramos novios Y una tarde Estuvimos ahí Repasando algunas De las cartas Leyendo Y al final Pues nada Todas las rompimos Y lo tiramos Porque no queríamos Que nos pasara algo Y que quedara ahí Todo Pero sí, sí Nos gustó mucho Eso es como Amputar tu tiempo ¿No? Como amputar Parte de tu vida ¿No? O no querer volver A... No, no, no O no querer Que nadie lo lea después Es que yo pienso Que las cartas de amor Es algo muy íntimo Eso es como los calzoncillos O sea, puedes limpiar Los cristales Con cartas de amor También Pero después Ojo que ahora Se abre la investigación A ver qué cristales Ha limpiado Por lo menos De mi izquierda Sergio Yo prefiero Imaginarme a Pepe Rubio Limpiando las ventanas Con cartas de amor Total Volveremos mañana Como siempre A partir de las seis Les esperamos Pongan el despertador ¡Gracias! 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 Hoy por hoy Ángels Barceló Atención ¿Tienes una hipoteca Y no puedes pagar Las cuotas mensuales? La ley te ofrece La posibilidad De conseguir Una carencia En el pago Del capital De hasta cinco años Sí Has oído bien Cinco años Sin pagar hipoteca Infórmate y asesórate En bufeterosales.es O en el 91 550 1515 Bufete Rosales Especialistas En derecho bancario El Festival Internacional De Teatro Clásico De Mérida Vuelve a Madrid Del 7 al 25 de junio La 69 edición Del Festival de Mérida Llega a los Teatros Bellas Artes Y Reina Victoria De Madrid Información y venta De entradas En teatrobellasartes.es O el teatro Reina Victoria Punto com Este año Disfruta Vibra Celebra Mérida En Madrid Ediciones Maeva Te espera en la Feria Del Libro del Retiro Ven y descubre El Nido del Cuco La esperadísima nueva entrega De la serie de Fialbaca De Camila Lackberg Secretos, mentiras Y venganzas Acuden las altas esferas Del mundo literario Vuelve a Fialbaca Con El Nido del Cuco De Camila Lackberg Caseta Maeva Caseta 204 Leiva en directo El 19 y 26 de diciembre En el WeSing Center Entradas agotadas Aunque lo veas demasiado lejos Lunes 25 de diciembre Navidad Ya a la venta Compra tus entradas En leivaentradas.com Y WeSingCenter.es Celebra el Día Mundial Del Medio Ambiente Con Social Energy Instala ya nuestras Soluciones fotovoltaicas Para ahorrar en tu factura De la luz Con primeras marcas Y hasta 25 años De garantía Y para ponértelo fácil Solo si contratas Hasta el 12 de junio No pagarás nada Hasta septiembre Infórmate en el 955 44 11 11 O socialenergy.es La revolución solar Es Social Energy Carmina Burana El gran éxito De la Fura d'Alsbaus Llega al Teatro Calderón No te pierdas Un espectáculo único Que fusiona magistralmente La música de Karl Lorf Con el impactante Y sorprendente Universo de la Fura Estreno 7 de junio Entradas en Teatro Calderón Y Carmina Guión Burana Punto es No valor No valor ¿Aún tienes humedades? Deja de limpiar y pintar Y termina con ellas Para siempre Adelántate al invierno Llama a Novanor Tu especialista en humedades Ahora diagnóstico gratuito Y 8% de descuento Hasta fin de mes En el 919770260 O en Novanor.es Novanor Porque buscas lo mejor Última oportunidad Para disfrutar Tutankamón La exposición inmersiva Antes de que emprenda Su viaje a otras ciudades Del mundo Más de 300.000 espectadores Ya han vivido la experiencia Y descubierto los secretos Del antiguo Egipto En Mad Único centro permanente En Madrid De exposiciones inmersivas Entradas en MadridArtesDigitales.com Llega la nueva venta Privada de La Viña La mayor tienda De vinos de España Del jueves 8 Al domingo 11 de junio Hasta un 20% De descuento En más de 3.000 vinos Y destilados Te esperamos en La Viña Ortega y Gasset La Viña Moraleja Green Y La Viña.com La Viña Pasión por el vino Hoy por hoy Madrid Marta González Novo Muy buenos días ¿Cómo están? Bueno, hoy queremos Proponerles un plan Maravilloso Para este miércoles De lluvia en Madrid Porque hoy y mañana De 10 de la mañana A 10 de la noche Y el viernes De 10 a 1 del mediodía Se está realizando En el Ateneo de Madrid La primera lectura Continuada de la obra El origen de las especies De Charles Darwin De allí acaba de regresar Nuestro compañero Fernando Mateos Fernando, ¿qué tal? Hola Marta, ¿qué tal? Una lectura que coincide Con la celebración De la Feria del Libro de Madrid Y que este año Da un especial protagonismo A la ciencia Es importante Es la primera vez Que se hace Que se hace en Madrid Siempre hemos tenido La lectura continuada Del Quijote Que siempre hemos contado Pero es que es la primera vez Que se hace una lectura continuada Y les invitamos a todos A que vayan Del origen de las especies De Darwin, ¿no? Sí, Marta Durante dos días y medio Las paredes del Ateneo Van a resonar Con las páginas Del origen de las especies Una de las obras Más influyentes De la historia De la biología Y la ciencia La actividad está abierta A cualquiera Que quiera acercarse A leer o a escuchar La encargada De empezar la lectura Ha sido Sara García Bióloga molecular Y primera mujer astronauta De España Así se ha escuchado En el Ateneo Cuando estaba como naturalista A bordo del Bile Buque de la Marina Real Me impresionaron mucho Ciertos hechos Que se presentan En la distribución geográfica De los seres orgánicos Que viven en América del Sur Y en las relaciones geológicas Entre los habitantes actuales Y los pasados De aquel continente Con su publicación En 1859 Darwin Revolucionó El pensamiento científico Con su teoría De la evolución A través de la selección natural Su legado Perdura hasta hoy Y su obra Sigue siendo objeto de estudio Sara García Y Luis Arroyo Presidente del Ateneo Madrid En declaraciones Hoy por hoy Madrid Sigue estando vigente Porque al final Ha explicado nuestro origen Es una obra clave Y una pieza fundamental De la biología Y del ser humano En realidad Es parte de nuestra historia Una apuesta clara Contundente Por la ciencia real Y por una ciencia Que está al servicio Del ser humano Y no al servicio De ninguna idea mitológica Por atractiva Que pueda resultar Durante estos días Van a pasar por el Ateneo Otras personalidades Como la ministra de Ciencia e Innovación Diana Morant Hola actriz Isiar Miranda Además mañana Los visitantes de la Feria del Libro Podrán participar de la lectura Vía streaming Y el viernes Como cierre Se celebrará un debate Sobre el impacto del darwinismo En la cultura contemporánea Bueno me encanta Quien quiera participar estos días Como puede hacerlo Fernando Bueno Marta Los que quieran acercarse estos días A leer el origen de las especies Pueden reservar su turno En la página web De la Ateneo Madrid Y para los que quieran acudir Como oyentes La entrada es libre Hasta completar aforo Me parece un planazo Para ir en familia También para que los más pequeños Aprovechar que nos vean Leyendo a nosotros El origen de las especies Y que también ellos puedan hacerle Lo lean en el Ateneo Durante todos estos días No te vayas Fernando Mateos Aquí me quedo Marta Ahora entenderán por qué Fermín Agustí me está mirando Me diciendo ¿En qué jardín se va a meter? No ¿En qué jardín se ha metido? Esta mañana Fernando Mateos Esta es una cita cultural importante La del Ateneo Pero es que esta noche En las noches del botánico Alguien que forma parte De En mayúsculas De la historia de la música de Madrid Va a actuar En nuestra ciudad En el campus De la Complutense Pues sí Bob Dylan Regresa a España Con varios conciertos Que le traen estos días A nuestra ciudad Hoy y mañana Están las noches del botánico Vamos a saludar enseguida Julio Martí Que es el director artístico Y el que se encarga De negociaciones Arduas A lo largo de un año entero Para tener en Madrid Y también a lo mejor Y Fernando Mateos Justo antes de entrar en Antena Me dice Acabo de comprar ahora mismo Dos entradas Para ver esta noche Al épico Bob Dylan ¿Lo has conseguido? Sí, hace 10 minutillos Me he metido en la página Segura de reventa de entradas Ticketswap Que es una página 100% segura Y he visto que dan unas entradas A un precio aún más barato Del original He comprado dos Voy con uno de mis mejores amigos Y bueno, estoy muerto de ganas De ver a Bob Dylan Esto me encanta Porque además Vas con uno de tus mejores amigos Hay que decir que Fernando Mateos Aparte de compañero de hoy por hoy Madrid Y redactor Ha estado tocando en la calle Sí Y es una de las personas Con la que tocabas en la calle Es la primera persona Con la que me atreví A tocar en directo Nos fuimos de chavales Con 16 años A las calles de Madrid A tocar canciones De Bob Dylan Y de otros artistas Y para nosotros Bueno, es un momento único Ver a nuestro ídolo Uno de nuestros ídolos En directo en Madrid 10 años después Porque tú has visto en directo A los Rolling A Paul McCartney A Roger Waters Me falta Bruce Springsteen Te falta Springsteen Es uno de los más importantes Sí Pero poco a poco Yo pensé que no iba a tener la oportunidad Y estoy cumpliendo Pues este pequeño sueño Que tenemos los fans De la música Los melómanos Julio Martí ¿Qué tal? Hola Muy buenas Muy buenos días Oye, menudo estreno Nada más y nada menos Que con Bob Dylan ¿Cómo va a ser? Bueno, va a ser pues Histórico Porque no sabemos Ahora mismo No se sabe ni siquiera Ciencia cierta Si va a hacer alguna gira más Que puede incluso Que fuera la última oportunidad De que los madrileños Pues puedan Presenciar un concierto De esta legendaria figura ¿No? Por lo tanto Pues estamos aquí todos Bueno, yo no he dormido Todo lo voy a contarte No has dormido esta noche Julio Y por qué Porque claro Yo entiendo Que conseguir traer a Bob Dylan A Madrid ¿Por qué no dormías? Bueno, pues que Por todo Por todo Repasando todo el tema O sea Parece ser O sea Que a veces lo dicen Esto tiene que ser No sé Tiene que ser el cielo Que lo está dictaminando Parece que deja de llover A las 4 de la tarde Y no vuelve a llover En todas las noches Es decir Que sabemos ya Ciencia cierta Que vamos Que no va a llover Durante el concierto Porque supongo que Esto de la meteorología A tan pocas horas Está muy trabajado Y muy estudiado Bien Ese era un miedo Que teníamos Que parece que va a suceder Pero aún así Pues esto Quiero decir Esta Me preocupaba Si la gente Cuando entraba En las colas Llovía También parece ser Que deja de llover A media tarde Es decir Que tampoco Se nos va a mojar La gente fuera No obstante Estamos preparándonos A todos los niveles Porque Por ejemplo No se puede permitir Entrar paraguas Entonces Si alguien viene con paraguas Pues tendrá que dejarlo En la consigna Pero nosotros Vamos a habilitar Chubasqueros Porque tenemos aquí Un palet de chubasqueros Al público Organizándonos Para que Para que el concierto Pues sea una gozada Una gozada Esto está bien saberlo Se van con paraguas Lo van a tener que dejar En taquilla En la entrada Les van a dar chubasqueros Y luego es un espectáculo Libre de teléfonos ¿Eso qué significa? Esto es una Una novedad Ok Que aquí se hace por primera vez Ya hacen otros grupos Se llama sistema Yonder Y-O-N-D-R Que es teléfono free Que consiste En que a medida Que llega al público La gente que tiene el móvil Lo tiene que dejar en silencio Y se le mete Se mete el móvil Dentro de De una bolsa Que se le facilita Que se precinta De tal manera Que no puede usar el teléfono Durante el concierto Y que se les abra la salida Pero no obstante Si alguien tiene alguna emergencia Y tiene que hablar por teléfono Habrá un puesto habilitado Para que acuda allí Le abrimos el teléfono Y pueda hablar Es decir que Vamos Buscamos una solución Por si alguien quiere venir Y puede tener una emergencia Durante el show Y que le exija hablar por teléfono ¿Esto es porque se hace, Julio? Porque lo pide el artista ¿Por qué se hace? Pues lo pide el artista Esto es el artista Son decisiones del artista O sea, Bob Dylan Ahora en esta última etapa De su vida Pues no permite nada No permite cámaras Nadie puede hacer una fotografía Bueno Son sus exigencias O sea, él viene a dar el concierto Y no quiere que nadie Tome imágenes del show Porque también le da Una especie un poco más De épica a la cosa ¿No? Claro, claro O sea Entonces va a decir Bueno, pues esto es lo que es O sea, lo tomas o lo dejas Evidentemente Queremos ver a Bob Dylan Seguiremos sus instrucciones Como gente Que se dedica A acceder A lo que los artistas requieren Que tiene su lógica Y su sentido Su lógica quiere decir Que eso no afecta Al espectáculo Por lo tanto Pues lo tenemos que aceptar Bueno, pues es importante Fernando Toma nota Lleva el paraguas Pero en la puerta Te van a decir Que lo tienes que dejar Aunque te van a dar un chubasquero Y olvídate de imágenes Para... Yo disfruto más de los conciertos Cuando no hay móviles cerca Porque me pongo muy nervioso Y tengo que estar pendiente De grabar Me prefiero escuchar el concierto Y contárselo Y contárselo a mis amigos A mi familia Yo también, Marta Yo también, Marta Yo estoy loco Porque la gente dejará De llevar móviles a los conciertos No es por nada Porque es que Quiero decir Acaba alterando Y el show es el show Y no nos va a aportar Nada nuevo a nadie ¿Sabes? En el fondo Porque tú Vamos Que no creo que No lo veo una mala idea De hecho No lo veo una mala idea Y de hecho En los recintos Mayormente cuando son teatros y tal Pues ahí nadie saca el móvil Porque se les dice Que no saquen el móvil Es en el aire libre Que la gente Pues ante el entusiasmo Bueno Yo entiendo Que si no hay obstáculo Que a los artistas Les dé igual Pues saquen el móvil O sea No me agrada Pero... Bueno Pues esta noche tenemos A Bob Dylan Inaugurando las noches del botánico Hándonos una Un rápido recuento De los otros artistas Que van a pasar por el botánico Julio Bueno Pues tenemos 50 días de música Y pues artistas Pues bueno En la línea de autores Pues tenemos Empezamos por Dylan Terminamos con Damien Reis Y en medio Pues tenemos toda una playa De nacional E internacional Que van de De Fito Páez Andrés Calamaro Iván Ferreiro Luz Casal Bueno O sea Un sinfín De artistas De De Jundia Que tienen su propio repertorio Que han desarrollado su propia carrera Con sus propias canciones ¿No? Esto combinado Como siempre Con mucho artista Este año en concreto Mucho artista latino Tenemos muchos mexicanos Por ejemplo Tenemos a Natalia La Furcada De Dos Días Tenemos a A Carlos Rivera Tenemos a El Instituto Mexicano del Sonido Muchos brasileños Tenemos a Yabán Argentinos Me ha dejado Fito Páez Etcétera Etcétera Que maravilla De todo Luz Casal Natalia La Furcada Que además Estuvo aquí Hace un par de meses Y nos lo contó Nos encantará Ir a ver también A Natalia La Furcada A Fito A Luz Casal A Carlos Rivera Y por supuesto A nuestro gallego Favorito Uno de ellos Iván Ferreiro Como es Iván Ferreiro Julio Seguiremos hablando Espero que te dé tiempo A descansar un poquito Ya que te has relajado Con lo del tiempo Para que todo vaya bien Con Bob Dylan esta noche Esta noche estará agotado Seguro que caigo en la cama Vamos reloj Muchas gracias Julio Martín Seguiremos hablando Director artístico De Las Noches del Botánico Enhorabuena Un abrazo Fernando Mateos No podrás mandarnos foto Pero nos lo vas a contar Todo mañana Que le da mucho más mitifismo Además Si os lo cuento Mucho más emocionante Que ver una imagen Pues contarlo aquí en la radio Vas a vivir épica esta noche Cuídate Gracias Mara Al final de la partida Que siempre empiezo Ganando A las afueras del pueblo Tú me sigues abrigando Y te marchas Caminando Y aunque todo ha terminado De hecho todo está empezando Hoy por hoy Madrid Marta González Novo Cada noche en el larguero Siente el latido del deporte Con Manu Carreño Hay partidos que son brillantes Otros emocionantes Cadena ser Cadena ser La fuerza de la voz Sigue a la radio líder En redes sociales Estamos en Twitter Instagram TikTok Twitch Facebook Y Youtube Si a Hora 25 Con Aymar Bretos Con Aymar Bretos Cadena ser La fuerza de la voz La cadena ser La cadena ser presenta El placer de escuchar En el museo romano De Villa Giulia El guardián de la sección quinta Continúa su ronda Acabado ya el verano Y con él las manadas De turistas La vigilancia Vuelve a ser aburrida Pero hoy anda Intrigado por cierto visitante Y torna hacia la saleta De los esposos Con creciente curiosidad ¿Estará todavía? Se pregunta Acelerando el paso Hasta asomarse a la puerta Está Sigue ahí En el banco Frente al gran sarcófago Etrusco de Terracota Centrado bajo la bóveda Esa joya del museo Exhibida como en un estuche En la saleta entelada en ocre Para imitar la cripta originaria Si, ahí está Sin moverse desde hace media hora Como si él también Fuese una figura resecada Por el fuego y los siglos El sombrero marrón Y el curtido rostro Componen un busto de arcilla Emergiendo de la camisa blanca Sin corbata Al uso de los viejos De allá abajo En las montañas del sur Apulia O más bien Calabria ¿Qué verá en esa estatua? Se pregunta el guardián Y como no comprende No se atreve a retirarse Por si de repente Ocurre algo Ahí Esta mañana Que comenzó como todas Y ha resultado tan distinta Pero tampoco se atreve a entrar Retenido por inexplicable respeto Y continúa en la puerta Mirando al viejo Que, ajeno a su presencia Concentra su mirada En el sepulcro Sobre cuya tapa Se reclina la pareja humana La sonrisa etrusca Buenos días Hola, buenos días En primer lugar Vamos a aclarar A qué se dedica Deuda Fix Bueno, principalmente Gestionamos dos procedimientos Uno de ellos Es la ley De la segunda oportunidad Destinada a personas Pudiendo ser o no autónomas Que se encuentran Sobreendeudadas Es decir Que con sus ingresos No puedan tener una vida digna Y pagar todos sus préstamos Y adicionalmente También tramitamos La reestructuración de deuda En estos procedimientos Intentamos alcanzar Un acuerdo Con los acreedores Enfocado a personas físicas Con problemas económicos puntuales ¿Quién puede acceder A la ley de segunda oportunidad? Bueno, pues son Unos requisitos muy básicos Nada complejos Que me atrevería a decir Que el 99% De los españoles Los cumple Y son los siguientes Que se encuentre Sobreendeudado Que las deudas No superen Los 5 millones de euros Que haya intentado Alcanzar un acuerdo Con sus acreedores Eso lo tramitamos De deuda fix No tener antecedentes penales Y no haber tramitado Ese procedimiento En los últimos 10 años Y dada la situación económica Generada por el COVID Han recibido Un aumento de solicitudes Para acogerse esta ley Sí, el nivel de peticiones De asesoramiento Y de contratación Ha aumentado En los últimos meses Debido a dos factores El primero de ellos Es la crisis económica Generada por la pandemia Que ha provocado Que muchas familias Tengan que recurrir A la ley de segunda oportunidad Y el segundo Es que se está normalizando Este uso Como pasa En países de nuestro entorno Como Inglaterra Alemania, Italia ¿Y qué problemas existen En la actualidad Para este proceso? Pues principalmente Es la burocracia Y en algunos casos La excesiva documentación Que se solicita Que hace que el procedimiento Pues pueda dilatarse De cualquier forma De DeudaFix Intentamos impulsarlo Y siempre encontramos Una solución ¿Es real La ley de segunda oportunidad? Por supuesto Nuestra compañía Ha recibido multitud De resoluciones Exonerando a clientes Y consiguiendo Esta ansiada Segunda oportunidad Por tanto ánimo A todas las personas Que se encuentren En una situación complicada En su economía Que contacten Con un profesional Para más información DeudaFix.es Les atenderán encantados Luis Miguel Díaz Simón Director legal de DeudaFix Adiós, buen día Gracias Si vives en Madrid Se une a la Kids Group De Londres Con entradas gratis Para menores De dieciséis años ¿Cómo funciona? Muy fácil Por cada entrada De adulto Un niño gratis Y hasta dos más Con un cincuenta por ciento De descuento Solo para funciones De junio Entradas en Mamamiaelmusical.es Únete a la fiesta del año Visita tu centro universitaria Más cercano Y no te pierdas Nuestro dos por uno En cristales progresivos digitales Compra unas gafas Con cristales progresivos De vista Y llévate otros Progresivos de sol De regalo Las mejores marcas A los mejores precios Solo en óptica Y audiología universitaria Hoy por hoy Madrid Marta González Novo Marta González Novo Hoy queremos hacer un ejercicio De mirar al futuro Cercano de Madrid De cosas que Pueden ocurrir A medio plazo O no De esos proyectos Que quedaron En una promesa En esta legislatura Que está a punto de expirar Y nos preguntamos ¿Qué va a pasar con ellos? Por eso El próximo sábado 17 de junio Bueno, se va a conformar Ya lo saben En el Ayuntamiento de Madrid Una formación En la que no va a haber Ningún concejal de Ciudadanos Ni por lo tanto Tampoco Begoña Villacís Que iba de vicealcaldesa En esta pasada legislatura Y que además Ha sido la principal impulsora Del bosque metropolitano El futuro alcalde Martínez Almeida Defendió casi de pasada En la campaña electoral Este proyecto De ahí que hoy Nos estemos preguntando ¿Qué va a pasar Con esta zona verde? Cuyo objetivo es Rodear la ciudad de Madrid Son sobre todo Los vecinos del norte de Madrid Los que pusieron el grito En el cielo en su momento Al ver que el Ayuntamiento Quería hacerse con unos terrenos Utilizando una figura Que les vamos a explicar enseguida Que se llama De custodia del territorio Miriam Soto está ahí ahora mismo Miriam, ¿qué tal? Hola Hola, ¿qué tal? ¿Dónde estás exactamente? A ver Pues mira, estoy justo Cerca de la estación de Pitís Que me han dicho Que se llama Pitís No Pitís En una casa que está pegada A la tapia del monte del Pardo Es la casa Pues uno de los propietarios Afectados por este proyecto Ahora con el plan El proyecto del bosque metropolitano Los propietarios Y los herederos vivos De los terrenos de Fuente Carral Lo que se llamaba entonces La fuente del Carral Pues han puesto Lo que tú decías El grito en el cielo Porque se enfrentan A lo que ellos Han denominado Una expropiación Encubierta Y lo que Denomina La administración Lo que denomina El ayuntamiento La custodia Del suelo Del territorio Hay que decir Que estos mismos Propietarios O herederos Ya fueron expropiados En su momento Expropiados en su momento Para la construcción Fíjate tú Del barrio del Pilar De Mirasierra Del Hospital de la Paz Del Ramón y Cajal De Canto Blanco De la Universidad Autónoma De la Estación de Chamartín Etcétera 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 Los propietarios Fíjate Quédate ahí Miriam Porque enseguida Vamos a charlar Con algunos afectados En nuestros estudios Nos acompaña Galo Montes Presidente de la Asociación De Afectados Por el Bosque Metropolitano Hola Galo Hola Marta Fíjate porque nos vimos Hace justo un año ¿Qué ha cambiado Además del ayuntamiento Si es que ha cambiado Algo en este tiempo Galo? Pues mira Muchas gracias De nuevo La presencia ¿Qué ha cambiado? Mira Hace un año Nos reunimos Con el concejal Para ver Qué posibilidades había De realizar el Bosque Metropolitano En el que estuviéramos De acuerdo Tanto los propietarios Como el ayuntamiento Ellos nos propusieron La custodia del territorio En el que nos dijeron Que era una forma voluntaria De que teníamos que ceder Nosotros el terreno Y al ceder nosotros el terreno Entidades de custodia Que ellos determinarían Harían proyectos Sobre los mismos ¿Pero esto qué implica? Que nos creerían servidumbres ¿Qué significa servidumbres? Y lo voy a poner Como un ejemplo muy fácil Tú imagínate Que tienes una segunda casa Y dice el ayuntamiento Que esa casa La va a utilizar mejor que tú Entonces Que la tienes que ceder Voluntariamente Pero es que tú no quieres Pero dice No, no La única forma Que tienes de usarla A partir de ahora Va a ser este sistema Y entonces A partir de ese momento La tienes que ceder A unas personas Que no sea el ayuntamiento Si unas personas Que yo voy a determinar De forma arbitraria Y esas personas La van a utilizar Y van a hacer Ciertas reformas Sobre la dicha casa Y luego esa casa Claro Ya no la vas a poder utilizar Como la utilizabas anteriormente Pero eso sí No te preocupes La propiedad va a ser Siendo tuya Pero ya no la puedes utilizar Tú imagínate En el caso de nuestros terrenos Que de repente Quieren hacer proyectos Mediamentales Estamos nosotros cultivando Obteniendo nuestro PAC Que es una ayuda Que hay del gobierno Para el tema de siembras Y el tema de cultivo Y de repente Ellos nos lo llenan de árboles Tenemos un acuerdo Con ellos Voluntario de 6 años Después Nos acuerda El acuerdo voluntario Y nos quedamos Con los árboles Pero los árboles No los podemos talar Entonces Qué bonito es Que podemos tener Un bosque propio Pero que no vamos a poder usar Porque ya es de dominio público Que es una obtención encubierta Y eso es lo que proponió Nosotros le propusimos Al concejal Oye Queremos que se puede hacer Varias cosas Primero Existe una figura Que es declararlo parque Al declararlo parque La ley del suelo De la Comunidad de Madrid Es muy sencilla Nos lo expropiáis O nos lo obtenéis De una forma legal Pero como eso Dicen que no había dinero Que lo hagamos voluntariamente Y había otra figura Encima Que querían meternos encima Y era Que el parque ¿Cómo se llama? Joder, disculpa Bueno, no te preocupes Yo lo estoy entendiendo Porque claro Te he pedido Como abogado Y como uno de los propietarios Vamos a intentar explicarlo De la forma menos técnica Y más sencilla posible Esto es uno de los proyectos Que en esta legislatura Banderó Begoña Villacís No sé si habéis tenido Ya algún feedback Por parte del Partido Popular Que ahora mismo Bueno, Ciudadanos Ha desaparecido del Ayuntamiento Tampoco necesitan a Vox Es decir Van a gobernar Con mayoría absoluta En solitario Si habéis tenido Algún feedback Por parte del nuevo Equipo de gobierno A ver, nosotros Hemos tenido una aproximación Con todos los partidos políticos De todas las índoles Para intentar llegar a un acuerdo Y el PP ha sido bastante cercano A la hora de intentar buscar Una solución alternativa No nos han prometido nada Estáis ahora mismo esperanzados Con que si se os puede escuchar Sí, se nos está escuchando Yo diría más bien Se nos está escuchando Pero no hay ninguna solución Encima de la mesa Vamos a preguntarle A los otros afectados Porque Miriam está ahora mismo En directo Desde una de esas casas Vamos a volver a Fuencarral del Pardo Miriam, creo que estás Con algunas de las personas Afectadas, ¿no? Sí, sí Tengo conmigo A dos de los Trescientas familias Tengo a dos miembros De las trescientas familias Afectados de distinta forma Tengo a mi izquierda Maribel López Ella, mira, pues Ha traído escrituras De sus antepasados Una de ellas Que me acaba de enseñar De 1782 En la que se pagaba No sé quién A no sé quién En Maravedíes En Maravedíes Son, pues, lo que te digo Herencias de compras De fincas De hace muchísimo tiempo Y ya en otras ocasiones Pues, ella Perdón Ha tenido posibles compradoras Pero no ha querido Nunca vender Porque ella dice Que, bueno, pues Que sus descendientes Ella, pues, no ha querido vender Porque dice Que sus descendientes Quieren que tomen Esa decisión ¿Por qué, Maribel? Pues, muy fácil Yo lo he recibido De mis padres Gracias a mi trabajo No he tenido que malvender Nada del patrimonio Entonces, bueno, pues Aún lo he recibido yo Me apetece que mis hijos Lo reciban No somos grandes propietarios Pero es una cosa Que nos viene De padres a hijos Te he enseñado La escritura No te he podido Traer la de 1641 Porque ahora mismo Esta la tiene mi abogado Pero te puedo enseñar Todas las escrituras Que quieras Para que veas Que vienen de padres a hijos Que es una herencia Y que, bueno, no es No es que sea una herencia Lo que no quiero Es que nos Avasallen Como han hecho siempre Y, bueno, de alguna manera Que nos respeten Que si me vienen Haciendo una buena oferta Si es el ayuntamiento Mejor Me lo pienso Y, bueno, déjame saludar A Maribel Porque estamos haciendo Un ejercicio de historia Aquí con Fermín Agusti Y con el resto del equipo Que hoy tenemos en la técnica A Alicia Molina Como cada día Y a Elena Sánchez Es que siempre digo Elena Jiménez Porque, claro Tenemos Elena Sánchez Elena Jiménez Nuestra compañera de Radio Madrid Estábamos mirando 1641 Reinaba en España Felipe IV Y las que tiene Su abogado O sea, estos Primeros documentos De propiedad Vienen de su familia En 1641 Y el que le está enseñando A Miriam Es de 1782 Reinando Carlos III Es que yo también entiendo Que no quieran deshacerse De esto Porque forma parte Del patrimonio familiar Y emocional De alguien, ¿no? Exacto Es patrimonio Pues familiar Pero también es patrimonio De la humanidad Porque es un Escrito Donde para leer la escritura No se lee en 10 minutos No, no me imagino No me imagino Y creo que Miriam Estás con Maribel López Montero Y también con Pedro Zugasti Sí Él es también Bueno Es propietario Sí, es propietario Es el responsable De la asociación APAS De promoción De actividades socioculturales Una asociación Sin ánimo de lujo Que lleva funcionando Desde 1993 Y en 2015 Él pues en esta asociación Tuvo la idea De organizar Junto al Parque de la Cuenca Alta Almanzanares Un centro de interpretación De la naturaleza Pero en ese momento En 2015 En la Comunidad de Madrid Pues le denegó el permiso Para hacer esta cosa ¿Por qué, Pedro? Pues las razones Escribidas En el documento Oficial Que nos facilitaron Hay dos razones Una que era Fácilmente subsanable Que era la reubicación De la instalación Dentro de la parcela Y la otra Que es determinante Porque hemos vuelto A presentar Hace dos semanas Un proyecto similar Pero ayer Estuvieron los agentes Forestales Para decirnos Que no iba a ser Admitido a trámite Que la declaración De impacto ambiental Iba a ser negativa Y básicamente Es porque La presencia diaria De 44 alumnos Que van a transitar 15 minutos Para la zona En una primera instancia Para ver cuál es La situación De estos terrenos En esta zona Que es más bien Un poco degradada Y que tenemos intención De que entre todos La mejoremos Y luego La segunda parte De la actividad Se va a ir A las zonas Transitables Que marca la Comunidad De Madrid En el Monte del Parto Con las distintas Sendas Que muchos ciudadanos En Madrid En resumen En resumen Que 44 niños Destrozan el medio ambiente El ecosistema Según dice en el escrito Pero 4 millones De personas al mes Que es lo que espera El ayuntamiento Que transite por el bosque No lo van a destrozar Me estaba señalando Como conmigo está aquí Galo Montes Que es el presidente De la asociación De afectados por el bosque Metropolitano En el norte de Madrid Me estaba señalando Algunos aspectos Porque él incluso Llega a hablar De este proyecto Del bosque metropolitano Que en su día Encabezó Begoña Villacis Como de discoteca Medioambiental O algo así Como lo llamáis A ver Galo Explícame Lo llamamos Que vamos a crear La mayor discoteca Medioambiental Esto Eso que significa Y por qué Si sale adelante Este proyecto Que de momento Está en el aire A ver Primero Defendiendo un poco a Pedro Se le va Se le ha denegado Y además parece que Se le ayer Incluso O antes de ayer Vinieron los agentes forestales Y le amenazaron Que podía tener una multa Incluso penas de cárcel Por tener un perro Y una serie de contenedores Realmente Hay actividades Que se están haciendo Actualmente Dentro de la zona del parque Que superan con mucho Lo que está proponiendo Pedro Yo te digo Que hay unas zonas De bodas Comuniones Muy muy pegadas A la baña del parque Que es precisamente La que tiene Mayor protección Y esas zonas Se está Con instalaciones temporales Que tienen Casi miles De metros cúbicos De hormigón Haciendo fiestas Y comuniones Con índices Y decibelios Tremendos Y eso Se va a aprobar Y se va a hacer legal En la nueva ley De suelo De la Comunidad de Madrid De tal manera Que se van a poder hacer Actividades medioambientales Pero también se van a poder Construir discotecas medioambientales Siempre que sean Escenarios temporales Entonces ¿Qué se pretende hacer? No compensar a los propietarios Porque tiene que ser Un acuerdo voluntario Que no entendemos Y se va a favorecer A determinados empresarios Para que creen Sus Centros hípicos Que a la vez tengan Por la noche Restaurante Y esas noches Podemos hacer bodas Entonces ¿Qué es medioambiental En todo esto? Luego además Se le decía a Pedro Que es algo Que nos sorprendió Cuando nos lo contaba El otro día Que su perro Podía contaminar Las aguas Que hay en el subsulo Que son aguas Muy protegidas En cambio Todas estas discotecas Con miles de personas Que pueden llegar A venir a futuro Que son proyectos Medioambientales Sociales Pero que se va a permitir Hacer todo este tipo De actividades No van a contaminar Entonces Vemos una arbitrariedad Descomunal En cómo se está tratando A determinados propietarios Frente a otros Y lo que queremos No es perjudicar A dichos empresarios Que nos parece bien Lo que es que Que sea Una solución Que a todos Nos venga bien O sea Si lo declaramos un parque Es un parque para todos Y así será Si es una zona En la que puede tener Usos mixtos Pues lo declaramos Para todos Pero no Porque si no Claro Que nos va a quedar Como asociación Y por eso Nos hemos unido Rápidamente Todos los propietarios Pues si no es A la comunidad O a los tribunales Para intentar Que esa arbitrariedad Desaparezca Nos quedan unos minutos Yo me gustaría Pedirle su opinión Porque hágalo Por lo que le he preguntado Dice Tenemos un cierto feedback Buen feedback Por parte del actual Equipo de gobierno Por lo que han ido viendo Todavía falta que se constituya El nuevo ayuntamiento Y se decida Quiénes van a estar Quiénes Que concejales y concejalas Van a estar al frente De cada cartera Pero no sé si Maribet López Montero Y Pedro Zugasti Tienen también Esa misma buena sensación Y ellos ¿Qué propondrían? Maribel Yo estoy de acuerdo Con el presidente De la asociación Yo Totalmente de acuerdo No pondría nada más Porque creo que Lo está explicando Muy, muy bien ¿Y Pedro? Bueno En nuestro caso concreto Tenemos una circunstancia Un tanto peculiar Por un lado Por un lado Tenemos como afectados Por propietarios De terreno La misma situación Que el resto De los afectados De la asociación Y es una cosa Más que peculiar En cuanto al feedback En ese entorno Yo soy un poco Más pesimista O menos optimista Que Galo Porque ya hay una publicación En el boletín oficial De la Comunidad De Madrid Respecto a este tema Que hace presagiar Pocas cosas Alaguñas Para nosotros Y en nuestro caso concreto Con la visita De los guardas forestales Tenemos ahora mismo Porque pusimos Un móvil home Que va a ser Donde iban a estar Los monitores Que atendiesen a los niños Una posible denuncia Ante la Fiscalía Medioambiental Que puede acarrear A mí personalmente Como responsable De la asociación Prisión De hasta ocho años Por haber puesto Un móvil home Que No lo sé Un móvil home Y en cambio Cientos o miles De toneladas de hormigón No No hay problema No entendemos Qué está pasando Es una situación extraña ¿Qué queremos? Que haya un acuerdo ¿Cuántos propietarios son? ¿Cuántas personas Están aglutinadas En la asociación Que usted preside? A ver Son trescientas familias Se habla Pero realmente Estos son por indivisos Que han ido pasando De familia en familia A más familias Relativamente un número Estamos hablando De más de dos mil personas Que no son grandes propietarios No son gente adinerada Son La de la panadería Un administrativo De una empresa Son gente bastante humilde Que están haciendo un esfuerzo Para entre todos Pagar Y poder contestar Al ayuntamiento De tal manera Que podamos Tener un acuerdo Que es lo que siempre buscamos Pero no una obtención Que es que Va a quedar El bosque metropolitano Que propuso Villacis Como la mayor obtención Por no llamarlo De una forma más agresiva Quiere decir La palabra Quiere utilizar la palabra Robo Exactamente Que se va a hacer en Madrid Porque claro No queremos Que esto sea así Queremos que sea justo Y además Hay un ejemplo Hemos sido agraviados En el pasado Mira Sierra Como ya comentamos La última vez Se nos echó de allí Se nos expropió A precio de rústico Para hacer viviendas sociales Mira Sierra Que es Uno de los mejores barrios De todo Madrid Pero lo que menos hay Mira Sierra Son viviendas sociales La verdad Hay alguna No lo negamos Pero realmente ¿Qué ha pasado? La Esperación Chamartín Cuando se definió En su inicio Había que hacer Cierta reversión A los propietarios Pero había un interés Y luego se hizo Se cambió la ley Para que no hubiera reversión En los paus del norte El ayuntamiento Nos quería expropiar Para obtener La mayor beneficio El mismo Y al final Como protestamos todos Pues al final Se llevaron A unas juntas de compensación Que sería una posible Solución razonable Entonces al final Siempre hay una posibilidad Pero claro Ahora mismo tenemos Que pelear por ella Pues seguiremos aquí Viendo qué ocurre Cómo van evolucionando Las cosas Galo Montes Presidente de la Asociación De Afectados Pueblos Que Metropolitano En el norte de Madrid Que vaya bien Suerte y gracias Muchas gracias Y a los otros dos afectados Miriam nos acompaña En directo desde la casa De uno de ellos Maribel López Y Pedro Zugasti Suerte Pues muchas gracias Y que tengamos suerte Seguiremos pendientes Pedro gracias Y Miriam Soto Nos vemos en la radio Cuando queráis O nos veremos en la cárcel Si me llevan Bueno espero que no Espero que no Pedro Y si hay que ir Pues iremos Miriam Soto Compañero un beso Un beso Hasta ahora Recomendarles también música Siempre porque En este caso El Primavera Sound Que está a la vuelta de la esquina Empieza este fin de semana Hoy tenemos el primer Aperitivo Precisamente En el Metropolitano En el Bosque Metropolitano En este caso En el Wanda Donde van a actuar esta noche Los Pet Shop Boys ¡Suscríbete al canal! Hoy por hoy Madrid Marta González Novo Es la una Las doce en Canarias Facua denuncia Más de 30 inmobiliarias Por violar la ley de vivienda Siguen cobrando gastos de gestión A pesar de que la normativa Lo prohíbe La organización de consumidores Anima a los clientes A denunciar estos cobros Pablo Anzola Las inmobiliarias Los camuflan como Estudios de viabilidad O de solvencia económica Pero son los mismos Gastos de gestión Que venían cobrando Hasta ahora Y que con la nueva ley De vivienda ya en vigor Han quedado prohibidos Por este motivo La organización de consumidores Facua Ha denunciado ya A 33 empresas Inmobiliarias Desde que se aprobó La norma La gran mayoría De inmobiliarias Que consultamos Está vulnerando la norma Esto es Extraordinariamente grave Rubén Sánchez Portavoz de Facua Desde la organización Animan a los inquilinos A reclamar La devolución De estos cobros E incluso a denunciar Por la vía judicial Porque recuerdan Al tratarse De cantidades menores No es necesario Recurrir a un abogado Vamos a Ciudad Real La Guardia Civil Acaba de confirmar Que los restos biológicos Hallados en una finca De manzanares Son del empresario Desaparecido En 2019 Ciudad Real Mireia Morollón Las pruebas de ADN Han confirmado Que los restos Son los del empresario Jesús María González Borrajo Viajó en junio de 2019 Hasta manzanares Desde Vitoria Para vender dos coches De alta gama En una operación En la que actuó De mediador Antonio Cava La última persona Que lo vio con vida Que se encuentra en prisión Por el caso de Juan Miguel Isla Cuyos restos mortales Fueron hallados en marzo En un pozo En una finca De su propiedad Tanto él Como un segundo detenido Que colaboró presuntamente En el transporte Y la ocultación Del cadáver de Isla Y que habría confesado Han participado En el amplio operativo Desplegado Por la complejidad En las labores de rescate Al tratarse De un pozo Muy estrecho Y profundo El delegado del gobierno En el país vasco Asegura que habrá sanción Para el jefe De la brigada de extranjería De Irún Tras publicar ayer Una orden Que fijaba Días libres Para los policías nacionales En función De las detenciones Que practicaran Una orden Que no ha llegado A entrar en vigor Y que se retiró Horas después Dice el delegado Que ha sido una decisión Unilateral De este mando Vitoria David Llurre Arracha León Arracha León Denisi Chasso Ha explicado Que este mando Acababa de integrarse En la brigada De extranjería De Irún Que tomó la decisión De forma unilateral Una mala decisión Un error absurdo Que se ha parado A tiempo Ha defendido El delegado Del gobierno En el país vasco Que ha confirmado La apertura De un expediente disciplinario Al tiempo Que ha lamentado Lo ocurrido Porque no responde Al proceder policial En ningún caso Ha recalcado Tuvo un mal proceder Es una medida Que no guarda relación Con el funcionamiento Ordinario De la policía Cuyo rendimiento Cuya eficacia Primero No depende De que se detengan Más o menos Y mucho menos De que eso se traslada Al calendario laboral Por Dios Es decir Que no tiene Ningún sentido Es absurdo Se mire Por donde se mire Insisto en que Siento mucho Que se haya dado Esa imagen Porque no obedece Al proceder De la policía La instrucción paralizada De que iba a entrar En vigor El 1 de julio Ofrecía a los agentes Días libres En función de los detenidos Tres días Con un arresto Cuatro con dos o más Y cinco a partir de diez De la política Podemos surge A un acuerdo Consumar A dos días De que expire el plazo Para poder presentarse Juntos a las elecciones Generales Del 23 de julio Acaban de hablar La ministra Ione Belarra Y el portavoz Parlamentario Pablo Echenique Y no hay de momento Novedades En esas conversaciones Ana Fernández de Vila ¿Qué tal? ¿Qué tal? Laura Buenas tardes Si las negociaciones siguen Pero según Podemos Van muy lentas Y critican La falta de avances Pensamos que van Muy tarde Pensamos que tendría Que haber acuerdo ya Y que estamos perdiendo Un tiempo precioso De campaña Eso ha dicho El portavoz Echenique Y la líder de Podemos Que rompe su silencio Tras más de una semana Sin hablar En medio de los duros Reproches cruzados Con el resto De fuerzas Que Yolanda Díaz Quiere sumar Se defiende Belarra De que De los que le acusan De torpedear el acuerdo Nosotros queremos Cerrar un acuerdo Lo antes posible Podemos ha estado Donde ha estado siempre Que es trabajando Por la unidad Quedan todavía 48 horas Para que acabe El plazo Y de momento Las partes No dan por perdido El acuerdo La ministra de Hacienda María Jesús Montero Llamaba pirómano Al presidente De la Junta de Andalucía Que esta misma mañana Ha remitido una carta A Pedro Sánchez Al que responsabiliza Del boicot De la fresa Y del problema De la guandoñana Declaraciones de Montero A la cadena serena Andalucía Creo que el señor Moreno Bonilla Está actuando De pirómano Y a la vez Quiere aparentar Que se ha puesto El casco de bomberos Una vez que ha provocado Este estropicio El señor Moreno Bonilla Simplemente Por intentar Coger unos cuantos votos O por practicar Una política Irresponsable De corto plazo Intenta ahora Echarle la culpa Al presidente Sánchez A Pedro Sánchez Cuando son ellos Los que provocando Esta situación Han afectado A la reputación De estos productos En el marco Internacional Y hasta ahora Se están celebrando Concentraciones A las puertas De las delegaciones De gobierno De toda España Protesta de policías Nacionales Y guardias civiles Que piden La equiparación Salarial Con las policías Autonómicas El saludo La pitada Frente de la delegación Del gobierno En Madrid Denuncian de nuevo Los agravios Que sufren Estos funcionarios Deportes Marta Casas Buenas tardes Buenas tardes Levante y Albacete Van a buscar Esta noche Desde las 9 Un billete Para la final Del playoff De ascenso A primera división Los granotas Que defienden Una ventaja De dos tantos Conseguida En el partido De ida Mañana Encuentro de vuelta También entre el Alaves Y el Eibar Empate 1 En el primer partido Por lo demás Es protagonista José Luis Mendil Ibar Después de ganar La Europa League Su continuidad En el Sevilla Es oficial Una temporada más Yo creo que ahora En vacaciones Nos acordaremos Y me recordarán Y cosas de estas Y entraré un poco En situación Pero bueno Viendo esto aquí El trofeo Te vas dando cuenta De lo que has hecho Ha sido todo muy rápido Muy rápido La verdad es que Pues un poco Quizás nos ha sorprendido A todos Que haya salido Tan bien Pero lo que he dicho Antes también Que no vale para nada Esto ya Para la temporada que viene En el panorama internacional Día de final De la Conference League Desde las 9 de la noche En Praga Entre el Fiorentina italiano Y el West Ham inglés Además nuevo capítulo Del enfrentamiento Entre Liga y Federación En este caso Por el modelo arbitral Propuesto por los segundos Que consistía en crear Dos nuevos órganos Para las designaciones Separándolos directamente Del comité técnico Una propuesta que califican De inaceptable Desde la Liga Fuera del fútbol En tenis Roland Garros Se completa en los cuartos De final Con el español Carlos Alcaraz Esperando ya en semifinales En donde el viernes Se va a enfrentar Con Novak Djokovic Y en baloncesto Comienza la semifinal Del ACB Entre el Barça Y unicaja El primer partido A las 9 de la noche Es una mosquita muerta Como si no supiéramos Cómo te las gastas ¿Desconfías De una mosquita muerta? ¡Sí! ¿Has perdido el juicio? ¡Loco de remate! ¿Qué mosca te ha picado? ¿Qué guardas En la maleta Por si las moscas? ¿Quién te dijo ¡Silencio! En boca cerrada No entran moscas ¡Cáñate! Mirad la cara de estúpida Que tiene ¿Cuándo te pillaste Un mosquedo del 15? ¿Cuándo tuviste La mosca detrás de la oreja? ¡Sí! ¡A la mierda! ¡Por fin te he pillado! Ya puedes dejarnos Tus mensajes de voz En el WhatsApp del programa El 681-016731 Esta noche Hacemos el faro Mosca En la SER El faro Con Mara Torres Cadena SER Pues es todo A las dos La una en Canarias Más noticias En hora 14 Con Javier Casal Y seguimos En cadenaser.com Cadena SER Servicios informativos Matilda El acontecimiento del año Te trae desde Londres La Kids Week En junio Con cada entrada De adulto Un niño De hasta 16 años Gratis Y hasta dos niños Más al 50% Disfruta de Matilda Con la Kids Week Infórmate en la web Y únete al fenómeno Ni te lo imaginas Dale un toque distinguido A tu hogar Con la gran oferta De cerámica De Bricolaje Moraleja Gran variedad Y stock Para entrega inmediata Con ofertas imbatibles En cerámica Como esta Porcelánico blanco Pulido Pure White 16 euros metro cuadrado Porcelánico espesorado Porcelánico espesorado A 0 por 10 euros metro cuadrado Solo en Bricolaje Moraleja En Getafe Calle Galileo Galilei 14 Bricomoraleja.com Última oportunidad Para disfrutar Tutankamón La exposición inmersiva Antes de que emprenda Su viaje A otras ciudades del mundo Más de 300.000 espectadores Ya han vivido La experiencia Y descubierto Los secretos Del antiguo Egipto En Mat Único centro permanente En Madrid De exposiciones inmersivas Entradas en Madrid Si quieres un Tucson A un precio increíble Esta es tu oportunidad Pásate por el stand De Hyundai En el salón Del vehículo De ocasión de Madrid Y podrás llevarte Un Tucson híbrido Con unas condiciones únicas Acércate del 13 Al 18 de junio Por el pabellón 4 De IFEMA Y descubre Todos nuestros modelos Y aprovecha Que se te escapa La ocasión Hyundai ¿Comprarías un piso A precio de ganga Si la única condición Fuera compartirlo Con su excéntrica Anciana dueña Hasta el día de su muerte? Llega a Madrid El inconveniente Una historia llena de risas Ternura y emoción Protagonizada por Kitty Manber Junto a Cristóbal Suárez Y Marta Belilla Del 1 de junio Al 9 de julio En el Teatro Pavón Entradas en Elpavonteatro.es ¿Por qué quieres Renovar tu baño Y tu hogar Y convertirlos En un espacio Confortable y moderno? Coisa Sanitarios Te ofrece Todo lo que necesitas Azulejos Muebles Mamparas Calefacción Proyectos personalizados Y las mejores marcas A los mejores precios Renueva tu baño Renueva tu vida Encuéntranos en Grupocoisa.com Coisa nos mojamos por ti Ay Marta Cada día estoy más contenta Con residencias Amavir Que mis hijos tienen boda Me quedo el fin de semana Que tienen que trabajar Me quedo en el centro de día Y si se van de viaje Me quedo unos días Se adaptan A todas nuestras necesidades Amavir Nuestra casa es tu hogar Llámanos al 901-3020-10 901-3020-10 De Luthier se despide Para siempre de Madrid Con Más tropiezos de Mastropiero Un show nuevo En el que se repasa La vida de Johan Sebastián Mastropiero Desde sus primeros fracasos Hasta los más recientes Véalos Antes de que se despidan El 25 de junio En el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío A la venta En la estación Punto com Última oportunidad Para ver a Luthier En directo Si te gusta la buena mesa Ven a Food Hall Galería Canalejas En pleno centro de Madrid 30 opciones gastronómicas Con cocina típica española O comidas fusión En familia O con amigos Nuestra variedad de platos Te sorprenderá A cualquier hora Food Hall Galería Canalejas Aprovecha sus dos horas De parking gratis En Madrid Central Food Hall Galería Canalejas Calle Alcalá 12 Si a ti lo que realmente te gusta Es llegar del trabajo Y ponerte a revisar Portales inmobiliarios Hacer llamadas Organizar el papeleo Y tener que enseñar Tu casa a desconocidos Hablo Si no Confía la venta de tu casa A los mejores profesionales Y disfruta De lo que realmente te gusta Filmar De toda la vida Un lujo Estamos de fiesta Mamma Mía Se une a la Kids Group de Londres Con entradas gratis Para menores de 16 años ¿Cómo funciona? Muy fácil Por cada entrada de adulto Un niño gratis Y hasta dos más Con un 50% de descuento Solo para funciones de junio Entradas en MammaMíaElMusical.es Únete a la fiesta del año Alquile su piso Con seguridad y garantías Renta garantizada La única empresa Que garantiza el cobro De su alquiler Y gestiona su vivienda 910-10-10-95 O rentagarantizada.es Hoy por hoy Madrid Marta González Novo Bueno, ya está por aquí Nuestra Anita Más Hola Hola Marta Oye, importante Pese a que hoy esté lloviendo Hay que ser previsores Y ser capaz de anticiparnos ¿No? Hombre, por supuesto Marta Hoy el día Como dices No invita mucho a hablar De verano Pero bueno Ya tenemos que ir preparándonos Para el calorcito Así que ya sabes Si quieres renovar un poco Tu terraza Tu jardín Tu balconcito Bueno, no dejes de acercarte A Bauhaus Ya sabes que allí Vas a encontrar Todo lo que necesitas Para no salir de tu terraza En todo el verano Desde suelos Toldos Tumbonas Plantas Decoración Y hasta columpios Marta Para que el verano Te pille en muy buen sitio Si tenemos un poquito de espacio Para un tobogán Qué divertido Ay, qué chulo Hay que seguir siendo niños Hombre, por supuesto Yo soy capaz Yo sé que se tira por el tobogán A mí me lo vas a contar Ya sabes Bauhaus En Bauhaus Punto es Toda la información Ahí lo miraré Ana, gracias A ti Marta Cuídate, un beso Adiós Yo con curvas Redondito ovalado Tú siempre lo ves Todo claro Y yo lo veo Difuminado Tú buscas Un mundo asfaltado Yo meter Mis pies en el barro Tú eres De plástico fino Prefiero Tu piel A tu vestido Caminaré Por el mundo De los sueños Ese que no viene Vuelto Sin dueño Sin techo Va En Hoy por hoy Madrid Les queremos hablar ahora De algo como es La economía verde Y siempre nos encanta Utilizar a Macaco Para hablar de estas cosas Como banda sonora Carlos Cala ¿Qué tal? Hola, qué tal Buenos días Fíjate porque esto de la economía verde Nos interesa Nos interesa mucho De hecho en esta sección En Estilo de Vida Hemos tratado Estos últimos meses Aspectos que uno a uno Forman parte de ese concepto ¿No? Sí, la economía sostenible La agricultura La ganadería El consumo responsable La alimentación saludable Las energías renovables Y el autoconsumo Las ciudades más verdes Más limpias Menos contaminadas En todos los sentidos Con una movilidad También más sostenible En fin Todas esas cosas A las que todos Podemos aportar Nuestro pequeño granito De arena Para luchar contra La preocupante realidad Del cambio climático Pero hay una cosa Que probablemente Muchos de nuestros oyentes No conozcan Lo que estamos Contaminando Todos Sin saberlo Por culpa De la basura digital Ay, lo de la basura digital Es verdad Explícanos qué es exactamente Bueno, mira Escucha Seguro que este sonido Te resulta familiar Se repite 100.000 millones de veces En 24 horas Es el número de mensajes instantáneos Que enviamos cada día En todo el mundo Este gesto Tomar una foto Para subirla Por ejemplo A Instagram Se lleva a cabo 66.000 veces por minuto Y solo en una red social Multipliquen por todas las demás El 66% De los correos electrónicos Ni siquiera se abren Así que toda la energía Utilizada en generarlos Enviarlos Y almacenarlos Es Energía malgastada Todos almacenamos Archivos Fotografías Mails O mensajes Que no necesitamos Todo eso se llama Basura digital Y es como muchos La llaman La gran basura invisible Para que se hagan una idea Mil fotos guardadas En la nube Durante un año Consumen la misma energía Que la recarga De ocho teléfonos móviles Cien correos electrónicos Innecesarios Guardados en la bandeja De entrada Durante un año Equivalen A 125 bombillas Encendidas Durante una hora Una película De hora y media En streaming Gasta la misma energía Que producir 52 bolsas De plástico Una videollamada De una hora Es equivalente Energéticamente Hablando A conducir Ocho kilómetros En coche ¿Podemos cambiarlo? Sí Solo hay que prestar atención A esas pequeñas cosas Y si no sabemos Por dónde empezar Hay una aplicación Que nos ayuda A limpiar Nuestros dispositivos De todo aquello Que no necesitamos Y que nos está Haciendo malgastar energía Se llama Digital Coach Vamos a preguntarle Carlos A Pablo Barrenechea Que es el portavoz De Digital Coach Pablo, ¿qué tal? Hola Hola, ¿qué tal? A ver, explicadnos Exactamente qué hacéis Porque fíjate El otro día Un amigo me contaba Tengo más de 5.000 correos Sin abrirse en leer Digo, pues O bórralos O léelos y los borras O si uno quiere Pero eso es basura digital ¿No? ¿Cómo nos ayudáis Vosotros a economizar La energía? Bueno, pues Digital Coach Lo que hace fundamentalmente Es asesorar Sobre la manera de hacerlo Limpiando desde el móvil Tu vaso digital Y conociendo el ahorro En consumo energético Que supone Lo que estás realizando En este sentido Lo que proponemos Es introducir En tu día a día Un hábito Un hábito Que puedes hacer Desde el sofá En tu casa Sin necesidad De generar Un esfuerzo adicional Y en ese sentido Desde Digital Coach Lo que lanzamos Son mensajes sencillos Fáciles Y te ayudamos A poder hacerlo Pablo Estamos almacenando Datos Imágenes Conversaciones de WhatsApp Correos electrónicos ¿Estamos almacenando Todo eso Por encima De nuestras posibilidades? Pues por supuesto Es por encima De nuestras posibilidades De hecho La huella de carbono Per cápita De una persona En España Está en torno A las 6 toneladas De CO2 Y por ejemplo Yo en mi bandeja En mi bandeja Dentro de mi correo electrónico Tengo en torno A 70.000 correos electrónicos Muchos de ellos Todavía en Nérgita Que no he leído Y esto supone En torno A 200 toneladas De carbono Alrededor de Casi 90 viajes En avión Lima-Madrid O sea que tú Como portavoz De Digital Coach También necesitas Que la aplicación Te ayude Efectivamente He necesitado La aplicación Y es cuando He descubierto La auténtica Locura Que tenía En mi bandeja De entrada Y lo que Eso supone Para el planeta Claro Hay creo que Un síndrome Que se llama Diógenes digital Yo digo que soy Antidiógenes Porque ir acumulando Mi agobia O sea prefiero Darlo De repente Decir Ahora Cómo Desenredo Esta maraña Que se ha organizado Con la organización En casa Incluso con esto De hecho Ahora he cogido El teléfono Y me dice Fermín Agustí Por los cascos Que estás ya Borrando mails Digo Sí, sí Que me he agobiado Que tenía un montón En la bandeja A ver ¿Existe este síndrome El de diógenes digital? Existe El síndrome De diógenes digital Fundamentalmente Porque no Tenemos conciencia De que los datos La información Que tenemos En nuestro Terminal móvil En nuestro ordenador Son datos Que están almacenados En algún sitio En algún sitio Muchas veces lejano En nuestros espacios En servidores Que almacenan Esta información Y que generan Un gran consumo energético Tanto por el propio Almacenamiento De los datos Como por la refrigeración Que necesitan Estos servidores Por un lado Pablo No hay conciencia Pero ¿Por qué hay reticencias A la hora de desprendernos De archivos digitales? Bueno Fundamentalmente Por la La desidia absoluta La procrastinación Del ser humano Como tal Se queda en mi móvil Yo he ya hecho uso De esta información Pues la dejo aquí ¿No? ¿Pero tú crees Que es solo desidia O es que hay miedo A perder cosas Y no recuperarlas más? En realidad Hay un desconocimiento Importante De cómo utilizar La tecnología ¿No? En muchos casos No somos conscientes Que nuestra información Se descargue Se descarga en la nube Con lo cual Está en el servidor Y podemos acceder a ella Lo que necesitamos Es tenerla físicamente En mi grupo De WhatsApp Y en realidad Lo que estamos Es manteniendo Información Absolutamente Innecesaria Decir Es al comienzo En fin Que hay que limpiar Limpiar en casa Y desde luego Limpiar la basura digital Porque fíjate Lo que nos explicaba Carlos De también Todo lo que consume Vamos a saludar Al alcalde De un municipio Que se ha adherido A todo esto En este caso Se trata de Torre Lodones Ángel Alfredo García Plata ¿Qué tal? Hola Buenos días ¿En qué consiste La adhesión De un municipio Como Torre Lodones Como colaborador De Digital Coach ¿Qué van a conseguir? Bueno Pues en principio Es aportar Nuestro granito de arena A todo lo que lleváis ahorrando A eliminar O reducir el CO2 A también A estarse deficiente Habéis ahorrado un poco Todo lo que significa El almacenamiento En ahorro energético Nosotros hemos llevado a cabo El poner en marcha Una asociación Una verdadera asociación energética En el cual pasábamos A colaborar Como un miembro más Dentro de esa asociación Donde ya hay empresas Centros educativos Y personas a nivel Vecinos O urbanizaciones Y comunidades Que están Pues metiéndose En esa comunidad O que se quieren Contribuir De esa comunidad energética Dentro del ayuntamiento Participa Pues con todos Los edificios Que se han hecho eficientes Con pantallas solares Con temas de consumo Entonces hay una eficiencia energética Que está creada Y no tengo mucho Más que añadir A lo que acabo de escuchar Y yo además Creo que también Se trabaja de forma Más eficiente Porque cuando tienes Vivimos muy deprisa Tanto a nivel personal Como a nivel profesional Y todas aquellas cuestiones O aquellos archivos Que no utilizamos De una forma frecuente Ya quedan Nos solitos Además fácilmente Salvo documentación Mucho más Yo me he descargado Esta aplicación Y la verdad Que estoy muy contento Funciona bastante bien Y por un lado Pues quiero Lo mismo Lo que quiero conmigo Quiero para todos los vecinos Y Alfredo ¿Ha surtido efecto Esta colaboración? ¿Han respondido Los vecinos y vecinas De Torre Lodones? Sí Es verdad que la campaña No la hemos hecho En el mejor momento posible O cuando ha surgido Esta iniciativa Estaba muy pegado A todo este Marimándum electoral Pero si se han hecho Pero si se han hecho campañas En medios En soportes propios De comunicación Del ayuntamiento Y ahora mismo Son 321 vecinos Los usuarios activos De esta De esta app En Torre Lodones De 1200 personas Que en total Que lo están utilizando Es decir Hay 1200 descargas Y hay 321 de ellos Que son usuarios activos En Torre Lodones Pues si nosotros Hemos aportado Nuestro granito de arena En contribuir a ello Pues bienvenido sea Y Alfredo Perdóneme la maledicencia Pero claro Hay una cosa que hay que explicar Y es que la plataforma De vecinos por Torre Lodones La formación Por la que usted Ha sido alcalde Durante 3 legislaturas Ha perdido la alcaldía Después de las elecciones De este 28 de mayo Yo no sé Si sabe Creo Se ospecha Que esta iniciativa Va a seguir colaborando Con el nuevo equipo De gobierno De Torre Lodones Bueno Pues yo creo que sería Pues poco leal ¿No? Hacia el propio ayuntamiento Hacia este tipo de proyectos El porque sea otro equipo De gobierno diferente Renunciar A ello ¿No? Sé que es uso habitual Una de las razones Que a mí me hizo Emprender esta aventura Precisamente Era este tipo de cuestiones ¿No? Que parece que lo que ha hecho Alguien anteriormente Pues por concepto Tienes que Eso Perdóneme la maldad Pero esto lo vimos Y lo hemos comentado mucho En el equipo Con Madrid Central Que ahora mucho Madrid 360 Y lo único Que se gastaron una pasta En una campaña de publicidad Nueva Para hacer lo mismo Que había antes Entonces Oiga No entierre usted La herencia de su Predecesor O predecesora Y si ha ido bien Diga Esto ha funcionado Ha ido bien Ampliémoslo O por lo menos Mantengámoslo Mantengámoslo ¿No? Claro Yo creo que Una cosa es Ser mediocre Y el otro Es tener Altura de miras ¿No? En la cual Pues oye Compite ¿No? Es decir Pues en vez de 300 usuarios Consigue que sean 2000 usuarios Yo esto se lo pediría A la clase política Que creo que después De estas elecciones Del 28 de mayo De mayo Se ha metido un buen La ciudadanía Les ha metido un buen Revolcón Es decir Si hay un alto Índice de abstención Si mucha gente Ha decidido No ir a votar Si ha habido Unas dudas enormes Oiga Algo están haciendo mal Todos Para que creamos Poco en ustedes Entonces En lugar de aplicar Criterios Que hasta ahora Se estaban aplicando De acabar con él O ayer decía Alguien la tertulia El enemigo No son enemigos Altura de miras Diga esto Lo hicieron bien Y lo vamos a seguir manteniendo En fin Alfredo García Plata Alcalde en funciones De Torrelodones Gracias Y que vaya bien Alcalde Muchísimas gracias a ustedes Hasta ahora Bueno Continúa con nosotros Pablo Que es la persona Responsable de este Digital Coach Para acabar con la basura Digital ¿Qué tienen Pablo Que hacer los municipios Para colaborar Con vosotros? Bueno Fundamentalmente Lo que tiene que ponerse Es que en contacto Con Digital Coach A través de la aplicación En la página web Nosotros lo que Lo que apoyamos Y lo que buscamos Es que genere Un hábito En sus ciudadanos Los nuevos hábitos Que tenemos las personas Al utilizar los sistemas De recogida selectiva Y de reciclaje De los residuos Lo que proponemos Es que utilicen Esos nuevos sistemas Para animar A sus ciudadanos A que A que se despendan De la basura digital Y sobre todo Teniendo en cuenta Que es algo Sencillo Y fácil Bueno Fíjate Marta Porque Pablo Es director De acción Climática De CODES Que es una organización Que entre otras cosas Busca acelerar La transición Hacia una economía Verde Inclusiva Y responsable Y hemos invitado Precisamente también Al director asociado Para la transición Justa Y las alianzas Globales Perfecto Que es Mario Rodríguez Mario ¿Qué tal? Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno yo supongo Que cualquier acción cuenta Y este asunto De la basura digital Del que estamos hablando hoy Es para tomárselo Muy en serio ¿No? Sí Efectivamente Yo creo que tiene mucho que ver Sobre todo Con este concepto Lo que tenemos Del consumismo De la cultura Usual y tirar Yo creo que a través De Digital Coach Lo que se pretende Es racionalizar El uso de una tecnología Que es fundamental Y bueno Que haciéndolo De una forma adecuada Pues nos puede facilitar La vida Y si lo hacemos De forma incorrecta Pues podemos crear Un problema ambiental Serio Importante Mario Sabemos que está cambiando Un poco La concienciación ciudadana En todo lo relacionado Con esa transición Hacia una economía Verde y responsable Pero esa concienciación Evoluciona más rápido A veces De lo que lo hacen Por ejemplo Los gobiernos Que tienen que favorecer O facilitar Esa transacción Yo por lo menos En mi experiencia Que es de bastantes años Creo que sí Yo creo que Curiosamente El concepto De economía verde Surge De un concepto social O sea Surge Pues en la Conferencia de Naciones Unidas De Río más 20 Hace ya muchísimo tiempo Para que Donde se mezclaba El desarrollo sostenible Con la erradicación De la pobreza Entonces Todo aquello Evolucione la economía Que facilite la vida De las personas Y además respete El medio ambiente Tiene una muy buena Aceptación en la ciudadanía Que trata de hacerle En la medida de sus posibilidades Como consumidor Esfuerzos por avanzar Que no siempre están Acompañados Lógicamente Del sector político O económico Aunque últimamente Sí que estamos viendo Una aceleración Sobre todo En sectores económicos Y de la propia sociedad Que dan muchísimo Más deprisa Que los avances A nivel político Eso es clarísimo Nos queda minuto y medio Os pido una última reflexión A los dos Porque en estas municipales Y autonómicas En las elecciones El debate sobre sostenibilidad Ha estado absolutamente relegado A mí me gustaría Que estuviese sobre la agenda En la campaña electoral nueva Que está a punto de empezar De cara a las generales Así que Mario ¿Por qué debe estar el programa ahí? Bueno Básicamente La economía verde O lo verde Tiene que estar en el programa Independientemente Del arco ideológico Porque lo que hace Es facilitar El bienestar De las personas Y además Respeta el mediamente Que es el lugar Donde vivimos Es algo muy simple Que la gente va a entender Vamos a vivir mejor En un entorno Más saludable Siempre que vayamos Hacia unos estándares De economía verde Esto es algo Muy básico Que luego se puede desarrollar Pero los políticos Deberían tenerlo en cuenta Porque es lo que realmente Facilita la vida De las personas Claro ¿Y Pablo? Bueno Lo dice El panel intergobernamental Intergobernamental En el cambio climático Hace unos meses Dijo Estamos andando Cuando deberíamos espintar El límite Es el 1.5 No puede superar El grado y medio De aumento de temperatura A final de siglo Si queremos mantener Nuestros estilos de vida En el planeta En ese sentido Tenemos que actuar Tenemos que espintar Esa es la clave fundamental De todo el proceso De acción climática En el que estamos Desde cualquier punto de vista Desde cualquier actividad El cambio climático Tiene que ser Un eje transversal La lucha Sin duda Porque además Toca varios sectores Y claro Cuando se niega Yo pienso Pero que descerebrado Niega esto O que descerebrada Me parece La verdad que increíble Así que Mario Rodríguez Director asociado Para la transición justa Y las alianzas globales De CODES Gracias Un placer Muchas gracias Y Pablo Barrenechea Director de acción climática De CODES Y portavoz De Digital Coach Una de las empresas Que se encarga Pues de conseguir También desde la sostenibilidad Un planeta mejor Gracias Gracias a vosotros Por estarle Ahí seguiremos Carlos Cala Seguiremos luchando con esto Por supuesto que sí Para dejar un mundo mejor Como nos dejaron a nosotros Así que Que no pasemos a la historia Por haber destrozado el planeta Carlos gracias Hasta luego Un futuro más verde y sostenible Para nuestro planeta Es posible La gira mundial Witches Earth Tour De EDP Llega a Madrid Una conferencia mundial Que pretende inspirar el cambio Hacia un futuro más verde Y sostenible Para nuestro planeta La conferencia Witches Earth Tour Impulsada por EDP Reúne a notables pensadores Emprendedores Y artistas Podrás escuchar en persona A la abogada y escritora Amal Clooney Viajar alrededor del planeta Con la exploradora, directora Y productora de documentales Céline Cousteau O aprender del divulgador Científico Adam Grant Y habrá música, claro Prepárate para vibrar Al ritmo de macaco Nuestro planeta Se merece movimientos así Si quieres ser parte de él A punta Witches Earth Tour Te espera el jueves 22 de junio En el Teatro EDP Gran Vía Comencemos juntos Este viaje transformador Witches Earth Tour Jueves 22 de junio En el Teatro EDP Gran Vía Ya puedes comprar tus entradas En edp.com Y recuerda que el importe De tus entradas Está destinado a organizaciones Sin ánimo de lucro ¿Sabes que la SER También está en TikTok? Búscanos como la SER Y únete a nuestra comunidad No nos verás bailar Pero descubrirás El lado más divertido De la radio El 20 de marzo De 1811 Fue cuando nació Napoleón II La historia Siempre es otra historia Cuando te la cuenta Nieves El niño fue sobre todo Una bendición para su madre Porque era lo único A lo que podía agarrarse Esta mujer allí En Francia El único francés Que de verdad La quería Era su hijo A los republicanos La emperatriz María Luisa Les caía fatal Otros no la aguantaban Porque Napoleón Despreció a la que en realidad Les caía bien Que era Que era Josefina A los franceses monárquicos Les fastidiaba Que una archiduquesa austriaca Viniera a dar legitimidad A la dinastía De ese pequeño plebeyo Usurpador Que era Napoleón Así que la emperatriz De María Luisa Pues no le caía bien Ni al portero de palacio No le caía bien a nadie Nieves con costrina En Acontece que no es poco De lunes a jueves A las 7 de la tarde En La Ventana Con Carlas Francino Y siempre que quieras En SER Podcast Cadena SER Entre lo que sucede Y lo que cuentan que sucede Está lo que importa Hora 14 El sonido de la actualidad Con Javier Casal Cadena SER La fuerza de la voz Dicen que la risa Es el mejor afrodisiaco Por eso en la madrugada Del viernes al sábado Nos pasamos toda la noche Haciendo el humor Dentro música A la una y media Más jodido el programa Juan Carlos Ortega En las noches de Ortega A las dos Necesito saber algo ¿Qué quieres saber? Nadie sabe nada Con Andreu Buenafuente Y Berto Romero A las tres Ignatius Farray Y Miguel Maldonado Los académicos no tienen más miedo Que a María Moliner En segunda acepción A las tres y media Hola Grupo Prisa Hora veintipico Con Héctor de Miguel A las cuatro Y que amado A las bravas Con Raúl Pérez Y a las cuatro y media Burque Quique Peinado Y Enar Álvarez Hay que volver con este tipo de personas Yo diría que si te gustan Las segundas oportunidades Restauré el mueble Espera que se me está quedando el micro El buenismo bien En la madrugada del viernes al sábado Disfruta de una gran noche En la cadena SER La radio Con mejor humor Hombre, por fin Ya, perdón Disculpa Es que había una manifestación Y no he podido llegar antes Si hubieses activado Las notificaciones De la app De la cadena SER Habrías llegado a tiempo ¿Y qué haces con mi móvil? Instalarte la app Y activar las notificaciones Ala, la próxima vez Ya no te pasa Con la app de la cadena SER Y sus notificaciones La información te encuentra Estés donde estés App de la cadena SER Adaptada a ti Cadena SER La fuerza de la voz Para hablarnos de un problema De visión muy común Las cataratas Nos acompaña hoy La doctora Monserrat García González Ella es ophthalmóloga Especialista En Clínica Armentería Uno de los centros Ophthalmológicos De referencia En nuestro país Hola doctora Hola, buenos días Bueno, para entrar en materia ¿En qué consisten las cataratas Y cómo se pueden solucionar? La catarata Es un problema de visión Que surge con la edad Cuando la neta natural del ojo El cristalino Envejece y se opacifica Y esto produce disminución De visión y deslumbramientos De manera que a través De una operación quirúrgica sencilla Lo que vamos a hacer Es quitar ese cristalino envejecido Y sustituirlo por una lente intraocular Es decir, doctora ¿Se hacen dos operaciones en una? Sí, básicamente lo que vamos a hacer Es en la misma operación Quitar la catarata Y además Implantando una lente multifocal Lo que vamos a corregir Es la graduación del paciente de lejos La miopía, hipermetropía O el astigmatismo que tenga Y además La vista cansada del paciente De manera que estas lentes Lo que permiten Es que tras la cirugía Podamos ver bien De lejos En distancia intermedia Y en cerca Sin la necesidad de utilizar gafas Por eso consideramos Que estas lentes Son una oportunidad Para el paciente Ya que le rejuvenecemos Es decir, el paciente Puede volver a ver bien Correctamente Y además Sin tener que utilizar gafas En ninguna de las distancias Visuales habituales ¿Y estas son las lentes Con las que operan ustedes? Sí Estas son las lentes Que utilizamos en la clínica rementería Son lentes que llamamos multifocales Estas lentes Permiten, como digo Una gran independencia de gafas A todas las distancias visuales Pero para saber bien Cómo van a ayudarle al paciente Tenemos que entender primero Cuáles son las actividades del paciente Si aún trabaja Si conduce Qué aficiones tiene Para que esas lentes Se adapten bien A sus requerimientos visuales Y doctora Imagino que no será Fácil adaptarse a esas lentes Sí, es fácil adaptarse A las lentes multifocales Hay pacientes que tienen el miedo Que les pase como Con la gafa multifocal La gafa progresiva Que a veces sí Que les cuesta Cierto tiempo de adaptación Pero con las lentes multifocales Y nosotros tenemos miles De cirugías realizadas En nuestra clínica al año Sabemos que estas lentes Tienen una muy buena adaptación Y muy rápida Muchas gracias doctora Gracias a ustedes Y ustedes ya saben Para cualquier duda o consulta Sobre la intervención de cataratas Les esperan en la calle Almagro 36 de Madrid También pueden llamar al 91 308 38 38 O entrar en su web ClínicaRementería.es Hoy por hoy Madrid Marta González Novo Noni, noni ¿Qué tal? Alfonso Gea ¿Cómo estás? Pues muy bien Fíjate que esta música Cómo pega Con lo que os voy a contar Sí que no tiene mucho que ver En este caso Con las montañas Que luego si quieres Hablamos de la meteorología Para este fin de semana Pero sí con los deportes alternativos Y como saben nuestros oyentes Algunos deportes de escalada Ya son pruebas olímpicas Y lo hemos visto En las últimas Olimpiadas de Japón Pues bien Marta El próximo día 15 y 16 Lo decimos con antelación Madrid-Río Queda tomado Por los deportes De nueva generación Que también van a ser olímpicos Entre ellos El skateboard El BMX Ya lo era La bicicleta de saltos También el mountain bike Pero lo que muchos oyentes No saben Es que también el breakdance Va a ser un deporte olímpico ¿En serio? Así lo es Es un deporte olímpico Todos esos deportes Se reúnen el 15 y el 16 En Madrid En la capital Con las grandes figuras Que van a ser Los que van a defender Esos deportes Ante los jueces De las próximas olimpiadas Queda un año Y España tiene mucho que decir Evidentemente en escalada Ya lo vimos con esa medalla de oro La primera medalla de oro De la historia Del deporte de escalada olímpico Pero que nadie se lo pierda En Madrid-Río Totalmente gratuito Ahí vamos a poder ver Evolucionar a los mejores Skateboarders del mundo Con sus cabriolas Sus saltos Sus giros de 360 grados También el BMX Que es esa especialidad Del ciclismo Que consiste también En pegar pequeños saltos Bajamos, subimos Hacemos cabriolas en el aire Son bicicletas como saben Con las ruedas muy pequeñitas Y con también Con unos desarrollos muy cortos Para tener mucha fuerza Y bueno Realizan los ejercicios En un recinto Preparado ad hoc Para la ocasión Y luego tendremos El breakdance Que quien lo iba a decir Que este deporte Que hace 20 años O esta actividad Hace 20-25 años Que surgió Y que los veíamos En las grandes ciudades Principalmente en Nueva York Porque era un deporte O un baile Muy utilizado Por la comunidad afroamericana Muy usado Por la comunidad afroamericana Pues esto ha llegado A todo el mundo En este tiempo Que ha transcurrido Y pasa a ser deporte olímpico También tienen mucho que decir Los españoles En esas próximas Olimpiadas Y podemos conseguir Alguna medalla Así que Desde aquí animamos Que no vamos a dar una ruta En esta ocasión De nuestra sierra Sino animamos A todos los madrileños Y a todos los jóvenes Que nos están escuchando Que se acerquen A la zona de Madrid-Río Para disfrutar De estas nuevas especialidades Olímpicas Que nos vamos a llevar Muchas sorpresas Nos las vamos a llevar Y en las próximas Olimpiadas Que si no me equivoco Son en París Bueno pues Vamos a llevar Haces un buen pronóstico Para nuestros olímpicos Para nuestros olímpicos Y olímpicas De cara a estos nuevos deportes Que entran Han entrado en la carta Del olimpismo mundial Hay músculo Hay músculo Y cuidadito Con el breakdance Que ya hemos visto Alguna retransmisión En Eurosport Porque es una especialidad Como digo Olímpica Y que tiene mucho más De deportivo De lo que parece Mucho más de deportivo Que lo que parece Oye que estoy preocupada Con este fin de semana Porque estamos teniendo Está siendo todo tan extraño Digo de repente Va a entrar un calor Que vamos a tener Unas temperaturas tremendas Pero claro Seguimos con lluvias ¿Cuál es la situación Ahora mismo? Bueno para el fin de semana En efecto La previsión dice Que no va a haber Las lluvias Que está habiendo Hoy o mañana Fruto de esta borrasca nueva Que fíjate Que parecía un huracán Cuando ha pasado Por las Canarias Donde ha dejado Hasta 80-90 litros Por metro cuadrado En Tenerife Esta borrasca Llamada Óscar En la que nos está afectando Ya nos dijeron Que hoy iba a llover Como está lloviendo De manera persistente Pero tampoco Con mucha potencia Lo cual es maravilloso Porque el suelo Se empapa Y también los acuíferos Pero para el fin de semana Es verdad Que hay proyecciones Que dicen Que va a haber sol En otras dicen Que va a haber lluvia Lo que nosotros Podemos adelantar Es que en la sierra Si se van a producir precipitaciones Por la altitud A la que se encuentra Y que en el resto De la región Pues es muy posible Que luzca el sol Pero también va a haber nubes No se va a tranquilizar La situación Marta Ya lo decimos El lunes Vuelven otra vez Las lluvias Y el martes Y así vamos a estar Toda la semana que viene Dos días con agua Un día con sol Va a ir la situación Normalizándose Se va a ir normalizando Se va a ir normalizando De todos modos Mientras no se mueva El anticiclón Que está sobre las islas británicas Va a seguir enviándonos Todo el frío polar Porque no logra llegar Hasta las islas británicas Lo dirige hacia la península ibérica Aquí choca con toda la humedad Del Mediterráneo Y también del Atlántico Y por lo tanto Borrasca Tras borrasca Alfonso Gea Compañero Te escuchamos ahora en hora 14 Pues ahora ahí vamos El hombre que sabe de todo Alfonso cuídate Y un beso Un besote Hasta luego Adiós Hola que tal Si usted es padre jubilado Esto le interesa La justicia europea Ha reconocido el derecho De los hombres A cobrar el mismo complemento Que las mujeres En su pensión de jubilación Hoy hablamos de ello Con José Manuel Martín Socio de padresjubilados.com José Manuel que tal Hola que tal Encantado de saludaros José Manuel Que es padresjubilados.com Padres jubilados Es un despacho Especializado en laboral En el que estamos reclamando Un complemento por hijos En las pensiones de jubilación Incapacidad permanente O vida de edad Y hablemos de ese complemento Que es Y cuáles son sus requisitos Este complemento Está previsto Para personas Que se han jubilado Entre el 1 de enero De 2016 Y el 3 de febrero De 2021 El requisito Es bastante sencillo Es tener Dos o más hijos En el caso De que se tengan Dos, tres O cuatro o más hijos Corresponderá Un complemento De hasta el 5% El 10% O el 15% En la pensión De jubilación Este complemento Además Se cobra De manera vitalicia Y tiene carácter Retroactivo Desde la fecha De jubilación ¿Qué condiciones Aplican ustedes A los clientes? Nosotros asumimos En el despacho El riesgo De que Por lo que sea Esperemos que no La reclamación No vaya como Lo esperado En ese caso No cobramos Absolutamente nada Nosotros nos encargamos Del éxito De esa reclamación Y solo Si el cliente Lo consigue Y cuando lo consiga Es decir Cuando lo reconozcan El complemento El derecho El derecho A cobrarlo En el futuro Y los atrasos Nosotros Cobramos al cliente Nunca antes Pues ya lo han escuchado Padresjubilados.com Si están interesados En recibir más información Solo tienen que llamar Al 919-9393-9393-9193-9393 O visitar la web Padresjubilados.com José Manuel Muchísimas gracias Por habernos atendido Un placer hablar con vosotros Un saludo Hola, ¿qué tal? Buenos días Hoy hablamos con José Ramón Zurdo Director General De la Agencia Negociadora Del Alquiler Una de las empresas Que más ha criticado La nueva ley de vivienda ¿Cómo cree José Ramón Que va a afectar Esta ley a los arrendadores? Vamos a entrar En un mercado Dominado por la confusión Incertidumbre Y el descrucimiento De muchas de las normas Que contiene esta ley Normas que van a afectar Tanto a los alquileres actuales Como a los nuevos Esta ley Además de limitar Los derechos de los propietarios Va a provocar Que los procedimientos Para la recuperación De sus viviendas En casos de ocupación O de pagos de renta Se van a burocratizar Y alargar Muy fácilmente Hasta los dos años De duración Nuestra recomendación Como una de las empresas Que más ha luchado Por los intereses De los pequeños arrendadores Es que ahora Se hace más necesario Que nunca El acudir a profesionales Para que gestionen Íntegramente De la renta De la cantidad Y para más información Pueden contactar Con la agencia negociadora Del alquiler Y unirse Practicando el tranquiler Al grupo de propietarios Que nunca tienen problemas Con sus alquileres 900 920 20 20 21 920 21 José Ramón Muchísimas gracias Gracias a vosotros Hoy está con nosotros Oscar del Primo Él es director De Iverdeco Humedades Y nos va a resolver Un montón de dudas Sobre las humedades En nuestras casas Y comunidades Hola Oscar ¿Qué tal? Hola Ana Buenos días Bueno Si hemos detectado Humedades en casa O en el garaje O en el sótano ¿Cuál es el siguiente paso Que tenemos que dar? Pues mira Ana Siempre ponerse en manos De profesionales De las humedades Nos encontramos Con muchísima frecuencia Clientes Que acuden a nosotros Después de haber intentado Acabar con esas humedades Sin éxito Habiendo gastado Mucho tiempo y dinero Sin obtener resultados eficaces Entiendo Oscar Que hay mucho desconocimiento ¿Verdad? Desgraciadamente sí Por eso es importantísimo Que un experto en humedades Identifique el origen Y la patología De esa humedad Para poder así actuar Sobre la raíz del problema Solo identificando Estos factores Podremos acertar Con la aplicación Del tratamiento Antihumedad adecuado Y definitivo Entonces nos ponemos En contacto con vosotros Y creo que ofrecéis Un diagnóstico gratis Y sin compromiso ninguno Así es Te entregamos un completo informe Con el origen de la humedad Su patología Y el tratamiento adecuado Todo esto Junto con la cuantificación De la intervención Como tú bien has dicho Gratis y sin ningún compromiso Oscar En el caso de aceptar El presupuesto ¿Los trabajos están garantizados? Por supuesto Ana Todos nuestros tratamientos Gozan de una garantía De hasta 30 años Bueno Eso es una buena garantía Oscar La verdad es que lo ponéis Muy fácil Muchas gracias Por tus consejos Muchas gracias a vosotros Ana Y ustedes ya saben Si tienen humedades Y quieren acabar con ellas Pueden contar con Iberdeco Humedades En el teléfono gratuito 900 10 31 10 Y también en su web Iberdeco Humedades Punto es Cármina Burana El gran éxito De la Fura d'Alsbaus Llega al Teatro Calderón No te pierdas Un espectáculo único Que fusiona magistralmente La música de Karl Lorf Con el impactante Y sorprendente Universo de la Fura Estreno 7 de junio Entradas en Teatro Calderón Y Cármina Guión Burana Punto es Hoy por hoy Madrid Marta González Novo Los deportes En Hoy por hoy Madrid Con Dani Álvarez Bueno vamos ya con el deporte más cercano Que cada miércoles nos acerca Nuestro compañero Dani Álvarez En un espacio donde descubrimos El lado más humano del deporte Hola Dani ¿Qué tal? Muy buenas Marta ¿A quién nos traes hoy? Pues mira hoy está con nosotros Una madrileña que a base de trabajo De esfuerzo y de ilusión Ha conseguido su objetivo Ser campeona del mundo Del cross country olímpico Una modalidad de ciclismo de montaña Que tiene un máximo de 5 kilómetros por vuelta Con zonas técnicas de subidas y bajadas La verdad es que es muy chulo Hay que verlo Yo lo he estado buscando antes Y mola mucho Se llama Sandra Pastor 47 años Madre de 3 hijas Que son sus mayores fans Por supuesto Y se ha venido aquí a Gran Via 32 A contarnos su maravillosa historia Sandra ¿Qué tal? Hola Hola A ver ¿Qué te dicen tus hijas? Con 3 hijas Y siendo super campeona en esto Yo lo que pienso es ¿Cómo se concilia? Porque eso tiene que ser Bueno pues es curioso Porque ellas no se dan cuenta de O sea La pregunta que me hicieron Pero mamá ¿Por qué vas a ir al mundial Si no vas a ganar? Claro Soy su madre Apoyando ¿no? Desde el principio Claro Es cruel Pero me encantó Porque me dio más fuerza Dije Estas las tengo que demostrar Tengo que Que callarlas Y bueno pues hicimos ahí Alguna apuesta Venga os compro un gato Si gano Como yo pensaba Que no iba a ganar ¿Ya tienes el gato? Ya tengo el gato ¿Cómo se llama el gato? Se llama Argentina Bueno por lo menos dirán Oye pensamos ¿Y ahora qué te dicen? Ya no apuesto más Porque ahora ya están pidiendo Cosas muy grandes y no Claro Claro porque entiendo Que esto fue el año pasado ¿No? Sí Eso fue En el primer mundial que ganaste El primer gato Este año no ha habido apuesta Ya de perro Ni de compañero para Argentina Ni periquito Ni cobaya Ni nada He aprendido La lección Pero ellas han aprendido También muchísimo de eso Porque al final Lo que transmites Con estas cosas Es que con constancia Con esfuerzo Con ilusión Porque yo les decía ¿Y por qué no voy a ganar? Si no lo intento No lo voy a saber nunca ¿No? Y yo dije Ojalá esto sirva de algo Y claro cuando Cuando gané Lo que pensé fue eso Dije Ostras Lo que acabo de hacer Menudo ejemplo de madre Al final siempre dicen Las madres son las mejores maestras ¿No? Esto les quedará para siempre Sí Porque tú Sandra Cuando ibas a ese mundial Al principio igual también Tenías la misma idea que ellas ¿No? De decir Yo voy aquí un poco A pasármelo bien y ya Sí De hecho Estaba recuperándome de una lesión Y mi objetivo era Pues Pasarlo dignamente Y llegar a esa fecha Digna Nada más Entonces No me lo creía yo tampoco Pero a ver Yo le pongo mucha ilusión A las cosas En todo Y ya los últimos Diez días Sentía algo Digo Voy a ganar No sé por qué Realmente a esos sitios Vas sintiendo eso Tengo que ganar Lo visualizas ¿No? Sí, sí, sí Es increíble En otras carreras más light No me vienen esos pensamientos Al revés Digo Voy a quedar la última Mentira ¿No? Pero que te impone tanto Que te da más fuerza aún Para llegar Es impresionante Es alucinante Y luego fíjate Porque esta podría ser la historia De una ciclista más Que gana un campeonato más Pero es que en tu caso Es bastante diferente Porque creo que hasta 2016 No eras ni aficionada Al ciclismo Nada Esto me da muchas esperanzas Sí, sí Sí, ahí se han alineado Bueno, a lo mejor Pues son Pues bueno Tenía ese don Y apareció en mi vida ¿No? Y yo creo que En todas las personas Seguro que hay alguna habilidad O algo Y nunca sabes Dónde buscarlo Y a mí me ha parecido Y ha sido increíble Y todo viene, Marta De un revés Que a priori Cuando te pasas Siempre dices Te pones en lo peor Cuando pasa algo así Como en tu caso Que era una hernia Una hernia lumbar Empiezas a hacer ciclismo Un poco para rehabilitarte Para recuperarte Y acabas siendo Campeona del mundo Sí, parece irónico Esta historia es increíble De verdad Sí, sí ¿Qué tal la hernia hoy en día? No me ha vuelto a doler No, claro Lo que me da miedo Es Y el día que pare yo Que no debería parar Nunca No quiero verlo Pero, o sea Ya puedo tener pedales Por muchos años Bueno, tu médico Tu traumatólogo ¿Qué te dicen? No vengo por una hernia lumbar Pero espere Que ahora va a pasar 5 años Y le voy a traer el título De campeona del mundo De cross country Y olímpico Es una muy buena pregunta Porque los traumatólogos dicen No vuelvas a hacer deporte En tu vida Ostras El del pie me dijo Que lo olvidara Que no voy a poder Volver a hacer deporte Jamás Y sí Le mandé la foto De la medalla De la medalla Y el de la espalda Tampoco Me dijo Se te ocurra O sea Pilates Y punto Pero claro Soy fisioterapeuta Y bueno Tenemos que luchar Por ir un poquito más allá Y yo quería apostar Siempre estoy apostando Por un poquito más Y ahí ha salido Pero es verdad Que en ese sentido No apoyan mucho Es que eres todo un ejemplo Y luego fíjate Porque por seguir añadiendo cosas En el año 2021 Sufriste un accidente En el momento más álgido De tu carrera Esa es la del pie Sí Era el final de la Copa de España De XCO Y era la última carrera Y tenía que terminar Para ganar Y no la pude empezar Porque en el reconocimiento Me rompí el pie Pero de la manera más tonta Y eso fue Entonces me lo rompí Y dije Nueve meses para recuperar esto O sea No me veo parada Y encima Fisioterapéuticamente hablando Pues un objetivo Muy ambicioso En contra de todo En contra de los médicos En contra de los protocolos Y dije Es mi pie Vamos A por él Y pasó todo eso después Claro ¿Cuál es tu próximo objetivo? Dentro de una semana y media ¿Cuál es? Campeonato de Europa De XCM Esta es otra modalidad Esa que has dicho Son cinco kilómetros Y dar vueltas a un circuito Pero esta ya es Más larga distancia Suelen ser entre 70 y 90 kilómetros Y ya es un circuito largo Y suelen ser pues cuatro horas Cuatro horas y media ¿Y esto dónde va a ser? En Francia En Lissac Así que Francia va a ser el nombre De la perra Que adoptemos Para tus hijas He aprendido Ya no prometes Más animales de compañía No, no, no Y fíjate Marta La importancia Hablábamos el otro día Con Mónica Batán Que se iba a hacer La vuelta a Menorca En bicicleta Con diez compañeras También madrileñas Que ya se iban a reivindicar El papel de la mujer De las mujeres más mayores De más de 40 años Que participaban En ese tipo de pruebas Porque querían visibilizar A las mujeres En estas pruebas Pero no solo las que ganan Como es tu caso Que soy referente Sino también a toda Esa masa De participantes Que hay Que simplemente participan Por gusto y por placer Que normalmente está compuesto Por hombres Y no por mujeres Y casos como el tuyo Son ejemplos Para que muchas mujeres En su casa digan Joder Si Sandra Que no ha hecho ciclismo En su vida Que en 2016 Sabía que una bicicleta Tenía dos ruedas Y ya Ahora de repente Es campeona del mundo Oye Pues igual a mí me apetece Animarme No, es que yo empecé igual Yo Con mis 40 años Yo ya me consideraba Una señora Con tres niñas Además Decía ya Que viene ahora después Y encima con dolor de espalda Que es algo que en los hombres No pasa En los hombres pasa mucho Que con 40 años Se apuntan a Ironmans A Ultramans Y queda genial Pero en mujeres parece que Esa reminiscencia Que queda ahí al presente Y la maternidad Que te ha cambiado el cuerpo Tienes que luchar Contra otras cosas más También Si, si, te deja Pero yo Ese sentimiento de mujer Llegando a la penúltima De todas las mujeres Y bueno Pero yo decía Bueno Cada vez lo estoy haciendo mejor Y cada vez Es constancia Al final Es no rendirse Yo creo que el defecto Trato con mucha gente Y más el trato de lesiones La gente Como que se rinde Muy rápido Y Tienen muchas excusas Demasiadas Como para No volver a salir O si llueve No Es que ahora ya llueve O es que me duele Un poco aquí Es que al dolor El dolor se pasa Con el movimiento Realmente Que fácil lo dice Marta Me encanta Yo que en cuanto llueve Digo Uf Y no se va a correr No Pues al revés Tú sales con lluvia Y ese día es especial No hay nadie Y lo que sientes Lo que hueles Y luego llegas a casa Y dices Joder He hecho lo que tenía que hacer Y le he ganado un poco A la vagancia también Y encima Es que es bonito O sea que es lluvia Que no es ácido Que no somos de cartón Que es muy bonito De verdad O sea yo les animo A todos mis pacientes Venga Sal a caminar Haz algo O sea el movimiento Lo cura todo La cabeza y el cuerpo ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te puedes Dices en mis pacientes? ¿Te puede encontrar En algún sitio? Estoy en Boadilla del Monte Mi centro se llama Invicta Salud Deportiva Me encanta el nombre Es que lo llevas Ahí Invicta Salud Deportiva En Boadilla Sí, sí Qué bien Pues iremos a conocerte A que nos trates Que Dan y yo Algunos dolores tenemos Pero oye Podemos terminar siendo Campeones del mundo De cross country y olímpico Sí, habrá que buscar La cosa que nos dé bien En el mundo Yo sigo buscando Vamos a empezar Sandra Pastor 47 años Madre de tres hijas Que ahora ya Después de la gata argentina Son sus mayores fans Cuidado con Francia Y campeona del mundo De cross country y olímpico Flan de Francia Prepárate Que no sabes lo que tendríamos Marca España Marca Madrid Sandra Pastor Gracias Muchísimas gracias Un placer Un besito Daniel Álvarez Qué pasada Ya te dije que traía buenas historias Pues hoy Sandra una más Menudo historión Me ha encantado Además todo un ejemplo Un besito Dani Gracias Hasta aquí el Hoy por mi Madrid Este miércoles Volvemos mañana A partir de las 12 y 20 Con más que tengan Una gran tarde Cuídense Y mañana volvemos a encontrarnos Que nadie me tenga que esperar Si quiero salirme del camino Que en el rebaño ya no busco sitio Y me sobran los motivos Para estar donde yo quiera estar Hacer lo que me venga en ganas Hacer lo que me venga en ganas Ser mala hierba en cualquier lugar Que nadie me pueda arrancar Mientras riegues todo Nuestro tiempo perdido Ven, sálvame Échame raíces Quédeme Siempre en el aire y libre Ven, sálvame Échame raíces Quédeme Siempre en el aire y libre Oh Oh Gracias por ver el video. Ven, sálvame, échame raíces, quiéreme, siempre del aire y libre. Hoy por hoy Madrid, Marta González Novo. Son las dos, la una en Canarias. Hora catorce, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal. ...de agresores sexuales, tras la entrada en vigor de la ley del solo CSI, ha confirmado las sentencias de las audiencias provinciales. Los magistrados también acuerdan que en el caso de que los tribunales opten por aplicar la ley de Irene Montero y rebajar la pena de cárcel, deberán aplicar también las penas accesorias que contempla, entre otras, en algunos supuestos, la retirada de la patria potestad. El alto tribunal rechaza aplicar la disposición transitoria del Código Penal, que contempla que la pena de prisión se mantenga cuando entre dentro de la horquilla, que prevea la nueva ley y se aparta, como decías, del criterio de la Fiscalía y de las tesis del Ministerio de Igualdad. Una decisión que, como digo, acabamos de conocer y que ampliaremos a partir de las dos y media con los argumentos del Supremo y tratando de recoger también las primeras reacciones. Una noticia que estalla en plena pre-campaña electoral y en las horas más difíciles de la negociación entre Sumar y Podemos. Negociaciones que siguen interferidas por las acusaciones de Beto, de Pablo Iglesias y atascadas por los nombres y los puestos que deben formar parte de este pacto. Es muy llamativo que Yolanda Díaz esta mañana haya sorteado la pregunta en su visita a Doñana, donde sí ha hablado de la fresa. Creo que tenemos el deber de cuidarlo. Y ahora les dejo, si me permiten, con Ernesto Urtaso. Y es llamativo que en Podemos Yone Belarra sea infinitamente más discreta que Pablo Iglesias cuando le hemos preguntado por esta negociación. Nosotros queremos cerrar un acuerdo lo antes posible. Podemos ha estado donde ha estado siempre, que es trabajando por la unidad. Y cuando tengamos novedades, os las haremos llegar. No tengáis problema. No sé si seréis los primeros en enteraros, pero seguro que de los primeros. Como digo, esas negociaciones continúan, pero con muchas complicaciones y con un reloj de arena que toca a su fin, porque el plazo para presentar esa coalición vence el próximo viernes. Lo ha avanzado la SER. Teresa Rivera y Margarita Robles irán de dos y de cuatro, respectivamente, en la lista del PSOE por Madrid. Luego ampliaremos. Y también la orden polémica de un alto mando policial en Euskadi, que emitió una orden para premiar con días libres a los agentes que practicaran más detenciones en la frontera de Irún. Este mando de la brigada de extranjería ha sido ya expedientado y la orden retirada. Pablo Pérez es portavoz del sindicato policial JUPOL, que ha destapado esta orden. La problemática que tenemos aquí, importante, es que las compensaciones por las incidencias vienen reguladas en una normativa, que es la 9-2015, que es la ley de personal de la policía. Y en ningún caso, aparece por ningún sitio, que estas compensaciones por esas incidencias tengan relación con los detenidos que se hagan. El agua corre sin control por el río Níper, en Ucrania, tras el ataque a la presa de la región de Gersón. Un drama humanitario, miles y miles de personas evacuadas de sus casas y estrategia bélica al margen. Un drama humanitario que, según el presidente ucraniano Zelensky, es muy grave, con miles y miles de personas que ahora mismo se encuentran sin acceso al agua potable. Y estaremos en Roma, en directo, con Joan Solés, pendientes del estado de salud del Papa Francisco, que esta misma tarde va a ser operado de urgencia y con anestesia general por un nuevo problema intestinal. Francisco, recordemos, tiene 86 años. Es un día de muchas noticias, así que vamos hasta la redacción de informativos de la SER. Laura Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Consumo investiga siete aerolíneas por supuestas irregularidades por cobrar para meter una maleta en cabina sin facturar o por cobrar por seleccionar el asiento, incluso en los casos de menores de edad o de personas dependientes. Estudia si son prácticas abusivas. El gobierno se felicita por las previsiones de la OCDE que hemos conocido esta mañana. Mejoran, dice que España va a crecer este año, al 2,1%. Sonido que nos acaba de pasar David Junqueras, Macarena Olona. Al registro, un segundo, me alegra mucho verles. Ha llegado corriendo, hace nada, al registro de interior para solucionarlo de su nuevo partido. El ministerio recuerda que tiene de plazo hasta el 19 de junio para subsanar errores y que lo puede hacer de forma telemática. La borrasca, Óscar, sigue instalada en todo el país, pero el calor está a la vuelta de la esquina. Dice la EMED que vamos a tener un verano cálido, pero con más tormentas. Vamos, ya con el pronóstico del tiempo para las próximas horas con Luis Mí Pérez. Buenas tardes. Buenas tardes. Dominio de las nubes en gran parte del país. Las inmediatas horas con tormentas más fuertes en el oeste de Canarias, todavía con mala mar y viento en medianías y cumbres allí en Canarias. Y en el resto del país también esas nubes que irán dejando lluvias, sobre todo en las dos Castillas, en Madrid, en Extremadura, en Galicia, en Andalucía. Lluvias más bien pausadas. Y algunos chaparrones más intensos aparecerán esta tarde en el Pirineo, con un ambiente fresco, menos en el Cantábrico y gran parte del nordeste del país. Mañana los chubascos se van a quedar en el suroeste del país. Y cuidado mañana por la tarde otra vez con las tormentas que arrancarán desde el sur de la península. Con la producción de Aldo Gómez y con Alicia Molina y Julia García en el control de sonido. Arrancamos. Son las dos de la tarde y cinco minutos. Hora 14 Lo que pasa. Lo que importa en Madrid. Cristina Machado. Buenas tardes. La izquierda se rearma tras las elecciones de mayo. Eso intenta. Día clave en Madrid para el proyecto de Yolanda Díaz de cara a las elecciones generales de julio. Más Madrid va a decidir esta tarde si se integra en sumar. Se lo va a consultar a la militancia en una reunión esta tarde. Mónica García, a pesar de las diferencias con Podemos, lo da por hecho desde el PSOE. Juan Lobato les anima a no repetir errores. Nosotros estamos. Nosotros desde Más Madrid nos hemos hecho cargo de los intereses de los madrileños y también queremos hacernos cargo de los españoles. Y en este sentido nosotros estamos en el espacio progresista que va a efectivamente sumar para las próximas elecciones. En Madrid hace ocho años, hace cuatro y hace un mes se han perdido muchos gobiernos por esa división entre Podemos, más Madrid, más país, como se hayan llamado en cada uno de los momentos. Por lo tanto yo hago un llamamiento otra vez a que hagan un esfuerzo de entendimiento porque en el esquema de la democracia parlamentaria que tenemos en España, esa división ha generado lo que por desgracia hemos sufrido en Madrid. La reunión de los dirigentes de Más Madrid con sus militantes a partir de las siete de la tarde. Ahora mismo son las dos y siete minutos. Vamos a saber cómo está el tráfico. Primero en las carreteras. DGT, Lucía Andújar. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento de entrada a la Comunidad de Madrid por la M607 a su paso por Tres Cantos. Además les pedimos precaución por bancos de niebla en la zona norte de la Comunidad de Madrid, especialmente en la AP6 en Guadarrama y también en la A1 a su paso por Somosierra. Por lo demás, circulación muy tranquila. Por fortuna no registramos más incidencias, pero les vamos a pedir mucha atención al volante. Información ahora desde el Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Aquí van en aumento todos los desplazamientos por la zona centro, en la Gran Vía, en ambos sentidos, en el entorno de las plazas de Colón, de Cibeles, de Neptuno, también de la Plaza de la Independencia. De salida ya empiezan a producirse las primeras retenciones en Santa María de la Cabeza a la altura del cruce de la calle Antonio López, dirección A42 y muy densa ya la circulación que recorre el este y el oeste de M30 en dirección sur. Y la previsión del tiempo han bajado mucho las temperaturas, 18 grados ahora mismo en el centro de la capital y llueve mucho en toda la región. Previsión, Luis Mipérez, buenas tardes. Buenas tardes. Bastantes nubes, lluvia que se ha ido prodigando por casi toda la comunidad y que es algo más copiosa en la sierra. Estaremos hablando las inmediatas horas todavía de bastantes nubes, de cielo plomizo, ambiente fresco incluso en la región y de esa lluvia que irá cayendo de forma pausada, más bien en forma de calabobos, no tormentas fuertes. Atención porque esta próxima noche se van a formar muchas nieblas, también mañana por la mañana y hay que decir que mañana por la tarde volverán a la carga las tormentas que volverán a ser también más fuertes y acabarán afectando a todas las villas madrileñas. Mañana con una subida tímida de la temperatura pero con un calor todavía muy bajo control. Alicia Molina y Julia García en la dirección técnica, Agustín Rodríguez Sagún en la producción. Hay muchos sitios donde puedes sentarte, pero ¿dónde sentar la cabeza? Siéntala en ibercaja.es barra hipotecas con la hipoteca para jóvenes con cabeza de Ibercaja, el banco del vamos. Pepco presenta los colores del verano, cómodos y ligeros shorts de microfibra para niños, gran variedad de colores y diseños por solo 2,50 euros. Descubre la nueva colección de verano, Pepco, siente la calidad, enamórate del precio, busca tu tienda más cercana en pepco.es. El mapa político para el 23J se va a definir hoy un poquito más. A las 7 de la tarde, las líderes de Más Madrid en la comunidad y en la capital se reúnen con la militancia para decidir si se integran en sumar el proyecto de la vicepresidenta Yolanda Díaz. El objetivo es mostrar una izquierda más allá del PSOE, unida y fuerte, aunque estos días manda el conflicto con Podemos. Aquí en la SER, en hora 25, Pablo Iglesias aseguró el lunes que Más Madrid está vetando la entrada de candidatos de Unidas Podemos en las listas de sumar. Anoche, también en hora 25, Mónica García le acusó de mentir. El señor Iglesias mintió, claramente. Yo quiero desmentirlo. Más Madrid no ha vetado a ningún partido. No entiendo muy bien cuál es la intención, más allá de intentar hacer daño al acuerdo. Nosotros no hemos vetado a nadie e insisto, nosotros estamos remando para adelante. Estamos pensando no solamente en el acuerdo, en el acuerdo concreto. Es que yo creo que nos estamos jugando cómo se va a definir la transición ecológica, cómo se va a reordenar. Ayer martes, el número 2 de la candidatura de Rita Maestra en la capital, Félix López Rey, acusó a Iglesias de ser él quien impone nombramientos. En concreto, los de Yone Belarra e Irene Montero. Las ministras peor valoradas del gobierno, añadía López Rey, dando a entender que más que sumar, restarán en el proyecto de Díaz. Mónica García dijo anoche en la SER que no está de acuerdo con esa opinión, que asegura es personal. No, no las comparto, pero bueno, lo bueno y lo malo que tiene Félix López Rey es que, bueno, pues que no tiene pelos en la lengua, que dice lo que piensa, pero esto es una opinión personal, ¿no? Efectivamente no es una postura, yo creo que no ha calculado ni el momento ni el foro, independientemente de que cada uno tendremos, tendrán y tendréis, cada uno tendrá su opinión personal, ¿no? No es una opinión de Más Madrid. Conflictos que, según Mónica García, no van a impedir el acuerdo. El plazo para registrar la coalición de sumar termina el viernes a las 23 horas y 59 minutos. Hoy, en torno a las 8 y media de la tarde, esperamos a ver si Más Madrid se une o no se une a sumar. Javier Carrera, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo debatirán en un plenario con la militancia, aunque las asambleas ya han tratado la cuestión y se decidirá a través de una votación online en la que podrán participar todos los inscritos. La respuesta parece clara. Más Madrid lleva meses mostrando su cercanía al proyecto de Yolanda Díaz. Hoy mismo, ¿la propia Mónica García venía a reconocer que estarán en sumar? Nosotros estamos. Nosotros estamos en el espacio progresista que va a, efectivamente, sumar para las próximas elecciones. Así que se da por hecho que la militancia avalará esa idea. Lo que falta por saber es el cómo, los detalles, la lista de nuestra región. Es la más deseada. La tradición marca que los candidatos a la presidencia se presentan por Madrid y, a partir de ahí, quedan pocos huecos en las últimas generales. Podemos logró cinco escaños en la comunidad. Y más país, otros dos. Un encaje de bolillos del que Mónica García prefiere, de momento, no dar detalles. Pues me vais a permitir que sea discreta, que no contribuya, además, a este ruido y a estos pequeños detalles porque las negociaciones son complejas y las negociaciones, además, son muy delicadas. No queremos que el hilo se rompa, decía hoy la líder de Más Madrid, consciente de que, si hay integración con Podemos, en esa lista tendrían que ir, seguramente, figuras como la ministra Irene Montero. No hay vetos por parte de Más Madrid. En eso insistía Mónica García, respondiendo de nuevo a las declaraciones de Pablo Iglesias. Creo que el señor Iglesias mintió en esas declaraciones. Nosotros no hemos vetado a nadie. Nosotros estamos haciendo un proceso de negociación discreto y estamos convencidos de que vamos a llegar a un acuerdo. Hay optimismo en Más Madrid de cara a ese acuerdo. De momento, hoy, los de Mónica García harán su parte, confirmando, salvo sorpresa, su integración en el proyecto de Yolanda Díaz. Otra cosa será la composición de la lista, para la que seguramente habrá que esperar casi hasta el último momento. También confía en el acuerdo el líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato. Dice que así se evitará que se repitan las urnas lo del 28 de mayo. Bueno, por desgracia, los datos son los que son. Y en Madrid hace ocho años, hace cuatro y hace un mes, se han perdido muchos gobiernos por esa división entre Podemos, más Madrid, más país, como se hayan llamado en cada uno de los momentos. Por lo tanto, yo hago un llamamiento otra vez, lo hice hace años y no se cumplió, lo hago otra vez, a que ese espacio de la izquierda no socialdemócrata, de la izquierda comunista, de la izquierda del PC, de Izquierda Unida, de Podemos, pues hagan un esfuerzo de entendimiento, porque en el esquema de la democracia parlamentaria que tenemos en España, las sumas de los grupos parlamentarios son proporcionales a los resultados. Y esa división ha generado lo que, por desgracia, hemos sufrido en Madrid. En cuanto a la lista del PSOE por Madrid, la lista del presidente Pedro Sánchez, hoy en la Seorles hemos adelantado que Teresa Rivera y Margarita Robles serán las número dos y cuatro. Veremos quién más va en puestos de salida. Dice Lobato que el PSOE madrileño tendrá mucho peso. Esta candidatura es una candidatura del PSOE de Madrid y del candidato a presidente y presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Es su candidatura y, por lo tanto, tiene que estar el equipo con el que trabaja y con el que va a trabajar en el próximo gobierno a partir del próximo mes de agosto. Por supuesto que el PSOE va a tener peso intenso en esa candidatura. Por lo tanto, el equipo del presidente del gobierno y una presencia muy fuerte, muy intensa de perfiles muy vinculados al trabajo político que estamos haciendo en Madrid y que vamos a seguir haciendo. Luego está Almeida en la capital, que anda preparando su nuevo gobierno en sintonía con la línea marcada por Feijó, que ya ha dicho que, si llega al poder, eliminará ministerios como el de Igualdad. Almeida, sin concretar, también apuesta por reducir concejalías. Y también él, como su jefe en el partido, y aunque no está dentro de sus competencias, es partidario de derogar leyes como la de memoria democrática y la ley trans. Adrián Prado. Almeida no se desvía ni un milímetro de la línea argumental de su partido y justifica así que Feijó quiera derogar varias leyes aprobadas durante esta legislatura si llega a la Moncloa. La necesidad de la derogación del sanchismo, la necesidad de resolver el panorama legislativo deprimente que nos ha dejado el gobierno, o que nos va a dejar el gobierno de Pedro Sánchez y, por tanto, la necesidad de acomodar, desde luego, lo que es la realidad política, lo que es la realidad social en España. El alcalde, en funciones, le sigue dando vueltas a la estructura de su futuro gobierno, quiere que sea eficaz y ágil a la hora de tomar decisiones y ejecutarlas. Sobre el número de concejalías, en esto también comparte la visión de Feijó, apunta a un ejecutivo más reducido. Estoy precisamente en ese periodo de reflexión y, desde luego, comparto la visión del presidente Feijó acerca de la necesidad de gobiernos más eficaces y gobiernos reducidos y, por tanto, gobiernos que también sean ejemplares en el momento económico que está viviendo España y, por tanto, parte de ese proceso de reflexión, sin lugar a dudas, es acomodar el gobierno y el tamaño del gobierno a la situación que tenemos. Así que deja la puerta abierta a eliminar alguna de las nueve áreas de gobierno que hay en la actualidad, a lo que no parece dispuesto, al menos inicialmente, es a dividir medioambiente y movilidad por la relación directa, dice que tienen ambas materias. Área, gracias, Adrián. Área de la que depende Bicimad, que después de ser muy criticada tras su ampliación a todos los distritos por todos los problemas que se generaron poco antes de las elecciones, ha batido récord de viajes. 18.553 en un solo día, ayer martes. Borja Caravante es el delegado de movilidad en funciones. En el día de ayer se superaron por primera vez en la historia del servicio de Bicimad los 18.000 usos. Esto pone manifiesto el extraordinario resultado y hemos alcanzado el objetivo de la iniciativa de llevar Bicimad a los 21 distritos, donde ya en todos los distritos de la Ciudad de Madrid hay bases y bicicletas de Bicimad, hay más de 4.500 bicicletas en circulación y, por tanto, lo que junto a la gratuidad se ha convertido en un instrumento de movilidad sostenible y un auténtico éxito como consecuencia del incremento tan importante de usuarios de Bicimad. Llegamos así a las 2 de la tarde y 17 minutos. Seguimos. Hora 14 Madrid, en la SER. Y vamos con una curiosidad, se ha quedado en eso, en una curiosidad para cerrar este bloque electoral. Ahora, volvemos ahora al 28 de mayo y vamos a Santorcaz, un pueblo de menos de 1.000 habitantes de Lenares. El PSOE ganó por mayoría absoluta, pero en la web del Ministerio del Interior figura justo lo contrario por un error en la comunicación, que quien ganó por mayoría absoluta fue el Partido Popular, SER Lenares, Javier Galicia. Aunque son apenas un millar, todavía hay vecinos de Santorcaz que no saben que las elecciones las volvió a ganar el Partido Socialista y que gobernará con mayoría absoluta los próximos cuatro años. Y es que a día de hoy, tanto la web como la aplicación del Ministerio del Interior siguen otorgando una mayoría absoluta al PP, que en realidad corresponde al PSOE. La noche del 28M, todo parecía en orden. Quien seguirá siendo alcalde, el socialista Rubén Gómez, firmó el acta que reflejaba correctamente los datos, 427 votos para su lista y 98 para los populares. Pero a los 10 minutos, todo cambió. Empezaron los whatsapps, tal como puede ser, carturas de pantalla en los gráficos del Ministerio, en plan ha perdido el PSOE. Entonces, fue un poco locura. Hasta ayer, me llamó un compañero de un municipio más grande, Rubén, es que no sabía... Es que llevo una semana pensando en plan, ¿cómo llamarte? Y dice, ¿por qué? Es que me imagino que tienes que estar hundidísimo. Digo, ¿qué no, qué no? Es que el resultado está mal. Digo, nosotros somos los que sacamos seis. Quien siga consultando los datos a través del Ministerio, seguirá viendo erróneamente cómo el PP gana por mayoría absoluta. Sin embargo, Santorcaz será uno de los cinco municipios gobernados por el PSOE esta legislatura en la comarca de Lenares. Por obras en la infraestructura de la línea de alta velocidad entre Madrid y Córdoba que lleva a cabo ADIF entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, se modifican los horarios y tiempos de viaje en los servicios AVE, AVANT e Intercity que circulan por la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Consulta toda la información en renfe.com Si a ti lo que realmente te gusta es llegar del trabajo y ponerte a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, organizar el papeleo y tener que enseñar tu casa a desconocidos, hazlo. Si no, confía la venta de tu casa a los mejores profesionales y disfruta de lo que realmente te gusta. Gilmar. De toda la vida, un lujo. Has oído hablar de ellos. Ahora los podrás escuchar en persona. A Mal Cluny se le incursó. A Adam Grant llega a Madrid la gira mundial We Choose a Tour de EDP. Una conferencia mundial que pretende inspirar un cambio colectivo hacia un futuro más verde y sostenible para nuestro planeta. Con la actuación de Macaco, únete al cambio. Te esperamos el jueves 22 de junio en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en EDP.com. Y recuerda que el importe de tus entradas está destinado a organizaciones sin ánimo de lucro. Estás perdiendo el tiempo. Estimado Carlos, el que se está preguntando si los ojos brillantes de la merluza son lo suficientemente brillantes para una merluza fresca. Es fresca, sin duda. En BM Supermercados estamos comprometidos en ofrecer la mejor selección de frescos para cuidar de ti. BM Supermercados. Muy fresco. Muy nuestro. Descubre la novela que ha cautivado a miles de lectores. Un caballero en Moscú. La historia de un noble condenado en 1922 a pasar el resto de su vida en el legendario Hotel Metropol. Un caballero en Moscú. De Amor Touls. Publicada por Ediciones Salamandra. Novanor, Novanor. El gran éxito de la Fura d'Alsbaus llega al Teatro Calderón. No te pierdas un espectáculo único que fusiona magistralmente la música de Karl Lorf con el impactante y sorprendente universo de la Fura. Estreno 7 de junio. Entradas en Teatro Calderón y Carmina-Burana.es En Clínica Rementería no hablamos de problemas de cataratas. Hablamos de soluciones para las cataratas. Trabajamos con la mayoría de las aseguradoras médicas y llevamos 25 años solucionando problemas de visión. Somos tu solución. Infórmate en el 91 308 3838 y en ClínicaRementería.es Llega la nueva venta privada de La Viña. La mayor tienda de vinos de España. Del jueves 8 al domingo 11 de junio hasta un 20% de descuento en más de 3.000 vinos y destilados. Te esperamos en La Viña Ortega y Gasset, La Viña Moraleja Green y Lavinia.com. La Viña. Pasión por el vino. El sector inmobiliario es una opción segura de inversión y en Urbanitae acercamos esta oportunidad a cualquier ahorrador. Seleccionamos los proyectos con la mejor rentabilidad del mercado fijando garantías estrictas que reducen el riesgo. Construye tu futuro de forma sencilla y fiable con Urbanitae. Descubre más en Urbanitae.com. Llama al 911-23-2522. Ya es oficial. Se lo contamos la semana pasada. El gobierno regional había estado preparando durante la campaña electoral una subida del precio del comedor escolar que solo se conoció tras las elecciones y que hoy publica el Bocam. Un 12% más que la comunidad pagará las empresas repercutiendo esa subida en los recibos que pagan las familias. Más caro, por tanto, en un momento de crisis y sin que se concreten los cambios prometidos en los umbrales para que las familias puedan solicitar la beca comedor. Actualmente, el máximo de renta para poder pedir esa ayuda es algo más de 4.000 euros anuales per cápita. Javier Alonso, buenas tardes. Buenas tardes. El precio de los comedores pasa de 4,88 euros por día a 5,50 euros, un coste que la Comunidad de Madrid va a trasladar a las familias. El vicepresidente Sorio cree que era imprescindible para mantener, dice, la calidad de los menús en un contexto de subida de precios. Las empresas que prestan el servicio de comedor llevaban 10 años sin que se modificaran los precios de los comedores. Todos sabemos el crecimiento brutal que ha tenido la inflación y muy especialmente el precio de los alimentos. Por tanto, si queremos que se produzcan un servicio de comedor de calidad, pues era imposible mantener esos precios. A partir de mañana se podrán pedir las becas comedor para hacer frente a ese coste. El problema es que para acceder a ellas por renta los umbrales son muy exigentes, de 4.260 euros por cada miembro de la familia. Esto significa, por ejemplo, que una madre soltera con un hijo que gane 650 euros al mes en 14 pagas ya estaría por encima de ese umbral. Osorio se agarra a que han prometido subirlo en el futuro. En el programa del Partido Popular, con el que la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha ganado las elecciones, se plantea duplicar los límites que hay para la beca de comedor, para tener precio reducido en la beca de comedor. Actualmente son 4.200 euros per cápita y se pasaría 8.400 euros. El tiempo, dirá, si Ayuso termina cumpliendo esa promesa. De momento, Cristina, para el próximo curso, los requisitos son los que son. Gracias, Javier. Y seguimos esperando que se confirme la fecha de cierre de la línea 1 de metro entre Valdecarros y Sol. Según ha contado Osorio, será mañana en una reunión del Consorcio Regional de Transportes cuando se decidan las fechas de inicio y finalización de esta segunda fase de las obras de mejora de la línea más antigua de Metro de Madrid. Ahora esta segunda fase en principio iba a ser de 129 días, pero ya digo que es mañana cuando se determinará fecha de suspensión y fecha de apertura, es entre Sol y Valdecarros y se hace ahora por ser el periodo estival y porque es menos utilizado por los viajeros. Y bueno, que va a haber un servicio que también se determinará mañana en superficie para que los usuarios no se vean afectados o se vean afectados lo mínimo posible y cuando acabe esta fase habrá otra de tres meses durante la cual también en horario nocturno se rematarán los trabajos. No solo la 1, también la línea 9 va a sufrir cortes aunque tampoco hay fecha de momento. Es entre las estaciones de Colombia y Príncipe de Vergara. Digo lo mismo, se hace en la época estival porque es la que causa menores perjuicios y se trata de retirar a Mianto de las bóvedas que puedan tenerlo, renovar los sistemas de impermeabilización, mejorar los acabados interiores y no hay fecha en estos momentos que ya se determinará para el inicio de los trabajos. Se estima que van a durar un mes y por supuesto también en este caso habrá servicio alternativo de autobuses. La audiencia provincial ha suspendido el juicio que se debía celebrar esta mañana al bailarín Rafael Amargo, acusado de tráfico de drogas. El tribunal lo ha suspendido tras el cambio de abogado solicitado por otro de los acusados. Alfonso Ojea. Ante esta situación procesal los magistrados decidían suspender la vista porque el derecho a la defensa es uno de los pilares del sistema penal democrático. A la salida, el bailaor denunciaba el calvario que atraviesa desde el 1 de diciembre de 2020 cuando fue detenido. En mi casa no había nada que se están acabando, se están aquí tapando y ocultando otro tipo de cosas y que además se están cargando una familia sin sentido, sin conocimiento, de verdad, si tenéis corazón de verdad. El productor de Rafael Amargo ha señalado en el inicio de la vista que hay una denuncia presentada ante el juez contra la policía porque se habría detenido al bailaor y a otros trabajadores de su compañía para ocultar una trama de narcotráfico en Andalucía que dirigiría el ministro del Interior. La vista no tiene nueva fecha para iniciarse. Y en Alcorcón, la justicia ha absuelto a la concejal del Partido Popular, Susana Amozo, acusada de prevaricación por la liquidación de las obras del Centro de Creación de las Artes por valor de 34 millones de euros. Una información que ha adelantado esta mañana ABCS, en Madrid o Estebel en Campos. Susana Amozo, concejala del Partido Popular de Alcorcón, se enfrentaba a un delito de prevaricación por la liquidación de las obras del CREA, el Centro de Creación de las Artes, cuando era consejera delegada de la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria. La sentencia, ante la que cabe recurso de apelación en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Natalia Andrés, la alcaldesa en funciones, ya ha dicho que va a recurrir, señala que no ha quedado probado que Mozo llevará a cabo la firma del contrato con el fin de satisfacer algún interés propio o de terceros ajenos al interés de la empresa pública de la que era consejera delegada. La edil del Partido Popular, que no concurrió en las listas electorales del 28 de mayo, ha insistido en que el Ayuntamiento de Alcorcón y la alcaldesa en funciones, Natalia Andrés, que formaban parte de la acusación particular, no han acreditado el supuesto perjuicio para los intereses de la empresa pública de MGASA. Mozo, en un comunicado, ha pedido al Ayuntamiento de Alcorcón y a Natalia Andrés una rectificación inmediata y pública utilizando los mismos medios que utilizó durante este proceso para dar difusión a esta denuncia. También ha pedido la celebración de un pleno extraordinario urgente para que dé cuenta pública de esta sentencia. Estamos de fiesta. Mamma Mía se une a la Kids Group de Londres con entradas gratis para menores de 16 años. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Por cada entrada de adulto un niño gratis y hasta dos más con un 50% de descuento. Solo para funciones de junio. Entradas en mamamielmusical.es Únete a la fiesta del año. Si vives en Madrid y quieres estar conectado a lo tuyo, a los eventos culturales de tu ciudad, a los resultados de tu equipo de fútbol, a los programas con las voces que te suenan, cuando te descargues la app de la cadena SER, no olvides seleccionar Radio Madrid. Así estarás más cerca de lo que quieres. Recibirás notificaciones personalizadas y alertas sobre los temas que te tocan más cerca. Recuerda, si eres de Madrid, selecciona Radio Madrid en tu app de la cadena SER. Así de fácil. Jorge Bergantiños, buenas tardes. Muy buenas. Los equipos madrileños ya comienzan a preparar la próxima temporada en el Atlético de Madrid. Antoine Griezmann ha sido elegido como el mejor jugador y confía en que el año próximo harán cosas grandes. Yo creo que estamos en una buena línea e ir a las vacaciones con esa idea de juego y de ganas que sean los entrenamientos en el campo y luego volver a tope porque yo creo que tenemos caridad y el entrenador para conseguir cosas muy grandes. También el club confirmó la expulsión indefinida de tres socios por el presunto delito de odio tras la pancarta y el muñeco en contra de Vinicius previo al derbi de Copa. En el Real Madrid, tras el acto de ayer de Karim Benzema de despedida, el Aliti Had de Arabia Saudí ya ha hecho oficial su fichaje. En el Leganés, Borja Jiménez ha sido presentado como nuevo entrenador, firma tan solo un año y fuera del fútbol en ACB derrota del Real Madrid en casa ante Juventud en el primer partido de semifinales por 83 a 93. Así terminamos. 18 grados ahora mismo en el centro de la capital. La previsión sigue anunciando lluvias para esta tarde y más para mañana jueves aunque mañana se espera una subida de las temperaturas. Que tengan una buena tarde. Hasta mañana. Hora 14 El láser con Javier Casal Dos y media, una y media en Canarias. Esta es Irene Montero el pasado mes de noviembre cuando comenzaron a conocerse las primeras rebajas de penas a violadores por la ley del solo sí es sí. Vivimos en un contexto donde es más importante el titular que se saca para generar terror sexual y para volver a criminalizar la lucha feminista y para poner en cuestión los avances feministas y para hacer dudar a las mujeres. Pues entonces ocurre lo que ocurre que sí salen muchos titulares escandalosos pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Es propaganda machista. Insisto, el único recurso que les queda a los defensores de los agresores cuando hay avances feministas y no se va a conocer. Pedro Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Lo contábamos como última hora a las dos de la tarde. Varapalo del Supremo contra el criterio de igualdad, contra lo que ha sostenido Irene Montero durante todos estos meses y también contra el criterio de la fiscalía. El alto tribunal, Pedro, avala la rebaja de penas tras analizar una treintena de recursos. ¿Con qué argumentos? Pues el pleno de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, Javier, lo que ha hecho es rechazar la treintena de recursos interpuestos por fiscal y defensas de agresores sexuales después de la entrada en vigor de la ley del solo si es y ha descartado aplicar la disposición transitoria que establece que la pena de prisión se mantenga cuando entre dentro de la horquilla que prevea la nueva ley. Esa decisión se aparta del criterio de la fiscalía y del Ministerio de Igualdad que impulsó esta ley. Los razonamientos jurídicos, los detalles, los conoceremos en los próximos días cuando el alto tribunal publique estas sentencias. Hay otro dato importante y es que los quince magistrados han acordado también que en el caso de que los tribunales opten por aplicar la reforma de Irene Montero y rebajar por tanto la pena de cárcel deberán tener en cuenta también las penas accesorias que incluye esta ley entre otras en algunos supuestos la retirada de la patria potesta. De los 29 recursos analizados 27 han sido resueltos por unanimidad solo en uno de los dos restantes se han anunciado 5 votos particulares y se le ha tenido que retirar la ponencia al magistrado titular que era partidario de estimar el recurso del fiscal. Pedro, a la espera de esos argumentos vamos a recordar que la ley se reformó pero que estas son las revisiones que se dictaron cuando estaba ya en vigor es decir, revisiones que a pesar de la reforma de la ley además van a continuar todavía durante un tiempo ¿no? Sí, van a continuar Javier. Lo que hace hoy el Tribunal Supremo ya es marcar el camino esta vez sí a todos los tribunales inferiores para que sigan el mismo criterio a la hora de aplicar la ley del solo sí es sí que aunque está derogada sus efectos van a durar todavía muchos años más porque esta ley todavía se aplica a los casos que estuvieran vivos antes de que se corrigiera con esa reforma que entró en vigor hace unos meses ¿por qué? porque se trata de la ley más beneficiosa se va a seguir aplicando de forma retroactiva los ya condenados y la nueva reforma solo tendrá efectos a futuro una vez que las cámaras la aprobaron todos los detalles de esta información están ya en la portada de cadenaser.com Pedro Jiménez gracias buenas tardes 12 de la tarde y 33 minutos Mariela Lourido jefa de sociedad de la SER ¿qué tal? muy buenas tardes buenas tardes Casal creo que hay ya una primera reacción del Ministerio de Igualdad también tenemos las primeras palabras de las asociaciones que advirtieron en su día de que esto podía ocurrir ¿qué ha dicho Irene Montero? sí reacción de la Ministra de Igualdad vía Twitter dice Irene Montero que es una mala noticia que el Supremo rechace el criterio de la Fiscalía respecto a la vigencia del derecho transitorio y después añade que es fundamental acelerar la puesta en marcha de todas las medidas de la ley para proteger a las víctimas de las violencias sexuales y tenemos también las primeras impresiones desde la sociedad civil de la Asociación de Mujeres Juristas Temis Ángeles de Pablo es vicepresidenta la resolución del Tribunal Supremo era previsible ya se anticipó en su momento en fase de formulación de la ley que la rebaja sobre todo de las penas mínimas conllevaba una revisión y una rebaja de aquellas personas que han sido sentenciadas con anterioridad y esta jurista puntualiza que la disposición transitoria no sirve en mi humilde opinión que se hubiera incorporado una disposición transitoria tampoco habría cambiado la situación porque hay que recordar que la aplicación retroactiva de normas penales favorables está amparada en normas fundamentales en el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos y es muy difícil limitarla Temis fue Casal la asociación que en sus alegaciones en las alegaciones que presentó a la ley del solo es si es si cuando estaba en fase de elaboración advertía de estas nocivas consecuencias de las rebajas de penas mínimas alerta que igualdad no tuvo en cuenta y hay que recordar como nos decía Pedro que la ley ha sido modificada por el PSOE y con el rechazo de igualdad gracias Mariola pues esta es la noticia una decisión que se cuela recordemos de lleno en la precampaña electoral con la que nos vamos a poner en dos minutos son las horas más complicadas más delicadas además de la negociación entre Sumar y Podemos formas sensatas de invertir tu tiempo invertirlo jugando con tus hijos sí pero en una lista de espera para una cita de ginecología no con Vivaz el seguro de salud de grupo línea directa aseguradora tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales desde sólo 17,50 euros al mes sin copago porque si en salud no hay tiempo que perder perderlo en una lista de espera no tiene sentido ven directo a Vivaz.com o llama al 917-400-400 consulta condiciones siente el power con Vodafone Flex y llévate un Xiaomi Redmi 12C gratis con tu tarifa de hogar vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas Vodafone Together We Can dos cositas la primera un motero siente la libertad del viento en su cara la segunda un mutuero siempre paga menos vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea llama al 91-555-5555 91-555-5555 por esta y muchas cosas más vente a la mutua condiciones en mutua.es familias os merecéis el mejor ahorro sea como sea vuestra familia con el nuevo plan familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno la comida la cena y los fines de semana y conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa infórmate en Iberdrola.es Iberdrola empresa colaboradora con el programa Universo Mujer gracias doctor desconecto que tengo una reunión de trabajo en Orange te ofrecemos el servicio Orange Salud con Maffre para ti y tus empleados y todo lo que tu empresa necesita para seguir creciendo Fibra Móvil 5G Plus Centralita impulsa tu negocio con Love Empresa llama ya al 1414 las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también cuando confías en Cuideo cuentas con miles de cuidadores profesionales para que tus padres estén bien cuidados en casa Cuideo cuidados de calidad Cansado fatigado es Astenia y contra la Astenia Astenolid Astenolid con aminoácidos y vitaminas del grupo B te ayuda con solo una toma al día y en solo 12 días lo notarás recuerda Astenia Astenolid de Laboratorios Air En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías ADAS por eso cuando sustituimos un parabrisas recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente Pide tu cita ahora en carglass.es Carglass cambia Carglass repara Esto es hora 14 son las 2 de la tarde y 38 minutos Y lo dicho se agota el plazo la izquierda no avanza y aunque el acuerdo entre Podemos y Sumar no es imposible hay nubarrones importantes que dificultan ahora mismo ese pacto Yolanda Díaz desde Doñana esta mañana se ha dado la vuelta en su comparecencia ante los medios para sortear la pregunta Creo que tenemos el deber de cuidarla y ahora les dejo si me permiten con Ernest Urtasun Y ahí ahí ha dejado el micrófono a su último fichaje estrella Ernest Urtasun que en sí mismo ya es un gesto que describe perfectamente cómo está el ambiente en esta negociación Yo creo que las cosas avanzan van bien es un puzzle como ustedes bien saben que es complejo porque hay muchos actores pero las conversaciones avanzan no vamos a esperar al último minuto para el cierre del acuerdo pero sí trasladar que las conversaciones avanzan a muy buen ritmo y que somos optimistas de poder empezar a dar noticias muy pronto En definitiva Yolanda Díaz trata de salvar los muebles de Sumar y evita chapotear más en las declaraciones de Pablo Iglesias que aseguró aquí en Hora 25 la existencia de Betos a Montero o a Velarra gasolina para el entendimiento y extremo que recordemos fue desmentido por Valdobí ayer mismo o por Mónica García de Más Madrid Velarra huía esta mañana de los micrófonos de la prensa preguntada por la negociación Ministra ¿Cómo va la negociación? ¿Existe presión para que no vayan algunos nombres en las listas? Se escapó primero pero después ha sido bastante más discreta de lo que está siendo Iglesias en sus intervenciones en los medios Bueno simplemente lo que ya os hemos ido diciendo en estos días nosotros queremos cerrar un acuerdo lo antes posible Podemos ha estado donde ha estado siempre que es trabajando por la unidad y cuando tengamos novedades os las haremos llegar no tengáis problema que no sé si seréis los primeros en enteraros pero seguro que de los primeros muchas gracias Bueno Ana Fernández Vila la negociación se atasca en los nombres y en el número de nombres de Podemos que deben ir en su mar y ya ya casi sobre el sonido de la bocina a esta hora al menos por lo que hemos podido ver esta mañana la resolución de esta negociación parece muy complicada buenas tardes ¿Qué tal Casal? Buenas tardes si las negociaciones llegan a su recta final muy embarradas por el cruce de reproches entre Podemos y los socios territoriales de Díaz en su mar defienden que más allá del ruido las conversaciones si avanzan y niegan vetos a Podemos pero los morados insisten creo que basta con mirar lo que han dicho los partidos de su mar públicamente se refiere el portavoz Echenique a Compromismas Madrid y los comunes estas fuerzas si ultiman su integración en las listas y dan por hecho el pacto pero la gran incógnita sigue siendo Podemos frente al optimismo de su mar los morados mantienen la presión denunciando que no hay avances no les vale lo que les ofrecen a 48 horas de que acabe el plazo mientras Díaz se afana ya por entrar en campaña y huir de la disputa interna hoy defendiendo Doñana como escuchábamos y presumiendo de sus nuevos fichajes ante las dudas de los morados Gracias Ana en el PSOE a primera hora la SER les ha avanzado detalles de la futura lista por Madrid de los socialistas para las generales listas que tienen que recordemos ser validadas este próximo fin de semana en el Comité Federal que será también la digestión atropellada de los malos resultados socialistas del 28M Guillermo Lerma autodescartada Nadia Calviño Sánchez ha situado dos pesos pesados en el 2 y en el 4 Teresa Rivera y Margarita Robles buenas tardes ¿Qué tal Casal? Buenas tardes y la intención del PSOE es que haya más ministros del gobierno encabezando candidaturas en otras provincias en el partido dan por hecho ya que María Jesús Montero Isabel Rodríguez Diana Morán o Luis Planas ocuparán los primeros puestos en Sevilla Toledo Valencia o Córdoba por Barcelona podemos confirmar que la presidenta del Congreso Meritxell Batet será la número uno Teresa Rivera como decías y como hemos avanzado en la SER ocupará el puesto número dos de la lista de Pedro Sánchez en la candidatura de Madrid la titular de Transición Ecológica ha colaborado de forma estrecha con el presidente desde que inició su andadura como secretario general y ha sido una pieza clave en esta legislatura Rivera será la número dos de una lista en cremallera que alternará hombres y mujeres y en la que Robles ocupará la cuarta posición en Ferraz cuentan también con que dos dirigentes que ya no están en el gabinete como Calvo y Ábalos repitan en las listas que hoy validarán las direcciones provinciales y que el sábado tiene que ratificar el Comité Federal Gracias Guille son días de sofoco en busca de acuerdos políticos muy complicados día para confeccionar listas y días de preparativos en una campaña que Feijó asume ya como una especie de derogación de las políticas del gobierno de coalición ayer con su plan para volar ministerios como el de igualdad o también para derogar leyes como la ley de vivienda la campaña se lleva por delante hasta los discursos digamos más moderados este es Borja Semper esta mañana en Telecinco Pues que España necesita políticas de igualdad no necesita un ministerio que genera líos y que genera problemas que rompe el movimiento feminista un ministerio que aprueba leyes que rebaja la pena a más de mil agresores y violadores no necesita ministerios que nos hablen con perdón de la menstruación de las prácticas sexuales necesita políticas de igualdad que respondan a los grandes retos Semper al que se cataloga dentro del ala moderada del Partido Popular En Pacho Electoral que puede ser todavía peor Laura Gutiérrez redacción de informativos en un pueblo de Salamanca van a tener que repetir las elecciones del 28M Sí, en Puerto Seguro habrá otra vez elecciones la Junta Electoral ha ordenado que se repitan después de que el alcalde en funciones del PP ganador de los comicios se llevara a la urna del colegio electoral un ratito para que votaran unos mayores Salamanca Jesús Martín Inés La decisión la adoptaba ayer la Junta Electoral de zona aceptando así la reclamación del PSOE El pasado 28M el presidente de la mesa y el alcalde de Puerto Seguro cerraron el colegio durante un tiempo indeterminado y se llevaron la urna según recoge también el atestado de la Guardia Civil un hecho muy grave según denuncia el PSOE salmantino Fernando Rubio Es un ejemplo claro de un caciquismo que de verdad pensábamos todos que ya no existía No hay fecha todavía pero esta decisión supone que los apenas 60 vecinos del municipio tendrán que volver a votar En el Parlamento Gallego se ha rendido homenaje este mediodía a las víctimas del franquismo un homenaje que promueve el PP al frente del cual estaba hace casi nada Alberto Núñez y Joaquín precisamente ayer enumeró dentro de esas leyes que quiere derogar si gobierna la ley de memoria democrática Bueno, este ha sido el discurso del presidente del Parlamento de Galicia que es del Partido Popular Es necesario no olvidar los errores la barbarie de unos o de otros para no repetir jamás los errores del pasado para cuidar la democracia las palabras de Miguel Santalices Nos cuenta Nieves Huaycochea que TikTok ha eliminado de la red social un vídeo del PP de Madrid porque infringe las normas por manipulación de contenidos un vídeo de Pedro Sánchez en el que han cortado parte de una declaración pública en la que el presidente negaba que se esté postulando para la OTAN para simular que ha adelantado las elecciones precisamente por ese motivo Yo he adelantado las elecciones porque me estoy buscando una salida personal solamente pienso en la sociedad española y por tanto esta es la alternativa Bueno, ese vídeo ahora mismo ya no se puede ver en TikTok y hay lío de más Javier por un tuit que puso la presidenta del PSOE de Sevilla en respuesta a unas declaraciones del coordinador general del PP de Lías Bendodo sobre Pedro Sánchez Amparo Rubiales escribió es realmente el discurso de un judío nazi resulta que Bendodo es judío y que la Federación de Comunidades Judías de España ha condenado este ataque antisemita dicen de Amparo Rubiales el PP pide al PSOE que tome cartas en el asunto 3 menos cuarto y también pendientes de la última hora Roma, Joan Solés ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes Javier Joan, que sabemos del estado de salud del Papa que está ingresado ya en la clínica Gemelli y al que esta tarde van a operar de urgencia con anestesia general le operan, Joan por un problema intestinal ¿no? Sí, la intervención quirúrgica está prevista para esta hora precisamente en el Hospital Gemelli de Roma no presenta especial complicación salvo por la edad del paciente de 86 años Francisco ya pasó por una operación de colon hace dos años en la misma zona en el estómago ha desarrollado una hernia con riesgo de obstrucción intestinal de ahí la urgencia quirúrgica una vez ha superado por completo la neumonía y la crisis cardiorrespiratoria de hace solo unas semanas antes de dirigirse al hospital esta mañana en la audiencia de los miércoles en la plaza de San Pedro el Papa ha invitado a los clientes de todas las religiones que dediquen un minuto de recogimiento mañana jueves a las 13 horas por la paz en el mundo en particular por el final de la guerra en la querida y martinizada Ucrania ha dicho estas son las últimas palabras de en público de Francisco poco después ha sido trasladado en un vehículo de cristales oscuros al Gemelli y ha accedido al hospital por una vía secundaria permanecerá ingresado 5 o 6 días 86 años tiene el Papa Francisco Joan nos vas contando un abrazo un abrazo 2 y 47 y estos son precisamente testimonios de las miles de personas que han tenido que marcharse de sus casas tras el ataque contra la presa de Gerson en Ucrania un drama para la población mientras continúan las investigaciones para conocer quién voló esa presa que recordemos abastece de agua Crimea y que dificulta también el avance terrestre de la contraofensiva ucraniana dos cositas la primera según están las cosas necesito que me ayudes a ahorrar la segunda yo me voy a la mutua vente a la mutua y además de tener descuentos en carburante te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea por esta y muchas cosas más vente a la mutua llama al 91 555 5555 91 555 5555 condiciones en mutua.es mira que puede ser feo escuchar un no no, no quiero no, no me gusta bueno pues me hago de Yastel y van y me dicen que no que su precio no es una promo que es definitivo y no sube a los tres meses eh, hola no es el no más bonito que has escuchado nunca llama al 1510 que a ti también te lo dicen si tienes un negocio beneficiate de las ventajas de serpublicidad.es te ayudamos a tener presencia y relevancia anunciándote en las emisoras con mayor audiencia de tu zona diseña tu campaña a medida elige precio público y cuando y donde quieres que se escuche serpublicidad.es impulsamos tu negocio si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma Híbrido EcoBoost espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo porque con Ford si lo quieres lo tienes empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma Híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día y ahora que ya lo sabes ¿a qué esperas? consulta condiciones especiales en Ford.es ampliamos ofertaza hasta el 30 de junio fibra inmóvil por solo 29,95 precio final igual está feo que yo lo diga porque soy el sello de Calidad Lowey pero toda la familia conectadísima a la vez por este precio es Calidad Lowey corre a lowey.es o llama al 1456 dime lo que compras y te diré que dejas dime lo que ahorras y te diré tus sueños que después de todo el progreso es eso que el que venga atrás tenga un poco más en lugar en menos en Bank Inter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites infórmate en bankinter.com siente el power con Vodafone Flex y llévate un Samsung Galaxy A04S gratis con tu tarifa de hogar vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas Vodafone Together We Can la situación de miles de familias en toda el área de la presa de Gerson es dramática huida entre las inundaciones que provocó ya saben el ataque de la presa de ayer y donde Rusia y Ucrania se siguen cruzando reproches y también la posible autoría la acción puede frenar el avance ucraniano por tierra y algunos medios estadounidenses apuntan ya a Moscú que a priori es quien más gana con este ataque estratégico con Antonio Martín que tal muy buenas tardes buenas tardes y Moscú además acaba de sumar otra denuncia la portavoz del Kremlin acaba de decir que agentes ucranianos han saboteado el mayor oleoducto dedicado en el mundo al transporte de amoníaco y por donde Rusia lo exporta a terceros países al mismo tiempo más de 1500 personas han sido evacuadas durante el día de hoy hay gente en Gerson a la que hemos visto en vídeos en redes sociales yendo en bote directamente por esa ciudad y todavía este mediodía podíamos ver otros vídeos con rescates de personas y de animales atrapados por las balsas de agua otro de los peligros de estas horas tiene que ver con el riesgo de infección hay cementerios anegados cientos de miles de personas sin acceso a agua potable y hay que sumar a todo esto la muerte de miles de animales ya que la riada no solo ha negado pueblos sino también un parque nacional y esta es una de las polémicas del día ¿cómo es posible que un mando policial redacte una orden por la que se premia con días libres a los agentes que más detenciones practiquen detenciones de inmigrantes en una frontera días libres a cambio de detenciones en la frontera de Irún la policía ya ha retirado esta orden y va a expedientar al mando que es el jefe de la brigada de extranjería de Guipúzcoa Radio Irún Aitor Silva una orden que ha causado un gran revuelo y que el sindicato de la policía nacional JUPOL no ha tardado en denunciar además de hacerla pública y mostrar cómo se iban a ofrecer las compensaciones siendo dos días los recibidos sin ningún arresto hasta los cinco días en caso de detener a diez inmigrantes o más Pablo Pérez es el portavoz de JUPOL La dirección de la policía ha confirmado a la cadena SER que se ha abierto una investigación contra ese inspector jefe para saber por qué se dio luz verde a un mandato de este tipo y recalcan que la orden nunca llegó a entrar en vigor Y en mitad de la precampaña electoral otro dato económico favorable para nuestro país esta vez es la previsión de crecimiento económico de la OCDE que eleva al 2,1% su crecimiento para España segunda revisión al alza y aviso muy clarito a las empresas por la subida de los precios Jordi Fábrega ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes es una mejora de cuatro décimas de la previsión de crecimiento para España con la que la OCDE corrige por segunda vez este año sus propias previsiones La economía española se ha comportado mejor que la media europea dice la economista jefa de la OCDE que sube al 2,1% la previsión de crecimiento para este año en España y baja al 3,9% tanto para este año como para el que viene la previsión de subida de los precios datos que se suman a las mejoras de previsiones anunciadas estas semanas por la Comisión Europea la IREF y la anunciada también por el Banco de España Nadia Calviño vicepresidenta se sitúa ya alineada con la previsión que tenemos en el gobierno el informe de la OCDE cita además a España como uno de los países donde el aumento de los márgenes empresariales ha contribuido a que suba más la inflación y esto que les vamos a contar es desde luego mucho más serio que poder o no poder llevar unas ensayimadas a bordo en un avión las compañías low cost y su política restrictiva consumo ya investiga a siete compañías que operan en nuestro país que estarían jugando con precios baratos en sus ofertas en la web como reclamo precios que luego se van incrementando muy por encima de lo deseable por extras que en realidad no lo son ¿no? María Benítez ¿qué tal? Muy buenas tardes ¿qué tal? Buenas tardes así es son siete compañías low cost las que está investigando consumo por esta estrategia de fraccionamiento del precio de los billetes lo que ocurre por ejemplo es que un billete ofertado a 30 euros lo que sería una ganga acaba saliendo por bastante más una estrategia que además ayuda a dichas aerolíneas a posicionarse mejor entre sus competidores venden como extraservicios que no son necesarios como que son necesarios perdón pero como sería el equipaje de mano que no se factura o la selección de asiento lo que está estudiando consumo es si estas prácticas comerciales de las aerolíneas son abusivas o desleales y si contravienen la normativa desde Facua llevan años anunciando este tipo de prácticas Robén Sánchez portavoz de Facua nosotros entendemos que no solo hay que sancionar a las compañías aéreas por estas irregularidades sino que también debe erradicarse la práctica por tanto las multas deben ser ejemplarizantes que es lo que corresponde ante los beneficios millonarios que están obteniendo y si las multas de ser sancionadas estas compañías podrían alcanzar entre 4 y 6 veces el beneficio ilícito obtenido 2 y 55 vuelvo con cuestiones económicas y no exentas de picaresca la redacción de informativos de la SER Laura tenemos la última denuncia de Facua por incumplimiento de la nueva ley de vivienda si dice la organización de consumidores que hay 33 inmobiliarias muy conocidas algunas que están violando la nueva normativa porque siguen cobrando gastos de gestión algo que la ley prohíbe expresamente los camuflan como estudios de viabilidad o de solvencia así que Facua pide a los clientes a los afectados que denuncien estos cobros hoy hemos conocido que la vivienda volvió a subir en el primer trimestre del año pero menos según el INE se encareció un 3,5% respecto a un año antes aunque hablamos del menor incremento en casi dos años tenemos más datos económicos buenos muy buenos para el dueño de Zara Inditex ha disparado sus beneficios en los tres primeros meses del año y esperan seguir creciendo según ha reconocido el director de mercado de capitales ganó Inditex un 54% más casi 1.200 millones en beneficios a pesar de registrar más de 200 millones en pérdidas por el cierre de tiendas en Rusia y un asunto más en Badalona los Mossos van a reunir mañana los mandos para analizar el goteo de violaciones en grupo con menores implicados en esta ciudad de Barcelona la última este pasado fin de semana ahora mismo solo en Badalona hay 5 investigaciones abiertas con casos similares y en 30 segundos les vamos a contar cómo va a ser el tiempo este verano spoiler no se fíen de la lluvia de estos días si abres el libro del bien vivir por la página 9 podrás leer la siguiente reflexión la felicidad no te la dan los metros cuadrados la felicidad te la dan aquellos con quien los compartes con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir cupón diario de la 11 te toca bien vivir va a ser un verano muy caluroso que va a empezar a partir de la semana que viene un verano en el que veremos otra vez cómo ocurrió por ejemplo el año pasado los termómetros disparados muy por encima de los 30 grados y que estará refrescado eso sí por las tormentas AMET concluye casi casi lo obvio Javier Gregori que vamos a dejar atrás la primavera más cálida desde que existen registros buenas tardes buenas tardes lo obvio con cambio climático porque lo fue el pasado verano el más caluroso de la historia y la historia se repite de nuevo porque esta primavera es también la más cálida en España desde que existen registros históricos es decir desde 1961 como mínimo además es la segunda más seca porque las lluvias se han reducido un 47% entre marzo y mayo y el recalentamiento sigue porque este verano hará también más calor de lo habitual según el nuevo pronóstico estacional que acaba de presentar AMET aunque también se esperan pues más lluvias pero en forma de tormentas como avanza su portavoz Rubén del Campo pues un verano muy cálido con largos periodos de altas temperaturas bastante monótonos por decirlo así que pueden verse interrumpidos pues por la llegada de lenguas de aire frío de vaguadas quizás de alguna dana que nos dé otro periodo de tormentas que interrumpa esos periodos cálidos que es lo que no sucedió el verano pasado y con más calor y menos lluvias esta sequía es no solo ya de larga duración sino la más larga de la historia ya en el sur de Andalucía y el interior de Cataluña según los últimos datos de AMET bueno pues nada Paco Jo que nos vamos a cocer básicamente vamos a tener muchísimo calor menuda novedad bueno tenemos mucho fútbol en ser deportivos ¿no? sí parece mentira tenemos sequía de larga duración y tenemos fútbol de larga duración porque hoy tenemos partido de ascenso hacia la primera división no es el definitivo pero se cierran las semifinales de la eliminatoria entre Levante y Albacete que ya tuvo un 3-1 favorable al equipo levantino en el partido de ida además hay la final de una competición europea de la nueva de la conference que juegan hoy en Praga la Fiori y el West Ham pero sobre todo para lo que le interesa a la gente empieza a haber nuevamente nombres de banquillos fichajes de cara a la próxima temporada acaba de terminar esta y ya hablamos de la renovación de Mendilibar de movimientos en los banquillos de varios equipos de primera división de ofertas de Arabia y no solo a los grandes nombres del fútbol es decir tenemos de todo e incluimos baloncesto en la ecuación con un Barça única y todo esto ya en la antena de la SER en SER Deportivos esta noche hora 25 esta noche nos visita el ministro de Sanidad José Miñones y nosotros regresamos como siempre mañana desde las 2 la 1 en Canarias en hora 14 hasta mañana adiós hora 14 suscríbete ya en la app de la SER en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita hola a todos qué tal buenas tardes bienvenidos al Deporte en la SER con lo único que para hablar de Carlos Alcaraz se puede usar el diminutivo con su nombre será Carlitos para la afición pero para los rivales es ya un jugadorazo un jugador superlativo Alcaraz ya está en semifinales de Roland Garros y tras pasar por encima Sisi Paz el 5 del mundo en cuartos ahora llega el duelo de generaciones el viernes ante Djokovic insisto en que será Carlitos pero que no hace partiditos la gama de golpes que van desde las dejadas a las voleas unidos al nivel mental y también al físico han convertido a un chaval murciano de 20 años en el número 1 del mundo un murciano que por su tenis es un marciano el alucine que cuando pensábamos que Rafa Nadal era como el cometa Halley algo que pasa una vez cada siglo en nuestro tenis Alcaraz ha subido como un cometa y sigue la estela Nadal yo creo que pide que le llamen Carlitos para despistar pero como el viernes Djokovic se despiste solo un poquito va a tener pesadillas con otro español en la tierra de París al que su tenis puede llevar hasta el cielo las 3 y 1 comenzamos aquí Ser Deportivos En la cadena SER Ser Deportivos con Francisco José Delgado y toda la relación de deportes de la cadena SER hasta las 4 os contamos lo que es noticia en el deporte este miércoles nos podéis oír de muchas formas la radio de siempre la aplicación de la SER en vuestro móvil los altavoces inteligentes la web la TDT los enlaces en redes y en cuanto terminemos estamos en SER Podcast así que gracias por oírnos como sea en nombre del equipazo que hace este SER Deportivos con Óscar Ejido y Marta Casas en la producción y Juan Carlos Ingelmo y José María Sendra como cracks de la técnica Atención Leo Messi Harry Kane José Luis Mendilibar Joaquín Habetz Alcaraz Sainz Mirotic todos van a ser protagonistas en el programa y alguno ya en la portada de este SER Deportivos en donde la noticia del día es la ratificación de la renovación de uno de los entrenadores de moda del fútbol español José Luis Mendilibar que seguirá una temporada más en el campeón de Liga Europa y jugará la Champions con el Sevilla Hombre cuanto el primer partido de la Supercopa digamos el himno ya de la Champions me imagino que algo entrará por el cuerpo y también seremos novatos en ese sentido yo por lo menos ojalá seamos novatos como hemos sido este año en la Europa League es algo que a todos nos gusta estar en esas situaciones y bueno cuando llegue pues me imagino que me gustará Se lo ha ganado La ratificación de la continuidad de Mendilibar en el Sevilla es la noticia del día el protagonista sigue siendo Joaquín que lleva unos días hinchándose a llorar el hombre con tanta despedida y homenaje el último en el Villamarín No es que sea difícil es que no sé es que no sé si voy a poder porque no sé qué he hecho para tanto cariño sinceramente Me quedan lágrimas ¿Lo has sacado todo Joaquín? Yo no sé si me queda más Ronqui de verdad te lo digo yo ya me he hartado llevo unas semanas llorando por todos lados en mi casa me llevan con las lágrimas hartadas y se está quedando tonto porque ya no puedo llorar más yo me estaba riendo y han pasado horas y me han dicho no te reirás menos cuando pase un tiempecito pero bueno eso es ley de vida pero algunos estaban muy tiesos seamos sinceros vamos a echar de menos a Joaquín Seguro y del protagonista en el fútbol al protagonista en el deporte mundial que deja la frase del día y que no es otro que Carlos Alcaraz que tras su pase arrasando a semifinales ya piensa en Djokovic contra el que juega el viernes juega por un puesto en la final pero si pudiera jugar hoy yo creo que ya se pondría no voy a parar de pensar en ese partido al final es un chico muy competitivo que quiere jugar mañana mismo si se puede la verdad que tengo muchísimas ganas de jugar este partido y no voy a parar ni un segundo de pensar en ello pero obviamente vamos a disfrutar de estas semis de Roland Garros y ya veremos y ya veremos y escucharemos en el carrusel porque esa semi entre el Karaz y Djokovic del viernes la vamos a contar en la antena de la serie y me queda la imagen que viene del fin de semana y un poquito también de la temporada es el apoyo del público español a Fernando Alonso en la Fórmula 1 por encima de todos los demás pilotos incluido Carlos Sainz que hablaba de cómo lo ha sentido él anoche con Manu Carreño en el larguero no es que lo haya sentido es que lo veo pero no pasa nada lo entiendo perfectamente porque me parece completamente natural al final Fernando ha sido dos veces campeón del mundo es el que incluso a mí me ha hecho llegar a la Fórmula 1 no es algo ni que me moleste ni que me preocupe y lo entiendo perfectamente yo lo único que quiero recalcar es que yo estoy también en Fórmula 1 dándolo todo por España yo creo que es un privilegio contar con dos españoles en la élite de la Fórmula 1 y que lo mismo hay sitio en la afición para los dos que Alonso y Sainz no sean el Barça y el Madrid sino miembros de la selección puede ser un reto para todos para ellos y también para nosotros y ahora a por el reto de contar la actualidad del día recuerdo que estáis en Ser Deportivos que son las 3 y 4 y que vamos al lío ya aprovecha la megawick de Domino's medianas a recoger desde 4,99 que es casi 5 pero no es casi 5 pero no y esto es un chollazo Domino's pizza ya puedes solicitar online el voto por correo para las próximas elecciones generales del 23 de julio entra en la página web correos.es y envía tu solicitud tienes de plazo hasta el día 13 de julio correos hoy vamos a empezar por Barcelona el ok de la liga el plan del Barça es de lo que más se habla por allí pero eso por ejemplo ese ok pone más cerca a Messi ¿qué significa realmente ese ok? Jordi Martí buenas tardes buenas tardes Pacojo el plan de viabilidad es que el Barça se compromete a frenar la sangría de pérdidas más ingresos más ventas y menos salarios para dejar atrás un agujero operativo donde palmas 200 kilos el ok al plan de viabilidad supone luz verde a las inscripciones de los contratos renovados de los Gavi Araujo etcétera y otra cosa es estar excedido en masa salarial que es el caso del Barça de manera que no rige para el Barça la regla del 1 a 1 es decir euro que libero euro que puedo gastar en salario sino que para el Barça se aplica la regla del 20% y del 40% es decir solo puedes meter a salario el 20% de los ingresos de un traspaso solo puedes meter a salario el 40% de lo que liberes de tu propia masa salarial estrecheces pero muy estrechas me parece a mi para el futuro del FC Barcelona de hecho yo ahora mismo no apostaría que Leo Messi juega en el FC Barcelona la próxima temporada ni siquiera que juega en Arabia porque el entorno de Messi lo está empujando más bien hacia Estados Unidos eso en Barcelona entre tanto en Madrid se confirma el contratazo a Benzema y el equipo de Florentino Pérez acelera su nuevo tridente de fichajes estrella cuéntanos Javier Herrerael muy buenas tardes ¿qué tal Joe? y además no hay prisa te insisten desde el club que sí que solo estaban Vinicius y Rodrigo que son presente y futuro del Real Madrid que llegarán delanteros todos lo sabemos lo dijo Ancelotti el primero en llegar va a ser Bellingham que es media punta también delantero y luego pues lo que hay en la hoja de ruta Harry Kane también Haber el futbolista del Chelsea veremos lo que llegan en los próximos semanas no mucho tampoco quieren llegar a la pretemporada sin esos futbolistas pero insisto no hay prisa tampoco pausa el Madrid se refuerza de cara a la próxima campaña gracias Javi por cierto la cadena ser se ha puesto en contacto con el entorno de Kyle Habetz que está más tibio que en los últimos días con la operación Antoine Ana buenas tardes ¿qué tal Paco Joe? buenas tardes sí el entorno del jugador alemán reconoce a la cadena ser contactos con el Madrid pero hablan de fase inicial de las conversaciones tienen mejores sensaciones que la semana pasada los últimos contactos han sido buenos pero son conscientes de que la prioridad para Ancelotti es Harry Kane y no esperan un desenlace rápido de los acontecimientos de hecho el Madrid como cuenta Javi Raed lo focaliza todo en Harry Kane consideran que es la única operación prioritaria de verdad para este verano una vez cerrado ya Jude Bellingham y entre tanto gracias Antoine en el Atlético de Madrid tenemos una noticia y un protagonista el protagonista es que ha hablado el mejor de la temporada palabras de Antoine Griezmann Miguel Martín Talavera buenas tardes ¿qué tal Joe? buenas tardes sí ha sido elegido como el mejor del último mes de competición 15 goles 16 asistencias la verdad que su temporada ha sido absolutamente brutal y ha hablado el que para muchos es el MVP de esta temporada el principio el principio un poco difícil que no encontrábamos el camino correcto un día cada uno hizo reflexionó en lo que hacía bien y lo que hacía mal y volvimos con otra energía y siguiendo los pasos del Cholo y los resultados han venido la confianza ha ido creciendo y hemos terminado muy bien y tanto que han terminado muy bien y sobre todo Antoine Griezmann y ya que estoy contigo vamos a contar que el Atlético de Madrid ha expulsado a los socios que vejaron a Vinicius sí lo dijo y hecho que si eran socios lo pagarían bueno pues tras la identificación y propuesta de sanción de la Comisión de Antiviolencia de los presuntos responsables del repugnante e inadmisible hecho así reza el comunicado del Atlético de Madrid que se produjo en la previa del derbi de Copa se ha identificado a tres de ellos que son socios abonados de la Gran Animación y el Atlético de Madrid aplicando su normativa interna ha decidido suspender cautelarmente su condición de socio por tiempo indefinido mientras se resuelve el asunto de la justicia por lo tanto contundencia absoluta del club con quien sea intolerante o cometa algún tipo de acto de este calibre medida ejemplar del Atlético de Madrid que debería hacer pensar al resto de los que tengan la tentación en dejar de hacer el burro y alrededor de los grandes queda otra noticia que viene de fuera con la Juventus que comunica Madrid al Barça que abandona la Superliga Jorge Bergantiños confirmó ayer el equipo italiano que ha comunicado Real Madrid y Barcelona miembros fundadores de la Superliga que iniciará un periodo de discusión sobre la posible salida de la Juventus de la Superliga el Barça confirma que esa comunicación ya le ha llegado la Juventus también desmintió los rumores que hacían referencia a una salida del proyecto debido a unas supuestas amenazas de posibles sanciones de la UEFA la verdad es que la Superliga ya no es ni Super ni es Liga y hablando de lo segundo de la Liga la Española la Liga de Fútbol Profesional ha expresado esta mañana su rechazo al proyecto de cambio arbitral que plantea Antón Meana la Federación si dice la Liga que la propuesta de la Federación lejos de favorecer la independencia arbitral lleva al arbitraje del fútbol profesional hacia un modelo aún más dependiente de la Federación lo cual para ellos es inaceptable y añade la Liga que los clubes demandan un modelo independiente y transparente como ya funciona en otros países esto es parte de la guerra de la guerra a Tebas Rubiales que es algo que ni es bueno para los árbitros ni es bueno para el fútbol español ni nadie que no sean ellos vamos al resto del juego lo que viene es una página clásica en estas alturas de post temporada y os va a interesar porque es un paso por el mercado ahí nos encontramos creo en el día de para el futuro de García Pimienta en la Unión Deportiva Las Palmas de Primera División cuéntanos Francio y Mata buenas tardes hola Pacojo que tal muy buenas tardes pues corre a esta hora peligro de que se acabe la relación entre la Unión Deportiva Las Palmas y Pimienta el representante del técnico realizó este martes una contraoferta a Miguel Ángel Ramírez al presidente de la entidad considera este que está fuera de mercado Las Palmas activa la búsqueda de un nuevo entrenador el viernes comparecerá ante los medios de comunicación en la presentación de la campaña de abonados el presidente de la entidad amarilla que podría dar detalles definitivamente quién se ocupará del banquillo la próxima temporada suena Rubén Alves y Luis Carrión nos apuntamos esos dos nombres y el nombre de García Pimienta quizás para otros banquillos de primera división de entrenadores os contábamos al principio que hoy el Sevilla ha hecho oficial en rueda de prensa en acuerdo con Mendilibar y tenemos sus palabras como técnico renovado del club Fran Ronquillo muy buenas que tal muy buenas si si primeras palabras para aclarar por encima de todo que firma un año y por qué lo hace este Mendilibar al que le gustan las cosas sencillas sabéis que soy amigo de simplificar las cosas de hacer las cosas sencillas pues bueno pues un año un contrato normal sin que tenga muchos dibujos ese contrato y después si las cosas van bien seguro que nos ponemos de acuerdo para igual que lo que ha dicho el Presi que nos ponemos de acuerdo para para volver a a renovar si hace falta pues estoy seguro de que se pondrán de acuerdo si hay una temporada parecida a esta y tras la renovación de Mendilibar que es la primera parte de la ecuación la segunda es el futuro de Monchi en el aire ¿cómo está eso Fran? pues sigue en el aire sigue en el aire lo que ocurre es que hemos estado tantas veces en esta situación con Monchi que todo hace pensar que como ya lo ha hecho otras veces acabará rectificando quedándose diciendo que no se va o si se va volviendo al poco tiempo más o menos a lo que estamos acostumbrados a Mendilibar también se le ha preguntado por esto y atención desvela que ha estado Monchi cuerpo a cuerpo con él metido en el lío en el asunto de la renovación y tomando partido para renovar entre entre el Presi José María y también he hablado con Monchi o sea que ha estado metido en el lío también ¿no? y yo lo lo que sé es eso que hasta ahora está está en el club y mientras esté en el club estoy convencido de que va a hacer las cosas bien bueno pues vamos a ver cuánto tiempo está en el club y cuánto cariño necesita para quedarse no todas las noticias son de banquillo pero muchas tienen que ver con el futuro y vienen del mismo sitio atención pregunto ¿qué hay de Alliago Aspas y una oferta de Arabia Paula Montes? según avanzan varios periodistas especializados en Arabia el Alfate sería el club que intentaría fichar a Alliago Aspas para hacerse con sus servicios se habla de una oferta para cobrar unos 10 millones de euros al año una cifra astronómica muy lejana a la que percibe el delantero de Moaña en su Celta de Vigo Aspas siempre ha asegurado que su deseo es retirarse en el Celta y desde su entorno aseguran no saber nada de momento del fútbol árabe el fútbol árabe que viene por todas ya por todos ciertas futboleras del día hoy se juega el Levante Albacete que es la vuelta de la primera semi para el ascenso a primera situamos horario novedades José Manuel Alemán buenas tardes buenas tardes el Levante que tratará de rentabilizar a partir de las 9 de la noche una ventaja de dos goles tras el 1-3 de la ida y además gozará del factor Oriols porque en caso de que se produjera un empate y persistiera tras la prórroga el Levante sería el que pasaría a la final al ocupar una mejor clasificación en la liga regular Calleja recupera a Wesley Moraes podría repetir el mismo 11 que ganó en el Carlos Belmonte mientras que en el Albacete Rubén Albés ha anunciado varios cambios y entre ellos en la portería a la que regresará Bernabé recuerdo que para mañana queda el Alavés Eibar también de semifinales vuelta del ascenso hacia la primera división y que tuvo 1-1 en la ida y que hoy se disputa la final de la conference que enfrenta en Praga Fiorentina y West Ham tiramos de nuestro experto en fútbol internacional para la previa cuéntanos Bruno Alemán muy buenas tardes ¿qué tal Pacojo? muy buenas temporada muy diferente para unos y otros el West Ham se ha salvado por los pelos del descenso en Inglaterra mientras que la Fiorentina llegó a jugar la final de Copa la perdió contra el Inter va a jugar su segunda final de la temporada tenemos al español en las islas del West Ham luchando por su primer título continental ligero favoritismo seguramente para el West Ham pero final muy igualada con invasión prácticamente inglesa podemos decir de las calles de Praga 20.000 africionados del West Ham invaden ahora mismo las calles de la capital de Chequia en la que se va a vivir esta noche el partido podemos decir que es un poco el aperitivo si se me permite de la final de la Champions que no se nos despiste que es este próximo fin de semana el sábado y que va a enfrentar en Estambul al Manchester City con el Inter de Milán y terminamos el fútbol con una muy buena noticia que nos llega sobre el estado de salud de Sergio Rico cuéntanos Oscar Gido buenas tardes hola Pacojo buenas tardes sigue grave continúa ingresando en la UCI pero el portero del PSG evoluciona favorablemente se le ha retirado completamente la sedación así que ahora lo que le están tratando son las graves heridas que tiene en la cabeza por las patadas que le dio el caballo el viernes habrá nuevo parte médico del hospital Virgen del Rocío de Sevilla pues esperamos que sean buenas noticias también pero esta ya es buena y con ella terminamos el fútbol desde aquí hay mucho mucho que contar hoy en la página polit deportiva en Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética profesionales de la construcción y la reforma Obramat si tienes un negocio beneficiate de las ventajas de serpublicidad.es te ayudamos a tener presencia y relevancia anunciándote en las emisoras con mayor audiencia de tu zona diseña tu campaña a medida elige precio público y cuando y donde quieres que se escuche serpublicidad.es impulsamos tu negocio Hoy hay más polideportivo en tenis tenemos los ecos del partidazo de ayer de Alcanaz y la jornada de cuartos completa el cuadro masculino tú nos cuentas París Pedro Fullana muy buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas Alcanazmanía en París acapara todas las portadas los elegios de los aficionados hoy ha entrado en una pista llena de aficionados que querían su foto con el número uno es el príncipe de París que quiere ser rey el fin de semana el viernes el partido soñado contra Nova Djokovic Juan Carlos Ferrero el entrenador de Carlos Alcaraz que ganó aquí hace 20 años Nove favorito para el gran duelo del viernes Bueno, en su dos venimos muy bien en tierra y él viene hace 20 años muy bien así que creo que poner de favorito a alguien yo creo que no es el momento creo que los dos son muy buenos Nova que lucha por la historia Carlos lucha por bueno por meterse en su segunda final de Gran Slam y bueno son objetivos diferentes pero súper importantes para los dos Y como decía hoy se completan los cuartos de final es Beret frente al argentino Echeverry Kasper Ruz que fue finalista el año pasado contra el danés Holger Rune Gracias Fuji cambió el tenis por el baloncesto en semifinales de ACB hoy empieza la serie Barça-Unicaja Javier Seiso muy buenas tardes Buenas tardes así es a partir de las 9 en el Palau empezaremos a tener respuesta básicamente a dos preguntas la primera hasta dónde llega la ambición de Unicaja la segunda ha olvidado el Barça la decepción de Kaunas veremos el Barça tiene la baja de larga duración de Corey Higgins y el Unicaja Kravitz tiene un golpe en el talón pero estará en el roster podrá jugar mucha igualdad aunque el Barça aún no ha perdido atención este año en el Palau en Liga CB Eso de hoy de ayer sorpresa en el Real Madrid Juventud los catalanes se llevan el primer partido de la serie de semifinales Marta Casas Buenas tardes Buenas tardes Paco Jó después de firmar un gran encuentro para abrir la semifinal ganando por 83 a 93 quedándose el factor cancha y obligando al Real Madrid a una reacción en un gran partido de Guillem Vives de Antetomic pero sobre todo con un nombre el de Kyle Guy que se fue hasta los 30 puntos con 8 triples por segundo partido en estos play-offs algo que no se veía desde Drassen Petrovic mañana a las 9 de la noche el segundo partido de la eliminatoria y por cierto en la NBA esta próxima madrugada tercer partido de la final entre Miami y Denver Marta con la lucha por el anillo empatada uno Paco Jo primero ganaron los Nuggets después los Kidd en unas finales que llegan ahora a Miami con los Kidd que se agarran a Jimmy Butler de nuevo con la baja de Tyler Hero y los Nuggets obligados a reaccionar con Nikola Jokic a la cabeza el partido desde las 2 y media de la mañana y a ver si caben tres rápidos apuntes más en ciclismo cuarta etapa de la Ophine que es contra el Crono Jorge 31 kilómetros el contrarreloj individual con un perfil poco exigente el mayoto amarillo es el francés Laporte el mejor español la general Carlos Rodríguez a 23 segundos en la etapa de momento marca el mejor tiempo Remy Cabaña en fútbol sana se juegan las semifinales del playoff de la liga Tony López segundo partido de semifinales al mejor de tres es decir hoy se pueden decidir los finalistas a las 8 y media Movistar Inter Barça con ventaja azulgrana y a las 9 Jaén Palma Futsal con ventaja andaluza si ganan Barça y Jaén irán a la final si ganan Inter y Palma el tercer y definitivo partido será este fin de semana y en golf se firma la paz los dos circuitos que se peleaban por la organización de los torneos y habían separado a los jugadores ahora se fusiona Néstor González muy buenas ¿qué tal? buenas tardes un año ha durado la división entre los dos circuitos de golf después de que ayer saltara la sorpresa un acuerdo llevado en secreto a espaldas de los jugadores que pone fin a un reguero de denuncias y juicios pendientes y que deja a partir de 2024 una única organización aún sin nombre que unirá a PGA y LIF es decir a estadounidenses y saudíes y también al circuito europeo eso sí el dinero lo pone Arabia y es que el Fondo de Inversión Público Saudí pasa a ser el principal motor económico del mundo del golf el dinero lo pone Arabia es una frase que se puede aplicar a muchas cosas las 3 y 20 hasta las 4 viene lo cercano es de ser deportivos tengo aquí delante las propuestas de sanciones de la comisión contra el racismo y la xenofobia en el deporte y he flipado con lo que hace alguno al ir al fútbol y he flipado también con algún partido que se ha jugado el Perú Marruecos del Metropolitano debió ser una vergüenza hay 4 epígrafes con 4.000 euros a una docena de personas por pegar a aficionados a funcionarios del estado a vigilantes de seguridad hay un tipo con esa multa y prohibición de acceso de un año a recintos deportivos por darle una paliza a otro que estaba sentado en su sitio eso pasó en el Perú Marruecos además de los 60.000 euros y dos años fuera de los campos a los 4 incalificables del muñeco de Vinicius y de 5.000 euros y gestos racistas a Vinicius en Mestalla y suspensión por un año de entrada a los campos hay otras cosas como 4.000 euros y un año de multa por escupir al portero del Mirandés Burgos que hay que ser asqueroso y maleducado lo mismo a 6 burros que destrozaron una terraza lanzando sillas inmobiliario en la previa del Real Sociedad Roma 3.000 euros y fuera de los campos 6 meses por pasar botellas de vidrio de alcohol a un estadio en el Ibiza Oviedo y esta la voy a leer enterita multa de 1.500 euros y prohibición de acceso a recintos deportivos por 3 meses a 84 tipos que en el exterior del estadio y en posesión de objetos contundentes permanecían emboscados en un parque infantil a la espera de aficionados rivales mientras eran escoltados al término del partido Rayo Vallecano Atlético de Madrid esa gente va al fútbol pero no merecen estar ni con vosotros en el fútbol ni pertenecer a los alrededores del fútbol en donde queremos buena gente y buen fútbol si vais a hacer eso ya sabéis que cuesta caro y que es mejor que esas cosas las hagáis solitos en casa en un espejo a ver qué tal las 3 y 22 vamos al fútbol de verdad deportes aficiones primicias competiciones entrevistas reacciones sanedrines compañeros si algo nos identifica es que somos plurales el larguero con Manu Carreño cadena ser la fuerza de las voces voy a empezar por Inglaterra donde Harry Kane recibe hoy un consejo de Sergio Ramos ya sé que suena muy raro pero es verdad es un consejo de Sergio Ramos a través de la pensa inglesa así que vamos a Londres cuéntanos Pablo Montaño muy buenas tardes hola Pacojo que tal muy buenas pues aún no ha empezado de manera oficial el mercado de fichajes y la presión sigue aumentando sobre Harry Kane para que deje el Tottenham este mismo verano especialmente desde el lado madridista bueno en este caso ex madridista y es que en declaraciones para el diario británico The Mirror Sergio Ramos ha afirmado que su consejo para cualquier jugador es no rechazar la oportunidad de jugar en el Real Madrid con la salida de Karim Benzema Ancelotti necesita un 9 de primer nivel para su delantera y el ex capitán blanco ha definido al inglés como un gran goleador pero también un gran jugador de fútbol no ha comenzado la negociación con el Tottenham que yo sepa no hay cantidad de salida del equipo londinense que yo sepa ni 100 ni 120 ni 140 no hay ninguna si hay cantidad que como os contábamos ayer el Madrid no quiere sobrepasar que son los 80 millones y hay un jugador que podría entrar en la negociación que venimos contando que es Fernand Merlin ¿os sabéis algo más Javier Herraez? bueno eso esa operación evidentemente el Madrid está en su obligación de decir que no pasa los 80 millones pero todos sabemos que se va a ir a 120 o sea es que es así porque luego hay entre comillas prima de fichaje comisiones yo creo que la operación y luego tampoco alguno dirá por 80 sí por 120 no es que es lo de menos que la gente me entienda que no estoy hablando de 40 millones de euros sea lo de menos sino que estas operaciones a 4 años que se amortizan como te decía ayer en torno a 70 millones anuales si el futbolista da un rendimiento pues la operación está bien si el futbolista no llega a ese rendimiento pues la operación al final pues sale mal es como Eden Hazard la gente criticaba en su momento es que pagar 100 millones por un futbolista o 120 que queda libre al siguiente año es que si no venía al Madrid se iba a otro equipo a uno dirá pues qué pena pues no pues es que la historia se juega en su momento entonces Eden Hazard era un futbolista a fichar por parte del Real Madrid no es que sea lo de menos que la gente me entienda sino que es el rendimiento del fichaje lo que te marca la pauta de si has acertado o no y en esto aciertas o no pero Harry Kane es un hombre que tiene que entre comillas suplir a Karim Benzema otra cosa es lo de Bellingham que es inminente o sea lo de Bellingham si no es hoy será mañana será pasado en el momento que menos pensemos iba a ser antes de ayer o sea quiero decir en la cabeza del Real Madrid estaba anunciando el lunes o anunciarlo el lunes pero cambió el timing porque la despedida de Benzema no quería ser opacada de ninguna manera y a mí me parece bien aunque luego Benzema hiciera lo que lo que hizo al final pero en el timing en la mente del Real Madrid estaba a anunciarlo el lunes ahora puede ser hoy puede ser mañana pero que es que en esa operación queda igual nada ya no queda nada para anunciarlo de Jude Bellingham eso es eso es es el primer fichaje que se va a anunciar y luego como decía antes en el tramo nacional pues Haver sí que gusta pero la prioridad se llama Harry Kane por aquello de que no está Karim Benzema y 9 puro es el británico que yo creo que es un acierto como fichaje luego lo que pase pues pasará pero me parece que para suplir a Karim Benzema ahora mismo en el mercado aunque llegue que sí insisto llegará Mbappé no tiene nada que ver con la figura de Harry Kane que puede ocupar y debe ocupar esa posición de 9 vale Antón cuéntanos lo de Havertz así que lo has contado rapidito en el nacional antes de lo de Havertz déjame que diga que yo os tengo como referentes a ti y a Herraez pero yo quiero pero quiero ver a Harry Kane entrando por la puerta yo quiero ver a Harry Kane entrando por la puerta del Bernabéu que es el fichaje que tiene que hacer el Madrid están en ello la amortización la pasta pero yo escarmenté con Mbappé el año pasado y yo quiero ver a Kane entrando por la puerta porque todo el mundo sabe quién es Kane top 5 del mundo de delanteros por no decir top 3 y el Madrid tiene una necesidad imperiosa de fichar a Kane no de fichar un delantero y eso lo sabe Levy que ya lleva al Madrid al 30 de agosto con Bale y al 30 de agosto casi con Modric así que yo tengo ganas de ver entrar por la puerta y de que le veamos y se presente y juegue y meta un golito que yo lo de Kane me apetece mucho pero con Levy hemos sufrido negociaciones muy largas los periodistas haciendo llamadas y viendo que aquello no terminaba de firmarse y lo que te he contado en el primer tramo del programa es lo que dice el entorno de Havertz hablando con ellos en las últimas horas están más contentos que la semana pasada porque los contactos son positivos pero ellos mismos son conscientes por lo que escuchan del Madrid que la prioridad número uno después de haber cerrado ya por más de 100 kilos a Baleingham es fichar a Kane y por tanto no van a hacer un movimiento ya para atraer a Havertz sin saber cómo está el tema de Kane así que están contentos pero nos dicen que no va tan rápido como la gente piensa después de leer la portada de Las y por tanto tranquilidad va la cosa bien pero lo califican como fase inicial de la negociación yo os cuento que para mí bueno lo que a mí me llega es que son dos platos diferentes ¿vale? Kane digamos es carne y Havertz es marisco que no son incompatibles pero que va uno por un lado y otro que uno no frenaría la llegada de otro pero es verdad que ahora mismo la prioridad se llama Kane y lo demás está en un segundo plano hasta que la cosa cuadre o descuadre gracias Antón gracias Erraez un abrazo hasta luego chao en el Atlético de Madrid son noticias jugadores que se van despidiendo y el mejor de la temporada Miguel Martín Talavera sí por empezar por este último el mejor de la temporada y para muchos el mejor jugador de la liga de este 22-23 ha sido el francés Antoine Griezmann la primera parte de la temporada solo podía jugar 30 minutos por aquella tema del contrato de la presión al final fue traspasado al Atlético de Madrid por parte del Barça y ya empezó a jugar pero hizo fue importante en aquellos partidos con alguna victoria de campanillas en la recta final de los choques hizo un mundial para enmarcar con Francia siendo el mejor jugador del equipo de Didier de Sam subcampeón del mundo y luego a partir del 23 con el Atlético de Madrid ha sido un auténtico ha sido descomunal su año 15 goles 16 asistencias hoy en los medios del club hablaba de cómo ha sido su temporada tenía muchas ganas de ayudar al equipo hice un gran mundial una muy buena segunda vuelta mis números a nivel de goles y asistencias creo que son de los mejores que he tenido así que muy muy feliz con mi rendimiento pero me falta algún título le falta algún título ese es el gran objetivo para la próxima temporada intentar o por lo menos estar en condiciones de pelear por los títulos que tenga el Isael Atlético de Madrid y tú lo decías despedidas pues Sergio Reguilón no va a continuar se acaba su cesión por parte del Tottenham tampoco Matthew James Doherty el internacional irlandés que también procedía del Tottenham Hotspur cedido hasta final de temporada ahora tendrá que buscarse contrato porque terminaba con el equipo inglés rescindió para esos seis meses con el Atlético de Madrid apenas ha jugado 17 minutos no ha tenido nada de protagonismo pero bueno se ha ido muy agradecido al club por el trato y el club con él por lo profesional que ha sido otro que no va a continuar y que ya en el último partido ni siquiera apareció en la convocatoria alegando que tenía un golpe en la rodilla es Freddy lo diré con Dogbia que no cuenta con el Simeone y a partir de ahí pues esta semana no se prevé ningún movimiento quieren dejarle todo el protagonismo para el Atlético de Madrid es un objetivo prioritario del club que el conjunto esté en primera ref y que esté en condiciones de dar salto al fútbol profesional después del batacazo de varias temporadas donde llegó a caer a la quinta división de nuestro fútbol la tercera ref el año pasado ya ascendió de la mano de Luis García a TVnet y el técnico andaluz pues está en condiciones si ganan el domingo a las 12 de la mañana Lucán Murcia de ser equipo de la primera ref de la tercera división de nuestro fútbol y es evidente que es un espaldazo muy importante para la academia para el proyecto y para el club mañana hablamos con algún protagonista de ese posible ascenso gracias Tala un abrazo y antes de hablar con el protagonista del día hoy en el fútbol madrileño antes de que se me pase los banquillos de Getafe y Rayo Vallecano siguen pendientes de noticias algo que deben saber los seguidores de los dos Oscar Ejido pues que hace ya dos semanas Giraola dijo que dejaba al Rayo que no seguía hace tres días que ha terminado la liga y el Rayo sigue sin técnico se plantean incluso que Íñigo Pérez el segundo de Iraola si no se va con él pueda coger el banquillo les gusta Rubén Alves que juega con el Albacete contra el Levante pero es que Rubén Alves le gusta a muchos equipos tanto de segunda como de primera por ejemplo la Unión Deportiva de Las Palmas está también pendiente del técnico del Albacete por si García Pimenta no sigue ha salido por ahí el nombre de Francisco y no hay nada igual que ahora mismo tampoco hay nada con Rubi tras dejar el Almería y en el Getafe la respuesta ahora mismo la tiene solamente José Bordelás porque contábamos ayer que el Getafe quiere que siga se lo ha ofrecido y es Bordelás quien decide además ha salido posibles recambios ya por ahí como Raúl González y Diego Martínez y como os decía gracias Óscar me queda el Leganés que hoy ha presentado a su nuevo entrenador que es joven aunque sobradamente preparado con el que está Quique Castilla hola Quique muy buenas tardes hola muy buenas tardes Paco Jo pues sí en la sala de prensa del estadio de Butarque en Leganés nos encontramos con el nuevo entrenador precisamente de ese club del club deportivo Leganés con Borja Jiménez Borja muy buenas que tal hola muy buenas muy bien muy contento Paco Jo ya te escucha Borja todo tuyo hola Borja buenas tardes hola muy buenas tardes todo del Leganés en el Leganés las elecciones de entrenador Borja son diferentes quiero que cuentes a la gente cómo ha sido el proceso cuántas entrevistas has pasado bueno yo creo que cada vez es o más tendencioso o hay esa tendencia a que los procesos para los entrenadores sean más largos por ejemplo en Premier League esto es muy habitual el pasar diferentes entrevistas con la gente que tiene poder de decisión dentro del club creo que es un proceso de selección para nosotros o por lo menos para el entrenador español al que estamos menos acostumbrados pero creo que tiene sus cosas positivas porque al final escuchas y ellos te escuchan a ti todas las personas que tienen poder dentro del club por ejemplo a mí en este caso me ha ayudado durante este proceso a conocer a toda la gente que componen un poco la estructura del Leganés o sea que bien no sabría decirte con exactitud si pues cuatro o tres cinco no lo sé tendría que pensarlo porque bueno pues he interactuado bastante he vuelto a hablar con gente que había hablado ya una vez creo que ya te digo ha sido a nivel personal un proceso muy enriquecedor que no había tenido antes con tanta exigencia y que bueno me ha ayudado para darme cuenta realmente de la capacidad que puedo llegar a tener bueno yo creo que la gente es interesante que sepa cómo se producen ahora los procesos de elección de entrenadores en los equipos así sin pensarlo mucho ¿qué crees que les ha gustado de ti y qué te ha gustado a ti del club para que haya habido matrimonio Borja? bueno pues yo creo que de mí les puede haber gustado que soy una persona muy trabajadora lo he repetido muchas veces en la rueda de prensa me gusta mucho trabajar de hecho lo que más he echado de menos en este proceso de no entrenamiento ha sido el no poder hacerlo entonces he buscado cómo podía sentirme entrenador y era ir todas las mañanas a Vallecas ver a Andoni por las mañanas seguir mi misma rutina de análisis de un partido se ha intentado porque era lo que realmente lo que más he echado en falta y entonces yo creo que eso a ellos esa ambición que tengo ese trabajo esa normalidad que para mí es muy positiva que le doy a las cosas y sobre todo esa fuerza esa fuerza con la que me siento y con la que creo que transmito por querer progresar y por querer hacer cosas bien y a mí del Leganés pues me ha llamado todo la atención pues desde que yo creo que el primer entrenador que recuerdo fue Luis Ángel Duque en Ávila porque yo soy de Ávila y lo viví allí como entrenador a todo lo que significa el club los años que ha pasado en primera la historia del club y sobre todo la ambición que ellos tienen también por hacer un Leganés grande otra vez entonces ahí en ese aspecto vamos muy de la mano con su ambición y la mía yo creo que pueden salir cosas muy bonitas este año Sales de Butar que ya era un seguidor del Legan te pregunta ¿cómo vamos a jugar la próxima temporada Borja? ¿Tú qué le dices? ¿Cómo juega un equipo de Borja Jiménez? Siempre digo lo mismo intento que mis equipos jueguen bien luego ya esto es muy relativo porque para cada persona el jugar bien es de una manera pero me gustaría que se sintieran identificados con la manera que tengo que entender el fútbol de ser valientes de ser ofensivos decía antes habrá días que no podamos pero nuestra intención siempre tiene que ser esa y va a ser esa entonces a partir de ahí que el aficionado se vaya a casa con la sensación de que su equipo lo ha dado todo y de que ha sido un equipo valiente en esta vida hay que ser valientes y ese mismo aficionado que ya ha cogido confianza te dice Mister ¿y qué fichajes necesitamos para jugar bien la próxima temporada? ¿Cuánta gente nueva necesitamos? ¿Cuánto hay que reforzar al equipo? Bueno pues como decía antes ahora me tengo que sentar pues estos días con Chema de valorar ellos tienen más conocimiento de la plantilla del día a día de qué jugadores Chema tiene conocimiento muy sobrado de todo lo que es la categoría de cómo ayudarme en ese aspecto pues lo que tengo que hacer es escuchar y atender a todo lo que él me diga porque creo que va a ser de mi ayuda y supongo que habrá que hacer él ha comentado en rueda de prensa que es sobre 10-12 que son los que se vienen haciendo habitualmente y supongo que él tiene más conocimiento que yo o sea que iremos viendo va a ser un mercado largo porque queda mucho todavía para el inicio pero seguro que conseguimos hacer una buena plantilla tienes dos ascensos a segunda con Gardagena y Mirandés ninguna primera no sé si me paso pero podría ser el Lega ojalá ojalá o sea es otro de de los sueños con los que uno crece te diría que cuando empiezas a entrenar o yo en mi caso que no había sido exfutbolista y empiezo a entrenar a niños hace 18 años casi ahora ya llevo 12 en el fútbol profesional todo el mundo sueña con conseguir éxito he tenido la suerte de tenerlo en segunda B pero sobre todo he tenido la suerte de ver ese proceso esa evolución mía como entrenador de no parecerme mucho al Borja que inició en esto sí con la misma esencia pero yo creo que para todo el mundo verse evolucionar es muy enriquecedor y en ese aspecto creo que tengo que estar contento y mira ojalá ojalá dentro de unos meses podamos estar hablando de que el equipo ha hecho buen año de que estamos peleando con los mejores como digo yo siempre y sobre todo que la diferencia entre quedar el décimo tercero y ser sexto en esta categoría son cuatro goles o sea no es una diferencia muy grande y esos cuatro goles se va a necesitar un pelín de suerte en determinados momentos porque en esto del fútbol la gente dice que no pero hace falta suerte y entonces ojalá ojalá estemos en esa disposición de estar arriba o lo más cerca de esos puestos que dan permiso a soñar en grande pues si los equipos de Borja juegan tan bien como él se expresan en el Leganés esta temporada va a tener motivos para divertirse con lo que va a haber en el campo Borja Jiménez nuevo entrenador de Legan muchísimas gracias por estar en Ser Deportivos muchísimas gracias a vosotros y gracias a Quique Castilla que lo ha hecho posible allí en la sala de prensa de Butarque y tras tanto fútbol que hemos hecho un rato gordo de fútbol se viene ahora un rato de baloncesto también chulo a este Ser Deportivos a quien sacarías tú en el once inicial de tu equipo entra en el twitter de Ser Deportivos arroba Ser Deportivos y si tienes algo más que decir no te cortes tu participación cuenta los podrás escuchar en muchos sitios la música siempre ha sido una vía de escape para el oyente para el que la hace yo creo que en todas las direcciones que la haga incluso cuando esta cosa ha sido masoquista que se hace de estar triste o después de una ruptura sentimental y ponerte canciones que aún te hacen estar más triste pero claro es una manera también de escapar porque una vez que bajes abajo del todo una vez toques fondo puedes ya poner un pie e impulsarte y volver a salir para arriba pero nunca como los escucharás aquí a tu rey desde FDK muchas gracias por haber estado aquí menos de la noche cada noche un gato pardo se descubre en el faro la evolución de la radio de madrugada con Mara Torres cadena ser todos los días a las ocho y media Jesús Gallego te cuenta la actualidad deportiva en Hora 25 Deportes hola que tal buenas tardes a todos bienvenidos un día más muchas gracias por escuchar el programa las noticias las voces de los protagonistas y las opiniones para poner todo en perspectiva ¿a dónde va el comité arbitral y la federación con estas sanciones? es que es la inquisición arbitral aparte de eso digamos que los viernes viene al programa Raúl Pérez para reírnos un poco con sus personajes en el sanedrón que me gusta a mí y mire usted los viernes como presidente de la granada el sanedrón en Hora 25 Deportes Hora 25 Deportes cadena ser y síguenos también en Twitter arroba H25 Deportes y en Facebook Hora 25 Deportes Venga va vamos a hablar de lo que pasó ayer en el Within Center en el primer partido de semifinales de Real Madrid Juventud victoria visitante con una bestialidad del tirador de moda y sorpresa en la serie Marta Casas Sí, sorpresa porque el Juventud de Badalona Pacojo ha empezado mandando en esta semifinal después de un partido muy completo de los de Carles Durán y de un mal encuentro del Real Madrid en una noche para olvidar desde el triple de los blancos mal en defensa y desacertados en general no pudieron con una peña a la que le costó entrar en el encuentro pero que supo levantarse liderada por un gran ante Tomic por dentro por Guillem Vives en la dirección y por un tirador firmando unos números que no se veían desde Drasen Petrovic Kyle Guy que sigue de dulce anoche se fue hasta los 30 puntos otra vez con 8 triples y fue el gran líder de una peña que ha amanecido feliz en Madrid antes del segundo partido Pues espera Marta que lo vamos a comprobar desde dentro Guillem Vives muy buenas tardes Hola, buenas tardes Gracias por estar en Ser Deportivos quiero que me hagas de periodista por un minuto haznos tú la crónica del partido de anoche anda Guillem No sé si se me va muy bien eso eso lo dejo para más vosotros pero lo intentaremos creo que fue un partido en que ellos empezaron en el primer cuarto muy duros jugando con contactos muy físicos y nos costó un poco entrar en el partido pero luego subimos a acabar el primer cuarto dentro y ya empezamos a coger más el ritmo lo que queríamos encontrando soluciones y en la primera parte ellos no estuvieron acertados en la línea exterior y nosotros sí que tuvimos ese acierto para acabar la primera parte por delante y creo que en la segunda parte seguimos muy bien contando el ritmo del partido con pocas pérdidas no nos dejamos correr mucho y seguimos anotando muchos triples sobre todo con Kyle encontramos situaciones fáciles para él o bueno fáciles fáciles para él para los otros jugadores pues no pero para él donde se siente cómodo y ellos se sintieron más incómodos con nuestra defensa cambiamos algo y no tiraron tan cómodos y luego pues pudimos ir ajustándonos para llegar al último cuarto con una pequeña ventaja y poder ir controlándola hasta el final que lo sacamos ahora no sé qué preguntarte porque ya está la crónica hecha del partido me podéis fichar cuando me retire sí sí pero también retirarte que ya te salió muy buen partido no no aún me queda aún me queda sí 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 oye pase lo que pase salir con esta ventaja al segundo partido da una cierta tranquilidad Guillem no bueno para mí no he jugado semifinales contra el Madrid y he salido de Wicink 1-1 y he ganado una y he perdido otra nada te garantiza contra el Madrid ni ganando mañana pues estar clasificados yo creo que una de las virtudes más principales de este equipo de esta generación del Madrid de los últimos años es que son muy competitivos que siempre tienen esa capacidad de sobreponerse a adversidades de confiar en ellos mismos en no darse por vencidos y para nada que saquemos un gran partido mañana y lo ganemos no se dará nada por vencido lo que hemos conseguido es que el factor cancha pues lo nos lo ganamos y competir mañana para tener en el olímpico ya las balas para poder llegar a una final Guillem me contabas en tu crónica periodística muy bien hecha me nombrabas a Kyle Guy 30 puntos ayer 8 triples el triple de cierre del segundo cuarto es la bomba para el que no lo haya visto con Adán Hanga pegado a él durante toda la jugada y luego él con un paso atrás desde Petrovic no se veía algo así en fin quiero preguntarte a ti cómo es el jugador de moda de lo que no vemos quiero decir porque lo que vemos ya lo sabemos pero lo que no vemos cómo es este tipo en el vestuario no fuera de la pista muy buen chico muy muy integrado desde el principio a que es un poquito extraño a integrarse más con el grupo de de los nacionales él desde el primer minuto quiso pues meterse también en que está claro entre los vestuarios pues hay diversos grupos sobre todo pues los que hay en nuestro vestuario pues hablamos el catalán y luego los que son los extranjeros pero él desde el primer minuto se quiso integrar también mucho en nuestro grupo muy buen chaval se cuida mucho de los jóvenes también que para nuestro club es muy importante y muy buena persona un chico tranquilo y y bueno luego ya pues la calidad que creo que nosotros mismos no nos sorprende tanto porque en los entrenos hemos visto cosas increíbles lo que nos sorprende es que lo hagan los partidos tan grandes que que yo ya ya veía cuando hablaba con él que él ya se marcaba partidos en calendarios y cuando llegaba el momento ya le veía con ese esa sangre en los ojos de jugadores diferentes diferenciales y está demostrando que lo es y es uno de los mejores jugadores de la liga me las deja votando Guillem que burradas hacen los entrenamientos porque claro si hacen más burradas que los partidos no sé qué pensar no pues eso castigar hasta muy buenas defensas con contacto que que ya no puedes hacer más y pues aplaudirle y seguir atacando o sea y luego aparte de eso es que él no es solo un tirador estilo como podríamos decir J.C. Carro que es de tiradores de indirectos extraordinarios sino creo que tiene un pasito más también juega muy bien el pick and roll también lee muy bien cuando le salen y es un pasador creo que ayer entendió muy bien el juego y otra virtud que tiene creo es que él era consciente de que el juego aquí de Europa era un poco diferente y necesitaba encontrar los ajustes y escucha mucho a los bueno los jugadores que tenemos más experiencia en el grupo de lo que le decimos que se va a encontrar más o menos durante los partidos él lo entiende perfectamente y bueno también le tendremos que ver que o hacerle ver que el segundo partido pues también le cambiarán cosas y tendrá que ajustarse como lo hizo el segundo partido contra el Vasconia que lo hizo muy bien también me quedan dos para dejarte echar la siesta habéis sido finalistas de Copa a un paso de la final de Eurocup estáis en semifinales de ACB de momento ¿os dais cuenta dónde habéis puesto el listón? ¿qué temporada estáis haciendo Guillem? no yo personalmente no quiero aún pensar en en ello está claro que lo más importante que yo valoro es la ilusión que nos transmite nuestra gente y luego el Olympic los partidos los partidos en Olympic han sido ha cambiado mucho son son un disfrute increíble creo que la conexión que tenemos con la grada es impresionante acabar los partidos y que toda la gente se quede animándonos aplaudiendo eso sí que lo hemos conseguido y eso a veces sí que se quedan mucho los títulos en el palmarés pero conseguir que un equipo transmita tanto que la gente venga que se llene más el campo que se sienta orgullosa de que cuando vas por la ciudad te lo valoren mucho es casi un título pero ya te digo creo que la valoración de final de temporada no estaría bien hacerla ahora porque tenemos mucho juego estamos muy focalizados en que somos un equipo competitivo teniendo en cuenta pues la contra quien jugamos contra el campeón de Europa contra como he dicho antes un equipo que hay que matarle no dos veces sino 15 y bueno cuando acabe temporada pues valoraremos y diremos que nota le ponemos vale y la última Guillén habla con muchos periodistas y él no se acordará de conversaciones con todos pero en una entrevista hace tiempo me contó que estaba bueno que en sus ratos libres estudiaba psicología se te acaban los ratos libres se te acabó la psicología como lo llevábamos o como lo llevamos no sigo sigo ahora me pasé la vez en un trabajo y porque tenía que entregarlo y nada creo que me ha cambiado un poco también la vida al ser padre me queda menos menos tiempo para compaginarlo todo pero lo intento al final es un son el básquet es mi pasión y me encanta pero la psicología es un un rato libre que me ayuda para pues para aislarme un poco de lo que es el básquet de aprender cosas nuevas de aprender a entender cómo funciona o cómo funcionamos mentalmente y es un tema que me apasiona y también me gusta pues entenderlo para ayudar a compañeros ayudarme a mí mismo a gestionarme pues en situaciones más de depresión o situaciones que estás más arriba más abajo pues me encanta y también sobre todo también para ayudar a la gente que al final es lo que a mí también me encanta qué guay pues ya esta es la última qué va a decir el psicólogo Guillem Vives a la plantilla antes de salir al segundo partido que hay dos canastas un balón y cinco contra cinco que no cambia que hay que pensar más allá de lo que es un partido de básquet que ya hemos ya sabemos cómo funciona sabemos que ya nos hemos entendido lo que es el Wissing lo que es el Madrid y habrá que ir pues muy atentos al plan del partido a los ajustes que hagamos y sobre todo pues ir enganchándonos al partido durante las rachas que tengan ellos que seguro que también hagan ajustes y vamos a ver esa partida de ajedrez que me encanta en los play-offs que se van viendo detalles bonitos tácticos pues vamos a ver qué hacen ellos qué hacemos nosotros y será bonito para analizarlo Bueno pues qué entrevista más variadita hemos empezado hablando de periodismo bueno haciendo la crónica Guillem terminamos hablando de psicología y por medio mucho deporte que es lo que nos mola en este ser deportivo Guillem enhorabuena por lo de ayer y enhorabuena por lo que lleváis de temporada Muy bien muchas gracias Guillem con nosotros en este ser deportivos algo más que quieras añadir del partido de ayer Marta Casas sobre la serie y declaraciones posteriores Bueno pues la serie que va a continuar mañana Paco Jua a las 9 de la noche ese segundo partido antes de viajar a Badalona en donde se van a jugar el tercero y el cuarto si lo hubiera y escuchar una voz más la de la autocrítica de Mario Ezoñi el jugador del Real Madrid en caliente nada más terminar el partido No hemos podido meter nada después claro no entra nada estás tirando una mierda canasta claro y así no se no se puede ganar si no metes puntos no ganas a nadie y es así bueno bueno no podemos vivir sobre solo sobre nuestro tiro de tres hay que encontrar otras cosas y sí que tenemos otras cosas pero no hemos cogido esta ventaja hoy que deberíamos y no hemos cogido nuestros mejores tiempos tiempos para atacar mañana hacemos el set mañana vemos el vídeo entrenamos y al 100% el juego es para ganar no tiraron bien es lo que decía Mario Ezoñi veremos qué es lo que pasa en el segundo partido mañana también en el Palacio de los Deportes gracias Marta dejamos el baloncesto vamos con dos de los grandes protagonistas de las últimas horas a los que pugnando con el resto de las emisoras hemos logrado traer a estos estudios de ser deportivos sigue a ser deportivos en cadenaser.com y en las redes sociales en twitter arroba ser deportivos y en facebook ser deportivos cristalino transparente meridiano como la lente de un proyector así es bollero nadie es perfecto cada miércoles en la ventana el cine sin filtros en la ventana del cine con carlos bollero y carlas francino cadenaser oye te hace un cine esta tarde oye hola perdona no te había oído es que estaba en las nubes no estaba en murcia murcia con la app de la cadenaser puedes escuchar radio murcia aunque estés en algeciras y radio algeciras estando en valladolid la emisora que quieras murcia donde quieras donde quieras app de la cadenaser adaptada a ti pues confieso que hay entrevistas que son fáciles de hacer por la confianza que tienes con los protagonistas hay otras como esta que viene que son un poco más complicadas porque bueno tampoco tienes tanta afinidad ni tanta confianza con ellos anoche como sabéis se celebró el partido de homenaje a Joaquín en el Benito Villamarín encuentro con un nivelazo de jugadores de afición de fiesta previa pero con dos protagonistas en las bandas que esto no quiere decir que fueran una banda los que estaban como protagonistas Jorge Escorial muy buenas tardes que tal muy buenas tardes Dani Álvarez muy buenas tardes Álvarez Villanueva perdón vale es verdad que como árbitro ya hay que cogerlo colegiado lo primero como están los máquinas yo estoy reventado veo reventado pero vamos se corre más de lo que parece y aparte la tensión te hace luego cuando pasa el partido la adrenalina y te mete una bajona yo estoy muy cansado no sé tú Dani hoy te señor Iglesias Villanueva y con esto de que todavía no te lo crees o sea de que te has despertado y dices yo no sé si lo de ayer era mentira o en cualquier momento iba a salir un árbitro de verdad a sustituirnos pero increíble increíble cómo es que Raúl protesta un fuera de juego porque yo no pero cómo es pues la verdad es que dices ostras Raúl González Blanco se está cagando en mí directamente es decir te das cuenta al momento hubo más jugadores que también se quejaron pero en este caso Raúl que fue el primero que le evité un fuera de juego que yo estaba convencido que era fuera de juego pero que luego han salido imágenes que a lo mejor no era tan claro como uno esperaba y pues Raúl desde aquí pedirte disculpas pero yo lo vi clarísimo ya siento que te enfadaras pero si la verdad que te das cuenta de que ostras Raúl González Blanco se está acordando de mi familia y Ceballos que te decía Dani que parara de mover el banderín que le estaba volviendo loco parecía Leonardo antes que señalaba el córner luego el fuera de juego lo saque de puerta me lo encontré después y me dice y yo es que no parabas quieto era mi primera vez tal cual que os dijo Iturral antes del partido que nos olvidáramos de ver el partido que nos centráramos simplemente en mirar al penúltimo defensor porque el último es el portero pero sobre todo que no nos pusiéramos ni a mirar la grada ni a ver el partido que nosotros centrados en el penúltimo defensa básicamente y luego nos dio algún truquito Sí, bueno el si no, si no ese que estábamos pendientes durante todo el partido que yo a mí me pasó con el gol de Joaquín estuvo a punto de anularlo porque durante todo el gol durante toda la jugada él va por delante de Borja Iglesias y yo iba diciendo sí, sí, sí se frajo se frajo se frajo da el pase y yo veo que está a milímetros y de repente mete el gol veo que nadie protesta y digo mira, no levanto el banderín aquí ni loco y me dice Iturral al descanso si lo levantas voy yo y te lo bajo Esco, ¿qué impresiona más de una cosa así? a mí sobre todo el hecho de salir a calentar cuando sales a calentar y te encuentras ese estadio de ya tres cuartos podríamos decir que estaba esa altura ¿no Dani? estaba tres cuartos y el rumrum de la gente encima coincidió nuestra salida con la salida de los jugadores que salen a calentar aplaudiendo todo el mundo de pie a mí ese momento de salir a calentar y decir ostras que ya estoy aquí que el estadio está lleno y que aquí vamos a estar nosotros corriendo a mí es lo que más me impresionó de todo quizás ¿de ti Dani? lo mucho que corren porque tú te imaginas que en un partido así no van a correr tanto y yo pongo el caso de Oliveira un tío que con 40 años Borja Iglesias que tú le ves tan alto tan vigardo y dices va no corre tanto ostras hay que seguirle es que hay que seguirle cinco carreras seguidas es complicado pero si si corren mucho están muy en forma ¿estáis preparados para los comentarios de Antonio Romero o de Tala que ahora cuando hablen de árbitros vais en el pack? yo ya le he dicho ahí tú que no vuelvo a criticar a un árbitro en mi vida yo lo que haría en ese caso es invitar a Talavera y a Romero para que la próxima vez vayan ellos de asistentes a lo mejor ahí se dan cuenta pero es que es difícil porque a mí me resultó difícil y jugaban a un ritmo muchísimo más lento de un partido de competición evidentemente entonces no me quiero ni imaginar lo que debe ser aunque también es verdad que era nuestro debut y nuestra retirada nos hemos retirado del arbitraje el mismo día que Joaquín Sánchez bueno la retirada o retiran una de las dos disfrutasteis de la fiesta en el campo y os tenemos envidia de la fiesta después disfrutasteis? si si mucho y que se puede contar? poco y os acordáis de ella? si se puede contar que los canapés estaban buenísimos si que Borja Iglesias se lució pinchando música en un rato si que estuvo Sergio Ramos muy animado Casillas todos se pasaron todos por la fiesta muy simpáticos haciéndose fotos con todo el mundo es que fue fenomenal si vale y cuando le dijo Joaquín a Iturralde que pintara en el 40 que la cosa no daba para más sinceramente yo me alegré era eso no? si si cuánto alivio yo cuando pintaba el 40 en la primera parte dije perfecto y es más cuando llegamos al vestuario está Dani de testigo y digo bueno y tú la segunda parte 35 no? yo escucho de repente los tres silbatos y digo yo no sé mucho arbitraje pero esto es que ha terminado y de repente le mira a Iturralde que va para el túnel de vestuarios y digo venga yo detrás de vamos seguro pues aquí está la noticia los árbitros asistentes que debutaron y se retiraron en el mismo día que Joaquín y en el mismo lugar y el mismo instante perfecto Joaquín entró anoche en el larguero nosotros queríamos tener este ser deportivos a los dos grandes protagonistas no voy a preguntaros por la pasta que se cobra por una cosa así pasta comimos comimos si si con tomate espero que haya invitación a la redacción ala chicos a levantar el bandera en otro sitio venga anda nos vamos como estoy viendo que la cosa de Jude Bellingham se puede precipitar simplemente ratificar la noticia que ha dado Javier Herreraiz en este ser deportivos no sé si va a ser cuestión de minutos de horas o de un día pero el fichaje de Jude Bellingham está cerrado por el Real Madrid yo creo que falta simplemente que lo hagan oficial los dos clubes no sé si será primero el Dortmund y después el Real Madrid primero el Madrid hizo el Dortmund pero en cualquier caso no sé si es cuestión de minutos de horas o de un día pero dad por hecho que Jude Bellingham va a ser oficializado por los dos clubes a lo largo de los próximos instantes que es un término muy amplio lo que pase como hemos venido contando en este ser deportivos lo contaremos también en la sintonía de la cadena ser a las 8 y media regresamos con más deportes en hora 25 con Jesús Gallego y a las 11 y media en el larguero con Manu Carreño mañana quedamos en el mismo sitio a la misma hora a las 3 en este ser deportivo un placer hasta mañana adiós son las 4 de la tarde de las 3 en Canarias Correos va a contratar a al menos 10.000 personas de refuerzo para hacer frente al elevado volumen de voto por correo que se espera para las elecciones generales del 23 de julio lo adelanta la cadena ser a esta hora según fuentes de la compañía se va a al menos duplicar el refuerzo de plantilla que estaba previsto es un plan de contingencia muy contundente Edu Hernández buenas tardes buenas tardes sí es una cifra muy superior a la que se manejaba la semana pasada 5.500 refuerzos estaban previstos ahora van a ser casi el doble al menos 10.000 Correos busca cumplir con la cita electoral y con ese alto volumen de demanda que está habiendo de voto por correo solo en las primeras 24 horas desde que abrió el plazo para pedir este tipo de voto se registraron hasta 30.000 solicitudes se refuerza la plantilla pero también se ampliarán los horarios de apertura de las oficinas podrían incluso abrir en días no laborables y los carteros y carteras repartirán la documentación electoral los fines de semana si es necesario todo ello por supuesto garantizando las medidas preventivas de salud por las altas temperaturas de verano la cifra exacta de contratos de refuerzo se podrá conocer a partir de este junio una vez queden comunicadas las vacaciones de los empleados recuerden que el plazo de solicitud estará abierto hasta el próximo 13 de julio los jesuitas piden perdón por abusos sexuales a menores en Cataluña entre los años 80 y 90 unos abusos que están investigando ahora los Mossos de Escuadra después de al menos dos denuncias además de esta investigación policial los jesuitas han encargado una investigación independiente para analizar los casos uno a uno y asumir responsabilidades Barcelona Gemma Legrín los jesuitas han recorrido a un importante bufete de abogados de Barcelona y a una asociación externa para investigar y gestionar los casos de abusos y poder así mediar con las víctimas el delegado de la compañía de Jesús en Cataluña Enric Puiggros ha asegurado que asumirán toda la responsabilidad nosotros tenemos el interés de acompañar a las víctimas en su dolor y las víctimas tienen todo el derecho y además está muy bien que lo hagan de iniciar un proceso legal el mismo responsable ha descartado que los jesuitas se presenten como acusación particular si las denuncias llegan a los juzgados y ha explicado que actualmente solo hay dos procesos internos abiertos contra jesuitas en Cataluña La Comisión Europea da el primer paso para abrir un proceso judicial contra Polonia por la ley Tusk Bruselas tiene muchísimas dudas de la legalidad de una comisión de investigación abierta en el Parlamento Polaco para estudiar supuestas injerencias rusas en gobiernos anteriores de hecho se sospecha que sea un movimiento del gobierno ultra para inhabilitar a políticos de la oposición Ángel Villas Cus Bruselas inicia el expediente contra el gobierno polaco enviando una carta para que proporcionen más información sobre esa comisión parlamentaria que según los portavoces de la comisión llegará a Varsovia este jueves un proceso que está siendo especialmente rápido porque la polémica ley se aprobó hace solo una semana según el ejecutivo comunitario esta nueva comisión parlamentaria plantea serias dudas legales y puede restringir los derechos de personas que optan a cargos públicos como Donald Tusk el ex primer ministro de ese país que también fue presidente del Consejo Europeo y que opta a la reelección en el próximo otoño cuatro y tres tres y tres en Canarias Cadena SER Madrid El vicepresidente y portavoz en funciones del gobierno madrileño Enrique Osorio ha anunciado hoy el cierre del tramo de la línea 9 de metro entre las estaciones de Colombia y Príncipe de Vergara estas obras se realizarán durante el verano y habrá como en el caso de la línea 1 un refuerzo de autobuses Se trata también de un cierre parcial es entre las estaciones de Colombia y Príncipe de Vergara digo lo mismo se hace en la época estival porque es la que causa menores perjuicios y se trata de retirar amianto de las bóvedas que puedan tenerlo renovar los sistemas de impermeabilización mejorar los acabados interiores y evidentemente estos trabajos son incompatibles con el funcionamiento de los convoyes por las estaciones no hay fecha en estos momentos que ya se determinará para el inicio de los trabajos se estima que van a durar un mes y por supuesto también en este caso habrá servicio alternativo de autobuses Osorio que también ha confirmado la renovación del servicio de bus que sustituye al trayecto de la línea 7B de metro suspendido por las obras en San Fernando de Henares más cosas hoy ha arrancado en la capital el South Summit un evento internacional que congrega 300 fondos de inversión con una presencia extranjera del 80% y que estará acompañado de actividades culturales por toda la capital María Benjumea CEO del South Summit Durante los próximos tres días pasarán por aquí más de 300 fondos de inversión con una cartera de gestión de más de 300 billones de dólares 21 unicornios 600 grandes speakers y por supuesto nuestra startup Competition con startups procedentes de más de 125 países En cuanto al tiempo tenemos cielos nublados en prácticamente toda la región y bajada de temperaturas los termómetros marcan ahora mismo 18 grados en el centro de la capital Es todo Comienza la ventana aquí en la SER con Carlas Francino y todo su equipo y la información sigue actualizada al minuto en nuestra página web en cadenaser.com Cadenaser Servicios Informativos Esto que oyes en código automovilístico no significa nada en cambio esto otro significa mucho Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 El valor de ser directo Consulta condiciones Esta semana prueba el spray Solar Día Imaque Protección 50 con un 25% de descuento por solo 4,49 en tiendasiendia.es Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Samsung Galaxy A04S gratis con tu tarifa de hogar Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas Vodafone Together We Can En la cadena SER La Ventana con Carlas Francino ¿Cuál es nuestro sitio en este mar al que vinimos a flotar o naufragar o naufragar? Hablan de inventar un mundo nuevo así lo dice el carcelero mientras nos susurra mientras nos susurra el pan ¿Acaso hay alas suficientes para que puedan ser ángeles todos los que lo merecen? Intenta describirme el laberinto para que al menos el próximo pueda salir de allí vivo Quieren arrancar la primavera El corte seco la sal muera todo lo que tenga luz ¿Acaso hay alas suficientes para que puedan ser ángeles todos los que lo merecen? Hola, buenas tardes Sostenella y no enmendalla es un dicho que proviene del castellano antiguo cuya primera pista aparece en las mocedades del Cid un texto de Guillén de Castro donde se cuenta la historia del conde Lozano que prefirió batirse en duelo antes que reconocer un error Más tarde esa misma expresión aparece en escritos de Ramiro de Maestu de Unamuno incluso en La venganza de Don Mendo de Muñoz Seca y tiene tres versiones en la primera parte del enunciado Sostenella Manténella o Defendella pero el significado es el mismo La actitud de quien persiste empecinadamente en errores garrafales incluso a sabiendas por orgullo o por guardar las apariencias aunque mantener ese error cause más daño que no mantenerlo Creo que esta expresión cuya primera pista se remonta al siglo XVII mantiene hoy toda su vigencia y yo desde luego no me la quito de la cabeza después de que el Tribunal Supremo haya confirmado que con la aplicación de la ley conocida como Del Sol lo sigue así se pueden efectivamente rebajar penas a algunos agresores sexuales bueno de hecho ya se han rebajado más de 700 condenas y se han producido más de 70 excarcelaciones algo de lo que ya advirtieron numerosas voces que podía pasar aunque lamentablemente esos avisos cayeran en saco roto creo que hoy son oportunas al menos tres reflexiones primera y muy importante que la ley más allá de ese apartado concreto es una buena ley y necesaria que todo lo que sea avanzar en los derechos y la protección de las mujeres va en la dirección correcta sin dudas sin peros la segunda reflexión es que ni en política ni en nada no se tiene más razón por ser más intransigente y no bajarse del burro entre el inmovilismo y la renuncia hay un término medio que se llama flexibilidad y la tercera bueno todo esto son opiniones mías yo es que lo veo así la tercera es que transmitir durante semanas durante meses incluso esa sensación de peleas internas de desbarajuste de desorden creo sinceramente que es lo que más ha penalizado al primer gobierno de coalición que ha tenido este país en su historia democrática por cierto el conde Lozano aquel que prefirió pelear antes que admitir un error acabó perdiendo el duelo y le cortaron la cabeza detalle que dejo consignado simplemente a título histórico literario Matías Valle de Radio Mallorca buenas tardes buenas tardes Isaias Lafuente buenas tardes hola buenas tardes hola buenas tardes marca moros que hoy repites hola buenas tardes ¿conocías la historia del conde Lozano? yo no yo no pues mira ya sabéis lo bonito es que el futuro siempre está escrito en el pasado solamente hay que revisar la historia y precisamente lo que en aquel momento hubiera sido una rectificación mínima que hubiera pasado desapercibida hoy se ha expandido hasta protagonizar como un poco insinuáis ahora Carlos lo que van a ser las elecciones de 23J es un asunto capital para el 23J por no haber corregido simplemente una cosa de la ley lo que para mí es una incógnita es lo siguiente en aquel consejo de ministros había tres o cuatro jueces jueces de lo penal como Grande Marlaska como Margarita Robles como Pilar Job especializada en violencia de género y siempre me ha sorprendido que uno de ellos no dijera oye esto simplemente no lo podemos hacer pero bueno o tal vez lo dijeron no lo sabemos porque las deliberaciones no se pueden comentar fuera del consejo la ley también pasó por el congreso por el senado volvió al congreso y allí hay también muchísimos juristas y la advertencia esta digamos con luz tampoco se hizo bueno y de hecho se ha reformado después la ley ya a posteriori con el apoyo del partido socialista y el desacuerdo de unidas podemos y hoy estamos en lo que estamos pero en fin son los reflejos que la cabeza te genera a veces me he acordado de esta frase de este dicho del castellano antiguo del sostén y no en vendalla porque creo que en fin que es muy apropiada para esto hay una frase que dicen en los negocios ingleses es minimizar las pérdidas y no mirar atrás y eso es lo que se tendría que haber hecho y eso siempre funciona mejor que esto que empecinarse que este verbo tan castellano y explicar bien las cosas Matías porque seguramente a lo mejor se preveía claro al unificar digamos la agresión y el abuso se rebajaban las penas mínimas y estas son las que han sido las que han propiciado no el indulto de los violadores que también a veces digamos desde la oposición se está vendiendo esto como si se hubiera abierto la cárcel las puertas de las cárceles a los violadores sencillamente se han rebajado pues unos meses en algún caso y cuando se ha rebajado unos meses y ya se había cumplido la pena pues han salido pero en todo caso efectivamente el error existía y hubo un error quizás de no previsión y si se preveía tenía que haberse explicado antes de ponerse en marcha esta ley porque seguramente unos no lo hubieran entendido en ningún caso y lo hubieran utilizado exactamente igual pero otros se habrían comprendido que el fin justificaba a los medios ayer estuvimos comentando lo decía Marc Amorós la cantidad de campañas y de infamias que ha tenido que soportar la ministra de Igualdad Irene Montero esto que acabamos de comentar es una crítica política es un análisis de una actuación que no solo le compete a ella pero sí que le afecta directamente a ella y que no tiene nada que ver con las otras campañas de las que hablamos ayer Marc no pero va a meter a Irene Montero todavía más en el discreder claro a más a tres días de que expire el plazo para las negociaciones entre su mar y poder claro como comentábamos también ayer al final esto ayudar no ayuda no nada en absoluto porque mucha de la desinformación que al final se fabrican contra alguien lo que busca es alimentar ese odio y al final bueno Irene Montero ya es un personaje odiable por mucha gente desde hace tiempo y por lo tanto sufre campañas digamos de odio alimentadas por fake news y ahora va a sufrir muchas más yo también tengo la sensación de que este asunto políticamente ya está amortizado y ya se ha apagado digamos en estas elecciones no lo digo porque sepan nada de sociología sino sencillamente por la utilización que desde la oposición se está haciendo vivimos unos momentos en los que cada día asistíamos al recuento de cuántos violadores habían salido a la calle y hace unos meses que no tenemos noticias pero a cierto tiempo se dan los datos globales pero ha sedimentado Isaías esto va a influir en el voto no en el voto del mes y medio que queda sino en el voto de todo lo anterior que lo ha consolidado yo creo que en estas elecciones en esto que decíais ahora con Marc del odio que ha sufrido para mí Irene Montero Ada Colau por ejemplo sin duda Pedro Sánchez por encima de sus merecimientos está claro que el poder siempre hay que criticarlo y criticarlo con dureza máxima hasta con saña pero por encima de sus merecimientos demuestra que no solo hay un voto oculto sino que hay un odio oculto para mí inexplicable es decir no entiendo por qué se están llevando palos muy por encima de los hechos que han protagonizado yo por cerrar ya este capítulo de este asunto más allá de las consecuencias prácticas que suponen y que han supuesto las rebajas de condenas incluso escarcelaciones yo creo que esta imagen de desbarajuste absoluto que ha proyectado el gobierno durante semanas incluso meses es algo insisto que le va a penalizar creo va a penalizar muchísimo muchísima gente que está harta de este de este desorden de este lío de este caos y esto al final eso sí que se dimente que se guarda en la memoria hombre y es que además quiero decir hoy estamos recuperando digamos las voces de aquellos primeros días diciendo no se ha producido ninguna escarcelación y no se va a producir firmado Irene Montero entonces cuando se producen efectivamente esto tiene que tener un coste eso es evidente oye Marc es verdad que los presidentes y vocales de mesas electorales pueden ser los mismos que en las pasadas elecciones municipales y autonómicas bueno por suerte para quienes fueron presidentes y vocales en las mesas electorales del 28M no va a ser así es una noticia falsa que está circulando con mucha viralidad esta semana en que viene a decir que la digamos la anticipación digamos de las elecciones pues provocará que los presidentes y las mesas de los vocales de las mesas electorales sean los mismos que el 28M no va a ser así como dicta la ley electoral los integrantes de las mesas electorales se sortean cada vez que hay comicios y por lo tanto habrá habrá sorteo y a ver a quién le toca esa imagen del partido de Macarena Olona caminando juntos junto a Albert Rivera la ponemos en la lista también de bulos ilustres de la precampaña si es otra de las noticias falsas que está circulando esta semana Albert Rivera número 2 del nuevo partido de Macarena Olona que todavía no se ha podido inscribir creo entender en el ministerio del interior le ha acabo corriendo bueno a ver si hoy lo inscribe o no bueno pues circula se ha viralizado un cartel de Caminando Juntos que es ese nuevo partido de Olona con la imagen de Albert Rivera afirmando que irá de número 2 pero es falso la foto de Rivera en el cartel se difunde desde una cuenta que suplanta a un diario que se llama Libertad Digital un diario online bueno es falso que Libertad Digital haya publicado la noticia por lo tanto también es falso que Albert Rivera sea número 2 de Caminando Juntos ya te dije que ayer quedaron cosas en el tintero y dentro de este mismo contexto una supuesta entrevista del Alfonso Guerra en el Mundo criticando a Pedro Sánchez y diciendo que tiene unas ansias enormes de vivir en la Moncloa si esta noticia falsa que está circulando esta semana tiene un poco de trampa un poco bueno es que la entrevista en si Alfonso Guerra se publicó en el periódico El Mundo en su día dentro de una sección que ficcionaba e imaginaba entrevistas a personajes relevantes de la escena política española en su día cuando fue bueno esta noticia fue en 2018 ¿vale? tenían una sección en el diario El Mundo que a uno les gustará más o menos que se llamaba conversaciones imposibles que alertaba y decía abiertamente que eran conversaciones ficticias que un redactor un periodista imaginaba bueno pues en esa entrevista Alfonso Guerra decía que Pedro Sánchez tiene unas grandes ansias de poder que su afán de protagonismo y su estudio de las poses y de los gestos y la vacuidad de sus mensajes pues le convierte en un líder irrelevante y que el PSOE ha fracasado como partido eligiéndole a él como cabeza de cartel bueno insisto esto existió en 2018 en una sección donde se imaginaban entrevistas con en este caso con Alfonso Guerra bueno alguien ahora ha recuperado esto le ha quitado el contexto no dice que existía en el marco de una sección que fabulaba e inventaba entrevistas y lo publica como si fueran unas declaraciones actuales y reales de Alfonso Guerra en este caso pero Mark sería verosímil lo que dice porque además Alfonso Guerra dio una entrevista hace muy poco al mundo donde no en estos términos tan radicales o tan literales pero venía de criticar por supuesto el gobierno que está ejerciendo Pedro Sánchez del Partido Socialista y hay una cosa que había dicho antes de Rivera a mí Albert Rivera me parece demasiado radical para la actual Macarena Olona porque igual que igual que hay que denunciar los falsos habrá que denunciar que la actual Macarena Olona es la cierta que no es una invención porque ver una Macarena Olona entre la derecha y la izquierda equilibrada con una situación que puede pactar con el PSOE o con el Partido Popular eso no es la imagen de Macarena Olona con Giorgia Meloni o criticando a una periodista abiertamente es decir también aquí hay un fake del personaje ha hecho un fake de sí mismo y si no es fake desde luego todo es creíble es decir si Macarena Olona ha hecho este viaje desde hace unos meses aquí pues bueno porque no va a ir Albert Rivera al partido de Macarena Olona oye para alusiones o por conexión que esto lo trae desde ayer Marc Amorós y quiere que lo comentemos aquí en la ventana en Alemania la extrema derecha es ahora mismo la segunda fuerza política en intención de voto y esto Marc lo conecta o lo conectas con la desinformación sí hoy también se publica en el diario El País una entrevista con la vice primera ministra y titular de finanzas de Países Bajos que está amenazada de muerte por parte de partidos extremistas ella se niega a salir del país bueno ella dice en esta entrevista que se acaba deshumanizando siempre al oponente político y la atmósfera se vuelve irrespirable cuenta ella en esta entrevista que la llaman hay un diputado en cuestión en Países Bajos que la llama bruja constantemente es decir que ya la etiqueta como tal dice puedes pensar que se trata simplemente de misoginia y de falta de respeto pero se trata de deshumanizar al oponente político y así bueno aquí hemos escuchado cosas parecidas en el Congreso claro claro la creencia por la etiqueta etiquetar siempre al oponente político para deshumanizarle y para y para y para digamos bueno todo vale contra él pero a mí no Marco cuando Maril Le Pen es hoy la tercera política más valorada por los franceses y esto no es un fake que está hecho por estudios serios estadísticos y no es la tercera la cuarta la más valorada por las clases obreras más de un 60% por encima por supuesto de los políticos de izquierda tú estás diciendo que esto es porque esta gente está manipulada o que esa manipulación ha tenido efecto no 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 yo creo que la extrema derecha ha tenido un auge en Europa y lo está teniendo la desinformación ayuda a este auge no creo que sea la única causa pero la desinformación al final lo que provoca es una confusión en el panorama informativo la sociedad confundida que no sabe lo que es real y lo que es falso busca certezas busca cosas en las que agarrarse al final cuando el escenario es tan confuso las noticias falsas lo que nos ofrecen son certezas en las que creer que acaban confirmando la mayoría de las veces por no decir todas aquello que ya pensamos nuestros digamos prejuicios el filósofo surcoreano el Han el Byung Chung Hal este dice que la desinformación nos ofrece microreligiones que alimentan prejuicios e impulsan la desaparición del contrario a través de una compulsión autopropagandística de adoctrinarse con las propias ideas al final el algoritmo de las redes sociales nos facilita ir a buscar solo y solo y solo aquella información que confirma lo que ya creemos esas certezas que nos dan y esa personalización de la información bueno lo que provoca nosotros es que al final desarrollamos lo que en psicología se conoce como un ego totalitario es decir nosotros nos convertimos en personas que solo aceptamos aquello que queremos aceptar porque comulga con nuestras ideas y no admitimos la discrepancia cuando nacen nosotros y alimentamos ese ego totalitario a través de la información bueno luego los comportamientos totalitarios digamos políticos o ajenos pues son más aceptados es que de cara a las elecciones este concepto que has dicho es muy interesante porque no parece que se busque una victoria sino una desaparición del contrario como dice Bion Hulchan parece que vamos a un exterminio yo no creo físico tampoco hay que dramatizar pero si a una eliminación a una supresión del mapa no solo a ganar para luego volverse a enfrentarse de aquí a cuatro años sino a que desaparezca por completo en la historia de nuestras elecciones normalmente las elecciones se pierden no se ganan o sea las pierde el otro y entonces digamos en ese panorama encima crece una circunstancia como la que describe Marcos yo cuando escucho a Feijó pienso que es así si es que Feijó dijo Sánchez o España o sea al final digamos el dilema que plantea Feijó ante las elecciones a la mitad de los votantes claro hay que eliminar a Sánchez eliminar el sanchismo porque si no no somos españoles esta es la trampa un poco totalitaria que nos plantea queréis buscar certezas o algo parecido a las certezas en la economía no es fácil pero vamos a intentarlo hacemos números con Santiago Niño Becerra hola Santiago buenas tardes qué tal a todos y a todas hombre mira en la economía certezas no sé si es muy fácil o muy difícil encontrarlas hoy tenemos una que es que se pueden embarcar en Saimadas en Mallorca en Ryanair que son Matías es una certeza económica social y cultural y humorística todos los humoristas se han sumado en esta emisora vosotros mismos hora veintipico todo el mundo ha dado su versión y efectivamente lo que hacía Ryanair es que pedía 45 euros por embarcar una ensaimada que casi había que darle un asiento a la ensaimada poner una butaca para ella y además luego se burló con un anuncio cuando se denunció esto con un anuncio que salía una ensaimada que debía pesar como 60 o 100 kilos diciendo como que estos pobres pasajeros habían querido embarcar estas ensaimadas al final se ha hecho la paz en torno a una ensaimada y se ha visto pues como siempre que los productos gastronómicos son los que más unen a los pueblos venga pues empecemos por el turismo Santiago Lanzarote zona turísticamente saturada hoy quieres hablar de esto ¿por qué? bueno a ver yo creo que de esto ya hemos hablado de Lanzarote no pero ya hemos hablado hemos hablado de Ibiza hemos hablado de de Palma de algunas zonas de Palma hemos hablado de bueno a ver Lanzarote yo recuerdo hace décadas que era un sitio bueno no bueno decir que era paradisíaco era pues bueno no sé lo estándar ¿no? era un sitio que podías caminar durante muchísimos kilómetros y no encontrabas a nadie un sitio donde se oía el silencio bueno etcétera etcétera ¿no? entonces bueno si analizamos el contexto de lo que son las Islas Canarias las Islas Canarias yo creo que por desgracia pero bueno por bien o por desgracia es una región una zona en la cual pues el turismo es el turismo y la actividad comercial en el puerto son las dos principales actividades entonces hay una demanda hay una oferta hay una inversión y hoy en día por lo que he leído por lo que me he informado en ciertas épocas del año sobre todo vivir en Lanzarote es un infierno se está produciendo una gentrificación se está produciendo una problemática causada por un turismo masivo y todo lo que ello todo lo que ello comporta insisto no es la primera vez que hablamos de esto en 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 este programa con respecto al turismo de España y claro otra vez nuevamente yo creo que España ha perdido el tren o sea darle la vuelta a esto es prácticamente imposible los datos de Lanzarote superficie de la isla población de la isla residente y visitantes son los mismos de Ibiza como decía Santiago o sea que el fenómeno por lo visto es cuando dejas crecer el turismo pasa así la sensación es la de vivir en una planta siderúrgica estar viviendo en una industria con los ruidos con la contaminación con los coches de alquiler perdiendo tu calidad Santiago y este tipo de este modelo de turismo ¿qué tipo de empleo genera? bueno pues aquí está un empleo de requiere requiere a ver no porque sea una actividad maldita sino porque bueno a ver para investigar en el MIT hacen falta unas características bueno pues para trabajar en el sector turístico y sobre todo en este tipo el sector turístico genera necesita unas actividades de cualificación que son bajas además genera un empleo que tiene una alta estacionalidad al tener además es un empleo que es muy difícil en el sector servicios y sobre todo en el turismo aumentar la productividad entonces todo esto hace que la remuneración sea baja y en consecuencia esto hace que el poder adquisitivo sea bajo además añadido al hecho de que este turismo hace aumentar el nivel de precios entonces bueno entendemos yo creo que esto nos puede también ayudar a entender algo que Baleares conoce muy bien y es que hace falta o sea o no se encuentra mejor dicho personal para ciertas actividades meto también a la Guardia Civil porque evidentemente su remuneración no llega para pagar el nivel de precios que se está exigiendo insisto o sea todo esto lo comentamos o sea lo comentamos lo hemos comentado varias veces y seguro que lo seguiremos comentando y se seguirá escribiendo sobre esto pero es que yo no no oigo soluciones y si el turismo crea pobreza hay Santiago un punto una proporción de turistas racional que realmente sería beneficiosa para el territorio no no pero es que es que Matías esta es la paradoja es decir en términos macroeconómicos macroeconómicos por favor el turismo es muy bueno ¿por qué? porque si tú sumas turismo más hostelería más restauración más ocio más transporte y tal tienes el 25% del PIB entonces si este digo este si este turismo no viniera porque otro que venga otro por las buenas no va a venir habría que hacer muchas cosas pero si este turismo no viniera el PIB de España se derrumbaría es decir a nivel macroeconómico es muy bueno por ejemplo durante el franquismo que España no exportaba prácticamente nada las divisas se obtenían por los emigrantes y por el turismo bueno pues de alguna forma esto se ha mantenido entonces a nivel macro insisto el turismo es muy bueno a nivel micro es horroroso claro yo siempre recuerdo Santiago hablando de otras cosas el embajador de Israel aquí en España durante mucho tiempo es lo moven a mí que decía que la solución al conflicto entre palestinos e israelíes la solución estaba en la catástrofe yo no sé si aquí vamos a llegar a la catástrofe es decir puede darse con este panorama digamos una situación en la que recibamos millones de turistas pero no tengamos trabajadores para atender a estos turistas porque se hayan tenido que ir como consecuencia de ese turismo bueno yo creo yo creo que no yo creo que no porque a ver la gran parte del turismo que viene a España es un turismo de bajo nivel de gasto ahora por ejemplo se ha publicado un pequeño estudio en Barcelona y resulta que bueno conocéis Barcelona más o menos los cruceristas las personas que van en un crucero y bajan la inmensa mayoría la inmensa mayoría llegan a la plaza Cataluña y de ahí no pasan y los que pasan de ahí los que pasan de ahí llegan hasta la mayoría de esos llegan hasta la mitad del paseo de Gracia y muy pocos suben a partir de ahí entonces claro ¿qué es lo que sucede? lo que sucede es que yo creo que el turismo que viene a España al ser de un nivel de gasto relativamente bajo o bajo no va a encontrar por su cantidad y explicaré una anécdota una anécdota que es un ejemplo no van a encontrar o va a ser difícil que encuentren algo parecido por el nivel que están dispuestos a gastar ya existe puede ser Croacia puede ser zonas de Turquía etcétera etcétera una prima de mi esposa durante un tiempo estuve dirigiendo una agencia de viajes en en Londres bueno pues comentando comentaba que eran muchos los turistas no sé si pasará ahora pero antes antes era una experiencia suya había muchos turistas que iban allí iban a la agencia y decían hola buenas tardes tengo 250 libras ¿dónde puedo ir? si si de presupuesto el turismo de presupuesto bueno Santiago no te marches que quiero que hablemos de este aprobapiloto que ponen en marcha en Inglaterra de renta universal con un grupo de 30 personas pero quiero que lo comentemos con calma ahora cogemos aire con todo esto con esas chichas del turismo del presente y del futuro y luego seguimos va ¡Gracias! La Ventana con Carlas Francino Perfecto nos conectamos por vídeo y revisamos el informe En Orange te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina con total libertad y todo lo que tu empresa necesita para seguir creciendo Fibra Móvil 5G Plus Centralita Impulsa tu negocio con Love Empresa Llama ya al 1414 las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también La Ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales Síguenos en Twitter Instagram Facebook y Youtube ¿Cómo es eso de que Felipe VI le dio las gracias por un artículo que se titulaba ¿Para qué sirve la república? Javier Cercas Escritor Creer que hoy el dilema en España es entre república y monarquía es absurdo La última vez que ese dilema fue relevante en España fue en los años 30 cuando república significaba democracia y monarquía significaba dictadura porque Alfonso XIII el abuelo de Felipe VI se apoyó en un dictador Hoy el dilema auténtico es el dilema que separa mejor o peor democracia Ese es el dilema de verdad Hay voces con mucho que contar Las entrevistas de Aymar en Hora 25 con Aymar Bretos Cadena Ser la fuerza de la voz Cuando decimos que queremos iluminar la oscuridad de la noche con miles de sonrisas No pretendemos ser cursis Con la luz a estos precios lo que somos es prácticos Si amanece nos vamos De lunes a viernes a las 4 de la mañana con Roberto Sánchez Cadena Ser la fuerza de la voz Si al larguero le quitásemos Yo fui amigo de Ponseti Tampoco porque la gente va a empezar a escribir y pensándose que palmao La complicidad El compañerismo La diversión Las opiniones Pero tenemos que seguir preguntando ¿Qué hay detrás de todo esto? Y alguien nos va a tener que responder porque no vamos a parar El compromiso y la pasión por el deporte Seríamos solo un programa de radio Pero somos el larguero con Manu Carrillo Hola, muy buenas noches Bienvenidos al Cadena Ser La fuerza de la voz Benjamín Clementine se crió con su abuela en uno de los barrios más duros de Londres Aislado de todo el chico pasaba las horas en la biblioteca de Edmonton entre libros nada populares entre los chavales de su edad Un día cansado de esa vida y sin demasiado futuro se marchó a París a tocar en la calle hasta que un día le llegó la oportunidad En 2015 comenzó a sonar el debut de Benjamín Clementine un disco inclasificable que terminó llevándose el Mercury Prize álbum del año Los grandes clásicos del siglo XX y las leyendas que los crearon en Sofá Sonoro con Alfonso Cardenal Siempre que quieras en Ser Podcast Vayas donde vayas Cadena Ser Cadena Ser la fuerza de la voz Cuando quieres un viaje de wow con playas de esas de buah y hotelito para llegar y hacer sabemos exactamente lo que necesitas Los Cabos 9 días en hotel de 5 estrellas todo incluido desde 1400 euros más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero Alcon Viajes sabemos de viajeros Llega la primavera y es que no puedo ni con mi alma ¿Será Astenia? Seguro Yo en esta época siempre tomo Astenolit porque Astenolit con solo una toma al día lo notarás Además Astenolit son solo 12 días Ya sabes Astenia Astenolit de Laboratorios ERN ¿Sabes que los expertos catadores dicen que un vino de 8 euros puede ser mejor que uno de mil? No va de pagar más va de elegir mejor Encuentra las mejores recomendaciones en El País Gastro Recetas restaurantes curiosidades chefs historias y opiniones te están esperando en nuestra nueva web El País Gastro Descubre Disfruta Experimenta La Ventana con Carlas Francino Trabajé sin descansar de sol a sol Obedecí y no sentí ningún dolor Solo fui una sombra sin corazón No soy un robot Bueno, robot, el robot Cuidado con los robots El País publica una entrevista hoy con Kate Darling que es la investigadora que lleva años y años observando como nos relacionamos los humanos y las máquinas y los robots Estudian el MIT que antes citaba Santiago Nuño Becerra Y el titular de la entrevista que hace Jordi Pérez Colomé es el siguiente No deberíamos reírnos de la gente que se enamora de una máquina porque nos pasará a todos Isaías me mira con cara de estupor Marta del Vado con ojos psicológicos que diría aquel Marca Moros Matías ¿Os cuadra esto? ¿En la imaginación? ¿Os entra en la cabeza? A mí perfectamente me entra De hecho yo creo que en estos momentos con las maquinitas que tenemos que son digamos la prehistoria respecto a las que tendremos o tendrán en un futuro tenemos sentimientos muy parecidos a los de las relaciones personales cuando se te pierde cuando se te pierde un teléfono o cuando se te estropea digamos que esa ruptura la sientes de una manera muy profunda No creo por lo que dice la entrevista no se refiere exactamente a eso creo que la cosa va más allá de hecho el cine ha reflejado algunas historias parecidas Enger por ejemplo ¿no os acordáis? Tipo solitario que trabajaba como escritor de cartas para terceras personas compra un día un nuevo sistema operativo basado en la inteligencia artificial y para su sorpresa se crea una relación romántica entre él y Samantha que es la voz femenina de este sistema operativo Entonces estás ¿estás saliendo con alguien? Sí estoy saliendo con alguien desde hace unos meses no había durado tanto con nadie desde que nos separamos ¿y cómo es ella? Bueno se llama Samantha y es un sistema operativo es muy compleja e interesante Espera y está siendo muy... Perdona ¿estás saliendo con un ordenador? Bueno la pregunta es esa Raquel Jorge buenas tardes Hola buenas tardes ¿qué tal? Raquel es analista de política tecnológica y sociedad estuvo este verano en la ventana además tenía unas teníais con Marta una sección que se llama distopías y en uno de los capítulos hablasteis de esto el caso del japonés hablamos sí del japonés que se casó con un holograma hace ya algunos años ¿no Raquel? Sí además bueno un gustazo poder volver a hablar de este tema y más con vosotros que os envío un abrazo además Yo si el sistema operativo se parece a Scarlett Johansson estaría más predispuesto no digo que me entregara pero más predispuesto Bueno bueno para vos dos dolores Perdona Marta fíjate Raquel que lo que nos dice Kate Darling es que no nos ríamos de esto y nos estamos riendo porque hacemos broma ¿no? pero ¿esto de verdad es factible? ¿que en el medio plazo o en el largo plazo se puedan producir situaciones relaciones de este tipo? A ver en el medio plazo como tal no en el largo plazo nunca se sabe si realmente va a haber desarrollos ya por ejemplo en Arabia Saudí hay una robot mujer que tiene la nacionalidad y que se le ha dado pues una cierta humanidad en ese sentido lo que pasa que aquí hay como dos formas de ver este tema ¿no? El primero es y aquí es una palabra un poco complicada la automatonofobia que es el miedo a lo que sería toda la automatización por ejemplo los robots y después está lo que se llama la teoría del valle inquietante que lo que dice es que nosotros aceptamos robots cada vez que o sea que cada vez se acercan más a la apariencia de un ser humano pero en el momento en que ya se parece de una manera muy grande a un ser humano o que incluso sobrepasa el ideal de lo que es un robot empezamos a tener un fuerte rechazo hacia esa máquina hacia ese robot y por eso se llama el valle inquietante ¿no? porque es algo que nos puede parecer inexplicable y esto no es nada nuevo porque ya hace 50 años más o menos hacia los años 70 principios de esta década hubo un profesor japonés que se llamaba Masahiro Mori que decía que las relaciones humanas sí que podían pasar al ámbito este de la robótica ¿no? en el que pues una figura artificial se pueda hacer más familiar para el espectador para una persona humana pero él decía que hasta cierto punto que después ya si queremos pasar esa frontera que por ejemplo comenta aquí Tarly pues puede haber ciertos fallos o ciertos rechazos pero yo no sé si desaparece el concepto de relación humana es decir nos están diciendo que con la inteligencia artificial desaparece la distinción entre el ser humano y el ordenador pues en la relación también desaparece ya no habrá relaciones humanas serán una variante más bueno ahí últimamente se habla mucho de lo que es la interacción humana-máquina ¿no? y realmente lo que muchas personas dicen es que no necesariamente se va a tratar al robot o a esa máquina como un ser humano sino que vamos a tener una conexión social mucho más fuerte con estas máquinas por ejemplo como ahora ocurre con los perros los gatos en casa ¿no? son seres a los que les das una cualidad humana ¿no? o lo humanizas pero no necesariamente tiene que convertirse en humano porque ahí ya entraría una cuestión de derechos y también barreras muy grandes como el propio coste de un robot ¿no? a lo mejor de aquí 20-30 años es un robot personal que no industrial es más barato ¿no? pero todavía falta aportarle ese valor social y ahí es donde va a estar el reto más más comunitario Claro pero podemos imaginarnos que dentro de unos años se puedan humanizar a un robot hasta el punto de que pueda tener una relación con un humano pero lo que sí que ya está pasando es que los humanos están generando emociones hacia robots como lo que decíamos el caso del japonés que es el caso con el holograma o hace unos meses hablamos además de un hombre belga que se suicidó después de tener un chat con una inteligencia artificial porque desarrolló una ecoansidad terrible y la inteligencia artificial fue alimentando y alimentando eso yo quería preguntarte Raquel ¿hay algún o se está desarrollando de alguna manera en gobiernos en instituciones europeas por ejemplo una regulación de los chatbots de inteligencia artificial para detectar pues esto ¿no? alguna persona que tenga algún tipo de obsesión que no lo desarrolle todavía más que no termine en tragedia como la de este hombre que además era un treintañero que estaba casado que tenía dos hijos era un investigador además o sea no la verdad que esta pregunta es muy interesante porque lo que está haciendo actualmente la Comisión Europea es intentar ver como la inteligencia artificial que al final sería un componente clave ¿no? de estos robots que tendrían autonomía propia y se podrían asemejar a los humanos intentar ver cuál es el nivel de riesgo de que utilicemos esa inteligencia artificial que luego nos lleve estos resultados ¿no? y todavía no se ha definido de hecho este tema va a caer dentro de la presidencia del Consejo de la Unión Europea que España va a presidir en menos de un mes lo cual va a estar doblemente interesante ¿no? porque lo va también a coordinar España a cierta medida entonces hay un tipo de riesgo que es el riesgo inaceptable que se supone que sería la prohibición y lo que te dice es que todos estos sistemas que puedan dar o puedan crear una amenaza clara a la seguridad a la vivencia o a los derechos de las personas serán completamente prohibidos y por ejemplo da el caso de la asistencia de voz que puede fomentar un comportamiento peligroso pero después también está el riesgo alto que se puede utilizar pero con excepciones entonces todavía no está claro porque también con el caso de ChatGPT que lo estamos escuchando mucho últimamente se está debatiendo es que yo veo que mucha gente que trabaja con ChatGPT establece una relación sentimental o por lo menos emocional con el chatbot y te quería preguntar Raquel si nosotros podríamos acondicionar el robot es decir un robot que me dé siempre la razón que se acondiciona nuestras manías que eso además es la principal causa de la ruptura de relaciones es decir sería una relación ideal ¿no? Sí a ver lo que ocurre con estos sistemas es que al final ellos se alimentan de unos datos que la empresa que lo ha desarrollado le ha dado otra cuestión es que ya esa inteligencia artificial sea mucho más avanzada y tú en base a los estímulos que le das las palabras que utilizas tu tono de voz o si tienes mayor tendencia a ser extrovertido o introvertido la inteligencia se adapte la inteligencia artificial se adapte a ti entonces ahí dependerá ya un poco del tipo de producto o de robot que sea de ahí el tema que comentaba del coste que habrá robots y robots también habrá también podría haber categorías Bueno pues Raquel Jorge oye muchísimas gracias por este por este ratito en la ventana ha sido una conversación muy instructiva me estaba preguntando yo igual es una chorrada si el prólogo de llegar a esta al establecimiento de relaciones sentimentales con una máquina ya lo estamos protagonizando a través de las conexiones de no tocarnos a través de las relaciones digitales que establecemos entre personas pero a través de máquinas Sí, sí, totalmente y además voy a terminar con una frase que ya dijimos en su momento con Marta del Vado que es que como decía Platón que el amor siga siendo la alegría de los buenos la reflexión de los sabios y el asombro de los incrédulos así que ya veremos si también ocurre con los robots Un abrazo Raquel muchísimas gracias Nada, vosotros un abrazo Cae fuego en lugar de mana Se disfraza el asfalto de mar El zapato no encuentra el pedal Parece que anda suelto Satanás Parece que anda suelto Satanás Canta Bruce Springsteen en el CD Tinta roca escrita en la pared Un cadáver Abraza el arcel Parece que anda suelto Lucifer Parece que anda suelto Lucifer Este es un náute poco conocido, ¿verdad? Sí, de verdad Pero en toda su discografía hizo dos canciones que conectaban más con otro tipo de estilo del que nos tenía acostumbrados En esta canción, por cierto, tiene un verso Dice una novia vestida de tul Se masturba sobre un ataúd Esto solo puede Solo puede escribirlo a usted ¿Os apetece que hablemos unos segundos de la masturbación? Pero bueno, a ver, entendedme No, no, pero una noticia científica importante La masturbación es común en el reino animal Hablo en general y especialmente frecuente entre los primates Y ahora un estudio liderado por investigadores británicos señala además que la masturbación aumenta al menos en el caso de los primates el éxito reproductivo y ayuda a evitar contraer infecciones y transmisión sexual Bueno, esto en los humanos también funciona Total Que Isaías ha preguntado Oye, ¿y esta palabra de masturbación de dónde debe venir? Digo, pues míralo Y lo ha mirado La palabra del día Con Isaías la fuente Bueno, supongo que a estas alturas de la historia no hay que explicar qué es la masturbación Cualquiera lo sabe Y el desinformado siempre lo puede buscar en el diccionario Cosa que nuestros antepasados no pudieron hacer hasta 1884 Que es cuando los académicos decidieron registrar esta palabra junto al verbo masturbarse Así, pronominal porque se consideraba que era un gozo sexual que alguien se procuraba en solitario Un gozo además no muy bien visto no solamente por la iglesia tampoco por los académicos porque de las dos posibles etimologías de la palabra que se discute turbarse con ayuda de la mano o cometer estupro con la mano manus estuprare en latín escogieron la segunda Así que la masturbación sería para los académicos una especie de autoagresión sexual El verbo masturbar limpio ya de pronombre llegó, atención en 1992 y en su definición también explicitaron que ese goce que ya podía ser compartido no solamente autogestionado se podía proporcionar con la mano o por otro medio aunque para esos otros medios para que esos otros medios se nombrasen en el diccionario hubo que esperar hasta el siglo XXI Allí ya aparecen consoladores y vibradores Robots Sí, robots efectivamente de los que te puedes enamorar y las dos formas clásicas de estimulación natural sin necesidad de aparataje eléctrico La felación evolución castellana de la felatio latina y el cunilingus que mantuvieron intacta del latín porque la palabra evolucionada que sería coño lengua no pareció muy apropiada a los académicos y se lo agradecemos y hasta aquí puedo leer espero que hayáis quedado satisfechos ¡Gracias! A ver, que no me olvido ni mucho menos de nuestro economista que sigue ahí Santiago Nuño Becerra teníamos te vamos a invitar a que juegues con Marc Camoros en lo de verdadero y falso que ya has participado en alguna otra ocasión lo que vas a proponernos ahora yo creo que si pilla algún oyente despistado dudará de si es verdad o mentira que te paguen durante un tiempo determinado durante dos años que te paguen mil novecientos euros al mes que es la equivalencia de mil seiscientas libras como renta básica sin currar esto lo van a probar en Inglaterra ¿por qué Santiago? ¿y con qué expectativas? a ver bueno esto es un experimento es un experimento que se va a hacer se supone que la muestra estará bien escogida para ver las implicaciones etcétera que tiene no habrá ningún requerimiento es decir la persona si trabaja podrá seguir trabajando si no trabaja pues podrá buscar un empleo etcétera podrá combinarse con cualquier tipo de ingreso etcétera a mí lo que me ha sorprendido de esta noticia no es que se haga un experimento con renta básica ya se han hecho algunos se han hecho y lo hemos comentado aquí sí señor a mí lo que me sorprende es que sea en el Reino Unido y no porque lo ponga en marcha un gobierno conservador no que va recordemos que Milton Friedman que era el el portaestandarte del ultraliberalismo económico estaba a favor de la renta básica lo que me sorprende eliminando absolutamente todo el resto de gasto público prácticamente claro a mí lo que me sorprende es que haya sido el Reino Unido porque el Reino Unido es un país que tiene a bien decir que con esfuerzo se puede ir a mucho más o se puede ir a más o sea es ultracalvinista el Reino Unido entonces que haya sido el Reino Unido un país donde se instaure donde se ponga en marcha este sistema a mí lo que me hace pensar es que se deben estar viendo las cosas venir que vienen muy negras Santiago Milton Friedman también dijo que no hay almuerzo gratuito entonces esto ¿quién lo paga este salario esta renta universal? bueno se han hecho se han hecho varias simulaciones en España tenemos uno de los principales expertos que hay en renta básica de Europa que es el doctor otra en el reventos de Barcelona y él ha hecho una simulación para Euskadi otra para Cataluña y otra para España y ya se podría poner en marcha una renta básica básicamente yo creo que ahora ahora quiero decir a día 7 de junio del año 2023 el principal freno que hay es digamos psicológico es decir esto de regalar que no regalar pero esto de regalar dinero de dar dinero a la gente en principio a cambio de nada esto choca esto choca pero fijaros fijaros que hace 10 años el rechazo era frontal tanto por políticos de la izquierda como de la derecha y también había multitud de expertos que estaban en contra y ahora cada vez hay menos voces contrarias entonces la idea que va cuajando es sustituyamos una serie de subvenciones que se están dando ahora por esta renta básica y que la persona a partir de aquí tenga otro ingreso busque otro ingreso tenga más libertad para buscar otro trabajo etcétera etcétera o si no tiene nada más que subsista con esto entonces esta concepción que hace unos años era absolutamente inaceptable porque se pensaba que el límite estaba en el infinito ahora cada vez se acepta más o sea esto que has dicho sería sustituir subvenciones que ahora se otorgan y agruparlo todo en esa renta básica esa sería una posibilidad si no he entendido mal esta es la posibilidad es decir si se fija por ejemplo para hablar en euros si este si esto que este experimento que se va a hacer en Reino Unido en España en realidad sería al final 1460 euros menos de lo que he dicho yo sí bueno entonces el esta en principio la idea esto no se va a hacer así pero la idea si se implementara sería bueno a ver usted está percibiendo ahora subvenciones equis por 500 euros bueno pues estas subvenciones se le quitan estos 500 euros se le quitan y se le dan 1640 euros oiga pero es que en realidad entonces mi renta básica sería de 1140 euros ¿no? porque 500 más 1140 1140 bueno pues sí esa es la idea con lo cual aquí se consigue otra cosa que es simplificar la gestión administrativa ya bueno a ver que sale yo personalmente mi idea es que la renta básica con este nombre o con otro se acabará imponiendo hace tiempo que lo dices bueno va jugamos un ratito venga que tenemos a nuestro bulólogo aquí a mano verdadero o falso invito a los oyentes a que jueguen también porque es muy divertido esto venga noticia real o fake news venga unos ladrones roban más de 200 zapatillas deportivas de marcas conocidas de una tienda pero todas son del pie derecho sí es verdadero fantástico maravilloso verdadero 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 pues acertáis esto es real ha sucedido en Perú con las prisas no se dieron cuenta que eran todas las zapatillas del expositor tendrán que volver tendrán que volver a coger las otras efectivamente el mundo se está derechizando se comprueba venga siguiente titular Tinder interviene para que una pareja se conozca después de tres años hablando en la aplicación yo creo que esto es falso yo creo que es falso falso esto es un mundo today bueno pues esto es cierto sucedió en Ohio la pareja llevaba tres años hablando intermitentemente por Tinder hasta que la red social decidió regalarles un viaje para que se conocieran mejor cuidado que esto se sienta un precedente bueno sí sí claro la pareja se hablaba como de un mes a mes o de dos meses a dos meses se ponían excusas como estaba en la ducha por ejemplo pero habrá más casos así supongo la última excusa uno de los dos miembros de la pareja la colgó en Twitter entonces ahí hubo mucha digamos viralidad de ese mensaje y Tinder pues ahí vio una oportunidad de marketing y le regaló le regaló un viaje para que se conociera en persona tiene su corazoncito también venga siguiente nace en Cataluña un colectivo de médicos que se declaran enfermos de amor por el catalán esto no es verdad seguro yo creo que un colectivo de médicos a favor del catalán pero no enfermos de amor bueno puede ser yo me voy a arriesgar sí puede ser puede ser bueno pues es fake es una noticia falsa que circula con bastante viralidad pero es totalmente falsa venga siguiente la casa real evita la carne en las comidas y cenas oficiales evita la carne sí la carne en las comidas y cenas oficiales y desde 2010 solo la sirve en dos de cada diez menús la casa real española la casa real española yo diría que esto es falso yo diría que es yo diría que es verdadero yo diría que es falso feik feik yo veo muy vegetariana no me atrevo no me atrevo de cantarle porque podría ser cierto podría ser cierto pero por una razón para dar imagen de algo sano no perdona la reina sofía influida por su hermana Irene de Grecia que va a hacer muchas reflexiones en la India es vegetariana por tanto ahí habría un punto de vista cuidado cuidado ¿puedo cambiar mi voto? bueno la noticia es en real de los 78 menús de los 78 menús en comidas o cenas oficiales que ha servido la casa real desde el 2010 hasta el 2022 solo 16 llevaban algún producto cárnico es decir dos de cada diez por eso se fue Juan Carlos I oye Matías ¿se sabe la razón? no pues es que mira hay una cosa que la relación de Sofía con Irene que es más que íntima son dos hermanas muy unidas en realidad provocó una de las rupturas del rey con el resto de la familia real la veía tan entregada a su esposa a los riegos que llegó a hartarse de estar todo el día con la reina Irene que es una vertiente muy mística y por eso yo la verdad pensaba en Leticia mal pensado porque la inductora de todo esto sin duda es Sofía de Grecia bueno pues ahí queda el dato pues ahí queda el dato Santiago está la próxima semana presta mucha Santiago presta mucha atención a la noticia que abre el boletín informativo de hora de las 5 porque es noticia económica no solo no solo pero ya verás que notición Matías hasta la próxima semana un abrazo a todos Mar cuídate adiós Son las 5 de la tarde las 4 en Canarias Acuerdo entre el Real Madrid y el Borussia para fichar a Jude Bellingham por la módica cantidad de 103 millones de euros Joan Jimeno buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes eso es un acuerdo por 103 millones de euros para que el centrocampista británico juegue en el Real Madrid la temporada que viene Tony López buenas tardes ¿Qué tal Joan? Muy buenas el Borussia dorme un hacha oficiales las cifras del acuerdo con el Real Madrid por Jude Bellingham cuando se cierre el traspaso serán 103 millones fijos y un 30% en variables es decir el fichaje podría superar los 130 millones de euros sumando fijos y variables en inglés firma por las próximas seis temporadas y va a ser el primer fichaje del conjunto blanco este verano y más allá del mercado dos encuentros en la agenda del día la final de la Conference League entre Fiorentina y West Ham y la vuelta de la semifinal del pleo de ascenso a primera entre Levante y Albacete con 1-3 de la ida para los valencianos Gracias Tony el cantante del grupo de música Rammstein que es una de las bandas más famosas e influyentes en Alemania está acusado de violar y drogar a mujeres algunas menores de edad con las que quedaba para montar fiestas presuntamente después de los conciertos de hecho esta noche hay un concierto de este grupo en Múnich y las autoridades están implementando algunas medidas de seguridad para las mujeres como suspender las fiestas de después del concierto corresponsal en Alemania Carmen Viñas la ciudad de Múnich ha decidido tomar medidas de seguridad extra para las mujeres que acudan esta noche al concierto del grupo de rock Rammstein tras conocerse una serie de denuncias sobre abuso sexual contra el cantante Till Lindemann entre otras medidas se han suprimido la fila cero y las fiestas de después de los cuatro conciertos quedarán en la capital bávara lugares que según las denuncias se usaban para captar a mujeres que luego sufrieron abuso sexual las entradas estaban agotadas hace unas semanas pero hoy todavía hay disponibles pues cientos de fans se han deshecho de ellas según ha detectado la empresa gestora de la taquilla acaban de descubrir los ancestros de los seres humanos y de todos los animales los ancestros más antiguos del mundo con más de mil millones de años de antigüedad y con origen en el fondo del océano es una investigación que publica a esta hora la revista Nature Javier Gregory Estas antiguas criaturas eran abundantes en los ecosistemas marinos de la Tierra hace mil seiscientos millones de años son tan primitivos que son microscópicos se llaman biota de protosterol y este descubrimiento ha sido realizado por un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Australia y según la investigación que publica ahora Nature estos microorganismos podrían haber sido los primeros depredadores de la Tierra El presidente ruso Vladimir Putin acaba de hablar por teléfono con su homólogo turco Erdogan sobre el desastre de la presa de Novakayovka al sur de Ucrania le ha dicho Putin a Erdogan que es un acto brutal del ejército ucraniano por lo tanto lo que hace Putin es echar balones fueras en cuanto al tiempo tormentas en gran parte del país a esta hora en el interior como en la Comunidad de Madrid y en el sur de Castilla y León también tormentas en el este de la península como en la Comunidad Valenciana son las cinco y tres las cuatro y tres en Canarias Cadena Ser Madrid El boletín oficial de la Comunidad recoge hoy el precio del comedor escolar en los centros públicos un precio que ha aumentado un 12% y que el portavoz en funciones del gobierno de Madrid Enrique Osorio justifica es necesario para mantener la calidad de los menús Las empresas que prestan el servicio de comedor llevaban 10 años sin que se modificaran los precios de los comedores Todos sabemos el crecimiento brutal que ha tenido la inflación y muy especialmente el precio de los alimentos por tanto si queremos que se produzcan un servicio de comedor de calidad pues era imposible mantener esos precios En materia política Pablo Perpiñá de Más Madrid ha dimitido como coportavoz del partido después de conocer que no seguirá como senador en la próxima legislatura ha anunciado su dimisión en todos los cargos directivos del partido pero mantendrá el acta de diputado en la Asamblea de Madrid Más cosas La policía ha desmantelado un cultivo interior de marihuana en el distrito de Ciudad Lineal en la capital se han incautado alrededor de 365 plantas Ampliamos Alfonso Gea Este descubrimiento de plantas de cannabis tuvo lugar hace ocho días durante la práctica de un desahucio en una vivienda del distrito de Ciudad Lineal cuando los funcionarios judiciales junto a policías municipales llegaron al domicilio descubrieron una plantación de marihuana en el interior de la vivienda que se extendía por tres habitaciones de la casa y además una plantación que contaba con ventiladores lámparas específicas para el crecimiento del cáñamo y todo tipo de útiles para su recolección y elaboración de la marihuana inmediatamente la policía municipal se puso en contacto con el grupo de estupefacientes de la comisaría de Ciudad Lineal se les imputan a los dos detenidos un delito contra la salud pública y otro más de defraudación de fluido eléctrico gracias Alfonso tenemos lluvias a esta hora que irán finalizando a lo largo de la tarde 19 grados en el centro de la capital es todo sigue la ventana aquí en la serie y toda la información actualizada al minuto en nuestra página web cadenaser.com cadenaser servicios informativos dos cositas la primera no tienes seguro de coche eléctrico la segunda yo me voy a la mutua vente a la mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea por esta y muchas cosas más vente a la mutua llama al 91 555 5555 91 555 5555 condiciones en mutua.es ya puedes solicitar online el voto por correo para las próximas elecciones generales del 23 de julio entra en la página web correos.es y envía tu solicitud tienes de plazo hasta el día 13 de julio correos hace cinco décadas miles de libros censurados se vendían clandestinamente en la icónica cuesta de Moyano de Madrid ING los trae de vuelta y presenta libros liberados una exposición que reflexiona sobre la libertad de creación y que recuerda títulos clásicos que a lo largo de la historia han sido prohibidos como la Celestina el de Camerón o Madame Bovary una reivindicación absoluta de la libertad para que nunca permitamos que nos alejen de ella libros liberados visita la apertura hoy mismo o la exposición completa del 7 al 11 encuesta de Moyano 22 Madrid llega la primavera y es que no puedo ni con mi alma ¿será astenia? seguro yo en esta época siempre tomo astenolid porque astenolid con solo una toma al día lo notarás además astenolid son solo 12 días ya sabes astenia astenolid de laboratorios ERN elegir Gran Apadano es abrazar los valores italianos que lo hacen único porque en el sabor de Gran Apadano se encuentra el sabor de Italia la emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero Gran Apadano un sentimiento italiano ¿te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras y de magia? en Walt Disney World viajarás a una galaxia muy muy lejana descubrirás el reino de la naturaleza vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano todo esto y mucho más en los cuatro parques de Walt Disney World Resort en Florida las vacaciones de tus sueños reserva ahora con viajes el corte inglés y disfruta de hasta un 25% de descuento en hoteles Disney con entradas a los cuatro parques y sin gastos de cancelación consulta condiciones ven a Walt Disney World volando con Iberia dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario ¿esto y detrás de un gran millonario? pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot el megasorteo europeo de la once es más millonario que nunca este viernes por solo dos euros bote de 85 millones Eurojackpot de la once millonario por los siglos de los siglos a todos los que jugáis a la once bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad ¿es ahorra o nunca? ¿será ahorra o nunca? no, porque hasta el 30 de junio por ser parte de IKEA Family tenemos el envío gratis a casa o a una oficina de correos en los pedidos de accesorios superiores a 30 euros y si aún no formas parte de IKEA Family puedes hacerlo gratis en IKEA.es siente el power con Vodafone Flex y llévate un Samsung Galaxy A04S gratis con tu tarifa de hogar vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas Vodafone Together We Can en sitios como Barcelona el alquiler ha subido un 25% un 23% en Alicante o un 20% además de ocuparnos de lo que pasa y empezar a ver cómo echan a nuestras vecinas y no les dan opción a negociar simplemente o aceptan el precio y no se tienen que marchar nos importa lo que te pasa cada mañana el mundo y tú en Hoy por Hoy en las puertas de ese bloque está Javier Ruiz Martínez Javi, buenos días con Ángeles Barceló Cadena Ser la fuerza de la voz La Ventana con Carlas Francino Atención que tenemos noticia de última hora tarde intensa en anuncios futbolísticos acabamos de confirmar el fichaje de Bellingham por el Real Madrid por 103 millones de euros y ya es oficial Messi no vuelve al Barça Manu Carreño buenas tardes Hola Francino muy buenas tardes se acabó el culebrón ¿a dónde va? a Miami Leo Messi ya podemos confirmar al 100% no al 99,9 al 100% Leo Messi no va a elegir ni los millones de Arabia Saudí ni el Paripé quiero y no puedo del Barça y se ha decidido acaba de hacerlo se hará oficial en breve pero ya podemos adelantar en la ventana en la cadena ser que Leo Messi se marcha su próxima aventura futbolística al Inter de Miami jugará en la Major League Soccer ¿por cuántas temporadas se sabe? en principio es un acuerdo de dos años faltan todavía por conocer los detalles pero vamos a ver es un acuerdo que incluye una ficha alta al jugador pero que está lejos de lo que le ofrecía Arabia Saudí pero que incluye también otra serie de acuerdos que se están ultimando que tiene que ver con el porcentaje de la participación de las acciones del club con el porcentaje también de los suscriptores a la plataforma de la Major League Soccer que es la Major League Soccer Pass también tiene un porcentaje de ese asunto en fin son unos incentivos que aunque no van a llegar a los 300 y casi 50 millones que le ofrecian en Arabia pero va a ser una cifra también muy importante y sobre todo termina el culebrón mucho antes de lo que de lo que algunos esperaban tiene una mirada esto de los fichajes millonarios le he preguntado a nuestro economista hace un ratito presta atención al boletín que hay noticia económica y el fichado de Bellingham me envía un mensaje diciendo 103 millones bueno si una siderurgia adquiriese un equipo que costase eso nadie diría nada para el Real Madrid ese jugador es un equipo industrial bueno es una manera de verlo Manu Carreño muchísimas gracias compañero a ti a ti chao adiós te voy es como pedirle a un andertal que entienda de internet le voy a dar un dato a mí donde me pongan un chuletón al punto muchas veces me siento una ucia de solo se puede hacer mejor seguro no venga ganas más ganas como lo del pucherazo es decir son fórmulas que los políticos utilizamos normalmente copiadas de muchos periodistas si me pones de pastillas no alucino tanto Toni Martínez buenas tardes hola que tal Javier Coronas buenas tardes Lucía Taboada hola Patricia Imar buenas tardes Carlos Deita especialistas secundarios buenas tardes Mario Panadero hola hoy cantarás hola yo si tú si tú si tuiteria mejor que la última vez si no tienes ganas déjalo déjalo venga vamos a empezar con las tuiterías y empezamos con un tuit bastante descriptivo a cargo de Gonfo Animal cariño he aparcado lejos de la acera de cual de las dos vamos ahora con un tuit político de estos que descolocan es de Noroves Pierre el 23J voy a votar a la derecha si ya pero a tu derecha o a mi derecha claro H tiene un reproche que no se quiere callar que Feijó no se maneje con el inglés puede ser perdonable a mi lo que no me parece bien es que no se maneje con el castellano es el turno ahora de un tuit de esos de juzgados a cargo de de vuelta de nada orden en la sala pero es usted el juez no no pero tengo un toque vale acabamos las teterías con Talentino que ha imaginado un pasaje histórico muy extrapolable a nuestros tiempos nombre Leonardo Da Vinci experiencia laboral bueno arquitecto botánico inventor escultor filósofo ingeniero ya le llamaremos hoy ya sí ya estaréis contentos bueno sí hombre sí 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 bueno no venga estamos escuchando estamos quedando mudos escuchamos Kiss de Prince una canción incluida en el disco Parade publicado en 1986 y hoy vamos a felicitar a Prince allá donde esté porque hoy habría cumplido 65 años bueno nació el 7 de junio de 1958 no ha sido fácil hoy escoger canciones porque hoy cumplen años además de Prince Miguel Ríos Juan Luis Guerra Tom Jones Dean Martin y Carmen Calvo pues tenemos hoy una pequeña gran historia para comenzar no digo nada solo escuchamos la noticia las elecciones municipales del 28M se van a repetir en un pueblo de Salamanca por una importante irregularidad Laura Gutiérrez la junta electoral va a repetir las elecciones municipales en Puerto Seguro después de que el alcalde en funciones del PP ganador de los comicios se llevara la urna del colegio electoral durante un rato te voy a con la excusa de que se la iba a llevar a unos mayores para que pudieran votar madre de la virgen del amor hermoso de la virgen de la teta rasca se llevó la urna un rato ¿andé vamos señorita? ¿andé vamos? le preguntaba ¿no? voy un momento a casa de la abuelita y le llevo un queso un pastel y una urna veamos como sigue el relato la junta electoral de zona ha aceptado la reclamación del PSOE por lo que los vecinos de Puerto Seguro tendrán que volver a votar el pasado 28M según denuncia el partido socialista y recoge el atestado de la guardia civil el presidente de la mesa y el alcalde de Puerto Seguro cerraron el colegio durante un tiempo indeterminado y se llevaron la urna Fernando Rubio es portavoz socialista en la diputación de Salamanca estamos hablando de un presidente que se lleva con el alcalde la urna y por cierto es que siempre son los mismos con el alcalde del Partido Popular es una situación absolutamente de la España profunda más oscura y más fancia sacar la urna del colegio según la legislación constituye una irregularidad muy grave ya que no se garantiza la fiabilidad de la votación ¡está claro! Irregular insuperable insuperable no se garantiza hombre ciertamente llevarse la urna supone una merma de las garantías de la pureza del proceso electoral el pueblo Puerto Seguro tiene menos de 100 habitantes el censo electoral no es muy grande si te llevas la urna un rato y resulta que ganas las elecciones vuelves con la urna debajo del brazo y dices vamos a hacer el recuento y dices ¡anda! ¿qué he ganado yo? ¿qué bonito o no? bonito esto es muy bonito ¡esto mola mazo! la otra noticia del día viene del tribunal supremo y supone un yo que sé cómo decirlo lo que supone el supremo avala la rebaja de penas a violadores por la ley del solo sí es sí el alto tribunal refrenda por tanto las rebajas aportadas por otros tribunales lo sucedido lo sucedido con la ley del sí es sí simboliza el desorden de los últimos meses de gobierno fue una ley aprobada en el parlamento con el impulso del gobierno desde el gobierno se dijo que no habría ni una sola rebaja de penas pero todavía no se conoce una sola reducción de penas y no se va a conocer es propaganda machista insisto cuando comenzaron las rebajas de penas a delincuentes sexuales el gobierno se partió en dos el parlamento rectificó la ley con el impulso de medio gobierno y la aprobación de la oposición el gobierno pidió disculpas pido perdón a las víctimas y desde luego vamos a poner una solución encima de la mesa para resolver estos efectos indeseados y siguieron gobernando como si no hubiera pasado nada efectos indeseados rectificaciones cambios discusiones errores peticiones de disculpas y ni una dimisión señores yo no lo sé hay que ver qué cosas pasan en la política otra noticia del día en barcelona hay un cierto alboroto político el candidato más votado en las municipales fue xavier trías de juns el partido de puigdemont pero sólo con 11 concejales la mayoría absoluta son 21 concejales el segundo candidato más votado fue el socialista yaoma collboni que tiene 11 concejales después ada colau con 9 la suma de collboni y colau es muy amplia pero no llega a la mayoría absoluta si esquerra republicana que tiene 5 concejales votar a favor si habría una mayoría clara pero esquerra dice que como va a ser alcalde de barcelona un socialista que a los socialistas les conocen de lejos y el pp con sus dos concejales es decisivo para decidir la alcaldía de barcelona y entre el socialista collboni y el independentista xavier trías el pp elige a xavier trías perdona es difícil de seguir esto bueno escuchamos a pachi lópez portavoz parlamentario socialista que en barcelona están dispuestos a allanar el camino a que el ayuntamiento de barcelona esté en manos de independentistas de puzdemont con tal de evitar que haya un socialista de alcalde en barcelona esto que es volver a la eso de la españa ante rota que roja caramba el gran isaías dice pachi lópez la españa antes roja que antes rota que roja la frase histórica yo creo que era otra era al revés es antes roja que rota en los años 30 del siglo 20 la derecha pensaba si gana la izquierda madre mía que calamidad pero estas calamidades se pueden subsanar con tres padres nuestros y unas elecciones en las que vuelva a ganar la derecha y más tarde o más temprano se vuelve a ganar las elecciones pero si españa se rompe eso es irreversible por eso se decía antes roja que rota rota jamás en este sentido podría decirse que pachi lópez se ha equivocado y que lo dice al revés volver a la eso de la españa antes rota que roja pero la frase de pachi lópez si tendría sentido si se refiere a lo que sucedió en cataluña y en españa entre los años 2012 y 2017 cuando el partido popular consideró que no le venía mal que creciera el independentismo en cataluña porque la situación económica y política en españa era tan mala con un paro del 26% y el caso bárcenas en plena ebullición que el crecimiento del independentismo favorecería una simpatía en el resto de españa a favor de la derecha que protegería al pp de mariano rajoy el pp de rajoy razonaba que crezca el independentismo en cataluña y eso me protegerá a mí en el resto de españa es decir el pp entonces si jugaba a españa ante rota que roja todos sabemos cómo acabó esta astuta jugada política de unos y otros en 2017 bueno vamos a llevarnos bien porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí lo que está sucediendo ahora en barcelona ya no tiene nada que ver con 2017 en realidad xavier trías el ganador de las elecciones ha hecho una campaña electoral escondiendo a su partido escondiendo a puxemón escondiendo el independentismo eso es lo curioso y esquerda republicana que ha tenido unos resultados calamitosos quiere que el alcalde sea trías y a continuación pide el voto de la izquierda catalana para frenar a la derecha que es una curiosa manera de frenar a la derecha darle la alcaldía es bastante raro lo que pasa en barcelona el pp facilita la alcaldía de trías el del partido de puxemón que tiene también el beneflácito de esquerda lo que está sucediendo en estos días en castilla y león también es muy llamativo el partido popular gobierna con vox como sabe todo el mundo la consejería de agricultura que controla vox ha dictado una norma que relaja el control de la tuberculosis en las vacas siendo la tuberculosis una enfermedad que se transmite a los humanos el discurso de vox es estos malditos europeos ponen demasiadas trabas a los ganaderos y un español de bien ya sabe si una vaca tiene tuberculosis con un vistazo madre mía escuchamos al ministro de agricultura luis planas yo creo sinceramente que la situación creada en castilla y león es extremadamente grave extremadamente grave y lo primero que quiero decir en nombre del gobierno es que rechazamos cualquier acto de violencia venga de donde venga se refiere a actos de violencia porque en los últimos días ha habido episodios de violencia en protestas de ganaderos la gravedad de la situación es que si se relajan las medidas de control de la tuberculosis en el ganado español las autoridades europeas dirán dos cosas una la segunda cosa dirán rebajarán la calificación de la calidad de la carne española tenemos los más altos estándares de calidad y de seguridad y los habríamos perdido si efectivamente esa medida hubiera continuado en vigor bueno el consejero de agricultura de la junta de castilla y león que se llama gerardo dueñas este de box ha anunciado que espera que el próximo 23 de julio gane Alberto Núñez Ceijó para que haya una ley que rebaje estos controles de tuberculosis en el ganado dice este consejero que estamos llevando el control de la salud humana a un extremo que no puede ser de que llevamos quizá muy al extremo la defensa de la salud pública independientemente de la defensa de en este caso de un sector productor tan importante como es el ganadero es una frase que pide mármol el control el control de la salud de los humanos está llevando a un extremo que no puede ser y ahora especialista secundario vamos a leer con DJ Gili vamos a leer ahora con DJ Gili en estos tiempos voy a decir una cosa en estos tiempos que estamos viviendo ahora pienso humildemente que la lectura o sea el leer es más necesario que nunca y con esta chorrada que acabo de cascarme vamos a dar paso a la sección de libros de este gran prescriptor literario que es DJ Gili ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué tal? muy buenas tardes la verdad es que estoy montonaco de acuerdo con ti porque la verdad es que la lectura los libros y la culturicia en general pues es un antídoto perfecto para las movidas antídoto para las movidas estoy totalmente de acuerdo contigo DJ Gili es escritor autoditado digamos pero sobre todo eres prescriptor de libros eres una especie de coach literario según reza tu perfil en twitter eso es y escrito coach así como suena coach como lo que diría coronas coach ¿verdad? a ver yo es que estoy muy en contra de lo que yo llamo los anglicinismos de angli y de cinismo la palabra necesaria y pienso que hay que españolizar las palabras por ejemplo yo fútbol eso no es castellano eso fútbol no debería existir tú le llamas balompié con n balompié no 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 yo le llamo fútbol fútbol con r fútbol sí señor con r como tiene que ser es fútbol es fútbol también fútbol también me vale fútbol también me vale admite fútbol bueno vamos a las recomendaciones literarias que aquí que la gente quiere tomar notas de lo que recomiendas en los libros ah sí pues mira voy a empezar por uno que a mí me ha parecido delicioso delicioso mira es una novela y es autobiográfica ¿no? está escrita en primera persona y se titula los días en los que cambió mi vida los días en los que cambió mi vida ¿y de qué va? bueno pues no a ver no quiero hacer mucho spoiler spoiler pero el has dicho spoiler el narrador que también es el escritor pues cuenta como en su empresa donde él trabaja pues de repente y sin previo aviso en el mes de junio se ve que les dicen que van a tener que trabajar una semana más ¿no? antes de irse de vacaciones hasta el 21 de julio claro eso cae como un una tragedia estamos hablando de la tragedia de tragedia si eso cae como un tarro de agua fría en todo el personal y el escritor que se llama Mario Panadero pues cuenta podían ser usados un pseudónimo pero bueno sí, sí pues no sé si pseudónimo o así pero en ese momento pues a él le parece que una decisión injusta inicia una especie de motín una rebelión una revolución dentro de la empresa pero se ve que él es el más joven lo cuenta en el libro y la revolución no es secundada por sus compañeros se queda solo de los que dice y cito textualmente dice son unos acomodados unas estrellitas y unos pollaviejas vale y bueno y se queda solo en la lucha y bueno en fin no cuento más no cuentes más que has contado ya mucho pero se ve que es una pero bueno en el momento que escribe el libro se ve que ya está casi casi en el paro o sea una novela dolorosa y fuerte pinta bien pinta bien la verdad bueno pinta bien pero bueno el escritor es novel y además se ve que también es músico guitarrista demasiadas cosas y tampoco es que sea Leonardo da Vici pero bueno da Vici da Vici catalán bueno vamos se titula vamos a como se titulaba esto los 10 que han cambiado mi vida sí sí señor de E.P. Panadero y venga va otra recomendación si ahora os quiero hablar de un libro que es un compendio es delicioso un libro de cuentos de cuentos para niños pero con el objetivo de no tratarlos como niños sino de no tratarlos de como niños de infantilizar exactamente no yo te pillo yo te pillo lo que quieres decir no los quiero infantilizar que no me salía la palabra y es delicioso es delicioso es delicioso un libro hay cuentos ya digo que es un compendio de cuentos de varios autores uno se titula ratoncito pere mis pelotas tira ese diente a la basura hay otro que se titula al Papa Noel al cagatío a los reyes magos y a los lenceros me los creo cero y están muy bien es un micro cuento este ya desmitifica muchas mitificaciones ¿no? del mundo infantil importante o por ejemplo también es delicioso el cuento dice lo de las semillitas es mamá y lo de las cigüeñas no se lo cree la peña y bueno habla de un montón de cosas es muy recomendable es muy recomendable para robarle todas las ilusiones a los niños que es un poquito de lo que va a la vida claro robarte la pérdida de ilusiones que las pierdan cuantos las pierdan casi mejor bueno pues también es un libro delicioso como tú dices pero durillo a ver que opinan los padres que nos escuchan TJ muchísimas gracias nada gracias a vosotros por esta labor y porque difundís es que nos gusta mucho difundir gracias a ver Lucía difunde 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 la sabiduría de TikTok que ya sabéis que es un mundo un compendio de vídeos en los que si lo haces bien y con gracia puedes triunfar dediques a lo que te dediques hoy os quería hablar de Carlos profesor de la autoscuela Almagro en la línea de la concepción que ha conseguido que le sigan miles y miles de jóvenes y no jóvenes de toda España en TikTok para atender a sus distendidas explicaciones sobre el examen teórico de conducir la cuenta en TikTok se llama Almagro guión bajo autoscuela acumula más de un millón y medio de me gustas y en ella explica cuestiones como por ejemplo las señales cuadradas de velocidad azules ¿sabéis a cuáles me refiero? a vejados conductores de todo por la radio números en blanco eso es pues Carlos lo explica de un modo un poco diferente a los canales tradicionales de la DGT cuadra es aconseja esto significa que tráfico me aconseja me recomienda ir a 70 pero si me sale de los cojones puedo ir a 90 si quiero ir a 40 puedo es una señal de recomendación fin de la recomendación y al igual que me recomiendan una velocidad me recomiendan un intervalo yo que tú yo que tú iría entre 70 y 90 yo que tú pero si quiero puedo ir a más sí aquí viene la pregunta esta señal solamente es válida en una situación cuando el día está bueno o malo esta señal solamente vale si el día está bueno es decir si el día está bueno me recomiendan ir a 90 por hora pero si el día está malo esta señal sirve no imagínate que está nevando está nevando y te encuentras una señal de recomendación de ir a 90 a ti tráfico te recomienda ir a 90 nevando me he matado por culpa de tráfico no hijo no te has matado por su normal también incluye vídeos con preguntas que frecuentemente la gente suspende en los exámenes como por ejemplo esta esta frase es muy habitual que me la digan Carlos el exámenes ha sido facilísimo y cuando llega el resultado cuatro fallos ¿sabéis por qué? por las puñeteras preguntas trampas que tiene tráfico os comento una pregunta hay una pregunta que aparentemente es muy sencillita y no tendría que tener ninguna dificultad en acertarla que es los camiones ¿están obligados a tener ruedas de repuesto? a ver a ver respondez ¿están obligados o no? ¿a tener ruedas de repuesto? sí no lo sé yo no lo tengo claro te recomiendan pero no obligatorio bueno Carlos nos ilumina depende del día si es bueno o mal pues normalmente la gente responde que sí pero la respuesta es que no porque el único vehículo que está obligado a tener ruedas de repuesto es el coche los camiones no tienen que tener ruedas de repuesto los autobuses no tienen que tener ruedas de repuesto porque acaso alguien puede levantar un camión y levantar una rueda de camión bueno bueno pues recibe cientos de visualizaciones cientos de comentarios igual igual ¿cómo se llama el vasco? el ceñigo y con peyote y con peyote creo que sí y Juan Mar también y Juan Mar igual no pero si por ejemplo yo para aparcar el coche lo que hago muchas veces es dejarlo boca abajo claro vacías el cenicero también claro sí señor bueno pues este señor recibe un montón de de visualizaciones y de comentarios como no estoy ni interesada en sacarme el carnet de conducir pero estoy enganchada a tus vídeos así que si estáis pensando en sacaroslo o no pues os recomiendo el canal muy bien que ya te arrepientes de haber dicho ay que ganas de calorcito es tan cierto como que cada miércoles y sábado en Aldi hay productos nuevos de bazar cámbiate a Aldi y a nuestra variedad de ventiladores desde este sábado a precios bajos como el ventilador inalámbrico portátil a solo 25,99 precios siempre bajos precios así de Aldi son dos días le quitásemos a ver si puedes conseguir que un ingenuo como yo pueda entenderlo las ganas de seguir aprendiendo la profundidad esto que llamamos realidad yo tengo la impresión de que realmente es el sobre tu mano la reflexión hay mucho rojo en este programa la provocación que hacer ante un bulo cuando se extiende es imposible de combatir el periodismo y la música seríamos solo un programa de radio pero somos a vivir que son dos días con Javier Deltino Cadena Ser la fuerza de la voz el humor está en la ser ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? bueno es una sección sobre violencia gratuita ¿qué quieres? ¿cómo estáis? ¡nenazas! bueno no puedo seguir con este personaje porque me cansa mucho me cansa mucho me cansa mucho sí, sí, sí bueno tenemos con nosotros a Andreu Buenafuerte 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 presentador, artista divulgador de hostias divulgador de hostias Andreu cuéntanos cuál es la forma más efectiva de matar a una por sorpresa por sorpresa siempre por sorpresa la cobardía por delante de todos Cabena Ser la radio con mejor humor el número musical del guante es una obra maestra de la insinuación erótica Gilda se mueve como una tigresa seductora balanceando sus caderas al ritmo de la música la canción termina y los espectadores aplauden entusiasmados más, más, más Gilda no se corta y promete aún más no se me dan bien las cremalluras pero si alguien me ayuda la escena terminaba con la famosa bofetada que le daba a Glenn Ford muy a tono con las convenciones de la época que exigían castigar tamaña desvergüenza se puede saber que pretendes ahora todos saben lo que soy ahora todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron que se casó con una por cierto que hay otra escena mucho menos recordada de la película en la que Rita se toma venganza de Glenn Ford y le propina a este no una sino cuatro bofetadas en la Argentina no existe la anulación la conseguiré de todas formas conseguiré la anulación la conseguiré la conseguiré la conseguiré si veis la escena fijaos como al actor le tiembla el moflete de forma extraña en uno de los bofetones Rita Hayworth le rompió un diente sucedió una noche el cine clásico en la SER con Antonio Martínez Cadena SER la fuerza de la voz ya puedes solicitar online el voto por correo para las próximas elecciones generales del 23 de julio entra en la página web correos.es y envía tu solicitud tienes de plazo hasta el día 13 de julio correos ampliamos ofertaz hasta el 30 de junio fibra y móvil por solo 29.95 precio final igual está feo que yo lo diga porque soy el sello de calidad Lowey pero toda la familia conectadísima a la vez por este precio es calidad Lowey corre a Lowey.es o llama al 1456 este frigo es asombroso es que es súper espacioso tú solo compras muy sencillo y el dinero a tu bolsillo aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso compra en tu tienda habitual en nuestra web o llámanos Bosch en Vision Lab 30% de descuento en gafas de sol primeras marcas Carolina Herrera Toast Tommy Hilfiger gafas de sol primeras marcas 30% de descuento más info en Vision Lab punto es cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano saltó de alegría consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano ver condiciones en Amazon punto es La Ventana con Carlas Broncino José Antonio Páramo buenas tardes bienvenido a La Ventana ¿qué pasa? venga que yo sé que tenéis ahí el baño que hay que darle un poquito un menú a ese baño a veces que las cosas vienen en formato pequeño y como tu baño aunque tengas pocos metros cuadrados hay que darle ayuda inspiración y para convertirse en un baño de revista mira Leroy Merlin tienen todo lo que necesitas para reformarlo y sacarle el máximo partido al espacio ese espacio pequeñito con una buena distribución soluciones ingeniosas y mucho estilo por ejemplo para ganar amplitud puedes cambiar la bañera por un plato de ducha y elegir un mueble suspendido para el lavabo así es mucho más fácil limpiar el suelo yo lo hago tu casa revaloriza tu hogar con Leroy Merlin solo 20 años ¿Queréis un poco de contacto con la naturaleza? coronas tú por ejemplo te apetece ¿sí? ¿sí? por supuesto hijos pues venga es tiempo de escuchar a Carlos Eita ¿qué tal? es tiempo de escuchar las tormentas y los Pirineos he estado esta semana pasada hasta el domingo recorriendo la zona de la Canal Roya entre el puerto de Sompor el río Aragón y Sallén perdón y el valle de Tena el río Gállego y grabando escapando de las tormentas no siempre consiguiéndolo algún otro chaparrón pero por ejemplo empezando en el entorno de la Canal Roya que es este valle virgen primigenio que hay en el Pirineo estamos escuchando las marmotas las marmotas acaban de despertar hace poco esto es una marmota han despertado hace poco del letargo invernal duermen como marmotas y ahora todo el Pirineo suena a estos chillidos esto es una señal de buen tiempo de que no hay peligro están como conversando entre ellas asomadas a sus madrigueras como un balcón sobre el valle y esto es señal de que todo va bien no más o menos arriba en las crestas del limón del cuello de espelunciecha en la Canal Roya arriba del todo las cosas van un poquito un poquito peor estamos escuchando el tintineo del ganado algunos pájaros una vaca comiendo aquí cerca pero se está cociendo un nublado como decía Miguel de Libres la actividad sigue normal y la tormenta asoma por el fondo del Pico Anayet el valle entero es una gran una zanja inmensa es una cámara de resonancia los sueños retumban ruedan viajan ladera abajo y están dibujando el paisaje la tormenta llegó seguimos allá arriba y empezó a llover empezó a llover y el viento la lluvia venía envuelta en este viento de roca de la alta montaña donde a pesar de todo las alondras y las aves alpinas los bisbitas las cornejas los cuervos siguen cantando y siempre el eco las chobas gritan ni hay un eco porque estamos en una cancaja de resonancia las chobas piquibaldas perdón las chobas piquibaldas aquí nos mojamos aquí nos mojamos bastante de vuelta al fondo del valle nos metemos por fin en un bosque en un alledo mixto con un pinar y aquí al crepúsculo un mirlo canta en Francia al otro lado del sompor un forzal le responde desde el lado español y en algún sitio no sé dónde está llamando un cuco también estamos justo en la frontera en sompor entre España y Francia y con idiomas diferentes es curioso sí pero ellos se entienden no sé cómo lo hacen festivales y la primera vez era sound de verdad pero en unplugged ¿no? en acústico generalmente más barato y si empezábamos con la llamada a la marmota que era como de una señal de que no pasa nada de bonanza de que está todo tranquilo este chiflido en cambio de un rebeco es una señal de alerta se asusta esa es la choba y este chiflido es un rebeco que me ha visto y está asustado está llamando con esos micrófonos y está mandando una señal de alarma un chivato estamos hablando de un chivato un chiflido de chivatos es como si abras una Coca-Cola ¿no? un poco mal rollo te colaste en mi sueño sin pedirme permiso la choba chiquirroja esto no me lo esperaba estamos ya en territorio Patricia y más y en territorio de agua también pero de agüita de coco que es una de las canciones de Cani García no sé si la conocéis pero es una de las artistas latinas ya más consolidadas en América poquito a poco también lo va haciendo en nuestro país ganadora entre otros reconocimientos por ejemplo de seis premios Grammy Latinos con una trayectoria bastante extensa y viene de gira nuestro país nos preparamos para verla dentro de unos días ahora os contaré las fechas e intentando ojalá que muchos de los artistas españoles con los que ha colaborado se suban también a alguno de esos conciertos de esos escenarios por ejemplo Alejandro Sanz con quien asegura haber cumplido un sueño al grabar juntos muero si fue un sueño cumplido claramente imagínate empezar hace 15 años abriéndole conciertos y después bueno ahora viene el señor Alejandro Sanz ahora poder pues cantar con él y sentarnos en una misma mesa y conversar y llamarle amigo y hacer esta canción que me ha traído tantas cosas lindas pues es un lujazo Alejandro Sanz que precisamente acaba de empezar también su gira en nuestro país después de bueno contar que no pasaba por su mejor momento así que es algo que nos alegra enormemente y la puertorriqueña además también ha creado un vínculo muy especial con una artista a la que queremos mucho con Rosalén que le acompaña en la canción justito a tiempo emociones muy distintas hablar incluso del mismo país de hacer algo con Rosalén son dos lenguajes distintos y dos emociones para mí como compañera a la hora de defender la canción que no tienen mucho que ver fue súper bonito para mí también lo que confirma los encuentros estos que hacemos en las grabaciones lo que confirman yo creo que la complicidad que hay es el escenario justito a tiempo lo logré porque sabía de una vez que me iba me iba me iba o se iba mi vida justito a tiempo me enteré que estaba al bar de recarer y la culpa la culpa la culpa la culpa no es mía bueno otro de los grandísimos amigos de Cani García es el gran Leiva lo que pasa es que claro a ellos les unió la música y alguna que otra botella de vino claro y me fue fascinante componer con él porque escribimos la canción yo desde el avión aterrizando en Madrid y él desde su casa entonces yo le enviaba tengo esta línea melódica y me decía no, no me gusta con mucha honestidad entre amigos y luego ya nos vimos en su casa y pasé toda una tarde con él primero cagándonos de la risa tomando un vino exquisito que él me dijo esto está buenísimo me decía pero no gastes tanto en un vino tan fino me dice te voy a dar a probar uno más barato que te va a encantar después nunca había probado una cosa este polvito que se llama pimentón de la vera y cuando me fui me regaló el pote todavía te lo juro he hecho así en cuentagotas para que me dure una vez más soplamos en el fuego aire y ni te quemas tú y ni me quemo yo déjame estar descalza sobre tus alambres que pueda dar la luz en este óxido en este óxido una preciosa canción esta combinación de la voz de Cani García con Leiva en óxido así que ahora lo que esperamos es que ojalá puedan coincidir en esas agendas cuadrar algún día para ver alguno de estos artistas en los conciertos que tiene previstos veremos si en el escenario alguno de los dos esperemos que sí esperemos que sí estáis cuadrando a ver cómo lo tienes sí, sí el otro día me escribió él me dijo mira que tengo otra vez en Puerto Rico que sí esto y dije ay qué bueno que me escribe porque ahora le puedo decir pues yo no tengo una tengo estas fechas en España la que te quede bien alguna te debe quedar y Rosalén lo mismo a lo mejor Leiva o a lo mejor Dani Martín bueno tenemos mucha gente o Anessa tenemos mucha gente con la que he trabajado que me hace ilusión que ojalá me pueda acompañar alguna de estas lindas fechas pues esas fechas son las siguientes el 23 de junio arranca Cani García la gira en Acoruña el 24 en Madrid 30 fue en Girola el 4 de julio estará en Barcelona el 5 en Valencia el 6 de julio en Murcia y el 8 en Las Palmas os la recomiendo mucho merece la pena Cani García atención un poco de respeto es la hora de la radio de verdad comienza no renuncies a tu sueño sigue durmiendo me preguntan mucha gente por mis redes sociales quien es el grupo que canta la sintonía de televisión y es a la media de Osoulna vale esta canción se llama optimista optimista y es un pedazo de tema bueno vamos a empezar la persona que va al temazo la persona que va a concursar hoy con nosotros se llama Daniel Alonso es de Ferrol aunque vive en Eurense desde hace ya un tiempo si si muchos pero os aseguro que tiene una cara de tocadiscos que vais a flipar tiene 48 palos que le avalan y vais a concursar en parejitas como me gusta a mi la parejita Carla Stoney la parejita Marta Patri los espes que son parejita de hecho Carlos y los pájaros y también Daniel de la marmota también independiente Rebeco Daniel buenas tardes hola buenas tardes ¿qué tal? hola ¿cómo estás? te aseguro que eres de lo más sorprendente que he tenido en este concurso que es de todos pero me mola mucho tu rollo que ya es decir no lo creo pero bueno siempre sí vete arriba ya se verá ya se verá a mí nadie me cree pero tienes un tocadiscos ya te lo digo empezamos por la primera pregunta que parece fácil pero no es fácil ¿dónde no ha vivido Daniel? ¿dónde no? no ha vivido no ¿cómo expuestas estas preguntas? no Irlanda Nueva Zelanda Holanda pensad que todo acaba en anda 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 y Australia anda 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 arganda Carlos Tony yo diría cerca ¿no? yo creo que en Austria Nueva Zelanda ha vivido en esos sitios no puede ser en Holanda en Holanda no ha vivido en Holanda seguro que nos han escuchado porque nosotras también decimos Holanda Holanda nos hemos copiado ¿dónde no ha vivido Daniel? yo creo que en Holanda efectivamente decimos Holanda decimos Holanda yo digo Australia yo digo Australia no, no, no pregunta impugnada pregunta impugnada lo que dices si lo habíamos acertado ya no, no, no ya está pues es que no hay organización o sea no ha vivido en Holanda también me fastidia o sea los cuatro países que hay y decís Holanda ¿por qué decís Holanda? pues yo quiero decir en la carita hay un hilo hay un hilo te he dicho yo que iba a ser en un programa especial Daniel la primera pregunta impugnada tú no digas nada hasta el final tú lo que tienes que hacer Daniel es quedarte calladico hasta que yo te diga Daniel di la respuesta o di el blancazo la clave es Daniel di la respuesta o canta blancazo muy bien ponmelo fácil tú Daniel porque estos no me lo ponen venga vamos allá se reduce el concurso a cinco preguntas siguiente pregunta ahí voy ¿de qué trabaja Daniel? trabaja de técnico de rayos X en un hospital mola eh trabaja de técnico de rayos X en una fábrica de aviones ostras trabaja de técnico de rayos X en una fábrica de barcos ostras trabaja de rayos X de técnico de rayos X en una empresa que rehabilita edificios esa es la que yo quiero yo también me apunto me apunto toma rayos X edificios rayos X edificios Marta Patri no no en el hospital hospital en el hospital hospital sí 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 no condiciones Charlie and the Verge Charlie and the Verge en barco vive en Vigo o por ahí es de Ferrol vive en Ourense perdón barcos barcos es de Ferrol y vive en Ourense vale pues ahora le puedes cantar alto y claro Daniel rayos X aviones oye y que detectan los rayos X en el avión pues fisuras seguramente me imagino en las alas absolutamente todo con cómo has llegado ahí Daniel pues eso me pregunto yo la verdad pero aquí estoy no querías ser carnicero como todos los niños cuando éramos pequeños más o menos pescadero más que carnicero vale no demos más pistas Daniel porque ya tienes un puntito que esto ya mola ya tienes un blancazo la otra pregunta anulada técnico rayos X de aviones que ha trabajado en Nueva Zelanda en Australia en Irlanda y espérate y en Ourense además tiene un podcast tiene un podcast siguiente pregunta Daniel no ha trabajado en una de estas cosas no 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 ha trabajado no ha trabajado limpia cristales electricista camarero recogiendo fruta o pizzero limpia cristales electricista camarero recogiendo fruta pizzero camarero pizzero no uno de los dos cada vez porque tú quieras si prefieres pizzero pues al no te he visto que si dices camarero pizzero hay que ir a pizzero vamos y cuando Tony golpea la mesa queremos queremos pizzero queremos pizzero no ha trabajado de pizzero pizzero Marta Patri no ha trabajado recogiendo fruta no ha trabajado recogiendo fruta no se interpreta recoger fruta con robar fruta de un no 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 que eso si lo ha hecho fruta no es transporte de droga o sea que tampoco eso lo hicimos todos no despistas no despistas hasta la clave tú callao yo ¿qué dices Íñigo? no lo de los cristales no porque lo ha hecho lo ha hecho antes de en los aviones con rollos X cualquiera otra yo te acuerdas ¿verdad? has dicho que no es la única que te acordabas electricista camarero recogiendo fruta y pizzero electricista no hace electricista electricista ¿cómo no va a ser electricista? camarero camarero yo quería camarero dilo alto y claro Daniel no me digas pues limpia cristales blancazo no sé ni cómo se hace te dije que dijeras eso te dije eso blancazo pues eso se hace con un aparato con jabón con agua y un cacharro que echa la pasión pero vamos si tú tienes rayos X de los aviones déjate de limpiar cristales que no estás pa' eso ¿vale? claro que sí efectivamente bueno son cinco preguntas lleva dos blancazos y quedan tres y el resto cero ¿no? y el resto cero claro sí sí venga venga siguiente pregunta mote o apodo de Daniel Filloa Lacón Pulpo o Apóstol Filloa 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 pero en base a qué Filloa por lo que me lo ha dicho Francino ¿cómo te lo tengo que decir? es que la semana que viene os voy a pedir que justifiquéis la respuesta vale yo la justifico yo la justifico porque lo ha dicho Francino explicación de voto bueno si tú estás exento claro Marta Patri nosotros claramente Lacón Lacón por favor ¿espes? sí sí pulpo 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 en un avión es lo más raro claro ah mira sí lacón por dejarlo libre qué buena persona eres qué majón el pulpo hubiera sido más de Carlos no me extraña que te quieran los pájaros o pon eh Daniel ¿cómo te llamaban de pequeño? y explica el por qué es muy curioso aún me llaman a veces Dani Filloa Filloa claro por eso ¿por qué lo ha dicho Francino? no tenías un grupo bueno bueno tenía tenía un grupo que tenía tengo bueno tenía que se llamaba Black Filloas y a raíz de eso pues me y tú eres el cantante Dani Filloa yo cantaba sí bueno cantabas y sigues cantando vamos con la quinta que es la pregunta clave la pregunta clave para que te lleves el tocadiscos siguiente pregunta estás un poquito dormido hoy Julio por lo que sea lo estoy haciendo todo yo teniendo en cuenta que es músico ¿qué colecciona Dani? soy perro a todas las horas colecciona vinilos colecciona casetes colecciona cromos o colecciona sellos 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 Marta Patri cromos espes cabrón hace trampa sellos sellos no no ¿quién colecciona sellos macho? no colecciono sellos el Black Filloa es imposible el cantante de Black Filloa no puede coleccionar sellos no me jodas no digas nada Daniel no 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 es que colecciona no es que no colecciona ya 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 sellos por lo tanto cromos ah vale hay un sello un cromo y casetes y cromos hay dos cromos un casete y un sello ¿qué colecciona Daniel? colecciono vinilos toma ya ¡qué malo! ¿quién podía pensarlo? sí es verdad nadie lo vio venir pregunta trampa total pregunta trampa inducida totalmente pregunta trampa inducida ¿tú has ganado ya? 500 vinilos sí sí queda la última yo pues el tocadiscos va a echar humo hat trick que vaya ya hecha alguno y aquí hay tres personas bueno tres duos tres duetos que están in white pero bueno no pasa nada el Yago Haaland lo bonito siguiente pregunta ya voy Julio ¿qué grupo qué grupa es el que más le gusta a Daniel? ¿y sonará en su tocadiscos? segurísimo tendrán muchos discos de estas personas los Clash el Bob Dylan los de Peche Mode el Camilo 6 ¡Melancolía! el Camilo 6 ¡Melancolía! lo vamos pillando el baño y el Junco no, no, no el Clash venga los Clash Dylan Dylan el Camilo el Camilo Clash Camilo 6 Bob Dylan Bob Dylan ¿cuál es tu grupo o grupa favorito? Daniel soy muy fan de los Clash ¡Toma! ¿quién no? correcto pues felicidades siempre Daniel un abrazo ¿tienes todo listo para tu declaración de la renta? ¿seguro que tienes claro a qué deducciones y desgrabaciones tienes derecho? este año recuerda llamar a Legalitas para que sus abogados fiscalistas te asesoren y además si quieres también se encargan de hacer tu declaración de la renta por ti hazte ya de Legalitas y por ser oyente de Cadena SER y solo si contratas en el 900-1663 ahorrate un mes el primer año Legalitas y sigue con tu vida son las 6 de la tarde las 5 en Canarias lo ha avanzado compañero Sergio Busquets además ya es oficial Jude Bellingham se convierte en el primer fichaje del Real Madrid para la temporada que viene lo ha anunciado el Dortmund a través de un comunicado en el que confirma su salida por 103 millones de euros más unos 30 en variables las próximas 6 temporadas del resto vueltas semifinales de los play-offs de ascenso a primera división a las 9 levanta Albacete y final de la Conference League a las 9 Fiorentina West Ham se tensan las cosas entre el PP y Vox en Baleares Vox planta al Partido Popular en una reunión que iban a tener esta tarde noche para empezar a negociar la investidura de la candidata popular Marga Proens después de una primera ronda de contactos con todos los partidos hoy se iban a ver el PP y Vox para adelantar las negociaciones de investidura pero dicen desde Vox que si no va Proens a esa reunión que ellos no van a ir Mallorca Juan Antonio Bauza en Vox hablan de estrategia para dilatar las negociaciones por parte del PP y de una táctica partidista de la que dicen no quieren participar lo explica su candidato al gobierno Jorge Campos el Partido Popular tiene que entender que su investidura depende de los votos de Vox y que los votos de Vox se los debemos a los votantes y esos votantes hay que respetarlos y esas negociaciones tienen que llevarse con la máxima seriedad con la máxima responsabilidad y se tiene que poder hablar de todo aún así siguen con la mano tendida confiando en que Proens se sienten las próximas reuniones una líder la del PP que confía en salir investida en segunda votación el próximo 30 de junio Inditex se dispara un 6% en bolsa después de aumentar un 54% sus beneficios en el primer trimestre del año hasta los 1.200 millones de euros 1.200 millones de euros de beneficio en tres meses la empresa presidida por Marta Ortega empuja al verde al IBEX que supera los 9.300 puntos María Benítez así es Inditex ha sido la encargada de impulsar al IBEX con subidas mantenidas del 6% a lo largo de casi toda la sesión el valor de las acciones de la compañía cierran en 33,6 euros un nivel que no alcanzaba la compañía desde 2017 y con todo el IBEX es la única bolsa europea que cierra claramente un positivo sube medio punto porcentual y consigue quedarse con los 9.350 puntos el este de Galicia el oeste de Asturias y la parte occidental del archipiélago canario están ahora mismo en alerta amarilla por tormentas lluvias que ahora se extienden por parte de la península en la comunidad de Madrid también en la comunidad valenciana en el sur de Aragón y en el este de Castilla-La Mancha son las 6 y 3 las 5 y 3 en Canarias ha fallecido el joven de 25 años que el pasado miércoles atropelló a varias personas en una plaza de Alcobendas tras perder el control de un cuadro el joven se encontraba en estado crítico en el hospital de La Paz Ser Madrid Norte Xavier Beidia el hombre de 25 años que el pasado 31 de mayo arrolló a 7 personas con un cuadro en pleno centro de Alcobendas ha fallecido este 6 de junio el joven se encontraba ingresado en el hospital de La Paz en estado crítico a causa de un traumatismo cráneo encefálico severo finalmente no ha podido superar las heridas sufridas en el accidente tal y como ha podido confirmar Ser Madrid Norte los hechos tuvieron lugar al salirse un conductor de una vía céntrica de la localidad invadiendo la calzada y arrollando a varios viandantes y personas que se encontraban sentadas en una terraza próxima el mayor damnificado fue el propio conductor del quad aunque también fue necesario ingresar a dos hombres de 75 y 36 años que fueron derivados al hospital Ramón y Cajal con pronóstico potencialmente grave aunque por el momento no han trascendido novedades acerca de su estado En Santorcaz un pequeño municipio de Lenares aguardan la modificación de los resultados electorales tras el 28M figura por error como ganador el PP pero lo cierto es que fue el PSOE el que obtuvo mayoría absoluta seis concejales socialistas frente a uno popular el alcalde reelegido Rubén Gómez empezaron los whatsapps en tal como puede ser capturas de pantalla lo gráfico del ministerio en plan ha perdido el PSOE pues la verdad que fue un poco locura hasta ayer me llamó un compañero de un municipio más grande Rubén es que no sabía es que llevo una semana pensando en plan como llamarte porque es que me imagino que tienes que estar hundidísimo digo que no que no es que el resultado está mal digo nosotros somos los que sacamos seis esta tarde estará con nosotros el alcalde de la localidad en la ventana de Madrid y el hospital de la paz en la capital ha puesto en marcha una campaña para fomentar la detección precoz del cáncer de próstata con motivo del día mundial de esta enfermedad podrá hacerse una consulta de diagnóstico precoz desde las 10 de la mañana y hasta las 7 de la tarde en este centro hospitalario por lo demás seguimos con cielos cubiertos 17 grados en el centro de la capital es todo sigue la ventana aquí en la serie toda la información actualizada al minuto en nuestra página web en cadenaser.com cadenaser servicios informativos si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo porque con Ford si lo quieres lo tienes empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día y ahora que ya lo sabes ¿a qué esperas? consulta condiciones especiales en Ford.es siente el power con Vodafone Flex y llévate un Samsung Galaxy A04S gratis con tu tarifa de hogar vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas Vodafone Together We Can Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario esto y detrás de un gran millonario pues que va a haber un ahora Eurojackpot el mega sorteo europeo de la 11 es más millonario que nunca este viernes por solo 2 euros bote de 85 millones Eurojackpot de la 11 millonario por los siglos de los siglos a todos los que jugáis a la 11 bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad cuando Berta abrió su paquete de Amazon se le aceleró el corazón pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca la pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio 5 estrellas de Berta productos estrella a precios estrella empieza a buscar en Amazon hoy mismo ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono puedes comprar tus muebles de cocina y baños soluciones de energías renovables suelos puertas incluso ventanas toldos y armarios a medida llama al 910 49 99 99 y empieza tu proyecto con total confianza y recuerda que también puedes comprar en LeroyMerlin.es en la app o en tu tienda Leroy Merlin un hogar no nace un hogar se hace este frigo es asombroso es que es súper espacioso tú solo compras muy sencillo y el dinero a tu bolsillo aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso compra en tu tienda habitual en nuestra web o llámanos Bosch llega la primavera y es que no puedo ni con mi alma ¿serás tenía? seguro yo en esta época siempre tomo astenolit porque astenolit con solo una toma al día lo notarás además astenolit son solo 12 días ya sabes astenia astenolit de laboratorios ERN ¿es ahorra o nunca? ¿será ahora o nunca? no porque hasta el 30 de junio por ser parte de IKEA Family tenemos el envío gratis a casa o a una oficina de correos en los pedidos de accesorios superiores a 30 euros y si aún no formas parte de IKEA Family puedes hacerlo gratis en IKEA.es entrevistas testimonios noticias análisis explicaciones enfoques datos debates personas si algo nos identifica es que somos plurales hora 25 con Eymar Bretos Cadena SER La Fuerza de las Voces La Ventana con Carlas Francino Cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine una historia de amor muy bonita y que no voy a contar que final tiene que dice lo que piensa para bien me parece uno de los mejores actores del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirmado alguien que se define con una sola palabra es tremendo y que a esta hora abre la ventana del cine no la abras no la abras y la abre Carlos Bollero Carlos Bollero buenas tardes amigo que tal como estáis hola Carlos ya puedes decir estáis en plural esta semana claro claro me alegro mucho os he estado escuchando si hombre claro bueno claro claro te veo bellísima embarazada y bellísima ¿verdad? sí tú sabes que el otro día abrimos el programa el lunes cuando volvió con la noticia de su embarazo ¿ah sí? claro porque los oyentes hace tiempo que preguntaban que no sabían que pasa que está que no está que viene que no viene que mejor noticia claro claro estás esplendorosa y que tengas una criatura feliz que sea feliz así es lo que te deseo la verdad que sí ojalá lo será ¿sabes que hemos estado juntos en el cine esta semana? esta mañana Marta y yo hemos estado viendo un estreno para una entrevista que hacemos mañana hemos ido a ver una peli de superhéroes Flash bueno la superproducción de Hollywood en la que aparece Maribel Verdú como madre del protagonista y mañana vendrá con el director y la productora que son hermanos que son dos hermanos argentinos y vendrán a charlar con nosotros y hemos estado viendo la película que se estrena la próxima semana no este viernes que va a ser un taquillazo enorme sospezo pero qué es superhéroes Maribel yo diría que no o sí no lo sé pero es un superhéroes con bueno yo lo he pasado muy bien a mí me ha divertido mucho de hecho te hemos mencionado porque pensaríamos o sea nos estábamos imaginando lo que tú pensarías viéndole y a nosotros nos ha gustado no no seguro que está muy bien yo tengo entrada porque me he tragado unas cuantas tengo prejuicios con yo creo que está con el cine de superhéroes pero tiene cosas que te gustaría además hay un montón de cameos es que tampoco quiero contar mucho de actores en fin y Maribel bien sí bueno Maribel de lo que harías por salvar a tu madre bueno en fin de una serie de cosas que están y que dura cuatro horas dos horas veintisiete ah bueno se han quedado dos horas veintisiete cortitos dos horas veintisiete porque estoy ya acostumbrado a metrajes o sea que pasan las tres horas y tal y digo con superhéroes por ahí pegando saltos nos hemos acordado de ti pero me habéis intrigado así nos hemos acordado de ti está bien es una superproducción además con un bueno hay dinero hay recursos pero vamos los efectos especiales son una pasada será una pasada yo iba preocupado pero iba tan largo a ver si me despisto si me duermo no no imposible bueno e incluso para los que no somos super fans de todo este tipo de películas de superhéroes hay guiños que reconoces y bueno está bien habéis pasado un buen rato el arranque es chulo sí 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 está muy bien y volverás a repetir con tus niños sí esta yo creo que claramente iré a verla con ellos porque les gustará bueno me habéis dejado intrigado igual mis prejuicios se van al infierno no a ver lo de los superhéroes como tantas cosas o entras o no entras si compras el pacto tenemos un pacto vamos a contar una historia con estos códigos pues te metes y la ves a gusto que lo que hemos hecho nosotros esta mañana que eso no te interesa pues no pasa nada a otra cosa mariposa no 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 por supuesto es verdad tú lo dices muy a menudo últimamente hay mucha oferta de cine de superhéroes últimamente es mucha es de lo que vive Hollywood ahora te quiero decir todo eso está está pensado por supuesto no no es que alguien tenga la vocación de quiero hacer películas de superhéroes ¿no? es un es lo más floreciente en el negocio ¿no? y lo que atrae a a multitudes ¿no? entonces bueno pues eso que cada uno se divierta con lo con lo que quiera luego está lo de los actores y actrices que han participado en alguna película por cierto el protagonista de esta peli que yo no recuerdo el nombre pero es un tipo al que no conocía un tipo muy interesante con registros muy distintos pero luego hay gente así más hay cameos de actores muy potentes da Michael Keaton Batman otra vez aparece fugazmente Nicolas Cage bueno una serie de cosas pero me estoy acordando que joder George Clooney que hizo un Batman ha renegado públicamente pero pero públicamente ha renegado públicamente de vamos ha dicho que se arrepiente de haber hecho el puto Batman es que lo ha dicho así en más de una ocasión literalmente porque no le moló al club de hacer de no sabía George Clooney quién era Batman sí pero luego sí pero luego a posteriori pues se ha arrepentido ¿no? que a veces bueno como todo en la vida que arrepientes de haber hecho cosas te quiero decir las estrellas tienen tantos asesores de imágenes aquí aparece fugazmente Clooney también en Flash fugazmente sí sí lo dejo dicho ahí aparte de cobrar un pastón te quiero decir hay gente que encauza inteligentemente su carrera ¿no? leyendo guiones diciendo pues este personaje me interesa o no y otros pues que hacen caja hacen caja y luego protestan o si la cosa no sale como ellos hace 25 años que Clooney hizo Batman y Robin 25 años no me acuerdo yo de Batman y Robin yo tampoco yo de ese Batman no me acuerdo y sin embargo hay hay algún por ejemplo a mí el caballero oscuro es una película que me gusta mucho sí te quiero decir que dentro del género también se puede hacer algo previsible y rutinario o hacer algo original y potente de tu amigo de Joaquín Fénix sabes que va a haber un Joker 2 ¿no? yo creo que sí bueno habrá un Joker 5 pero no lo mataban al Joker no moría creo que no bueno da igual lo resucitamos si ha dado pasta el protagonista de Fla se llama Ezra Miller Ezra Miller pues tiene un ha tenido problemas este hombre ¿no? yo creo que lo han detenido alguna vez por agresión ha tenido algún lío fuera de de los platos quiero decir eso complica la promoción de esta peli pero es un es un rostro de esos particulares que te inquieta sí pero tiene muchos registros porque además es un papel que son dos hermanos está muy bien yo no lo conocía yo tampoco me ha parecido un descubrimiento bueno esto se va a estrenar Flash el viernes de la próxima semana y mañana charraremos aquí con Maribel Verdú y con Andy y Bárbara Muschetti que son director y productora respectivamente pero este viernes este viernes que viene este viernes se estrena el maestro jardinero del director Paul Schreider que cuenta la historia de una mujer viuda muy rica propietaria de una finca muy grande y es decir invita obliga a su jardinero a que tome como aprendiz a una sobrina suya una sobrina nieta así como muy problemática y a partir de esa relación a partir de esa relación se irán conociendo y irán apareciendo secretos un tanto oscuros del pasado de este jardinero la nandina es una especie de planta floral originaria de Asia Oriental esto es un jardinero digamos en ciertas épocas del año su olor puede proporcionarte un subidón muy parecido al que sientes cuando estás a punto de apretar el gatillo eso ya da una pista eso ya da una pista bueno la primera parte es como una lección de botánica yo de esto no entiendo nada me encantan los jardines pero y con cosas como muy líricas como que la tierra hay que olerla para sentir su esencia que los pies tienen que pisar descalzos también para que la naturaleza yo en esas cuestiones ya te digo no entiendo no entiendo mucho soy mucho más terrenal y más prosaico y luego está el mundo de de Radder que siempre es un señor que lleva 50 años a mi me me deslumbra me deslumbró como guionista es el guionista de Taxi Driver es el guionista de Toro Salvaje Toro Salvaje que hablamos el otro día y después de ya te digo 50 años escribiendo y dirigiendo películas que siempre tratan de lo mismo de de gente tormentosa con un pasado y con un presente durísimos que acaban no en todas pero en muchas redimiéndose gracias al amor en las circunstancias más difíciles esto lo contaba en América en posibilidad de escape que a mi es probablemente del cine que ha dirigido yo no recuerdo esa una con Susan Sarandon igual la he visto pero no un camello en Nueva York que puede llevar siempre va con 19 gramos de cocaína encima 19 porque eso es consumo 20 es tráfico una película muy potente o muy con una Susan Sarandon maravillosa aquí está Sigourney Weaver sí y es lo que más me gusta de esta película es Radder ahora va como de cine independiente porque Hollywood no le resultaba rentable un director como él es un cine muy alabado por la crítica que siempre y yo creo que es un sube y baja o sea tiene películas muy atractivas hablo de los últimos años y otras y otras esta es es interesante hay cosas que me que me gustan mucho por ejemplo Sigourney Weaver aparece a ratos a mí no me importaría que estuviera siempre ahí ¿no? en un personaje muy desasos gigante una millonaria que salva a este hombre le encarga los jardines y y todo esto y el señor que le pasa al señor y esto es lo que menos me gusta está contado en flashback y para mí no resulta demasiado creíble el señor era un nazi que de repente descubrió que el horror de ser un skinhead mató a todos sus compañeros y es un testigo protegido del gobierno de Estados Unidos que trabaja en la en la jardinería de esta de esta señora y también se acuesta con ella digo lo de se acuesta con ella que sería pues quien pudiera acostarse con Sigurny Weaver pero Sigurny Weaver es una señora muy mayor de 74 75 años y él tiene 40 lo cual bueno hay como un pacto entre ellos y yo me quedo con ganas de saber más del personaje de Sigurny Weaver pero el el protagonismo de la trama es la relación entre entre este hombre el asesino y jardinero con una sobrina nieta de del personaje de Sigurny Weaver que es una pues que está enganchada a las drogas y tal todo muy muy errader y como en medio de la tormenta y en medio de circunstancias tan crudas pues nace el amor entre esta cría y el y el jardinero y el el jardinero y asesino y es margen y la veo todo si tiene tiene un punto inquietante pero no me parece redonda no ni 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 comparto los las elegías si ha tenido muy buenas críticas si al rarito siempre le trata muy bien es como el rarito que desertó de hollywood para hacer un cine muy personal y dentro de ese cine tiene películas magníficas y auténticos tostones como mis ima no sé si la recordáis que es una de las peores películas que he visto en mi vida pero bueno ahí sigue trabajando que años puede tener rarito pues 76 y hace su peliculita cada dos años y tal y te quiero decir pues no no deja la senectud no afectado a su cine un cine que repito los argumentos y y esto de la redención si quieres os puedo dar 20 títulos que dices joder toda la vida con gente acorralada y logrando la redimirse mediante mediante el amor es un hombre esperanzado y dices bueno el amor en circunstancias extremas extremas dices pues que suerte tienen sus personajes que el amor les salve del hoyo no o bueno es es interesante bueno pues no está mal este viernes el maestro jardinero y ahora tengo que preguntar una pregunta que hago extensiva a los oyentes bueno Marta que nos hemos planteado y antes porque sabíamos de qué vamos a hablar de esto contigo la mejor película de la historia del cine claro que no hay que haberlas visto todas pero vamos la mejor película de la historia del cine según el british film institute que hace cada 10 años una votación entre gente que sabe de esto y tal es una peli que yo no había oído nunca que se titula jen dillman 23 quedi commerce 1080 de bruselas que es una que es una dirección entonces a ver situo el contexto esta revista del british film institute que se llama sight and sound tuvo durante muchos años a vértigo como la mejor película de la historia anteriormente tuvo a ladrón de bicicleta ciudadano kane pero ahora esta jen dillman la ha desbancado yo estoy mirando tú la has visto esta peli porque es que una peli belga me ha costado empezar con ella y la has vuelto a ver no 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 la había visto la ponen en está en film está en film vale y creo que he tardado lo he intentado como 7 veces no terminas no no para mi es el disparate más gordo que yo he oído en los últimos años o sea que le consulten a 1700 críticos profesionales y que te digan que esto es la mejor película de la historia del cine me parece una barbaridad o sea para pero un disparate de dimensiones surrealistas no a mi el cine de Chantal Ackerman no me ha gustado nunca lamenté mucho se suicidó hace unos unos años pero vamos yo no no conectaba pero esta concretamente que dura tres horas y cuarto sí 190 minutos pues son imágenes fijas de una una señora viuda que tiene un hijo muy rarito y y bueno que hace ella para ganarse la vida pues recibe por las mañanas en su casa señores tirando ancianos ejerce la prostitución todo como muy y el resto que pasa en esta película y porque dura tres horas y cuarto pues hay un plano que el otro día lo conté que son como diez minutos de ella lavando los platos y haciendo otros diez minutos haciendo las camas y ordenando la casa otros diez minutos yendo al banco y yo por lo menos me siento imbécil ante la la categoría que le han otorgado o sea pero de qué me estáis hablando o sea que esto es lo mejor que se ha realizado en la historia del cine señores críticos y señores intelectuales tan listos pero como afortunadamente se puede ver o sea no hablas de oídas pues si si alguien tiene el menor interés por comprobar lo que digo está sobre pues que que se lo pongan en filming y apuesto a la que la inmensa mayoría la va a dejar a los 20 minutos o a los 40 o a los 60 para encontrar sonidos que es lo que mola en la radio lo hemos tenido complicado no es tan complicado que este fragmento es ¿te acuerdas de este momento? pues pues no perdóname pero pero vamos toda la película es así ¿no? y eso plantar la cámara y bueno y hacer las camas y hacer la colada y a a mirar la pared y y entran tíos por ahí de vez en cuando o sea que se supone que se acuesta con él ¿cuál es el valor que le han dado los críticos? no lo sé no lo sé o sea no argumentan o estoy o estoy yo zumbado o o lo están o lo están ellos ¿no? porque igual es este dice que la directora dijo que quería sobre todo trabajar sobre el lenguaje ¿no? tomando imágenes que en el cine en general forman parte de las elipsis pues benditas elipsis te quiero decir que si te pones a lavar platos pues que corte el plano cuando has lavado dos no si tienes que lavar 25 y yo ahí mirando es como me explico es que no tiene el menor interés la dama dicen también que el New York Times la definió como la primera obra maestra del feminismo de la historia del cine pues tampoco conozco las razones viendo esto porque vale que saca a su hijo adelante prostituyéndose es una señora además como muy burguesa con una actriz que a mí me gusta mucho del fin serig pero que aquí no sé es de quedarte anonadado o sea porque yo no la había no la había visto y he llegado al final pero poniéndola y quitándola como 7 o 8 veces porque da lo mismo y a todo esto pues yo pensando en mis cosas y la otra haciendo la colada ¿no? pero la has visto terminar sabes como terminar sí la he visto terminar pero que me ha costado casi más que la esta que le dieron los los 7 Oscar esa tontería como como se titulaba ¿puede ser que haya una conexión? de que ahora a lo mejor haya como una no no en fin con respeto la tendencia como de un gusto por esto ¿no? sí pero es una tendencia idiota te quiero decir para no no yo perdóname si os hablo yo ¿cómo se titulaba la de los 7 Oscars? ¿algún sitio? no 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 era todo la vez en el mismo tiempo todo la vez en el mismo tiempo entonces solo puedo decirle a los oyentes todo la vez en todas partes todo la vez en todas partes pues que vean esta un día así que no tenga nada que hacer que vean todo a la vez en todas partes y a ver si tienen fuerzas para ver luego Jean Dielman puede comer búscala en Filmin estos días de baja he estado viendo Toro Salvaje que la comentaste el otro día el apartamento es igualita el apartamento y Toro Salvaje que estas que no me entiendes la blasfemia o sea que es el cine o sea para mí o sea pues es el apartamento y es Toro Salvaje y es el padrino y es Plácido y el verdugo y bueno y para mucha gente un ratito de flash como has visto esta mañana pero esto otro que describe es muy complicado no no pero hacerme un favor intentar echarle echarle un ojo pero solo para que me confirméis mi mi teoría y os prometo que si os encanta y os fascina os voy a seguir queriendo y voy a seguir a ver a ver como te decimos que si nos ha gustado no 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 Marta te voy a querer igual y a ti Carlos pero o igual soy yo el que está no 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 las opiniones son personales y intransibles cuando 1700 especialistas o sea dicen que esto para ellos es lo máximo de toda la historia del cine igual al que tienen que meter en un freno pático es a mí o sea que he perdido ya que ando por ahí música maestro esto si es o lo máximo estamos cerrando la ventana del cine y Carlos Bollero ha elegido hoy a Tina Turner pues en fin porque esta tía era el sexo el erotismo el sentimiento el corazón ¿no? aquí estaba con aquel fulano espantoso que era su marido gran explotador con el Ike pero la versión que hicieron de Prune Mary de Creedence Killwater Revival es prodigiosa pero ella es te quiero decir oírla ya cualquier cosa y si la veo bailar ya me pongo como una moto o sea no ha habido una señora más sexy para mí eso te compensa el otro en la música claro yo me pasaría la vida viendo bailar y cantar a Tina Turner pero ver a la otra ahí en su casa de Bruselas haciendo la colada pues ya me contarás voy a escucharla vamos calla que va ahí va chau a esto se lo llama acabar en alto Carlos si señor si señor era una roya maravillosa maravillosa cuídate mucho Carlos hasta la próxima semana guapo chau la ventana con carlas francino dos cositas la primera no me dejas elegir el taller que yo quiera la segunda yo me voy a la mutua vente a la mutua y además de elegir el taller que quieras te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea por este y muchas cosas más vente a la mutua llama al 91 555 5555 91 555 5555 condiciones en mutua.es solo cuando escuchas otras voces puedes tener una verdadera opinión hora 25 más puntos de vista más voces más plural de lunes a viernes con Aymar Bretos Cabena Ser la ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales síguenos en twitter instagram facebook y youtube cada noche en el larguero siente el latido del deporte con Manu Carreño hay partidos que son brillantes otros emocionantes otros cadena ser la fuerza de la voz la cadena ser presenta el placer de escuchar puedo escribir los versos más tristes esta noche escribir por ejemplo la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos el viento de la noche gira en el cielo y canta puedo escribir los versos más tristes esta noche yo la quise y a veces ella también me quiso en las noches como esta la tuve entre mis brazos la besé tantas veces bajo el cielo infinito ella me quiso a veces yo también la quería como no haber amado sus grandes ojos fijos puedo escribir los versos más tristes esta noche pensar que no la tengo sentir que la he perdido oír la noche inmensa más inmensa sin ella y el verso cae al alma como al pasto el rocío que importa que mi amor no pudiera guardarla la noche está estrellada y ella no está conmigo 20 poemas de amor y una canción desesperada Pablo Neruda 1924 Cadena Ser el placer de escuchar hombre por fin ya disculpa es que había una manifestación y no he podido llegar antes si hubieses activado las notificaciones de la app de la cadena ser habrías llegado a tiempo y que haces con mi móvil instalarte la app y activar las notificaciones ala la próxima vez ya no te pasa con la app de la cadena ser y sus notificaciones la información te encuentra estés donde estés app de la cadena ser adaptada a ti cadena ser la fuerza de la voz ampliamos ofertaz hasta el 30 de junio fibra y móvil por solo 29,95 precio final igual está feo que yo lo diga porque soy el sello de calidad lowy pero toda la familia conectadísima a la vez por este precio es calidad lowy corre a lowy.es o llama al 1456 la ventana con carlas francino crímenes delitos y casos sin resolver rojo oscuro casi negro con patricia peiró hola patricia buenas tardes hola buenas tardes te perdiste marta la semana pasada que tuvimos aquí sentado donde estaba bollero al ladito a un agente del fbi agente especial del fbi os escuché os escuché que venía así con sus notitas y como los políticos van a los debates que van ahí con el argumentario pero luego cuando salía de ahí un poco así bueno ese hombre y lo que me comentó fuera de antena que era contable porque hablamos de la vida que a veces tienen un plan tienes un plan y por el camino se te cruza otro y cambios y tal bueno yo era contable yo soy agente especial del fbi hoy he conocido también a una policía que había sido antes periodista y digo bien no se entenderá que había sido periodista ostras que a cambio pues mira fíjate ahora que hemos estado hablando con bollero de cuestiones relacionadas con el cine esto que vamos a contar a continuación podría ser perfectamente el comienzo de una película imaginemos un plano que no dure mucho pero imaginemos imaginemos un plano la cámara se va acercando a una finca una finca que está situada en eso que llamamos la España vacía pongamos en mitad de un puñadito de pueblos con pocos vecinos y aparece un terreno completamente vallado cámaras de seguridad carteles avisos de perros peligrosos y a través de las rejas se puede ver unas edificaciones al fondo de color rosado medio ocultas por los árboles y un parque infantil dices hostia esto que es bueno esto que era el municipio real Vistabella provincia de Castellón allí entró hace un año un poquito más de un año marzo de 2022 la policía después de escuchar testimonios que ponían los pelos de punta de personas que habían residido en esa casa en esa masía rosada donde ocurría que Patricia pues esto es el comienzo de una película pues en esta película que has descrito y no precisamente de humor habría que hacer un flashback de un año atrás porque ahí es cuando comenzó la investigación la policía recibió una serie de denuncias de cosas que podrían estar sucediendo allí dentro lo más preocupante pues abusos a menores y a partir de ahí bueno pues empieza a tirar del hilo se empieza a investigar de qué es lo que está sucediendo ahí que es esa casa aislada en la que apenas puede puede entrar nadie en esa finca llevaban viviendo desde hacía como 20 o incluso casi 30 años un grupo reducido de personas que apenas tenían contacto con el exterior pero es que ni siquiera con el servicio de recogida de basuras no se podían acercar mucho o cualquiera que veían por ahí cerca lo espantaban lo único que sí que cuidaban mucho era que los niños que vivían allí dentro fueran al colegio para evitarse así visitas y dar excusa a los servicios sociales y bueno empezaron un poco a tirar por allí en ese año con esas pesquisas y luego con la posterior entrada ya cuando el juez dio permiso para entrar y saber qué es lo que estaba ocurriendo realmente allí dentro pues la policía fue descubriendo el modo de funcionamiento de ese grupo de personas entonces hacía como 20 años un núcleo de personas duro había vendido sus posesiones y todo lo que tenía para poder adquirir ese terreno y esa casa había un grupo que era obligado bueno que tenía la función de seguir trabajando para poder seguir alimentando y llevar dinero a esa comunidad y sobre todo ahí tenía que haber un pacto de silencio y no contar qué era lo que hacía lo que sucedía cuál era su modo de vida y cuáles eran sus creencias entre comillas podríamos decir estamos hablando de una secta estamos hablando de una secta por secta secta dañina secta destructiva los denomina la policía y quién estaba al frente o quién está a quién estaba al frente de todo esto pues se llama tío tony o se llamaba porque ahora veremos qué es lo que sucedió con él él es el líder de esta considerada secta destructiva como las denomina la policía Antonio que cuando entró la policía estaba ya algo mayor pero sobre todo más que por estar mayor es que tenía un estado físico bastante deteriorado estaba ya muy impedido pero bueno eso no le impedía seguir estando al frente y con mano de hierro de esta secta años antes él había sido un curandero en la zona de allí de Valencia y en alguna y bueno trabajaba o hacía sus magias en algunos herbolarios de la zona y así fue como empezó a ganar acólitos hay gente que bueno pues que empezaba a creer en él que empezaba un poco a seguirle y cuando hizo este núcleo duro pues bueno fue como cuando contábamos antes cuando consiguió que muchos de ellos vendieran sus posesiones y se trasladaran con él a vivir en comunidad en comuna como se dice lo que les obligaba a la gente también era a que sus acólitos fueran paulatinamente consiguiendo más adeptos a la secta no podían contar nada tenían sus propios ritos de iniciación luego tenían su simbología también cuando entró la policía descubrió un montón de bolsas por ejemplo como detalle de pelo de él y es que era algo mágico para ellos era como un amuleto y un símbolo de protección tener pelo de él por ejemplo por decir un detalle ahora desgranaremos más y qué pasó con él bueno pues solo dos meses después de este arresto y cuando estaba en prisión murió al parecer por causas naturales es verdad que ya hemos dicho que tenía un estado de salud muy deteriorado y además dormía con la bombona esta de oxígeno cuando no pues apareció en su celda lo encontraron muerto has comentado que has hablado de secta destructiva tengo por aquí apuntado que esta secta pertenece a las de tipo New Age que no tengo ni idea lo que es vamos a preguntárselo a Luis Santamaría miembro fundador de la red iberoamericana de estudio de las sectas y autor del libro a las afueras de la cruz las sectas de origen cristiano en España Luis Santamaría buenas tardes buenas tardes empiezo por esto último porque yo no tengo ni idea que se entiende por una secta New Age bueno es que el universo de las sectas es muy grande y mucha gente piensa que hablamos de sectas religiosas y no no estamos hablando de eso cuando hablamos de New Age es algo mucho más desdibujado más difuminado esa espiritualidad esa conciencia abierta holística que se dice ahora integral que busca el bienestar y la paz interior del individuo y que aunque usa términos tan atractivos y tan de moda acaba muchas veces cristalizando eso tan difuso en grupos sectarios en líderes en gurús que someten a sus seguidores en relaciones de dependencia personal y verdaderos casos de fanatismo Luis para las personas que afortunadamente no hemos tenido esta experiencia de caer en las redes de una secta así siempre nos llama la atención o a mí al menos me sorprende mucho cómo es posible que alguien ceda a la captación no sé qué tipo de resortes activan seguro que son muy listos a la hora de plantear cómo va creciendo una dependencia pero esto de los pelos que comentaba Patricia por ejemplo ostras alguien que considera que eso puede tener algún componente mágico desde fuera cuesta entenderlo por eso te pediría que explicaras cómo son de nefastas las sectas como para anular a alguien así claro hay distintos grados por eso habláis también de esos adjetivos de dañina destructiva pero desde luego que uno si lo ve desde fuera dice yo jamás entraría en un grupo así y claro y los que salen dicen yo no hubiera entrado nunca si hubiera sabido esto ¿verdad? entonces claro ¿qué hacen las sectas? identificar a las personas que son más captables ¿por qué? por su propia personalidad o por estar pasando por algún mal momento es decir las sectas se aprovechan de nuestras vulnerabilidades todos las tenemos todos ya podemos pensar que somos las personas más maduras más equilibradas afectivamente con mejor salud mental con una familia más ideal con todas nuestras necesidades cubiertas que las sectas van a saber tocarnos en eso que nos interesa en eso que nos preocupa en eso que nos hace falta en algún momento y mediante el uso de técnicas de lo que llaman ahora los psicólogos persuasión coercitiva o abuso psicológico grupal pues llegar a someter a la persona completamente Luis hemos conocido también en los últimos años sectas en torno a esto del yoga la meditación el bienestar también no sé si esto también se consideran sectas new age y si están de alguna manera en auge con respecto a las religiosas que comentaba hasta el principio pues desde luego que sí te doy la razón a lo que has dicho porque porque hoy las sectas religiosas se mantienen y de hecho ese libro que sale justo esta semana que acabáis de citar en el que analizo las sectas de origen cristiano en España pues sí vale más de la mitad de esos 400.000 españoles que calculamos que están en sectas más de la mitad están en estos grupos de origen cristiano que todos conocemos pero las que más éxito tienen las que más llegan a la gente de hoy después de este proceso de secularización que hemos ido viviendo en la que lo religioso cada vez tiene menos importancia sobre todo lo religioso más tradicional y más institucional pues hace que todo esto meditación crecimiento personal empoderamiento todo lo que está en torno al coaching al mindfulness a todas las cosas que atraen tanto ¿no? podríamos decir yo lo digo así muchas veces que nuestra sociedad es quizás menos creyente pero más crédula ¿no? y ahí están las estadísticas de las creencias en lo misterioso lo paranormal lo alternativo porque todo esto al final sigue ofreciendo ese afecto que necesitamos y ese sentido de la vida y hemos oído hablar también en estas operaciones incluso se han intervenido infraganti ¿no? ayahuascas aposbufos bueno una serie de drogas que igual a los que no estábamos tan acostumbrados ¿qué papel juegan estas sustancias en todos estos ritos ¿no? en todas estas incluso captaciones ¿no? y hacer que permanezcan unidos al grupo bueno hay que aclarar lo primero que no es lo común que haya drogas en las sectas ¿no? pero es cierto que este tipo de grupos los grupos neochamánicos esos que dicen basarse en tradiciones ancestrales de pueblos tradicionales pues utilizan estas sustancias de origen natural ya sea animal o vegetal supuestamente para lograr estados alterados de conciencia para conectar con lo divino con lo interno para superar traumas y adicciones pero lo que realmente consiguen es aumentar la debilidad de las personas que participan y hacerlas más manipulables aparte de los graves problemas de salud que pueden suponer hay gente que ha perdido la vida por usar estas sustancias y desde luego no se les pilla normalmente si no es con el testimonio de alguien que haya salido ¿no? de un exadepto no sé si en este caso fue así también sí es fundamental es fundamental que hablen los exadeptos en este caso pues efectivamente hubo gente que salió que pidió ayuda terapéutica algún psicólogo especializado en sectas y que finalmente acabó denunciando ¿no? a veces todo empieza por familias afectadas ¿no? que pues tenemos alguien de nuestra familia que ha entrado en esto pero claro ahí está el recabar pruebas más allá de los indicios más allá de las sospechas recabar pruebas de unos delitos que se dan en el ámbito doméstico en el ámbito privado y que son tantas veces tan difíciles de demostrar para para demostrar esto ¿no? porque además las propias sectas saben mentir ocultar engañar y funcionan como verdaderos lobbies con asociaciones de presión con complicidades y alianzas también a veces poderosas que las hacen invulnerables tantas veces ante la ley Luis creo que tú fuiste sacerdote no sé si nos podrías explicar pues cómo empezaste tú a estudiar las sectas bueno pues yo he sido sacerdote durante casi 11 años pero yo esto de investigar las sectas y ayudar a sus víctimas es algo que viene de antes que permaneció durante mi sacerdocio y que continúa después porque yo me enganché con este tema a partir de un trabajo escolar en el instituto en cuarto de la ESO y a partir de ahí empecé a investigar ¿cuántos años llevas investigándolo entonces Luis? pues 25 porque tengo 40 qué barbaridad y entonces bueno después de esa inquietud más intelectual que continúa porque me encanta investigar porque de hecho estamos formando una biblioteca sobre este tema en la red iberoamericana de estudio de las sectas a la que pertenezco después vino esa parte de ayuda de ayuda a las víctimas de ayuda a los afectados que es ahora lo que más tiempo lleva aunque es lo menos visible ¿no? porque pues tantos casos de personas que necesitan ayuda y ahí tenemos que hacer lo que podemos ¿y en 25 años cuál es la secta o el proyecto o el grupo o el líder que más te ha marcado o que recuerdas de manera especial por el motivo que sea? pues mira estoy pensando en dos o tres grupos concretos muy pequeños o sea sectas que no han superado los 20 o 30 adeptos estoy pensando son grupos que no tienen nombre no puedo decir más porque porque alguno de ellos todavía existe ¿no? y hay personas ahí muy sufriendo mucho con esto que ese líder o esa líder puede ser hombre o mujer ha convencido a sus seguidores a ese pequeño grupito de que es Dios o de que es el diablo o sea tanto una cosa como la otra y los ha conseguido someter anulándolos totalmente gente además gente con con estudios con formación con bueno con un montón de cualidades además y bueno y ha conseguido arruinarles la vida y ha conseguido que salgan de ahí diciendo nos sentimos muertos en vida no solo hemos perdido parte de nuestra vida sino que nos sentimos muertos ¿no? es terrible es terrible y un trauma que por toda la terapia que sigan después toda la ayuda que reciban siempre les va a quedar algo ahí dentro porque bueno pues han sido totalmente machacados Luis en cuanto a los líderes de las sectas igual es un poco ingenuo pero hay o sea todos son conscientes de lo que están haciendo o realmente hay algunos que se creen los elegidos o los enviados divinos de algún lado y que por eso están haciendo un rol en la vida de esas personas bueno son gente carismática o al menos muy buenos comerciales ¿no? pero desde luego se trata de personas que son convincentes y en la mayoría de los casos son personas convencidas se lo creen realmente y claro pues tienen rasgos de la personalidad narcisista o paranoide o incluso son directamente psicópatas y por eso llegan a donde llegan Luis Santamaría autor de A las afueras de la cruz las sectas de origen cristiano en España oye muchísimas gracias por asomarte a la ventana gracias a vosotros por informar y alertar un abrazo que vaya muy bien poquito de faro venga fareas o estudias Mara Torres buenas tardes hola que tal buenas tardes como vas que tal buenas tardes a los tres ayer hicimos una cosa con el suena la vida es la primera vez que lo hice pero se ha acertado ya no pero junté a dos oyentes a la vez y entonces entre ellos debatían acerca de lo que podía ser la mía tengo poca fe Fernando pero bueno el ruido en sí parece como una sierra cerrando madera lo que pasa que va con mucho brío ¿sabes? entonces eso es lo que me echa para atrás bueno pero una sierra eléctrica yo he conocido las manuales que cuando está cerrando la madera hace ese ruido pero claro como va con tanto brío pues no sé si habrá alguna alguna mecanizada esto es mi paisano esto quedamos seguro vamos Miguel de Zaragoza exacto Fernando Rostero para mí que está en una cinta de esta de gimnasio hombre en verdad pensándolo también puede ser claro pero no era oigo este vídeo digo pero si es que suena igual que alguien va en la cinta a este ritmo hay que echarle un cargo detrás pues la sierra que a mí me parecía que podía ser una opción esta sierra que tiene agarradero por los dos lados no era no era bueno y en la máquina de correr dieron una aproximación muy potente un caliente caliente ah pues puede ser entonces puede ser puede ser bueno a ver si esta noche sale y esta noche que el faro de que el faro mosca 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 por favor vamos a entrevistar a un experto en moscas en moscas que tiene una unidad que tiene una unidad única en el mundo que estudia en profundidad el mundo de las moscas y le vamos a preguntar porque la mosca siempre vuelve a ti la mosca pasa absolutamente de nosotros le importa un carajo lo que hacemos me lo contaron una vez o sea que a lo mejor pensamos no 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 ellos van a su bola bueno les atrae se ve nuestro sudor y el calor que desprendemos y la mierda ¿no? y luego les voy a preguntar porque me comen mierda las moscas y luego cuánto viven pues es un trabajo cuánto vive una mosca y muy importante además también me interesa saber cuál es la aportación de la mosca al ciclo de la vida porque son muy coñazo ¿no? son muy incordiantes pero tienen que tener su papel en el ciclo de la vida como todos los animales lo tienen lo tienen y en los crímenes claro sí sí se alimentan de cadáveres que chupan sí va a ser muy interesante hablaremos también de la peli la mosca ¿os acordáis? sí sí en realidad de lo que habla es de la teletransportación porque el tipo que se mete dentro de la cabina y se mete con él una mosca lo que quería era teletransportarse ¿quieres un twist maravilloso de Chubby Checker para el faro de esta noche? es que se titula así La mosca Bueno y luego por favor que no deje de sonar esta noche golpes bajos con sus moscas vale la canción de golpes bajos y las moscas por favor por favor pero ¿sabes qué decía Monterroso? hay tres temas en literatura el amor, la muerte y las moscas esto me hace pensar Bonata escuchamos esta noche venga hasta la noche adiós Patricia hasta la próxima semana hasta la próxima La ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales síguenos en Twitter Instagram Facebook y YouTube En la frontera entre el acostarse muy tarde y el levantarse muy pronto en el punto de intersección entre la actualidad y el humor entre escuchar un programa de radio y formar parte de él está si amanece nos vamos Quiero contar con todos queremos contar con todos de lunes a viernes a las 4 de la mañana con Roberto Sánchez Cadena Ser la fuerza de la voz 100 palabras bastan para crear todo un universo Relatos en Cadena Gracias a papá que me enseñan los trucos del oficio trabajo en Noches en Luna Elijo una habitación con niño El hueco debajo de la cama debe ser amplio por si la espera se alarga Respiro con suavidad sin gruñir Cuento ovejitas muertas hasta que estoy seguro de que duerme Saco la zarpa por un lateral para atenazarle el pie Estiro tantas veces como sean necesarias hasta que grita Según mi padre aún me queda mucho por aprender Si llevo entre los dientes un buen trozo de alma infantil no debo creer a la madre cuando le dice que yo no existo Relatos en Cadena Grandes historias en formato micro La Ventana con Carlas Francino Cadena Ser Tengo cosas sobre Javier del Pino y una solo es mentira Nos quedamos sin coche Y sin radio No, sin radio no Eso de ahí es una medusa No, no es una medusa Vaya Con la app de la Cadena Ser nunca dejarás de estar conectado Pase lo que pase App de la Cadena Ser Adaptada a ti Son las siete de la tarde Las seis en Canarias Y ya a esta hora el Papa Francisco acaba de salir del quirófano después de tres horas de operación A Iván Abreto Buenas tardes ¿Qué tal, Carla? Si está bien Dicen en el Vaticano caído todo bien Corresponsal en Roma Joan Solés Buenas tardes Poco antes de las seis de la tarde los quirurgos del Gemelli de Roma han concluido la intervención y el Papa Francisco ha sido trasladado a la habitación reservada a los pontífices en el interior del hospital Según fuentes clínicas la operación se ha desarrollado como estaba prevista sin complicaciones Bergoglio permanecerá ingresado cinco o seis días quizás mucho más porque el Vaticano ha suspendido todas sus audiencias de los próximos doce días Francisco Correa el cabecilla de la Gürtel va a salir de la cárcel en régimen de semilibertad La Audiencia Nacional le acaba de conceder el tercer grado y va a trabajar en un medio de comunicación Miguel Ángel Campos Buenas tardes Sí, como administrativo en un medio del grupo Inter Economía ha sido contratado El juez de vigilancia penitenciaria de acuerdo con el fiscal acuerda la progresión a tercer grado del líder de la Gürtel Francisco Correa que ya ha cumplido diez años de prisión por las sucesivas condenas a la trama El juez en el auto al que ha accedido la SER tiene en cuenta su colaboración con la justicia así como su arrepentimiento y el hecho de que haya devuelto la totalidad del dinero más de doce millones de euros por los que fue condenado Francisco Correa dormirá de lunes a jueves en el centro de inserción social Victoria Kent donde coincidirá con Bárcenas y Pablo Crespo y será libre de los fines de semana ¿no te constas si he hecho el currículum aquí en la cadena SER? ¿eh? sí, sí tiene WhatsApp que trabaja en algo que se llama Inter Economía alguien que del dinero hizo nada son cosas mías cosas mías cosas mías cogidísimas no, no cogidísimas nada novedades en las listas electorales del PSOE la ministra de Educación Pilar Alegría finalmente sí va a encabezar la lista al Congreso por Zaragoza a pesar de que no era la idea favorita de Javier Lambán que es el secretario general de los socialistas en Aragón y que ha intentado maniobrar para que no fuera así finalmente lo será Pilar Alegría número uno por Zaragoza Guillermo Lerma buenas tardes buenas tardes había dudas sobre la posición de Pilar Alegría Javier Lambán quería situar a un perfil más afín a la dirección de Aragón en el primer puesto por Zaragoza pero finalmente será ella la portavoz del partido y titular de Educación los comités provinciales del PSOE están haciendo públicas sus propuestas para que Ferraz las ratifique de manera definitiva el sábado en el Comité Federal Sánchez apuesta porque al menos 13 de sus ministros encabecen o vayan en puestos de salida en las candidaturas de varias provincias y esta tarde se ha conocido además Seymar que Kocha Andreu tras perder las elecciones en La Rioja será la cabeza de lista en esa comunidad para el Senado hay al menos 1800 casas inundadas bajo el agua del río Nieper en Ucrania son 30 pueblos en total completamente inundados por el derrumbe de la presa de Novakayovka según los datos que acaba de dar el Ministerio del Interior ucraniano Ángel Villascusa si según Ucrania casi 2000 personas han sido ya evacuadas por sus equipos después de esas inundaciones que han sido provocadas por la destrucción de la presa como esta mujer que mientras era rescatada esta misma tarde ha mandado a Putin al infierno después de haber perdido todo dice el viceministro para la reconstrucción de Ucrania ha dado las cifras más actualizadas asegura que hay unas 1800 viviendas bajo el agua según Ucrania 30 pueblos siguen inundados 20 de ellos ubicados en su territorio y 10 en las zonas ocupadas por Ucrania dice el gobierno de Zelensky que el ejército de Putin no está ayudando con esas evacuaciones y los deportes Rodrigo González buenas tardes buenas tardes Leo Messi pondrá rumbo a Estados Unidos al Inter de Miami de la MLS según ha informado Manu Carreño en la cadena SER el argentino no jugará en el FC Barcelona ni en Arabia ya habría llegado a un acuerdo con el equipo y llegaría gratis procedente del PSG donde se podría reunir con su excompañero en el FC Barcelona Sergio Busquets y de una llegada a otra porque Jude Bellingham será jugador del Real Madrid las próximas 6 temporadas el Dortmund ha hecho oficial la salida del jugador británico a través de un comunicado en sus redes sociales Bellingham llegará este verano por 103 millones de euros más variables y estará repito las próximas 6 temporadas vestido de blanco del resto del fútbol a las 9 de la noche se juega la vuelta a las semifinales de los play-offs de ascenso de la Primera División Levante Albacete y a la misma hora final de la Conference League Fiorentina-West Ham pues esto es lo que tenemos por ahora muy bien muy bien pues te escucharemos como siempre adiós Francino Cadena SER Servicios Informativos Formas sensatas de invertir tu tiempo ¿Los partidos de pádel con los del trabajo? Sí pero en una lista de espera para una cita con tu alergólogo no Con Vivaz el Seguro de Salud de Grupo Línea Directa Aseguradora tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales desde solo 17,50 euros al mes sin copago porque si en salud no hay tiempo que perder perderlo en una lista de espera no tiene sentido ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400 consulta condiciones Esta semana prueba el melón piel de sapo con un 41% de descuento por solo 0,99 el kilo en tiendasiendia.es Cansado, fatigado es astenia y contra la astenia astenolid astenolid con aminoácidos y vitaminas del grupo B te ayuda con solo una toma al día y en solo 12 días lo notarás recuerda astenia astenolid de Laboratorios ERN ¿Es ahorra o nunca? ¿Será ahorra o nunca? No, porque hasta el 30 de junio por ser parte de IKEA Family tenemos el envío gratis a casa o a una oficina de correos en los pedidos de accesorios superiores a 30 euros y si aún no formas parte de IKEA Family puedes hacerlo gratis en IKEA.es si tienes un negocio beneficiate de las ventajas de serpublicidad.es te ayudamos a tener presencia y relevancia anunciándote en las emisoras con mayor audiencia de tu zona diseña tu campaña a medida elige precio público y cuándo y dónde quieres que se escuche serpublicidad.es impulsamos tu negocio Hola, soy Adriana Calvo y estoy cursando el máster de periodismo UAM El País Aprende periodismo haciéndolo Ya puedes inscribirte en escuela.elpaís.com En la ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con nieves con costrina Cadena SER Hola Nieves Buenas tardes Buenas tardes Carlas ¿Qué tal? He visto siguiendo atentamente el boletín de noticias era el fútbol que te interesaba ¿no? Que Messi se va a Estados Unidos y el engamino en Madrid y esa cosa Muy preocupada por Jesuita Ya lo he visto Venga La historia que nos trae Nieves esta tarde yo diría que es de traca vamos a saber todas lo son siempre pero algunas para mí algunas tienen un plus por ejemplo si las conocemos o resulta que nos suenan a través del cine hay una peli bueno una peli no han registrado un peliculón que es Braveheart me gustó mucho la veo de vez en cuando que cuenta una historia muy épica una historia muy emocionante de cuando los escoceses quisieron liberarse del yugo de los ingleses bueno pues esto es la ficción que ya era chula de por sí pero la realidad aún es mejor bueno mejor no sé pero por lo menos tiene más ingredientes y mucha más guasa y mucha más divertida y hombre está basada Braveheart está basada en hechos reales Mel Gibson ha hecho ahí sus apaños pero bueno y es cierto lo de hoy la de hoy es una historia para mí muy divertida tiene guasa pese a que bueno por en medio hay varios muertos hay una batalla en Málaga hay un descuartizado hay un peliculón que has mencionado con cinco Oscar un corazón un garrapiñado fuera del cuerpo hay castellanos luchando contra andalusíes los escoceses metiendo las narices en la bronca Mel Gibson liando toda la pelota porque nos lió mucho todo este follón de hechos y personajes que digo que tiene guasa porque ya sabemos que si sumamos el paso del tiempo a una tragedia pues nos sale una comedia nos va a encajar como un puzzle si partimos de lo ocurrido el 7 de junio de 1329 que ya hace hace casi 700 700 años hace casi ese día murió en Cardros un pueblo de Escocia el verdadero Braveheart no era Mel Gibson quíteselo de la cabeza en la película que hizo este hombre interpreta al famoso soldado escocés William Wallace como la película se titula Braveheart y todo gira en torno al supervaliente William Wallace que hasta cuando le estaban cortando el pescuezo a los ingleses seguían gritando ¡A libertad! todo el argumento pues la verdad es que lleva a creer que el tal Braveheart es él Mel Gibson William Wallace y no Braveheart era otro era un tipo que se llamaba Roberto Robert Bruce que acabó siendo Roberto I rey de Escocia cuando Escocia recuperó su independencia y mandó a los ingleses a Freyrmonas este fue el auténtico y original héroe al que llamaron Braveheart y que murió el 7 de junio del año 1329 y ahora vamos a ver cómo armamos todo este jaleo de relato para que nos encaje en esta historia la muerte de este pollo de Roberto los musulmanes andalusíes un montón de escoceses por Málaga y un corazón garrapiñado que vaya pastiche que bonita la banda sonora de Braveheart este fragmento en concreto maravilloso bueno a ver ordenemos ¿de dónde partimos con esta historia para llegar a Málaga? ¿partimos de Escocia? ¿qué hacemos? vamos a partir de Escocia del oeste de Escocia de la ciudad esta que hemos mencionado de Cardros que es donde casca el rey Roberto I no se sabe de qué unos dicen que de lepra otros dicen que de sífilis ni idea cascó y antes de seguir un detalle porque además hemos hablado hace muy poco de ello este rey escocés el primero que se coronó tras recuperar Escocia su independencia también fue el primero en no poder ser coronado sobre la piedra del destino la piedra de Esco la piedra de la coronación el Carlos exactamente porque esa piedra es la que les robaron los ingleses y que desde entonces todos los reyes de Inglaterra se coronan poniendo su culo encima sentados sobre ella para decirles a los escoceses en vosotros mandamos nosotros que lo sepáis y esto mosquea mucho a los escoceses que han tenido que aguantar otra vez hace un mes que Carlos III volviera a poner su trasero sobre el pedrusco escocés dicho lo cual Roberto I rey de Escocia muere aquel 7 de junio pero justo antes le hace una petición a su más fiel amigo a su colega del alma a su compañero en mil batallas se llamaba Sir James Douglas le pide que nada más cascar le saque el corazón antes no que duele y que peregrine con él con el corazón a tierra santa resulta que las 8 o 9 cruzadas que hubo ya se habían acabado pero como Roberto I estuvo muy liado en Escocia pegándose con los ingleses no pudo participar en ninguna que eso daba mucho caché a los reyes cristianos y siendo como era un rey tan cristiano tan católico siempre se quedó ahí con el regomello de no haber ido a Jerusalén y por eso manda a su colega James con el recado de que lleve su corazón a tierra santa a tierra santa bueno si has dicho antes que en esta historia aparece un corazón garrapiñado es porque cumplió con el encargo hemos dado una pista efectivamente pero vamos a dejarlo en que más que cumplir con el recado al menos lo intentó lo intentó porque efectivamente enterraron al rey antes le sacaron el corazón y lo metieron en un relicario de plata este relicario se lo colgó del cuello el colega James Douglas para nunca separarse de él y custodiarlo cada minuto del día hasta llegar a tierra santa me falta el dato bien es cierto de si el relicario que se colgó al cuello era tamaño corazón recién extraído o sea más o menos como una patata gorda o tamaño corazón una vez garrapiñado que entonces no pasaría de ser mayor que una nuez nacional de las pequeñicas la diferencia está en si el recadero sufrió o no una lesión de cervicales con ese relicario colgado al cuello en la primavera siguiente a la muerte del rey Roberto en 1330 su amigo Jaime partió con unos 30 hombres aproximadamente camino de Jerusalén pararon en Flandes y allí se le sumaron más hombres a los que les gustó esa idea de llevar el corazón de un rey en misión sagrada a tierra santa ahora se juntan para irse a una final de Champions y antes se iba ¿dónde nos vamos? vamos de cruzada el caso es quedar y salir de casa y fue allí en Flandes cuando tuvieron noticias de la bronca que los cristianos tenían en Castilla contra los musulmanes en la conquista de Al-Andalus no reconquista ojo solo conquista estaban conquistando no reconquistando nada y dicen todos dicen los escoceses y los que se han sumado en Flandes y si hacemos una paradinha en Castilla y echamos un cable al rey Alfonso XII pues como allí están pegándose con los sarracenos lo mismo esto podría considerarse una cruzadita y esto nos daría puntos incluido también por supuesto llevamos el corazón de Roberto I que se murió el hombre con la cosa de no haber participado ninguna cruzada y nada tiraron para Málaga y ahí estás tú tú y es que yo canto porque a mí me gusta cantar también tú bailas porque a ti te gusta bailar tú y es que yo canto porque a ti te gusta escuchar lo que yo canto porque así se puede bailar a ver hay que pararse otra vez para ordenar de nuevo o sea desde Flandes a Málaga vale como ruta a ver lo que hicieron costearon Francia lo que hicieron fue desde allí de Flandes por el norte costearon Francia bajaron por el Atlántico y entraron por Sevilla exactamente entran en Sevilla por el Guadalquivir Sevilla ya había sido conquistada ya era territorio cristiano la comitiva escocesa y flamenca se entrevistó con Alfonso XI de Castilla yo la verdad hubiera querido ver la cara de ese rey castellano viendo aparecer a un montón de guiris escocés algunos pelirrojos seguro hablando raro e intentando decir que pasa aquí en Good Morning que venimos a echarte un cable y esto que llevo al cuello es el corazón de mi jefe y colega el rey escocés Roberto I a ver dinos que hay que hacer donde hay que ir con quien hay que pegarse lo que tú mandes dejaron muy claro que no eran mercenarios que no estaban allí a cambio de algo que solo pretendían luchar al servicio de su dios que casualmente era el mismo dios que el de los otros pero bueno que el mismo que que estaba con los otros con los musulmanes y Alfonso XI que aceptó la ayuda le dijo a Sir James Douglas pues mira os vais a venir con nosotros a Teba a un pueblo de Málaga es una zona montañosa que dominan los sarracenos y que se la vamos a quitar tenemos intención pero cuidadín con ellos que son muy buenos guerreros nosotros ya los tenemos calados pero vosotros sois nuevos y no tenéis práctica vosotros solo os habéis pegado con los ingleses los sarracenos les advirtieron a los escoceses usan la táctica bereber del torna e fuye son muy cucos cuidado consiste en que ellos atacan hacen luego como que se vuelven y huyen y cuando los estás persiguiendo en su huida te hacen una envolvente te cierran y ahí te han pillado bueno tú hiciste caso al rey Alfonso XI no los escoceses tampoco y cuando las tropas del rey granadino Muhammad IV estaban en plena estrategia del torna e fuye allá que te fueron los escoceses como los locos detrás de los muchos esto huele a escabechina a escabechina escocés me parece a mí que lo de torna e fuye no acabaron de captarlo no era un problema de idioma casi todos fritos casi todos fritos desde luego lo de no los sigáis no lo entendieron o no lo entendió el traductor y aquello se convirtió yo que sé en el teléfono cacharrado a la hora de pasar las instrucciones pero el caso es que los escoceses ni tornaron ni fuyeron y ahora viene la parte épica Sir James Douglas el que llevaba colgado del cuello el relicario con el corazón garrapiñado del rey Roberto I de Escocia se arrancó el colgante y lo lanzó al grito lo lanzó al campo de Málaga al grito de Teva diciendo muéstrame el camino corazón valiente Braveheart que yo te seguiré o moriré y efectivamente cascó murió esto evidentemente no hay quien se lo crea porque a ver quien estaba allí para apuntar la frase del tal Jaime en plena batalla esto está clarísimo que es pura literatura pero allí en los campos de Teva en Málaga quedaron enterrados todos los bueno todos los escoceses no iba a decir todos no como en no todos no Jaime James Douglas y el corazón de Braveheart dentro de su relicario que alguien debió de rescatar fueron llevados a Escocia y enterrados en la abadía de Melrose es una abadía histórica muy turística preciosa y tremendamente famosa ahora por acoger el corazón de Roberto primero de Escocia bajo la inscripción un corazón noble no puede estar en paz si carece de libertad este es el auténtico Braveheart no el Mel Gibson ese bueno pero por muy poquito entonces nos han quedado en Málaga con el corazón del auténtico Braveheart la frase esta de un corazón noble no puede estar en paz si carece de libertad de ahí viene toda la manía esta de este con la libertad podrán quitarnos esto pero luego la libertad bueno allí tienen en Málaga tienen muy presente toda esta historia y por si a alguien no se la creo le suena un poquito así exagerada que vaya a Teba y en pleno centro del pueblo de Teba hay un monumento con una leyenda que recuerda todo lo que hemos contado y leyenda no me refiero a que sea mentira sino leyenda de inscripción y esa inscripción empieza diciendo camino de la cruzada falleció Sir James Douglas luchando contra los moros al lado del rey don Alfonso XI cayó cerca del castillo de la estrella de Teba el 25 de agosto del año 1330 caballero lealísimo del rey Roberto I de Cody bla 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 si pasan por Teba en pleno agosto y se encuentran en el pueblo en fiestas con un montón de señores con faldas escocesas desfilando con gaitas y sombreros de esos altos que dan mucho calor es que están celebrando sus jornadas escocesas Douglas Days ay que bueno en honor del hombre al que Roberto I mandó un recado pero se entretuvo por el camino oye pues es verdad que que Mel Gibson hizo hizo algunos apaños porque ahora conociendo la historia real hay cambios de personaje de tal pero insisto le quedó muy bien no la peli es maravillosa le quedó muy bien pero tiene 5 Oscars la peli ninguno al mejor guión ah mira porque efectivamente le hizo Mel Gibson que es estupendo pero arrima siempre mucho su personaje lo conviene y él era William Wallace pero organizó hay un pastiche que al titular Breijer la gente se creyó que él era Breijer y no y no aquí estamos nosotros para aclararlo mañana más nieves vale venga despido con gaitas y todo un beso muy grande nunca mandes a un recado en escocés que nunca no lo termina ya se ve que no son las 7 y 20 las 6 y 20 en Canarias sigue la ventana aquí en la SER cada vez es más fácil cambiar a un vehículo eléctrico si estás pensando en dar el paso en Fenie Energía te lo ponemos muy fácil nuestros agentes energéticos son el mejor aliado para asesorarte en la compra e instalación de un cargador para tu vivienda o negocio no lo dudes entra en Fenie Energía punto es y descubre la mejor solución adaptada a lo que necesitas ¿a qué estás esperando? corre a Factory Colchón la marca blanca de los colchones haz tu compra inteligente y llévate un colchón viscolástico por 49 euros en Factory Colchón más barato si te lo regalan encuentra tu tienda más cercana en Factory Colchón punto es la ventana de Madrid Virginia Sarmiento ¿qué tal? muy buenas tardes día gris hoy en Madrid así sonaba la lluvia que ha sido protagonista durante gran parte del día a esta hora en el centro de la capital nos da una pequeña tregua pero el tiempo no ha detenido esta tarde a los fans y a los curiosos a lo largo de la Gran Vía justo a la altura de la Casa del Libro a las puertas del hotel de Cristiano Ronaldo una multitud de paraguas se han arremolinado y allí siguen todavía aunque ya con los paraguas cerrados nosotros nosotros que somos de Natural Curiosos les hemos preguntado a quién esperaban Cristiano Ronaldo no, no lo he encontrado no, hemos visto aquí bastante gente y ya lo he preguntado ¿por qué viene Cristiano Ronaldo? no sé ni si viene ni si va no tengo ni idea tengo entendido que va a entrar o a salir Cristiano Ronaldo tiene algo por hacer acá de turismo casualidad casualidad bueno la verdad es que la proporción entre seguidores y gente que pasaba por allí se inclina más hacia este segundo grupo pero un poco más abajo en la plaza de Callao la lluvia tampoco ha podido con los que esperan a este otro actor internacional creo que es el estreno de Tyler Ray el actor de Thor Christian Ford una película Tyler Ray hombre para para una vez que viene hay que aprovechar sí Christian Ford sí hemos venido yo de Alcalá vivimos aquí pero de La Rioja básicamente estamos estudiando aquí yo por la publicación de Netflix pues eso que ver a Thor en Callao bien merece unas horitas bajo la lluvia según nos cuentan nosotros no nos hemos quedado ni a ver a uno ni a ver a otro no por la lluvia sino porque tenemos otros asuntos informativos entre manos pendientes por ejemplo de la política un día más los diferentes partidos en Madrid se preparan ya para las próximas elecciones generales del 23 de julio y entre los últimos movimientos está el de más Madrid que esta tarde decide si concurre a las elecciones generales consumar la plataforma de la vicepresidenta Yolanda Díaz a las 7 de la tarde comenzaba esta asamblea en la latina un acto abierto al público en el que votará la militancia los resultados ya los vamos a conocer a partir de las 8 y media de la tarde aunque Mónica García ya ha adelantado que las diferencias con Podemos no van a interferir en el acuerdo allí en el espacio rastro de la latina está ya Javier Carrera buenas tardes ¿Qué tal Virginia? Buenas tardes ambiente casi casi de campaña con foto de familia incluida en este recinto elegido por Más Madrid para reunir al plenario de la formación con sus principales dirigentes y con sus militantes se está decidiendo si Más Madrid acude junto a sumar a las elecciones poco espacio para las sorpresas porque hace meses que los de Mónica García muestran su cercanía al proyecto de Yolanda Díaz y ya se han debatido las asambleas de los 21 distritos que se han mostrado de acuerdo con la integración aunque con matices por ejemplo algunos reclaman que se mantenga la marca lo que están votando los inscritos si están de acuerdo con ese documento que no será definitivo habrá margen para que el partido diseñe el acuerdo final con sumar no hay disposiciones sobre los puestos en la lista electoral o sobre las siglas en esa línea iba Mónica García sin entrar en detalles remarcando que no hay vetos pero dejando claro que hay que respetar el peso de la formación estamos en unas negociaciones que son muy delicadas que son cuidadosas que las estamos cuidando con muchísimo mimo y bueno pues creemos que también hemos tenido un resultado el 28 de mayo somos la única fuerza progresista que ha sido capaz de crecer y esto pues de alguna manera tiene que verse reflejado sigue este acto en el espacio rastro de la latina con las intervenciones de Rita Maestra y Mónica García a partir de las 8 y media como decías conoceremos el resultado definitivo gracias Javier estaremos pendientes el PSOE celebra mañana la ejecutiva regional para terminar de perfilar quienes irán en las listas socialistas por Madrid aunque será el comité federal del fin de semana el que lo tenga que ratificar entre esos nombres ya sabemos que estarán Teresa Rivera en el número 2 y Margarita Robles en el 4 sobre sumar y los últimos desencuentros con Podemos el secretario general del PSOE de Madrid insistía en que hay que unificar el voto de izquierdas por lo que les pedía un esfuerzo para llegar a un entendimiento Juan Lobato bueno lo que creo es que con ese esquema de parlamentarismo proporcional y leidón que tenemos en Madrid la división de esos partidos que son de la misma familia política del comunismo clásico supone una minusvaloración en términos de escaños en el parlamento y eso impide que haya mayorías de progreso como nos ha pasado en algunos ayuntamientos y comunidades autónomas por lo tanto ese llamamiento lo hago con claridad y ojalá esta vez sí sean capaces de entenderse quienes piensan lo mismo pero tienen solo diferencia personal y la que fuera candidata de Podemos Izquierda Unida Alianza Verde a la asamblea Alejandra Jacinto también ha pedido a través de un comunicado unidad a las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE tomando como referencia los resultados de las pasadas elecciones autonómicas y municipales en las que Podemos y más Madrid no lograron frenar a la derecha por separado y mientras a la espera de la constitución de los ayuntamientos en los municipios de Madrid el próximo sábado 17 de junio ya han pasado 10 días de las elecciones y hoy les hemos contado el increíble caso del municipio del Henares Santorcaz en el que ganó el PSOE por mayoría absoluta además pero que a día de hoy sigue constando que esa mayoría absoluta fue del Partido Popular vamos que hay un tremendo error en el proceso de transmitir los datos oficiales que todavía no ha sido subsanado resumimos todo lo ocurrido desde Serenares Javier Galicia no es que hubiera un error es que todo estaba mal en el pueblo de Santorcaz con un millar de habitantes al sureste de Alcalá de Henares aún no se sabe quién ni cómo pero todos los votos entre Partido Popular y Partido Socialista fueron comunicados al revés y el vuelco es radical el PSOE había perdido la alcaldía y en plena marea azul tal vez a alguien no le sorprendió el cambio de signo sin embargo la mayoría absoluta era socialista y muy amplia de seis concejales del PSOE frente a solo uno del PP así figuran las actas que se firmaron el 28M 427 votos frente a 98 pero todavía hoy en la página de resultados del Ministerio del Interior sigue figurando al contrario ha tenido que pasar más de una semana comunicado mediante del Ayuntamiento para confirmarlo Santorcaz por tanto seguirá siendo socialista el quinto municipio del PSOE en la comarca de Lenares ¿Y ahora qué? ¿Cómo se soluciona algo así? Pues se lo vamos a preguntar al alcalde de Santorcaz Rubén Gómez ¿Qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Bueno, han pasado diez días desde este error ¿Sabemos en qué momento se dio la vuelta de esta manera los resultados? Pues fue el mismo día 28 porque cuando nosotros transmitimos los datos la representante de la administración introdujo los datos en la tabla a los diez minutos los gráficos en la página web del ministerio y por ende en toda la prensa en todos los medios de comunicación que se nutren de la web oficial del ministerio daban el resultado al revés habían puesto los votos del PSOE que son 427 en el Partido Popular y los 98 votos del Partido Popular nos lo habían puesto nosotros en el Partido Socialista entonces claro el gráfico es completamente al contrario entonces nos dimos cuenta desde el minuto uno y dándose cuenta desde el minuto uno con el acta en la mano qué es lo que han tenido que hacer desde ese momento con el acta en su poder han ido a hacer entiendo las pertinentes reclamaciones ¿cuál es el procedimiento que hay que seguir en un caso como este? Lo primero lo primero allí cuando nos enteramos que ya te digo a los 10 minutos pues inmediatamente yo era representante de la administración le dije mira todo está saliendo mal o sea los datos están mal no puede ser sí, no, no, sí entonces empezaron a llamar a la Junta Electoral de Zona la Junta Electoral de Zona en un principio dijo que a lo largo de la noche lo podrían corregir se pasó la noche y nada alegamos yo llamé al partido el partido también mandó varios escritos el viernes tuvimos que ir a la Junta Electoral al escrutinio que va a hacer la Junta para corregir el acta pero bueno se han empezado a pasar la pelota de unos a otros y la realidad es que a día de hoy el Estado decide si cambiarse porque la Junta Electoral de Zona se lo pasa a la Provincial la Provincial a la Central la Central al Ministerio el Ministerio lo devuelve a la de Zona y están dando vueltas pero nadie lo está solucionando Madre mía esto de los trámites nos trae de cabeza no solo a los ciudadanos de a pie también a los políticos por lo que veo Sí Usted revalidó su cargo como alcalde pero supongo que no ha recibido muchas felicitaciones así que enhorabuena que supongo que lo habrá oído poco Muchas gracias sí bueno a ver al fin y al cabo es un pueblo de mil habitantes es pequeño pues es verdad que sí que hubo un poco de revuelo al principio porque bueno allí hay mucha gente que viene a ver el escrutinio entonces pues bueno la gente que estaba allí pues lo tenía claro pero es verdad que a la mañana siguiente como esto no lo cambiaban pues empezaron a llegar llamadas que más que felicitarme pues era un poco dándome el pésame en plan pues que ha pasado lo siento mucho tienes que estar hundido y yo claro yo no 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 os preocupéis que el 6 soy yo el 1 es el es el Partido Popular digo hay un error en la web del ministerio digo pero todavía no lo han cambiado pues sí que he recibido muchas llamadas de de pues eso en plan pues que hasta ayer mismo me llamaba un compañero de un municipio de aquí del corredor del Lenares que me decía fue Rubén llevo toda la semana para llamarte pero es que no sabía cómo hacerlo porque no sabía qué decirte digo no te preocupes digo porque es que digo está el resultado mal digo nosotros somos el 6 y ellos son el 1 digo pero claro pero quién va a desconfiar de los datos oficiales claro claro al final ha habido yo al final nosotros yo tuve que sacar el comunicado creo que lo saqué no me acuerdo bien si ya fue el miércoles o el jueves pero tuve que sacar el comunicado en el ayuntamiento que tampoco llega todo el mundo pero porque todavía había vecinos y gente de los pueblos de alrededor que nos decían que claro que no puede ser ha perdido porque claro la web del ministerio claro quién va a pensar que la web del ministerio que todavía oficial tiene los datos mal claro era como te lo has inventado no has ganado entonces sí bueno me río pero la verdad es que gracia poca la verdad es que sí hay que tomárselo con humor que es lo último que nos queda confiáis en poder resolverlo antes de la constitución del ayuntamiento o esto podría generar un problema a la hora de conformar el nuevo gobierno espero que no espero que no espero no tener ningún problema vamos a ver las credenciales las tiene que emitir el juzgado en base al acta de escrutinio de la propia junta electoral de zona el acta está bien los votos están perfectamente cuadrados y los concejales están muy claros en el acta seis para el partido socialista uno para el partido popular a la hora de emitir las credenciales de cara al pleno de toma de posesión que es el 17 no debería de haber ningún problema bueno pues a partir de ahora tendremos que estar pendientes por si acaso yo desde luego sí yo sí claro a ver yo estoy todos los días reclamándolo pero es verdad que no entiendo muy bien es que no entiendo no creo que sea tan complicado resolver no lo parece no lo parece pero en la práctica está resultando serlo sí en la práctica me está costando sí días pero es que es algo muy sencillito Rubén ya hay dos actas y esta es lo que hay claro ya que estamos hablando con usted que no es habitual hablar con el alcalde de Santorcaz un municipio pues que tiene cerca de mil habitantes en la comunidad de Madrid ya que hablamos cuéntenos qué proyectos tiene por delante su gobierno en el municipio pues principalmente terminar con los grandes proyectos con los que nos presentamos en el en el 2019 que un poco ha sido el sentido de volver a presentarnos en nuestras elecciones del 23 porque a ver una legislatura se queda corta la realidad en concreto esta con el tema de la pandemia más corta todavía entonces bueno pues se trata de a grandes rasgos terminar los tres proyectos importantes que son el plan general de ordenación urbana que se inició en el 2019 la restauración de la muralla del castillo de Torremocha igual que ya se ha iniciado pero claro es una muralla muy grande son muchos tramos y se va ejecutando por años y luego las cubiertas de la iglesia de Santorcuato que también está en muy mal estado desde el año 2016 y que hemos peleado mucho para que la obra arrancase y ya por fin parece ser ahora que desde el patrimonio y el obispado arrancan las obras en octubre entonces en líneas generales eso serían las tres o sea culminar estos tres hitos aparte de bueno el normal funcionamiento y lo típico de asfaltado de calles parques y mejoras en general pues a partir de ahora visitar Santorcaz el pueblo en el que se dieron la vuelta a los resultados por un error Rubén Gómez gracias y mucha suerte con los trámites muchas gracias gracias a vosotros la radio se escucha pero también se ve en nuestras redes sociales búscanos como Láser y síguenos en Twitter Instagram TikTok Twitch Facebook y Youtube todos los días a las ocho y media Jesús Gallego te cuenta la actualidad deportiva en Hora 25 Deportes hola que tal buenas tardes a todos bienvenidos un día más muchas gracias por escuchar el programa las noticias las voces de los protagonistas y las opiniones para poner todo en perspectiva ¿a dónde va el comité arbitral y la federación con estas sanciones? es que es la inquisición arbitral bueno si bueno Gallego aparte de eso digamos que los viernes viene al programa Raúl Pérez para reírnos un poco con sus personajes en el Sanedrón que me gusta a mí mire usted los viernes como presidente de la Granada de la Vez el Sanedrón en Hora 25 Deportes Hora 25 Deportes Cadenaser y síguenos también en Twitter arroba H25 Deportes y en Facebook Hora 25 Deportes Los podrás escuchar en muchos sitios Conoce gente no que te enseñe sino conoce que hay otras realidades que hay otros mundos cada persona es un mundo ¿no? entonces que hay otras miles de realidades con unas te llevas bien con otras te llevas mal con unas puedes colaborar con otros no y todo es un aprendizaje constante en ese sentido pero nunca como los escucharás aquí Rodrigo Soroyen ha sido un placer tenerte aquí esta conversación cada noche un gato pardo se descubre en El Faro la evolución de la radio de madrugada con Mara Torres Cadenaser Cadenaser La Fuerza de la Voz Hoy se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad la subida del 12% que el Gobierno Regional pagará a las empresas responsables de los comedores escolares y que repercutirá también en los recibos de las familias ya les contamos que el Gobierno de Ayuso preparaba esta subida antes de las elecciones aunque no se ha hecho efectiva hasta después a partir de mañana se pueden solicitar ya las becas del comedor aunque la renta para pedirlas sigue dejando fuera a la gran mayoría a pesar de las promesas electorales de aumentar ese requisito para llegar a más familias Javier Alonso buenas tardes buenas tardes y acceder a las becas comedor por el requisito de renta va a ser una tarea imposible para muchas familias las que superen los 4.260 euros per cápita no podrán acceder a ellas eso dejaría fuera por ejemplo a una madre soltera con un hijo que gane 650 euros al mes en 14 pagas el vicepresidente Osorio dice que el compromiso de Ayuso es flexibilizarlo en esta legislatura en el programa del Partido Popular con el que la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha ganado las elecciones se plantea duplicar los límites en cualquier caso esos cambios no van a llegar a tiempo para el curso 23-24 en el que los precios del comedor además pasan de 4 euros y 88 céntimos por día a 5 euros y medio Osorio dice que era necesario para mantener la calidad de los menús si queremos que se produzcan un servicio de comedor de calidad pues era imposible mantener esos precios Los precios argumenta llevaban 10 años congelados Y nuevo accidente laboral en la comunidad ha ocurrido en la calle Luis Mitjans 41 en retiro tres personas han resultado electrocutadas cuando manipulaban un cuadro eléctrico los tres son personal de una empresa de colocación de placas solares el más grave un hombre de 38 años tiene quemaduras de tercer y segundo grado los bomberos del ayuntamiento revisan ahora la instalación y la policía judicial se encarga de la investigación Eliges una canción la pizza de los viernes ir a clase de yoga quedar con tus amigos llevar a tu hijo al cole o pasar el fin del Lisboa Eliges una universidad flexible online y sin horarios que te sigue el ritmo para que no tengas que renunciar a nada de lo que te gusta Estudia tu ritmo en wok.edu Elige la wok en Madrid Alquiler Acción de alquilar Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad Seguro Adjetivo Es cierto Libre y exento de todo peligro o riesgo Si piensas en alquilar ya sabes Alquiler Seguro Llama ahora al 910-775-775 Alquiler Seguro Protección a propietarios Y este último minuto lo vamos a dedicar al Primavera Sound Mañana comienza Narganda del Rey pero ya están precalentando en el Metropolitano con Primavera en la ciudad un ciclo de conciertos por diferentes puntos y allí hemos enviado a quienes más saben de buena música y festivales en la cadena ser Elisa Muñoz y Carlos Cano de Fuego y Chincetas ¿Qué tal chicos? Buenas tardes Hola Muy bien Pues mira ¿Cómo está la tarde por allí? Acaba de terminar justo Pues muy bien Acaba de terminar el concierto de Jade Buck el músico inglés de Rockford que debutó ya hace más de 10 años y que al principio era bastante acústico pero la verdad es que nos ha hecho bailar bastante esta tarde Y en la Pet Shop Boys una mezcla entre Bob Dylan y Arctic Monkeys pero el plato fuerte es Pet Shop Boys todavía quedan un par de horas para ello y esto se va llenando con la gente que no sabe muy bien qué ponerse vemos manga corta vemos chubasqueros vemos un poco de eso llovía y se han quedado con las ganas de subirse al escenario ahora dentro de muy poquito será el turno de Confidence Man un dúo australiano de Electropop Bueno En los próximos días pues de Pets Mode New Order Rosalía Arlo Parks Oblur todo eso en el Primavera Sound de Madrid Los próximos días los contamos poco a poco que todavía nos quedan programas pero sí sí estaremos pendientes ¿Lleváis la brillantina típica de los festivales en los ojos? Pues mira el outfit de ese festival está siendo ya te digo más chubasquero que otra cosa Pues así os vamos a dejar para el próximo ya sabéis que nos vamos chicos gracias disfrutan Hasta luego Chao Dos cositas La primera una motera no se come ni un atasco La segunda una motuera siempre paga menos Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea Llama al 91-555-5555 91-555-5555 Por esta y muchas cosas más Vente a la Mutua condicionesenmutua.es Concepto evolucionado de internet donde la experiencia inmersiva se podrá disfrutar desde el móvil Metaverso Correcto Correcto pero no muy profundo Una cosa es lo que sabes y otra lo que tienes que saber Si necesitas entender en profundidad la realidad que nos rodea entra en retinatendencias.com El lugar donde entender el presente imaginar el mañana y diseñar juntos el futuro Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia la emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero Grana Padano un sentimiento italiano Ampliamos ofertaz hasta el 30 de junio Fibra y móvil por solo 29,95 precio final Igual está feo que yo lo diga porque soy el sello de Calidad Lowey pero toda la familia conectadísima a la vez por este precio es Calidad Lowey Corre a Lowey.es o llama al 1456 Lo que queda del día con Isaías La Fuente ¿Por dónde arrancamos hoy Isaías este resumen este repaso a cosas que hemos visto en la ventana bueno y desde otras partes también ¿Y qué hemos oído en la ventana? Bueno que te voy a contar que tú estás aquí las cuatro horas pero hoy hemos viajado en la ventana del pasado al futuro al pasado para descubrir el rastro de nuestros primeros ancestros Estas antiguas criaturas eran abundantes en los ecosistemas marinos de la Tierra hace 1.600 millones de años son tan primitivos que son microscópicos se llaman biota de protosterol y este descubrimiento ha sido realizado por un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Australia y según la investigación que publica ahora Nature estos microorganismos podrían haber sido los primeros depredadores de la Tierra Y así sigue la cosa Bueno y en el futuro pues nos hemos preguntado si alguna vez nos llegaremos a enamorar de una máquina Oye Oye dices tú pues es que Kate Darling que es investigadora de las relaciones entre humanos y robots dice en una entrevista en el país que no deberíamos reírnos que nos va a pasar a todos y hemos hablado de ello con Raquel Jorge analista de política tecnológica y sociedad y nos decía que no necesariamente No necesariamente se va a tratar al robot o a esa máquina como un ser humano sino que vamos a tener una conexión social mucho más fuerte con estas máquinas por ejemplo como ahora ocurre con los perros los gatos en casa ¿no? Son seres a los que les das una cualidad humana ¿no? o lo humanizas pero no necesariamente tiene que convertirse en humano porque ahí ya entraría una cuestión de derechos y también barreras muy grandes como el propio coste de un robot ¿no? Así que les podremos coger cariño pero no necesariamente nos enamoraremos ¿y por qué no? Pues nos ha dicho que es que hay una teoría al respecto La teoría del valle inquietante que lo que dice es que nosotros aceptamos robots cada vez que o sea que cada vez se acercan más a la apariencia de un ser humano pero en el momento en que ya se parece de una manera muy grande a un ser humano o que incluso sobrepasa el ideal de lo que es un robot empezamos a tener un fuerte rechazo hacia esa máquina hacia ese robot Bueno y esto que parece un debate muy moderno que nos acaba de llegar resulta que no que el debate viene de muy lejos Ya hace 50 años más o menos hacia los años 70 principios de esta década hubo un profesor japonés que se llamaba Masahiro Mori que decía que las relaciones humanas sí que podían pasar al ámbito este de la robótica ¿no? En el que pues una figura artificial se pueda hacer más familiar para el espectador para una persona humana pero él decía que hasta cierto punto que después ya si queremos pasar esa frontera que por ejemplo comenta aquí Tarly pues puede haber ciertos fallos o cierto rechazo Pues nada esto será si es en el futuro en el presente hay muchísimo movimiento en muchísimos sitios en el fútbol por ejemplo hoy se ha despejado nos lo contaba Manu Carreño a las 5 de la tarde la duda sobre Messi Pues nada este culebrón futbolístico se ha acabado hay otros en el fútbol y fuera del fútbol por ejemplo el Tribunal Supremo ha unificado ya doctrina sobre la ley del solo sí es sí y avala la reducción de condenas y tú Francino hacías 3 reflexiones al arrancar el programa Creo que hoy son oportunas al menos 3 reflexiones primera y muy importante que la ley más allá de ese apartado concreto es una buena ley y necesaria que todo lo que sea avanzar en los derechos y la protección de las mujeres va en la dirección correcta sin dudas sin peros la segunda reflexión es que ni en política ni en nada no se tiene más razón por ser más intransigente y no bajarse del burro entre el inmovilismo y la renuncia hay un término medio que se llama flexibilidad y la tercera es que transmitir durante semanas durante meses incluso esa sensación de peleas internas de desbarajuste de desorden creo sinceramente que es lo que más ha penalizado al primer gobierno de coalición que ha tenido este país en su historia democrática Pues sí la verdad es que fue un auténtico terremoto en el gobierno de coalición y de ese terremoto hablaba el equipo de todo por la radio también Tony Martínez y siguieron gobernando como si no hubiera pasado nada efectos indeseados rectificaciones cambios discusiones errores peticiones de disculpas y ni una dimisión pues así fueron las cosas más o menos ahí quedan vuestras reflexiones y también hemos tenido las reflexiones de Carlos Bollero sobre la elección de la mejor película de la historia del cine increíble para él para mí es el disparate más gordo que yo he oído en los últimos años o sea que te digan que esto es la mejor película de la historia del cine me parece una barbaridad un disparate de dimensiones surrealistas yo por lo menos me siento imbécil ante la la categoría que le han otorgado o sea pero de qué me estáis hablando señores críticos y señores intelectuales tan listos o estoy yo zumbado o lo están o lo están hechos bueno esta es la crítica en versión reducida si la quieren escuchar entera en nuestra página web ha sido muy interesante como ha sido muy interesante otra conversación que hemos mantenido en la ventana hemos hablado con Luis Santamaría de la red iberoamericana de estudio de las sectas y autor del libro A las afueras de la cruz nos habla de las sectas de origen cristiano en España sobre cómo actúan sobre cómo captan a sus seguidores se calcula ojo que 400.000 españoles están en sus redes y todos somos vulnerables ¿qué hacen las sectas? identificar a las personas que son más captables ¿por qué? por su propia personalidad o por estar pasando por algún mal momento es decir las sectas se aprovechan de nuestras vulnerabilidades todos las tenemos todos ya podemos pensar que somos las personas más maduras más equilibradas afectivamente con mejor salud mental que las sectas van a saber tocarnos en eso que nos interesa en eso que nos preocupa y mediante el uso de técnicas de lo que llaman ahora los psicólogos persuasión coercitiva o abuso psicológico grupal pues llegar a someter a la persona completamente podríamos decir que nuestra sociedad es quizás menos creyente pero más crédula menos creyente pero más crédula y esa credulidad es un buen caldo de cultivo para las sectas por supuesto pero también para la difusión de noticias falsas el 23J ya está produciendo un montón de ellas por ejemplo que quienes estuvieron en las mesas electorales el pasado día 28 también tendrán que repetir el 23 de julio bueno pues no nos ha dicho Marc Amoros bueno pues por suerte para quienes fueron presidentes y vocales en las mesas electorales del 28M no va a ser así es una noticia falsa que está circulando con mucha viralidad esta semana en que viene a decir que la digamos la anticipación digamos de las elecciones pues provocará que los presidentes y las mesas de los vocales de las mesas electorales sean los mismos que el 28M no va a ser así como dicta la ley electoral los integrantes de las mesas electorales se sortean cada vez que hay comicios y por lo tanto habrá sorteo y a ver a quién le toca pues nada suerte a ver quién la toca pero mucha suerte por si acaso le toca y otra noticia falsa que Albert Rivera ha fichado como número 2 del nuevo partido de Macarena Olona también es falso bueno pues se circula se ha viralizado un cartel de Caminando Juntos que es ese nuevo partido de Olona con la imagen de Albert Rivera afirmando que irá de número 2 pero es falso la foto de Rivera en el cartel se difunde desde una cuenta que suplanta a un diario que se llama Libertad Digital un diario online bueno ese es falso es falso de toda falsedad Rivera no irá de número 2 en las listas de Olona estas eran las noticias falsas pero después hay noticias ciertas que cada vez se parecen más a las que nos trae Marc Amorós parecen falsas pero increíblemente son ciertas pues tenemos hoy una pequeña gran historia para comenzar no digo nada solo escuchamos la noticia la junta electoral va a repetir las elecciones municipales en Puerto Seguro después de que el alcalde en funciones del PP ganador de los comicios se llevara la urna del colegio electoral durante un rato con la excusa de que se la iba a llevar a unos mayores para que pudieran votar madre de la virgen del amor hermoso de la virgen de la teta rastra se llevó la urna un rato ¿dónde vamos señorita? voy un momento a casa de la abuelita y le llevo un queso un pastel y una urna veamos como sigue el relato sacar la urna del colegio según la legislación constituye una irregularidad muy grave ya que no se garantiza la fiabilidad de la votación ¡está claro! insuperable no se garantiza hombre ciertamente llevarse la urna supone una merma de las garantías de la pureza del proceso electoral si te llevas la urna un rato y resulta que ganas las elecciones vuelves con la urna debajo del brazo y dices vamos a hacer el recuento y dices ¡anda! ¿qué he ganado yo? muy bonito desde luego bueno y claro frente a noticias así hay algunas tuiterías que parecen noticias de la BBC y empezamos con un tuit bastante descriptivo a cargo de Gonfo Animal cariño ¿he aparcado lejos de la acera? ¿de cuál? de las dos vamos ahora con un tuit político de estos que descolocan es de Norovespierre el 23J voy a votar a la derecha sí ya pero ¿a tu derecha o a mi derecha? claro H tiene un reproche que no se quiere callar que Feijó no se maneje con el inglés puede ser perdonable a mí lo que no me parece bien es que no se maneje con el castellano es el turno ahora de un tuit de esos de juzgados a cargo de de vuelta de nada orden en la sala ¿es usted el juez? no, no pero tengo un toque bueno y hoy no estaba Benjamín Prado en la ventana pero hemos tenido libros en nuestro programa vamos a leer con DJ Hilly y vamos a leer pues hemos leído con DJ Hilly que recordemos es el especialista en libros pero de los especialistas secundarios si ahora os quiero hablar de un libro que es un compendio es delicioso es un libro de cuentos para niños pero con el objetivo de no tratarlos como niños sino de no tratarlos como niños de infantilizar exactamente yo te pillo yo te pillo no los quiero infantilizar que no me salía la palabra y es delicioso es delicioso hay cuentos ya digo que es un compendio de cuentos de varios autores uno se titula ratoncito pero es mis pelotas tira ese diente a la basura hay otro que se titula al papa noel al cagatío a los reyes magos y a los lenceros me los creo cero y están muy bien es un micro cuento este ya desmitifica muchas mitificaciones del mundo infantil importante o por ejemplo también es delicioso el cuento dice lo de las semillitas es mamá y lo de las cigüeñas no se lo cree la peña y bueno habla de un montón de cosas es muy recomendable para robarle todas las ilusiones a los niños que es un poquito de lo que va a la vida claro robarte si si la pérdida de ilusiones que las pierdan cuanto antes las pierdan casi mejor bueno niños y padres y madres de niños no hagáis ni puñetero caso a este hombre bueno y de este ser extravagante a un escritor de verdad se llama Mario Obrero él es poeta es el conductor de Un País para Leerlo que se emite en Televisión Española escribe poesía desde que era niño ha estado esta mañana en Hoy por Hoy y nos ha contado cómo nació su gusto por las palabras que empezó muy prontito yo cuando iba a tercero de primaria o cuarto estábamos en clase y hablábamos como de municipios y era Getafe Leganés Parla Móstole Fue Labrada Alcorcón y cuando llegó Fue Labrada yo levanté la mano y dije pero Fue Labrada vendrá de Fuente Labrada entonces ya ahí empezó el juego y es un juego con la etimología con el significado de las palabras con el revés de las palabras con lo que tienen con lo que cargan en sí con la conciencia que portan que uno puede emprender desde muy niño al revés creo que se emprende desde la niñez y desde la infancia me extraña el niño que no es poeta porque creo que hay un punto de inocencia en toda la vivencia infantil que va muy ligada a lo que consiste la inocencia poética pero que no es nada ingenua y esta es la maravilla ¿no? Pues nada niños y niñas de esto sí que podéis tomar buena nota lo dice Mario Obrero ha hecho reflexiones muy interesantes una por ejemplo sobre la escuela él sí que era un poquito rarito ¿no? cuando imaginaba palabras y se las comentaba con sus profesores pero es que tenía una compañera que hacía kayak aquí en Madrid en el Manzanares dice que claro todos eran raros y ninguno se sentía distinto raros éramos todos y esa extrañeza cuando es convivida es maravillosa o sea ese sentimiento cuando la extranjera se convierte en hermana y cuando lo que es próximo es también algo raro entonces hay una extranjería que nos gusta que nos interesa que nos apela decía García Lorca y se vuelve la imaginación como de un país extranjero pues una escuela pública un espacio social donde somos personas muy diversas es precisamente eso países extranjeros de los que venimos y que ponemos en común y una reflexión más esta sobre la evolución de las palabras y como la evolución a veces es positiva y a veces termina en la contaminación lo decía Walter Benjamin no el mayor botín de los amos no son las plusvalías es la cultura y son las palabras por ejemplo estoy aquí en Pontevedra y desde muy pequeño he aprendido gallego lo aprendí gracias a los diccionarios Vox claro hoy en día decir que un aprendido gallego gracias a Vox demuestra en primer lugar la rapidísima contaminación de las palabras y en segundo lugar quién tiene el poder sobre ellas y qué portan esas palabras y ver de dónde viene de rogar que por ejemplo es rogar es pedir pedir por favor no pedir con taxatividad y con alevosía pues nada muy interesante todo lo que ha dejado este hombre maravilloso lo conocimos hace tiempo es fantástico la entrevista la conversación ha sido preciosa como preciosos también son los sonidos que nos trae cada día Carlos de Ita en este caso y en esta semana de tormentas pues él se ha ido el fin de semana a los Pirineos y nos ha traído los sonidos que allí escuchó y pudo grabar las marmotas han despertado hace poco del letargo invernal duermen como marmotas y ahora todo el Pirineo suena a estos chillidos esto es una señal de buen tiempo de que no hay peligro de que todo va bien no más o menos arriba las cosas van un poquito un poquito peor estamos escuchando el tintineo del ganado algunos pájaros una vaca comiendo aquí cerca pero se está cociendo un nublado como decía Miguel de Libres cuando decimos que Carlos de Ita nos trae música de la naturaleza fíjate esto es lo que ha traído hoy y conecta con la canción de los doors jinetes en la tormenta estar en el mismo plano es una fusión absolutamente maravillosa y así cerramos muy buena manera fantástica así cerramos la ventana pero mañana más y mejor esperamos un beso muy grande y mucho ánimo adiós adiós ismus carcá o la chancla Sincronización Andrea Oroz 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 Vamos a ver qué pasa Sincronización Andrea Oroz 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 En una política intervencionista con respecto, insisto, a lo que es el trabajo de una empresa, pues nosotros vamos a ver que nos lo expliquen. Abarinflación, inflación de la codicia, dice hoy la OCDE. Márgenes empresariales de las grandes empresas. José Moisés Martín, economistas frente a la crisis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Existe en España abarinflación? Bueno, los datos que tenemos nos indican que efectivamente el papel que están jugando los beneficios empresariales en el crecimiento de los precios durante el año 2022 ha sido más que evidente. Están confirmados tanto por el Banco de España, por estudios independientes, y ahora la OCDE nos sitúa como uno de los países donde el impacto de los beneficios en los precios es más alto. Por lo tanto, yo diría que sí, que este fenómeno se está dando en España. ¿Cómo se frena? ¿Cómo se para esto? Bueno, es muy difícil de parar porque depende fundamentalmente de qué sectores estemos hablando. En unos sectores tiene más que ver con el poder de mercado de algunas empresas, en otros sectores tiene que ver con cadenas de suministro muy largas, ¿no? Donde se van sumando los márgenes de diferentes productos, y por lo tanto tendremos que ver caso por caso cuál es la situación. Lo que sí es cierto es que vamos a necesitar un estudio en detalle sobre los márgenes empresariales para atajar los problemas que está generando en términos de precios. De momento se anunció un observatorio de márgenes que iba a dar los márgenes de las empresas. Luego se dijo, no empresas, sino sector a sector. ¿Ese observatorio puede ser una solución? Yo creo que forma parte de la solución, porque efectivamente sin tener la información validada, consolidada y efectivamente estudiada, pues es muy difícil tomar soluciones, ¿no? Pero es parte de la solución, pero no es toda la solución, porque una vez que tengamos los datos, lógicamente tendremos que actuar sobre ellos, ¿no? ¿Cómo? ¿Hay que hacer, en fin, intervenciones ejecutivas? Bueno, yo creo que hay dos tipos de intervenciones, o tres. Una que tiene que ver con las intervenciones en el propio mercado. Allá donde veamos que hay empresas que están ganando más dinero del que sería conveniente o necesario, porque tienen poder de mercado, hay que intervenir generando más competencia y en otros sectores, pues equilibrar más la balanza en términos de la negociación colectiva y de que los salarios también recuperen una parte de su poder adquisitivo. No olvidemos que en este contexto en el cual las empresas están incrementando sus beneficios, los salarios siguen perdiendo poder adquisitivo, pese a los acuerdos que ha habido y todavía no se ha consolidado. ¿Falta regulador? ¿Falta regulación? Yo creo que en algunos sectores falta regulación, eso es evidente, porque son muchos sectores como el energético o como pueda ser el financiero, efectivamente nos encontramos con grandes empresas que tienen gran capacidad de mercado y donde se ha perdido competencia en los últimos años, ¿no? Por lo tanto, ahí va a tocar de nuevo ajustar para que evitemos estas situaciones de falta de competencia, ¿no? En algunos sectores hace falta más regulación, probablemente en otros sectores lo que hace falta es aligerar la regulación para que haya más competición. El problema aquí es que muchas de las sanciones que se imponen compensan. Quiero decir que estas posibles subidas de precio que pueden no ser ilegales, pese a que no sean eficientes, pero en caso de ser multadas compensan. Los beneficios son mayores que las multas. Claro, además ahí tenemos un problema que es que es muy difícil probar con situaciones colusorias, ¿no? La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia se esfuerzan mucho en encontrar estos problemas de competencia, pero ahí hacen falta más recursos, más capacidad de la propia comisión, más capacidad ejecutiva y un entorno legislativo que acompañe sus medidas, ¿no? Por lo tanto, a mí me da la sensación de que a veces, en ocasiones, las multas son demasiado pequeñas para las ganancias que consiguen estas empresas y en otros casos las multas son inadecuadas, ¿no? Yo creo que ahí hace falta repensar el sistema. José Moisés Martín, economistas frente a la crisis, gracias por estar con nosotros aquí en Láser. Un abrazo. Muchas gracias y buenas noches. Esto es lo más novedoso y significativo de un informe que, por lo demás, contempla que España va a ir mejor. Es el enésimo organismo que dice el crecimiento económico en nuestro país va a ser más alto de lo esperado. Diciendo que España se ha comportado mejor y se ha desempeñado mejor que la media de la zona euro y aunque se está desacelerando ahora al 2,1%, llegará al 1,9% en 2024, anticipamos una inflación más baja, un mercado laboral mejor y una situación mejor, dice la OCDE. La economía española ha sido relativamente fuerte en comparación. Ha sido fuerte y ha resistido, dice la OCDE. Es curioso lo que se quiere escuchar en campaña electoral, porque hoy el gobierno ha escuchado solo lo de fuerte. Los datos que hemos conocido hoy de la OCDE confirman que la economía española va bien, que estamos creciendo con fuerza, que hay creación de empleo y que las perspectivas económicas son positivas, incluso en un contexto internacional tan complejo. El Partido Popular ha escuchado solo la parte de que esto se para. Bueno, lo que dice la OCDE, analizando el trasfondo del informe, es que la economía española se ralentiza. Por lo tanto, lo que confirma es que... Lo cierto es que la economía española crece al 2,1% este año, al 2%, prácticamente, 1,9% el que viene, y que el crecimiento económico español es muy, muy superior al de el resto de la Unión Europea. Ahora mismo, hora 25 de los negocios. Hace cinco décadas, miles de libros censurados se vendían clandestinamente en la icónica cuesta de Moyano de Madrid. ING los trae de vuelta y presenta Libros Liberados, una exposición que reflexiona sobre la libertad de creación y que recuerda títulos clásicos que a lo largo de la historia han sido prohibidos como La Celestina, El de Camerón o Madame Bovary, una reivindicación absoluta de la libertad para que nunca permitamos que nos alejen de ella. Libros Liberados. Visita la apertura hoy mismo o la exposición completa del 7 al 11, encuesta de Moyano 22, Madrid. Hora 25 de los negocios. Cadena CER. Net income increased 54% to 1,17 billion euros. Es Óscar García, el CEO de Inditex, presentando hoy resultados. Inditex dispara sus beneficios un 54%, casi 1.200 millones de euros de beneficios en un trimestre, pese a haber tenido que cerrar hasta 622 tiendas en el último año, pese a haberse tenido que anotar 216 millones de euros por el cierre de Rusia. Las ventas se disparan, los márgenes brutos se disparan, los beneficios de la empresa se disparan. Hoy ese es el nombre del día, Inditex, y con eso en mente el mercado entero se ha movido. María Benítez, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo? Pues sí, esos resultados se han trasladado efectivamente a la bolsa. Inditex ha sido la gran protagonista de la sesión, cierra con subidas del 6%, un nivel que ha sostenido la compañía prácticamente toda la sesión. Con ello, el valor de su acción toca los 33,6 euros, niveles no vistos desde 2017. Y con ello, el IBEX es la única bolsa europea que cierra claramente al alza, se anota medio punto al cierre y se queda por encima de los 9.300 puntos. Ahora el mercado abierto prácticamente sin mucho movimiento, el Dow Jones ganando un 0,2%, el Standard & Poor's perdiendo un 0,3%. Sara Carbonell, consejera delegada de CMC Markets, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Mercado general primero, ¿dónde vamos? Esa es buena pregunta porque hay que distinguir efectivamente, lo estabais contando perfectamente bien, Inditex, que eso es nuestro, del mercado general. En el mercado general seguimos con bastante indefinición y luego con datos macro que hemos visto esta semana, bastante regularcillos, peor que lo esperado ya desde el lunes. El lunes veíamos el PMI de servicios en Alemania, el índice de gerentes de compra, todos estos peor de lo esperado. Martes, que este ha sido bastante importante, las órdenes de fabricación en Alemania, que se esperaba un incremento del 3%, pues no solo no ha habido incremento, sino que cae en un 0,4%. Bueno, y por no dar muchos más, en general, no muy buenos datos esta semana, con lo cual el mercado sigue un poco dubitativo. También tenemos malas noticias o malas vibraciones desde China, que ya sabéis que además China es importantísimo como potencia económica a nivel mundial, y todo lo que pasa en China siempre tiene un efecto contagio en las bolsas mundiales, lógicamente, y estamos viendo también datos económicos que no son muy alentadores, una caída de las exportaciones de más de un 7%, 7,5%, y entonces eso hace que en realidad las bolsas hayan cerrado hoy la mayoría en negativo, desde luego el DAX alemán y la mayoría de índices, excepto, como bien decíais vosotros, en España, pero por el tema de Inditex. Hablemos de Inditex. Hoy espectaculares los resultados y ¿qué podemos esperar? ¿Dónde llega la acción de Inditex? Pues es que, bueno, primero hay que decir que efectivamente espectaculares, porque además Inditex, con el cambio, la salida de Pablo Isla, etc., tuvo en su momento, bueno, pues había dudas de cuál iba a ser la evolución futura, con lo cual yo creo que ahora se ha demostrado que desde luego lo están haciendo, se está haciendo muy bien, ¿no? Una de las cosas que más miramos los analistas, por ejemplo, en los resultados de Inditex, siempre son los márgenes, y hay una mejora de los márgenes bastante importante, aparte que efectivamente el beneficio ha sido mejor de lo que esperábamos los analistas, o del consenso de mercado, suben las ventas, ese beneficio se dispara más de un 50%, 54%, y luego a nivel técnico, a nivel gráfico, es decir, a nivel cotización de la acción, pues la tenemos ya en un nivel bastante importante, que es por encima de los 33 euros, con lo cual vuelve a tener una capitalización bursátil que supera los 100.000 millones, que esto hacía mucho tiempo que no pasaba, si no me equivoco, lo estoy viendo ahora, diría que está, bueno, no están máximos históricos, estos máximos históricos los vimos en el 17, pero desde luego la tendencia no se puede decir otra cosa que alcista, en realidad es que ahora, ¿qué se puede hacer?, pues coger niveles para los que estén alcistas, niveles de stop loss, por si luego hay una reacción, ¿qué podría ser?, pero en realidad la tendencia es alcista, cotiza muy por encima de su media móvil de 50 sesiones, que es una referencia que se suele usar mucho para analizar valores, y en realidad es que no se puede decir otra cosa. Pero ha subido un 5-7 hoy, esto significa que todavía tiene recorrido al alza, todavía puede llegar más. Pues podría llegar más, es un poco lo que estamos viendo, es decir, el gráfico lo que nos dice es que la tendencia es alcista, no hay ninguna señal a nivel técnico que nos pueda hacer pensar que se va a dar la vuelta y efectivamente entonces podría subir más. Lo que pasa sí que es verdad que todas las acciones o todas las tendencias siempre tienen acción-reacción, entonces puede haber una reacción ahora a la baja en el cortito plazo, que eso es muy normal, podría haberla, con lo cual mañana podemos ver caídas en JEC, pero en el largo plazo, tanto a nivel fundamental, que son los resultados, como a nivel técnico, las señales que recibimos en realidad son alcistas, es decir, sí podría seguir subiendo más. Pues Sara Carbonell, consejera delegada de CMC Markets, gracias por estar con nosotros en la SER, un abrazo. Gracias, un abrazo. Hoy, el día en que hemos leído esa avarinflación, la inflación de la codicia, dice hoy la OCDE. Cerramos. No tenemos hoy un día muy bueno, Héctor, buenas noches. Buenas noches, Aymar, esto es hora veintipico, no estés moíno, no estés triste, no estés aletargado, porque el día está gris y lluvioso. Alégrate con esto. La posible huelga durante julio no es lo que más debe atemorizarte de correos. Hay algo mucho peor. Según el confidencial, la otra opción para solicitar el voto por correo ante las colas que se están formando en sus oficinas es peor que ir presencialmente. Coño, pues no me lo cuente ya en el subtítulo de la noticia, el confidencial. Claro, que que dejo de leer la noticia, me voy a otra web. Ay, tenéis que aprender tanto de nuestros ídolos del Huffington. Y qué cribaitos acabo de dar ahora mismo. Al parecer hay dos maneras de identificarse en la web de correos, DNI electrónico y certificado digital. Bueno, pues una. Pero es que aunque consigas registrarte, todavía te queda el siguiente trauma, que la web funcione. Pues a ponerse las pilas, correos, que si no llegan esos votos, a ver cómo coño amañamos las elecciones, que el pucherazo no se va a hacer solo. Que vayamos a votar todos con el miedo a que si en correos hay individuos que pueden manejar los votos por correo. Y si las nuevas tecnologías no nos ayudan, pues tendremos que volver al pucherazo clásico, a lo de antes, a lo de siempre. Atención, atención. Se hace saber que su bellísima majestad, Priti I de Mojácar, por el poder que le es otorgado por la gracia divina y tremendo pepino se gasta, les convoca por la presente a unos comicios generales el próximo domingo 23 de julio. Quienes tengan intención de votar a distancia deben depositar su voto inmediatamente en la urna reglamentaria que me acompaña. Venga, vamos. Venga, su voto. Vamos. ¿Y si no quieres votar al PSOE? Hombre, si no quieres votar al PSOE, ya déjalo por allí que lo cogerá alguna paloma. Y luego te cortamos la cabeza. Las cositas de los ricos. Venga, vamos ya con las buenas noticias. Tráedme el boletín trimestral para ver qué tal le va a nuestro casero. Ay, qué bien. Inditex firma su mejor primer trimestre con un beneficio de 1.168 millones. ¡Vamos! Ay, qué alegría, por Dios. Yo que esté bien Amancio. Yo, de verdad, todo lo demás me da igual, pero que Amancio que esté bien. ¿Cómo se nota que esos niños magladeses no tienen TikTok para distraerse? Desde aquí felicitamos, por supuesto, a Inditex, aunque tengo que decir que en este programa hemos contribuido muchísimo a esa subida. A ver de dónde os creéis que ha salido el tanga de Fernando. Amancio Ortega, lo, 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 lo. Y ahora mismo los gestores de los hospitales públicos de España se estarán preguntando, Amancio, ¿dónde están las máquinas? Lo primero de todo. ¿Nos hacemos una colonoscopia? Hora veintipico. De lunes a jueves a las nueve menos cuarto o más o menos. En YouTube o en tu plataforma de podcast favorita. Sigue a Hora veinticinco en cadenaser.com y en las redes sociales. En Twitter, arroba Hora veinticinco. Y en Facebook, Hora veinticinco. Los podrás escuchar en muchos sitios. La gente me pregunta, ¿cómo te has llevado tan bien con un ex marido? Eso es tan complicado. Y yo digo, porque yo me quedé con lo bueno. Lo malo es que olvidarlo rápido. En todas las relaciones, cuando tú te separas, es porque ha habido algo que no ha funcionado, ¿no? Pero yo siempre me acuerdo de lo bueno. Yo quiero mucho a Manuel, pero quiero mucho a Virginia y a sus hijos. Y me duelen sus cosas. ¿Sabes? Mi vida ha sido mucho mejor sabiendo que Manuel era feliz. Pero nunca, como los escucharás aquí. Vicky y Martín Barrocal en este Faro ha sido un placer de conversación. Gracias. Cada noche, un gato pardo se descubre en El Faro. La evolución de la radio de madrugada. con Mara Torres. Cadena Ser. La Cadena Ser presenta El placer de escuchar. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso, no hallar fuera del bien, centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso, huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, darle la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe. Esto es amor. Lope de Vega, 1634. Cadena Ser. El placer de escuchar. El placer de escuchar. Dicen que al ser un banco global no podemos dar un trato personal, que estamos muy enfocados en inversión, que somos muy alemanes para ser españoles, pero también dicen que llevamos siete años siendo el mejor banco de España en calidad de servicio, según Estiga. Y eso lo dicen nuestros clientes. Deutsche Bank, un banco global tan local como lo necesite. Más información en Deutsche Bank punto es cansado, fatigado es Astenia y contra la Astenia Astenolid. Astenolid con aminoácidos y vitaminas del grupo B te ayuda con solo una toma al día y en solo 12 días lo notarás. Recuerda Astenia Astenolid de Laboratorios ERN. Si tienes un negocio, beneficiate de las ventajas de serpublicidad.es. Te ayudamos a tener presencia y relevancia anunciándote en las emisoras con mayor audiencia de tu zona. Diseña tu campaña a medida. Elige precio, público y cuándo y dónde quieres que se escuche. serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio. Ya somos 300.000 suscriptores. Gracias por elegirnos. Gracias por compartir con nosotros una mirada comprometida y apasionada sobre la realidad. Gracias por ayudarnos a hacer el periodismo que necesitamos. Gracias por formar parte del país. Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido 5, 7, 21, 22 y 29. Soles 3 y 10. Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Es una mosquita muerta, como si no supiéramos cómo te las gastas. ¿Desconfías de una mosquita muerta? ¡Sí! ¿Has perdido el juicio? ¡Loco de remate! ¿Qué mosca te ha picado? ¿Qué guardas en la maleta por si las moscas? ¿Quién te dijo... ¡Silencio! ...en boca cerrada no entran moscas? ¡Cállate! Mirad la cara de estúpida que tiene. ¿Cuándo te pillaste un mosquito del 15? ¿Cuándo tuviste la mosca detrás de la oreja? ¡Sí! ¡A la mierda! ¡Por fin te he pillado! ¡Cállate! 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 Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-016731. Esta noche hacemos el faro mosca en la SER. El faro con Mara Torres. Cadena SER. Viven detrás del espejo. No puedo verles sin mí. Me ayudan cuando estoy lejos. Y es tarde. Hora 25. Con Aymar Bretos. Tienen mordidos mis huesos. Saben curarme y seguir. Me tienen guardado un hueco delante. Cuando no tengo respuestas. Cuando no sé qué decir. Corriendo voy a su puerta y me dicen que sí. Me dicen. Cuando uno coge un libro, lo subraya, dobla las páginas para recuperar ese párrafo que merece la pena. Lo típico, ¿no? Pero le va a servir de poco esa costumbre a quien quiera hincarle el diente al último libro de Jorge Diony. Porque va a acabar subrayándolo prácticamente todo. Jorge Diony López, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a la 25. Muchas gracias. Yo aconsejo no subrayar ni doblar las páginas. Venga, hombre. Igual es que soy muy... En estas espuretas. Posit. Posit. No soporto a esa gente, te lo digo, ¿eh? No, es que... Dejamos. Y si eso con lápiz. Oye, mira, un libro está para subrayarlo, para marcarlo, para manosearlo, ¿no? ¿Y si después te interesa otra cosa? ¿Y si el raso del que fuiste, el que estás buscando en esos subrayados? Pues que se compren una segunda versión, ¿no? Que se compren una segunda versión. Y tú, ¿quién hace caja? A ver, Diony es periodista. Hace años publicó La España de las piscinas, la España que vive en urbanizaciones, la España que tiene que tirar mucho del coche, la que centraliza su tiempo de ocio en los centros comerciales. Es un libro fantástico. Ya hemos hablado muchísimo de él, luego vamos a hacer hincapié en ello. Y ahora acaba de publicar con la editorial ARPA El malestar de las ciudades. Entonces, ¿escribes, Diony, escribes, los sin vivienda pueden ser los sin tierra del siglo XXI? ¿Esto puede acabar mal? Bueno, puede acabar mal, es uno de los escenarios. Es decir, la posesión del espacio siempre ha sido una de las grandes disputas del ser humano desde que el ser humano se asienta en un lugar. Y yo creo que las crisis de vivienda siempre han provocado grandes problemas y se pueden atajar en determinados momentos. Cuando hay organizaciones políticas potentes que saben capturar ese momento y trasladarlo, digamos, a las instituciones, bien, se puede arreglar. Cuando es un problema social que va por otros cauces y está en la calle y lo vemos, hay manifestaciones, están los medios de comunicación, es otro momento y también se puede actuar. Pero al final el problema de la vivienda acaba provocando cambios en la fisionomía de las ciudades y cambios demográficos. Al final una crisis de vivienda siempre acaba siendo un cambio demográfico. Y eres en ese momento en el que ya es muy complicado actuar. No quiero poner palabras en tu boca, pero entiendo por lo que dices que atisbas como una posibilidad real el hecho de que haya tensiones sociales derivadas de que una parte cada vez más grande de la sociedad no pueda llegar al mercado inmobiliario de la propiedad. ¿Que eso derive, no sé, en estallidos sociales? Entonces, puede haber estallidos sociales cuando hay gente con voluntad de estallido, pero, ya digo, la cuestión demográfica es mucho más lenta, pero después mucho más irreparable. Cuando hay un estallido social, eso es como el termómetro. O sea, se confunde con una algarada. No, no, es un termómetro. Es como poner un termómetro y decir, esta sociedad tiene fiebre, se está manifestando, tenemos que actuar. O sea, el problema es cuando no se manifiesta ese problema, esa fiebre, la enfermedad crece y se acaba manifestando de esa manera como crisis demográfica. Si a usted le interesa cómo es la sociedad ahora, cómo son las ciudades ahora, preocúpese de que haya mucha gente que tenga acceso a la vivienda, porque si no, las ciudades y la sociedad van a cambiar. ¿Y en qué momento estamos ahora mismo? Yo creo que estamos en un momento de tensión social. La cuestión está en el aire, hay mucha gente, sobre todo mucha gente relacionada con la generación posterior a la mía. Yo tengo casi 50 años, soy de la generación que pudo acceder a la vivienda de una manera más o menos sencilla, y de la generación que vengo después, veo que es un problema grave en sus vidas, como no lo era en la nuestra. Lo que pasa es que tú nos planteas una contradicción, dices, la gente se va de las ciudades porque no puede vivir en las ciudades, no solo por eso, pero al mismo tiempo seguimos viviendo las ciudades llenas. No hay sitio en las terrazas, no hay entradas para los conciertos, hay gente por todas partes. Entonces, ¿qué son nuestras ciudades? ¿Qué son nuestras ciudades? Son, digamos que son productos que se han puesto en el mercado. Somos una sociedad del movimiento desde hace siglos. Se movían los barcos coloniales, se movía el comercio, se movían los productos que creaban las industrias, también se movía el pensamiento. Es decir, el pensamiento que durante unos siglos está más o menos cerrado, se empieza a mover, nace la idea de progreso, que eso también es movimiento. Nace la idea de movimientos musicales que se superponen, eso también es movimiento. Y el movimiento se construye como elemento fundamental hace 40 o 50 años. La crisis del modelo industrial, la crisis del modelo productivo, hace que las ciudades acepten la industria del movimiento como su principal base. Es las ciudades globales que intercambian capitales, intercambian personas, intercambian información, intercambian mercancías que normalmente se hacen en otros sitios. Entonces, este intercambio de personas que se están moviendo todo el rato, sea por lo que sea, pueden ser turistas, pero pueden ser gente de viaje de negocios, hay turismo sanitario, turismo de fertilidad, turismo de ponerse pelo, turismo de muchísimos tipos, turismo de experiencia, turismo deportivo, gente que va a un sitio a una competición deportiva. Y eso provoca que esté todo constantemente lleno, sobre todo el centro de las ciudades, que son lugares donde cada vez vive menos gente. O sea, si uno pilla los datos de residentes en ciudades, en grandes núcleos urbanos en España, es algo estancado. O sea, en Madrid, residentes oficiales, en la ciudad de Madrid, hay prácticamente los mismos que en los años 70. Esto nadie se lo cree. En la ciudad de Cádiz hay menos gente que en los años 60. Y la ciudad de Cádiz, respecto a los años 60, ha crecido prácticamente el doble en terreno. Y Madrid ha urbanizado en estos 50 años una barbaridad. El otro día estuve en Málaga, y el director de contenidos de la serie en Málaga, Jesús Sánchez, que estábamos andando por el centro, y me dio un dato y me dijo, en este sector en el que estamos, que es centro a centro, puro y duro, hay ya más viviendas turísticas registradas que vecinos empadronados. Es brutal. Tal cual, tal cual. La cuestión es que esto, claro, no se percibe como un problema, se percibe como una oportunidad. La gente que ha podido tener su cachito de ciudad lo pone en el mercado. Yo cuando tengo que explicar esto, le invito a la gente a recordar el Camp Nou hace un año, en el partido con el Intrac de Frankfurt que se disputó en la Semana Santa. La gente tiene su cachito de Camp Nou. Entonces, ¿qué hizo? Lo puso en el mercado, lo vendió. ¿Qué sucedió? Que el Camp Nou dejó de pertenecer a sus socios, dejó de pertenecer a su club. El himno del club fue pitado, el equipo también fue silbado cuando salió a calentar. Es decir, tú pones la ciudad en el mercado, bien, te tienes que arriesgar a que te deje de pertenecer. O sea, ten cuidado. O sea, que ahora mismo está todo lleno, pero es gente de paso. Es gente de paso. Nosotros también somos gente de paso, ¿eh? Claro. Todos somos gente de paso. Es que yo soy el que hago con mi turismo que un tipo de Milán o de Zara de los Antunes no se pueda comprar una casa. Sí. Yo, cuando me aproximo a cualquier tema, tanto en el libro anterior como en este, desconfío mucho de las aproximaciones basadas en analizar los comportamientos individuales. O sea, no me interesa mucho, y sobre todo porque sueles acabar en una cierta demonización, estigmatización. Es decir, la gente que va a centros comerciales, ¡ay, qué mal, no sé qué! No, vamos todos a centros comerciales. Hay que preguntarse por qué vamos, por qué voy. Y qué es lo que cambia al hecho de que el centro de la ciudad sea un espacio privado, en el caso del centro comercial. Y en esto lo mismo. El enfrentamiento del turista y el residente, el del turista y el vecino, es un enfrentamiento esquidofrénico. O sea, somos lo mismo. Entonces, este enfrentamiento entre nosotros, nosotras, que somos las mismas o los mismos, hace que perdamos de vista el modelo económico que está por encima, y es el que al final nos hace pelearnos entre nosotros. Yo hay un, simplemente, porque esto fue algo que en el libro sale explicado con las escuelas de surf, que en Donosti o en toda la costa las hay. Entonces, las escuelas de surf pillan los vestuarios, que son para todos, y los usan como sus vestuarios. Claro, digamos que el modelo económico extractivo lo que hace es, utiliza el servicio público y pone a la gente a pelearse entre ella, ¿vale? Y así perdemos de vista quién se está quedando la pasta, que a mí es lo que me interesa. Y esto, este modelo de las ciudades al que vamos, ¿es una deriva o es un fin de algo planificado? Es un fin de algo planificado. Yo las planificaciones muy cerradas nunca me las creo. Es un modelo económico que pasa por convertir todo en un producto que tiene que convertir en un mercado desregulado, y que todo sea una propiedad privada. Entonces, a partir de eso, este sistema se aplica a todo. Se aplica a los clubes de fútbol, se aplica a las instalaciones deportivas municipales, se aplica a los servicios anteriormente públicos y eran privatizados, se aplica a las ciudades, y bueno, se aplica a los cuerpos también. ¿Y cómo condiciona esto nuestra forma de relacionarnos? Este revolcón que está viviendo el modelo de ciudad, ¿cómo condiciona nuestras relaciones personales? Yo creo que hay dos, bueno, hay más cuestiones seguro, se me ocurren ahora mismo dos. La primera tiene que ver con la privatización. Cuando algo se privatiza, tendemos a pensar que eso es, bueno, que la administración no está gestionando bien esto, va a haber una gestión más eficiente, se van a aplicar criterios empresariales, podemos pensar también en algún tipo de corrupción de alguna manera, una salvación de una empresa. Pero sobre todo lo que cambia es tu relación con ese servicio, o tu relación con ese espacio, o tu relación con esa institución. Vuelvo al caso del fútbol, que me parece muy interesante. Cuando se privatizan los clubes de fútbol y dejan de ser clubes deportivos, la relación de los socios con el club cambia, pasan a ser clientes. Y el cliente, puede haber un cliente que pague más. Y no todos los clientes están en el campo. Hay clientes que están en la tele, hay clientes que compran las camisetas fuera. O sea, quizá el cliente es el agente de futbolistas con el que tengo un acuerdo y que me va moviendo los jugadores por mi equipo, que es lo que le está pasando, por ejemplo, a Valencia. Entonces, cambia la relación que tenemos con el espacio. Nuestra relación con la sanidad, cuando sea privada, no será la misma. Habrá gente que pague más, gente que pague menos, somos clientes. Y los clientes hacen varias colas según su renta. Y otro efecto es que nos va echando de las ciudades. Y las ciudades es el sitio de relación. Es el sitio de relación entre todos y, sobre todo, entre los jóvenes. Y esto es una cosa que no pensamos, pero hay un discurso de atraer talento. Que es Málaga, lo usa mucho, hay muchos otros sitios más. Pero bueno, Málaga es, vamos a atraer talento, vamos a atraer talento. El talento nos atrae. El talento está en las ciudades por la misma conexión de la gente que vive allí. Los movimientos musicales, los movimientos artísticos surgen en ciudades de gente que se relaciona entre ellos, que se copian ideas, que se van imitando, que se me ha ocurrido esto, se me ha ocurrido esto, otro, y por qué no nos juntamos. Sea París, sea Madrid, sea la Barcelona de la rumba, donde se unen el flamenco y los sonidos caribeños. Y sale la rumba. Pues eso es la atracción de talento. No se atrae, no se puede atraer. El talento se crea y se crea con gente joven en las ciudades. Y las ciudades también están envejeciendo. Y si envejecen las ciudades, no hay renovación cultural. Y nos abocamos a un remake constante y a una nostalgia que es terrible. A un disco de grandes éxitos. A un disco de grandes éxitos. Estamos capando a la generación cultural. Totalmente, sí, sí. Hay una parte en tu libro en la que cuentas lo que le dijiste a un rentista de Barcelona. Él se volcó en el procés, se quejaba del retroceso del catalán. Y tú le dijiste, a lo mejor el problema no está en Madrid. Le sacaste un dato. Barcelona recibe 12 millones de turistas. Y aparte, claro, eso le desmonta su tesis. Sí, en Barcelona hay dos debates. Uno más importante que es sobre el uso del catalán en la ciudad. Que percibo totalmente. Yo viví 10 años en Barcelona. Y he vuelto más veces. Y la última vez que fue hace un año para presentar las piscinas. Vi totalmente. Digo, pero ¿qué ha pasado aquí? Que ya no se habla. De hecho, me di cuenta yendo a un recital de poesía. Que era territorio absoluto del catalán. Y ya no se hablaba. Entonces, claro, si tú conviertes la ciudad en un espacio turístico que recibe a esos 12 millones de personas todos los años. Barcelona tiene un millón de habitantes. Recibe 12 todos los años. Hagamos la cuenta. Pero aparte de eso hay que recibir a la gente que viene a trabajar para esos 12 millones de habitantes. Porque pensemos, la gente que se ha criado en el estado del bienestar quizá no quiere trabajar en esos puestos de trabajo que son para recibir a los 12 millones de turistas, de visitantes. Entonces se produce un cambio social brutal en la ciudad de gente que no necesita el idioma, que no se quiere integrar. Mi familia cuando llegó, sí nos quisimos integrar. Mi hermana aprendió catalán, yo aprendí catalán. Mis padres más o menos también. Pero ahora mismo la gente que llega no tiene ningún interés. Es decir, el personaje de Marseille, el pijo aparte, aprendería inglés. Iría al distrito este 22 a Roba o a la playa y tal y aprendería inglés. Porque es el idioma que le va a servir para ligar. Háblame del efecto Guggenheim, Bilbao. El efecto Guggenheim es esa idea de que vemos el Guggenheim y queremos un Guggenheim. Y nos olvidamos de todo lo que rodeó al Guggenheim. Yo soy de Zamora, como toda la gente de Zamora, tengo familia en Vizcaya. E ir a Vizcaya en los años 80 era una cosa dura. Dura. Escucha, para los guipuches sigue siendo dura. Sigue siendo duro. Era una cosa bastante tremenda el área de Bilbao. Entonces, olvidamos que fue una regeneración brutal de toda la zona. En la que el Guggenheim fue solo, digamos, el estandarte. Pero se regeneró la ría, hubo muchísimas más actuaciones. Porque había una situación brutal. Es decir, Vizcaya era una provincia que tenía creo que el 25% de paro. Tenía emigraciones. Es decir, salía gente de Vizcaya a otros lugares porque no había trabajo. Es decir, había un problema muy serio. Y el Guggenheim fue, digamos, el estandarte. Pero claro, si vas a aplicar la misma medicina sin tener la misma enfermedad, es muy absurdo. O sea, otras ciudades han intentado tener su Guggenheim esperando que les llegara todo lo que rodeó el Guggenheim. Totalmente. Y la cagaron. La primera, Santiago de Compostela. Santiago de Compostela quiso su Guggenheim, la ciudad de la cultura. Es que Santiago de Compostela ya tenía Guggenheim, que era la catedral. Ya tenía un edificio emblemático. Ya tenía una cosa maravillosa. Tenía algo maravilloso y tenía un espíritu de ciudad increíble desde hace muchos siglos que no necesitaba ese armatoste que al final evidentemente no se ha acabado. Pero eso circuló por toda la geografía. Mi ciudad donde vivo, al Corcón, hizo un Guggenheim que se llamó Ciudad de las Artes, Ciudad de las Artes y la Creación, algo así, que ha estado cerrado 15 años. Es que igual no todo el mundo necesita un punto de atracción. Pero claro, estamos en un país donde da igual tu problema. La solución es turismo. Hay un concepto, de hecho, que utilizas para hablar de turismo y que me encanta, que es el Detroit del turismo. Para situarnos, Detroit en Michigan, Estados Unidos, fue la cuna del motor. Ha pasado a ser una ciudad muy venida a menos. Y tú sostienes que aquí tenemos algunos Detroit del turismo. De turismo potencial es que, claro, en el año 2020 o 2021 estallaron, como Detroit. Digamos que el esquema laboral del turismo ya es malo. Es decir, si uno se fija en Valencia, las comunidades más turísticas tienen peores índices de desigualdad, de renta, etc. También tiene que ver que la gente con pasta igual está empadronada en Birmingham y no está empadronada en Teulada. Pero aparte, digamos que es un trabajo en el que los malos sueldos, los horarios muy extensos son muy habituales. Y eso en el año 2020 petó. Y yo es que en el libro cito una charla que tuve con una persona, la que también decía en las elecciones catalanas, salió que las rentas bajas habían votado a la ultraderecha. Y alguien dijo, los obreros de la SEAT se han cambiado y ya se han dado cuenta de que los están estafando esta izquierda de la diversidad y tal. Bien, pensar que un obrero de la SEAT es alguien con rentas bajas es no vivir en este planeta. Y aparte, si uno se fijaba en el mapa, que hoy en día hay mapas de todo, hay gente maravillosa que controla los datos, que los hace fantásticamente, el voto a la ultraderecha estaba en las zonas turísticas. Estaba en Salou, estaba en Vilaseca, estaba en Lloret, estaba en esos lugares. ¿Por qué? Porque después de un año de parón hay gente que lo está pasando muy mal, claro. Y eso también pasó en Madrid. Claro, Madrid es una ciudad con un sector terciario muy potente que necesita movimiento. Si Madrid se para, hay mucha gente que está en el alambre, que va en bicicleta y se cae. O sea, en Madrid no se puede parar. Es una ciudad que no se puede parar. Es una ciudad de servicios. Madrid y fuera de Madrid. Y muchas otras ciudades. Hablas de Palma, en Mallorca. El porcentaje de personas que se dedican a los servicios supera el 80%. Y das en el libro un dato que me cuesta hasta creerlo. Dices, en Mallorca hay 4.000 agricultores. En Mallorca hay 4.000 inmobiliarias. Sí, sí, sí. Estos son datos de una asociación fantástica que se llama Terraferida. Sí, sí, el producto es el lugar. Y también daban un dato bastante espectacular que era la construcción de piscinas en Mallorca. Es decir, un lugar en el que lo más lejos que puedes estar del mar es media hora. O tres cuartos de hora. O sea, pues piscinas en un lugar donde igual no sobra el agua, el agua de los acuíferos. Pues da igual, porque la piscina aumenta el valor de la vivienda. Entonces, como esta rotación constante de activos, yo no me quedo la casa para vivir, sino me la quedo para seguir metiéndola en el alimento. La rotación de activos necesito que incremente su valor y construye una piscina. Vale. Hasta aquí el día diagnóstico. Y a partir de aquí tu propuesta. Y a partir de aquí mi propuesta. Es que yo no tengo formación para hacer una propuesta. Si me pides una propuesta, mi editorial me puede matar, pero recomiendo otro libro. Ahora se ha publicado otro libro que se llama Ciudad Feliz, en Capitán Swing. Y bueno, lo estoy leyendo y es un reverso, sí. Es gente que sabe, experiencias muy interesantes en Medellín o en otras ciudades que han funcionado. Es decir, yo cuando me piden, ¿cuál sería tu modelo? Lo primero, los modelos funcionan mal. Siempre, siempre, siempre. Todas las historias de utopías, todas, han acabado. O bien con algún, o bien un incendio como los davidianos, o bien con la gente a hostias enfadada como aquellos de YY West, o bien con la gente ya abandonando y pirándose. Las utopías funcionan mal, porque la gente en cuanto vivimos, en cuanto pisamos, ya no la calle. En cuanto pisas tu casa y vives con alguien, ya hay algún problema. Oye, llevas mucho tiempo en el baño, joder, no has hecho café, tal. Ya empieza a haber problemas. Y los problemas, lo que hay que hacer es convivir con ellos y manejarlos de la mejor manera posible. No hay ningún modelo. Pues nada, un saludo enorme a Álvaro Palau y a toda la gente de ARPA, que estarán encantados de que en el clímax de la entrevista de presentación de tu libro hayas recomendado uno de la competencia. Hay que salir de la dinámica de competición. Hay que salir de la dinámica de competición. Nos hace peores personas. Competir nos hace peores personas. El malestar de las ciudades, Jorge Dionísio López. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Aymar. Somos la conclusión de ser dos almas en coalición. Y es que mezclado somos brisa en una playa. Somos Pedro con su casa. Somos agua en un cristal. Somos la tierra, esa que no se separa. Que aunque esté seca se ama. Aunque esté mejor mojar. Somos yo. Somos yo. Que sin ti no valgo nada. Como el fuego que se apaga. Que si no le empuja el aire morirá. Somos tú. Que sin mi boca no canta. Que sin mis palmas no baila. Que si baila, bailamos los dos. Saltaremos como ranas. Comeremos en la cama. Volaremos como pájaro. Volaremos como pájaro. Hora 25. Aymar Bretos. Pues mira, hace cuatro horas que hemos abandonado el BIF, la ciudad de Ucrania más cercana. Y el compromiso con la información y contigo. Seríamos solo un programa de radio. Pero somos hoy por hoy. Con Ángels Barceló. Cadena Ser. La fuerza de la voz. Sigue a Hora 25 en cadenaser.com y en las redes sociales. En Twitter y Facebook Hora 25 y en Instagram Hora 25 Ser. Los podrás escuchar en muchos sitios. La música siempre ha sido una vía de escape. Para el oyente, para el que la hace. Yo creo que en todas las direcciones que la haga. Incluso cuando esta cosa ha sido masoquista que se hace de estar triste o después de una ruptura sentimental y ponerte canciones que aún te hacen estar más triste. Pero claro, es una manera también de escapar. Porque una vez que bajes abajo del todo, una vez toques fondo, puedes ya poner un pie e impulsarte y volver a salir para arriba. Pero nunca, como los escucharás aquí. A tu rey de SFDK, muchas gracias por haber estado aquí. A ti, muchas gracias. Cada noche, un gato pardo se descubre en El Faro. La evolución de la radio de madrugada. Con Mara Torres. Cadenaser. Dicen que la risa es el mejor afrodisiaco. Por eso, en la madrugada del viernes al sábado, nos pasamos toda la noche haciendo el humor. A la una y media, Juan Carlos Ortega en Las Noches de Ortega. A las dos, Nadie Sabe Nada. Con Andreu Buenafuente y Berto Romero. A las tres, Ignatius Farray y Miguel Maldonado. Los académicos no tienen más miedo que a María Moliner. En segunda acepción. A las tres y media. Hola, Grupo Prisa. Hora veintipico con Héctor de Miguel. A las cuatro. Y que amado. A las bravas. Con Raúl Pérez. Y a las cuatro y media, Burque, Quique Peinado y Enar Álvarez. Hay que volver con este tipo de personas. Yo diría que si te gustan las segundas oportunidades, restaure el mueble. Espera, que se me está cayendo el micro. En Buenismo Bien. En la madrugada del viernes al sábado, disfruta de una gran noche en la Cadena SER. La radio con mejor humor. Cuando te registras en la app de la Cadena SER, tienes el poder. El poder de escuchar tu emisora local aunque no estés en tu ciudad. De enterarte de lo que pasa, cuando pasa. Y de tener siempre a mano tus vídeos y podcasts favoritos. Regístrate. El poder es tuyo. App de la Cadena SER. Adaptada a ti. Cadena SER. La fuerza de la voz. Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. En la Cadena SER. Hora 25. Aymar Bretos. Y Leo Messi acaba de confirmar de su boquita lo que ya sabíamos porque lo adelantó anoche la Cadena SER. Que es que se va a Miami. Manu Carraño, buenas noches. Hola, Aymar. Pues al final y después de mucho pensar, ni los millones de Arabia, ni el paripé del FC Barcelona, que ha demostrado que era un paripé, que era una intención falsa y que eran declaraciones de cara a la galería. No tenía ninguna posibilidad, ni siquiera habiendo recibido el ok del fair play financiero por parte de la liga. Es que era imposible. Ese plan financiero no ha llegado a siquiera llegar a poder ofrecerle a Messi una oferta. Así que Messi lo ha decidido. Lo hemos contado a las 5 de la tarde en directo con Francino en la ventana. Y ha elegido jugar en el Inter de Miami. Así que ese será su futuro. Antes de que lo haga oficial, el club ha concedido una entrevista, sobre todo en clave barcelonista, a Mundo Deportivo y Sport, los dos diarios deportivos de Cataluña. Y este mensaje que lanza Leo Messi, dando alguna explicación y alguna clave de por qué al final no ha vuelto al Barça. Tomé la decisión de que voy a ir a Miami y decidimos continuar el camino hoy. Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver. Pero por otro lado, después de haber vivido lo que viví, la salida y dejar mi futuro en manos de otro, por así decirlo de alguna manera, quería tomar mi propia decisión, pensando en mí, en mi familia. Se ha demostrado que ha sido una farsa todo lo de depende de Leo, depende de Leo. Al final no ha habido ninguna oferta del FC Barcelona, luego lo hablaremos tranquilamente en el larguero. Y opta por irse a Miami. Menos dinero, menos oferta económica que la de Arabia Saudí, pero a mí me da la impresión de que Leo Messi tiene la luz pagada ya para bastante tiempo. No va a ser un problema de paz. Menos de cuánto estamos hablando. Pues mira, la oferta de Arabia Saudí superaba los 350 millones. Sí, sí. Si lo contamos así como si nada, ¿sabes? Un futbolista, 350 millones al año. En Miami van a ser 50, solo, solo 50, Aymar. Pero es verdad que eso va a llevar una serie de pluses adicionales, ¿no? Por su firma patrocinadora. Porque 50 te pones a sumar. Exactamente, correcto. No andará muy lejos al final de la cifra de Arabia Saudí, pero creo que entre Miami y Arabia Saudí, oye, hay quien erige Arabia Saudí, como acaba de hacer Karim Benzema, Messi y su familia tenían otras preferencias, y en caso de no volver al Barça, se van a Estados Unidos. Venga, te escuchamos luego en el Larguero, Mario. Adiós, Aymar, chao. Es miércoles 7 de junio, y a pesar de que se esperaba y que se daba por descontado, es un palazo para el gobierno la decisión del Tribunal Supremo que avala las rebajas de pena por la ley del solo sí de sí. El Supremo da luz verde a esas rebajas frente al criterio de la Fiscalía. Así que hoy se marca el camino para que los tribunales inferiores, cuando se sigan enfrentando a peticiones de rebaja de pena para violadores y pederastas, tengan claro exactamente qué es lo que les dicta el Tribunal Supremo, que es que abandí con las rebajas. La cuestión es hasta qué punto esto está ya electoralmente amortizado, si el daño ya está hecho, si todo el daño ya está hecho para los partidos del gobierno de coalición, y en concreto en el caso de Irene Montero otra derivada. ¿Hasta qué punto esto carga de argumentos a quienes desde Sumar no quieren verla en las listas de las generales porque consideran que ya resta más que aporta? Esta noche Más Madrid ha votado con un 96% su integración en Sumar para estas generales. La Chunta también lo acaba de anunciar, que se suma. Pero la clave de todo sigue siendo Podemos. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber acuerdo o no va a haber acuerdo? La clave de todo siguen siendo las listas. ¿En qué orden va cada uno? ¿Cuántos puestos de salida se queda cada partido? ¿Cómo se va a repartir el dinero? En eso están a esta hora de la...